Javier Negrete. La hija del Niro. Presumen. En el año 48 a.C. Una jovencísima Cleopatra, la última heredera de los faraones y de la sangre de Alejandro Magno, comparte el trono de Egipto con un hermano al que aborrece, Ptolomeo. Muy lejos de allí, en Grecia, se decide el futuro de la República Romana, encarnado en el enconado enfrentamiento de sus dos generales más carismáticos. Pompeyo y Julio César. Alejandría se convierte en el escenario de este decisivo episodio en el que, finalmente, acabarán encontrándose los intereses y las pasiones de Cleopatra, una mujer dotada de una inteligencia excepcional y que gobierna con mano firme en un mundo de hombres, y de César, el estratega y político más brillante de su tiempo, decidido a convertir Roma en la ciudad más poderosa del mundo. 1. Año 699 de la fundación de Roma, en el consulado de Marco Licinio Craso y Neo Pompeyo el Grande. Roma es cada vez más poderosa, y sin embargo la República se desangra desde hace décadas en conflictos civiles. Tras el encarnizado enfrentamiento entre Mario, Silla y sus respectivos partidarios, se han vivido tiempos de relativa calma. Pero la hostilidad se empieza a acumular de nuevo entre las clases sociales y, sobre todo, entre los miembros de la élite, educados en una ética de competencia despiadada. Hace 450 años que los romanos expulsaron a los reyes e instauraron un régimen de equilibrios de poder. Ahora, esos equilibrios que sirvieron para gobernar una ciudad se están demostrando inútiles para administrar un imperio que se extiende desde las columnas de Hércules hasta Siria. El poder de los grandes generales, hombres capaces de alistar y mantener ejércitos más leales a ellos que a la República, no deja de acrecentarse. La pregunta es cuál de esos caudillos militares se convertirá en amo y señor de Roma. El más prestigioso entre ellos es Pompeyo el Grande, el hombre que barrió a los piratas de todo el Mediterráneo, conquistó Oriente y trajo a Roma un botín que desafía toda imaginación. Pero una nueva estrella se empieza a alzar en el Oeste. El procónsul gallo Julio César lleva tres años de conquista sin interrupción en Lagaria. En el verano del año 699 de Roma tiende un puente sobre el Rhin y lo cruza para advertir a los germanos de que en cualquier momento puede invadir su país. Al mismo tiempo, está emprendiendo preparativos para atravesar el Canal de la Mancha y llevar los estandartes romanos por primera vez a la brumosa isla de Britania. Gracias a las victorias y al botín obtenido, César se hace cada vez más poderoso y amenaza con eclipsar la gloria de Pompeyo el Grande. Por el momento, las relaciones entre ambos se mantienen cordiales, ya que Pompeyo está casado con Julia, la hija de César. Pero entre la nobleza romana hay muchos enemigos de César que, temiendo que se convierta en tirano, intentan malquistarlo con su actual aliado. Es sólo cuestión de tiempo que la violencia estalle de nuevo, rompa todos los diques y salpique de sangre Roma y sus dominios. Prácticamente todas las orillas del Mediterráneo son dominio de los romanos, que con razón lo denominan Marenostrum. Una de las pocas excepciones se encuentra en Egipto, reino que, sin embargo, mantiene un pacto de alianza y amistad con el pueblo romano. En Egipto corre el año 3 del reinado de Berenice Epifanía. La joven reina usurpó el trono a su padre Ptolomeo Auletes, aprovechando que éste había abandonado el país para viajar a Chipre y reclamar a los romanos la devolución de la isla. Ahora la joven soberana gobierna Egipto como han hecho todos los Ptolomeos desde hace casi tres siglos, sin apenas moverse de Alejandría ni molestarse en aprender la antiquísima lengua de los faraones. Por su parte, el derrocado Ptolomeo Auletes se ha instalado en Roma, gastando dinero a manos llenas y endeudándose allí donde no alcanzan sus fondos, todo ello para sobornar a los políticos más influyentes y conseguir que le devuelvan el trono de Egipto. Pero Berenice no es la única hija de Auletes. En la ciudad de Memphis se encuentran los cuatro hijos de su segunda esposa. Dos de ellos son varones de siete y cuatro años, y ambos se llaman Ptolomeo. También está allí Arsínore, de trece años. Y la mayor de los cuatro, una joven portadora del nombre más prestigioso entre los herederos de la vieja Macedonia, el mismo que llevó la hermana del legendario Alejandro Magno. Cleopatra. 1. El viaje del agua. La noche en que cumplió quince años, la segunda de la inundación, Cleopatra se bañó en el Nilo junto a cientos de personas que ignoraban que aquella joven era una princesa de Alejandría. Mientras la corriente acariciaba su piel desnuda y la luna llena tejía hilos de plata en el agua, Cleopatra cerró los ojos para imaginar que su espíritu se convertía en un ibis blanco y remontaba el río buscando sus lejanas raíces. Aunque ella apenas podía intuirlo, el agua que bañaba su cuerpo había iniciado su fantástico viaje semanas antes, en las postrimerías de la primavera, miles de kilómetros al sur de Egipto. Al acercarse el verano, como todos los años, la costa y el interior de Somalia y Etiopía habían comenzado a caldearse aún más bajo los rayos casi verticales del sol. En contacto con el suelo ardiente, el aire se calentó y ascendió a las alturas, dejando sitio libre para que lo ocupara un viento que provenía del Océano Índico, más allá incluso del Ecuador. Ese viento, que arrastraba consigo la humedad del mar, pasó por encima del árido país de Punt. Avaro, no se dignó soltar una gota de lluvia sobre aquellos parajes ocres y agrietados. Pero cuando llegó a las tierras altas de Etiopía y sopló sobre montañas y planicies que se elevaban a más de dos mil metros, la corriente de aire se enfrió, y al hacerlo ya no pudo seguir reteniendo en su seno todo el líquido que le había robado al Índico. El agua empezó a condensarse en gotitas. Aunque minúsculas, eran tan numerosas que pronto formaron nupes altas y negras, monstruosos cumulonimbos cuyas cimas se elevaban varios kilómetros, alcanzando las alturas donde ni las águilas sueñan con volar. Las nupes se hincharon hasta convertirse en yunques colosales robados de la fragua de Hefesto. Por fin, sus costuras reventaron y soltaron el agua en espectaculares trombas, acompañadas de rayos que rasgaban el cielo y de truenos que hacían retemblar las tierras altas de este a oeste. Mil aguaceros confluyeron en el gran cuenco del lago Tana, cuya superficie hervía acribillada por la violencia de la lluvia. Otro lago habría subido de nivel hasta desbordar sus orillas. Pero el Tana no, pues miles de años antes sus aguas habían excavado una salida en su parte sureste. Aquel drenaje, el nacimiento del Nilo azul, fluía plácidamente el resto del año. Mas ahora la corriente se encabritó como una manada de caballos furiosos y se abrió paso bramando entre las angostas rocas. En el gran ciclo de ciclos que es el tiempo, todo trata de retornar a su origen, y por eso los ríos siempre buscan el mar. Pero el Nilo, renacido cada año como el dios Osiris, no regresaría jamás al Índico, sino que emprendería un fantástico y tortuoso viaje. El río, conocido como Azul pese a que sus aguas corrían pardas, se dirigió primero hacia el sureste. Tras precipitarse por unas rugientes cataratas de 50 metros de altura, levantando cortinas de espuma que los lugareños llamaban, el humo sin fuego, trazó un rodeo hacia el sur primero y después el oeste. Mientras viajaba, la corriente abría su propio sendero, una larga cicatriz excavada entre rocas y montañas, un profundo cañón cuyas paredes se alzaban en muchos lugares más de mil metros sobre el agua. Todas aquellas montañas y planicies habían nacido millones de años atrás, en un tiempo anterior a los humanos y a los mismos dioses, cuando las convulsiones de Gea crearon el Mar Rojo y separaron Arabia de África. Debido a esos movimientos telúricos, las tierras altas de Etiopía estaban formadas de rocas volcánicas, muy nutritivas para las plantas y relativamente blandas. Las lluvias y los torrentes arañaban aquellos basaltos, los lijaban como una incansable escofina y arrastraban ingentes cantidades de limo oscuro que tenían de marrón las aguas del Nilo. Cargada con todo aquel abono, la crecida describió una audaz curva hacia el norte. Después de abandonar las tierras altas, a 1500 kilómetros de las fuentes del Sol donde había nacido, se encontró con el Nilo Blanco. Este, a su vez, había realizado ya un larguísimo viaje desde los grandes lagos situados en las montañas de la Luna, en el mismo corazón de África. Pero venía muy debilitado tras atravesar el laberinto pantanoso del Sud, una trampa donde sus aguas se enfangaban y estancaban y donde los rayos del Sol le arrebataban más de la mitad de su caudal. Para el Nilo Blanco, la llegada de su hermano azul resultaba providencial. De no ser por su aporte, no habría sido capaz de atravesar las candentes arenas del Sahara y habría desfallecido de sed entre las dunas para terminar muriendo en alguna depresión de aguas estancadas. Al unirse ambas corrientes, las aguas pardas del azul se rizaban sobre las del Blanco, que se hundían bajo ellas en señal de su misión. Juntos, y tras recibir el abrazo de otro gran afluente, el Astaboras, prosiguieron hacia el norte ya como un solo Nilo, atravesando el desierto de Nubia. Después de cruzar una zona de rápidos y escollos conocida como, Catarata, el gran río bañó las orillas anaranjadas de Meroe. Las abuzadas pirámides de arenisca de su capital, Kush, presenciaron su paso con la apática serenidad de la piedra. Sin detenerse a descansar, el Nilo describió otro gigantesco meandro, una inesperada curva hacia el suroeste que lo internó en el desierto más de 300 kilómetros antes de reanudar su viaje hacia el norte. Mientras tanto, seguía precipitándose por más rápidos sembrados derrompientes que reducían a astillas las escasas embarcaciones de los audaces que se aventuraban a intentar sortearlos. Por fin, después de acelerarse por última vez en la sexta Catarata, el gran río entró en el país de los faraones. Allí se separó en dos durante un par de kilómetros para rodear la isla de Elefantina. En esta se encontraba el primer nilómetro, unas escaleras talladas en piedra que descendían hacia el lecho del río. Hinchadas por la crecida, las aguas subieron y fueron cubriendo las marcas grabadas desde hacía miles de años en las paredes de la escalera. Había muchos más nilómetros a lo largo del río. Pero el de Elefantina ofrecía un indicio de cómo sería la inundación, si escasa, generosa o destructora. A partir de Elefantina, la corriente ya no perdió de vista su destino final, el Mediterráneo. Durante cientos de kilómetros atravesó el Alto Egipto, un país superpoblado y al mismo tiempo el más angosto del mundo, pues el valle apenas llegaba a los quince kilómetros de anchura. Se trataba de un paraje asombroso, creado por el propio río. Si éste desapareciera, las arenas no tardarían en adueñarse del lugar, ya que allí podían pasar años enteros sin que cayera una sola gota de lluvia. El paso del fértil valle del Nilo al desierto que lo rodeaba por ambos lados era abrupto, repentino. Sin transición. Uno podía plantar el pie derecho en Kemet, la nutricia Tierra Negra, y el izquierdo en Deshret, la estéril Tierra Roja, dominio de Set, señor del caos. En el remoto pasado, la crecida arrancaba grandes trozos de ribera, borraba las lindes de los campos y modificaba el propio cauce del río. Pero desde hacía miles de años los egipcios habían excavado una intrincada red de canales, acequias y diques que domesticaban la riada y pastoreaban las aguas hasta parcelas que se convertían en extensos lagos rectangulares. Sobre ellos, las ciudades y los poblados se alzaban como islas desperdigadas sobre un nuevo mar, y los caminos construidos sobre terraplenes se convertían en puentes. Las aguas siguieron subiendo más allá de Tebas la de las Cien Puertas, discurriendo entre los dos desiertos, el de Libia y el de Arabia. Tras bañar decenas de ciudades y cientos de aldeas, poco antes de llegar al bajo Egipto, donde el río se dividía en siete bocas y creaba la región del Delta, el Nilo se acercó por fin a Memphis. Memphis, Menefer, la hermosa y duradera, antigua capital del reino. Allí se alzaba el templo del dios Ta, y Kuptá, que los griegos habían transcrito de oídas como Aigoutos, Egipto, para dar nombre al país entero. Y en el templo de Ta se encontraba Cleopatra la víspera de su cumpleaños, horas antes de que Sobnet, la estrella esplendente, volviera a levantarse tras setenta días sumergida en el inframundo del Duat y marcara el inicio de la inundación y del año nuevo. 2. El templo de Ta, Memphis. Para los niños, quizá. Pero para Cleopatra y Arsino no hay perdón. Se hallaban en la tercera hora de la noche, aquella que corta las almas. Ra, el dios Sol, recorría el tenebroso inframundo pilotando su barca nocturna, Mesquetet, y estaba a punto de resucitar a Osiris. Pero durante el largo día sus rayos habían caldeado tanto la tierra que los sillares de los muros y las losas del suelo del patio seguían irradiando calor como ladrillos de horno. Y, sin embargo, Neferta se estremeció. A sus años, a la anciana rara vez le parecía que la temperatura fuese sofocante. Además, las palabras de Teotrito, el mercenario enviado por la reina, cortaban con un filo tan helado como la espada que llevaba al cinto. ¿Que no hay perdón? Preguntó Neferta. ¿Se puede saber qué pecado han cometido mis nietas para necesitar que alguien las perdone? Había intentado expresarse con tono enérgico. Por desgracia, los años habían lijado su garganta igual que la arena del desierto vecino había limado poco a poco sus dientes. Ella misma se dio cuenta de que la voz que brotaba de su boca sonaba áspera y aguda como el braznío de un cuervo. El pecado de nacer en el momento en que no debían, contestó Teotrito. Es decir, después de la reina. Ahora, entrégame a los cuatro para que mañana puedan estar en Alejandría, mi señora Berenice. Dejé de responder por ese nombre hace mucho. Has de llamarme Neferta. Como tú prefieras, señora, repuso Teotrito, despachando la objeción con un gesto displicente. Cierto era que Neferta había nacido como Berenice, y por sus venas corría la sangre de los Ptolomeos que gobernaban Egipto. Pero ese nombre, que compartía con la reina usurpadora, no significaba nada para ella desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera se consideraba ya griega. Por supuesto, seguía siendo perfectamente capaz de expresarse en Koine, la lengua común de los helenos, y ahora la estaba utilizando con aquel chacal hambriento de guerra. Pero cuando lo hacía, Neferta se descubría a sí misma traduciendo mentalmente las frases que primero había pensado en egipcio. Incluso había dejado de soñar en griego. El día en que se dio cuenta de ello comprendió que su transformación se había consumado. Y aquello había ocurrido muchas décadas atrás. Pero ahora los recuerdos de su pasado más remoto volvían por culpa de aquel mercenario. Neferta, otrora Berenice, era hija del rey Ptolomeo, octavo de tal nombre, que en vida se había hecho llamar a sí mismo Evergetes, Benefactor. Sus súbditos, más maliciosos, se referían a él como Fiscón, el panzudo, y con tal apodo había pasado a las crónicas. Durante mucho tiempo, Neferta había guardado una imagen neblinosa de su padre. No obstante, conforme envejecía contemplaba cada vez con más nítides las memorias más antiguas, del mismo modo que las recientes, lo que había desayunado esa mañana, sin remontarse más lejos, se le escabullían como carpas en un estanque. Incluso después de tanto tiempo, el recuerdo que evocaba de él la hacía ruborizarse. Tradicionalmente, los egipcios más pudientes se enorgullecían de comer mucho mejor que los costilludos y fibrosos campesinos. Por eso, las estatuas de escribas y funcionarios los representaban con vientres rondos y pechos calnosos, casi femeninos. Pero la obscena exhibición de la gordura del padre de Neferta provocaba en los demás la vergüenza que él parecía incapaz de experimentar. Obeso como un hipopótamo, Fiscón alardeaba de ello vistiéndose con túnicas de lino transparente a través de las cuales se contaban perfectamente los surcos que separaban sus mantecosas lorzas y se veía cómo se sacudían sus rollos de carne cada vez que se reía, tosía o soltaba alguna ventosidad sonora como un trueno y maloriente como una ciena gamefítica. La vida de Fiscón, epítome de los defectos de los Ptolomeos, había sido sangrienta como una tragedia y grotesca como una comedia de enredos y raptos. Siguiendo el ejemplo de sus antecesores, se casó con su hermana Cleopatra, pero al mismo tiempo lo hizo con la hija de ésta, que también se llamaba Cleopatra y que era su propia sobrina. Así no se confunde de nombre en la cama, comenzaban los maliciosos, que añadían cábala sobre si el miembro real conseguiría asomar entre las adiposidades de su vientre al menos lo suficiente para insertar su semilla en alguna de sus esposas. La primera Cleopatra, que era una mujer de armas tomar, como tantas de aquella temperamental dinastía, incitó al pueblo de Alejandría contra el rey y contra su joven esposa. Los alejandrinos, aficionados desde hacía varias generaciones a las algaradas violentas, se dejaron convencer por ella, asaltaron el sector real de la ciudad, saquearon lo que pudieron e incendiaron varias dependencias. Mientras tanto, Fiscón huyó hasta el puerto privado de los Ptolomeos, transportado en una litera por diez nubios que no dejaban de jadear bajo aquella carga pese a que exhibían unos músculos dignos de Heracles. Nefeptá, que tendría tres o cuatro años, lo recordaba perfectamente, pues ella, hija de una concubina real, había participado en la fuga en brazos de su madre. Los exiliados se habían refugiado en Chipre. Allí gobernaba un hijo adolescente de Fiscón y su hermana Cleopatra, llamado Ptolomeo como todos los varones de la familia y conocido, para distinguirlo de otros, como Menfita. Fiscón no se anduvo con reparos y ordenó matar a su propio vástago, despedazarlo y enviar sus trozos a Alejandría en un cofre de cedro etiquetado con un papiro que rezaba. Para mi amada esposa y hermana. Ni siquiera tuvo la decencia de embalsamar los despojos. No era el primer hijo de Cleopatra al que eliminaba. Ella había estado casada antes con otro de sus hermanos, Ptolomeo Filometor, del cual había engendrado a Ptolomeo Neofilopator. Cuando Cleopatra enviudó de un hermano y se casó con el otro, con Fiscón, éste no había esperado demasiado tiempo para librarse del potencial rival. De hecho, hizo que asesinaran a Neofilopator en el mismo festín de bodas. ¿Qué mejor ocasión? Al menos, en este caso podría alegarse a favor de Fiscón que sólo había matado a un sobrino, no a un hijo. Según un mito griego que Nefepta había escuchado de niña, en el origen de los tiempos el titán Cronos castró a su padre Urano con una hoz y luego arrojó los genitales al mar. Durante aquella larga parábola, un reguero de sangre del miembro mutilado cayó sobre la tierra, y de dicha sangre nacieron las eringas. Desde entonces, las tres criaturas de cabello serpentino se aparecían a todos aquellos que cometían crímenes contra sus padres, hijos o hermanos y los hacían enloquecer con la mirada de sus ojos rojos y candentes como brasas. A pesar de ello, en opinión de Nefepta, los Ptolomeos, tanto los varones como las hembras, debían de ser inmunes al espanto de las eringas, ya que asumían sus crímenes con total desparpajo y sin una pizca de remordimiento. Pese a toda la sangre que había corrido entre ambos, Fiscón y su hermana Cleopatra se reconciliaron y gobernaron juntos en Alejandría durante nada menos que ocho años. Al menos, de las postrimerías de aquel violento reinado, Nefepta sólo sabía de oídas, pues para entonces ya no se encontraba en Alejandría, sino en Memphis. La razón de su mudanza era que Fiscón podía ser un tirano cruel y grotesco, pero no del todo estúpido. Sabía de sobra que para gobernar Egipto desde Alejandría necesitaba congraciarse con la poderosa casta sacerdotal. Al igual que hicieron sus antecesores, había elegido como aliado al clero de Ta, patrón de Memphis. Por eso la ciudad y el santuario recibían las mejores donaciones y privilegios. Y por eso Fiscón había casado a la menor de sus hijas, Berenice, con el sumo sacerdote Paseremta, segundo de tal nombre. Cuando se la llevaron Nilo arriba en un trirreme con destino a Memphis, Berenice era tan joven que ni siquiera había tenido la primera menstruación. En aquel momento, se sentía tan asustada por el futuro que no paraba de llorar. Su última imagen del faro la recordaba deformada a través de una cortina de lágrimas, hasta que la enorme luminaria se perdió, tapada por las espesuras de papiros que poblaban el delta. ¡Qué joven y tonta era! En Memphis, con su nuevo nombre, había encontrado la tranquilidad, lejos de aquella familia de locos parricidas en la que había nacido. Ta era un dios sabio, y su templo un remanso de paz, una fortaleza dividida en cuadrantes simétricos, sembrada de bellos jardines que representaban el orden y la belleza. En realidad, aquel templo constituía una imagen a pequeña escala del propio Egipto, un país hermoso, fértil y civilizado rodeado por todas partes de desiertos, enemigos y barbarie. El templo de Tano se limitaba a ser un santuario donde la divinidad tenía su casa. Era también un manantial de pureza y orden, un venero del que brotaba maaz para contrarrestar el poder de las fuerzas del caos acaudilladas por Seth. Allí había pasado en efecto setenta años. Primero como esposa del sumo sacerdote Paseremta, después como madre viuda de su sucesor Pedubastes, ahora como anciana abuela del tercer Paseremta. Y, pese a algunos sinsabores y momentos de dolor, no era una vida de la que se pudiese quejar. Pero, aunque quisiera, resultaba imposible romper del todo los lazos con la familia real. Cuando el rey Ptolomeo Auletes, nieto del obeso Fiscón, enviudó de su primera mujer, Cleopatra Trifena, que al mismo tiempo era su hermana, buscó una nueva esposa con la que tuviera algún vínculo familiar y que de paso le sirviera para reforzar su alianza con el clero de Memphis. La elección parecía obvia. Su prima Sepuntepet, la única hija de Neferpta y su difunto esposo. La joven partió hacia Alejandría, invirtiendo el sendero y el destino de su madre, y se casó con Auletes con el nombre de Cleopatra. Por el cálamo de Toth. Solía pensar Neferpta. Si los cronistas del futuro quieren escribir la historia de esta familia se van a volver locos. De esa unión fueron engendrados dos hembras y dos varones. Cuando nació la segunda hija, Arsínoe, Sepuntepet estuvo a punto de morir desangrada. Para aliviarla de las cargas de la maternidad, Neferpta hizo que le trajeran a Memphis a la mayor, Cleopatra. De este modo había podido educarla a su manera hasta los siete años y enseñarle la verdadera lengua, el egipcio. Después, Cleopatra regresó a Alejandría con su familia. Pero todos los años visitaba a Memphis al menos unas semanas, que su abuela aprovechaba para instruirla en los secretos del país cuyos legítimos habitantes no llamaban Egipto, sino Kemet, la Tierra Negra. Así habían pasado unos años. Por las noticias que llegaban a Memphis, la conducta de Auletes escandalizaba a los alejandrinos. Bebía y comía tanto que, según las malas lenguas, pronto dejaría de valerle la ropa y no tendría más remedio que desenterrar a Fiscón para robarle la túnica mortuoria. Como se consideraba una especie de reencarnación de Dioniso, participaba con entusiasmo en todos los rituales del dios, orgías incluidas. Pero lo que resultaba más vergonzoso para las clases altas griegas era que se complacía en tocar la flauta en persona, como si fuese una de aquellas jóvenes ligeras de ropa y de cascos que amenizaban los banquetes de los varones, y por eso precisamente lo habían apodado Auletes, el flautista. Para los helenos, la flauta era un instrumento plebeyo, indigno de un rey. Si al menos se hubiese aficionado a la aristocrática lira, como el noble Apolo. A Nefertano le asustaban los supuestos excesos de Auletes, pues se quedaban muy cortos comparados con lo que había presenciado de niña en el Palacio Real. Sin embargo, no dejaba de mantener agentes en Alejandría que la informaban de todo lo que allí acontecía, sobre todo alrededor de Cleopatra, en quien había depositado muchas esperanzas y por cuyo futuro procuraba velar. Gracias a esos espías, Nefertá se enteró de que Berenice, la hija mayor de Auletes, planeaba un golpe contra su padre aprovechando el viaje de este a Chipre para reclamar la isla a los romanos. Sospechando que cuando Berenice consiguiera el poder intentaría eliminar la posible competencia, la anciana envió una nave para buscar a sus cuatro nietos y traerlos consigo a Memphis. Cuando la joven asaltó el trono, tal como estaba previsto, sus hermanastros ya no se hallaban al alcance de sus garras. Tras las paredes de adobe del templo de Tá, rodeadas a su vez por la gruesa muralla de sillares blancos que protegía Memphis tanto de los enemigos como de la crecida del río, Cleopatra, Arsinoe y los dos pequeños Ptolomeos se encontraban a salvo de las insidias de la usurpadora. La nueva reina había invitado a sus hermanastros a visitarla dos veces. La primera, cuando se casó con un tal Seleuco. Un matrimonio efímero, pues apenas habían transcurrido dos semanas cuando ella misma ordenó que lo estrangularan con un Dogal en su presencia. La segunda, en sus nuevas nupcias con Arquelao del Ponto. Nefepka declinó ambas invitaciones en nombre de sus nietos, y Berenice no objetó nada, como si se conformara por el momento con tal arreglo. Ahora, la situación había cambiado. Para exigir que le entregaran a sus hermanastros, la usurpadora había enviado a uno de sus oficiales, Teócrito, un mercenario de origen arcadio y reputación de asesino implacable. Aun siendo mujer, Berenice siempre se había mostrado tan directa y brutal como el más tosco de los varones. Por eso recurría a tipos como Teócrito y no se molestaba en disimular la razón de su exigencia. 3. Ellas serán ejecutadas, insistió el mercenario. Pero los niños se educarán donde deben y como deben, a la manera de futuros reyes, y si saben comportarse, serán recompensados a su debido tiempo. A la derecha de Neferta, su nieto Paseremta soltó un bufido. «No te entregaré ni a mis primos ni a mis primas», dijo, pronunciando las consonantes del griego como si tallara la roca con un cincel. «Están bajo la protección de Ta». Teócrito levantó la mirada hacia la estatua que vigilaba la entrada del templo, un coloso de piedra de siete metros con el rostro verde, una larga perilla negra y una estrecha túnica blanca que lo ceñía como una mortaja. La visión no debió impresionarlo, porque se encogió de hombros y escupió a un lado. Ante aquella falta de respeto, Neferta musitó una rápida plegaria y dibujó un gesto mágico con los dedos para evitar que el dios se enojase. «Di lo que quieras», repuso Teócrito. «Pero si no se los entregas a la reina, es posible que ella se replantee vuestra situación. ¿A qué te refieres?» Preguntó Paseremta. «Si no me entregáis a los príncipes, la reina revocará los privilegios del templo. En este país hay más dioses que peces en el mar, y todos poseen sacerdotes y santuarios. No creáis que mi señora la reina no puede sustituiros. ¿Nos estás amenazando aquí, en nuestra propia casa?» Los ojos de Paseremta despedían chispas. La luz de las antorchas tallaba sus pómulos, haciendo más descarnadas aún sus mejillas, y arrancaba reflejos aceitados de su cráneo, liso salvo por la trenza que le colgaba sobre la oreja derecha y lo señalaba como sumo sacerdote del templo. Alto y nervudo, el nieto de Nefertá poseía un físico y un temperamento más propios de un guerrero que de un religioso. A su lado, su tío Joremjotep, único de los hijos de Nefertá que sobrevivía, lo agarró suavemente del codo para calmarlo. «Mi querido sobrino, no creo que el noble Teócrito haya venido a este recinto sagrado a amenazarnos. Seguramente lo hemos malinterpretado». Joremjotep habló en tono suave y sin perder esa perpetua sonrisa que lo relativizaba todo. El escriba y jefe de secretos de Ta siempre parecía estar de buen humor. Sin embargo, Nefertá, como madre suya que era, sabía que en el fondo de su alma se hallaba resentido, ya que se consideraba más apto para el puesto que su sobrino. Ser sumo sacerdote de Ta no era cuestión baladí. En la práctica, gobernaba como jefe espiritual a los súbditos egipcios del rey y era el segundo hombre más poderoso del país. «No, noble Joremjotep, no me habéis malinterpretado», respondió Teócrito con sarcasmo. «Tu sobrino está en lo cierto. Mis palabras son una amenaza en toda regla». «TCH, TCH», dijo Joremjotep. «Me sorprende que ignores que la sutileza es la clave del arte de la negociación. No me he educado en un templo ni una cancillería como vosotros. No estoy acostumbrado a negociar. Solo a ganar batallas. ¿Queréis veros en una batalla?» Teócrito hizo una pausa y miró a su alrededor, evaluando la altura de las paredes que los rodeaban en aquel patio semi-escondido entre la muralla principal y la puerta norte del templo. «Estos sillares parecen sólidos», concluyó. «Pero no hay nada que mis catapultas y arietes no puedan derribar. ¿Qué propio de la usurpadora es enviar a un perro de presa para hacer el trabajo que se debería confiar a un zorro», dijo Nefertá en egipcio. Joremjotep soltó una carcajada seca, carente de alegría. «Dejad de hablar en el idioma de la chusma, contestadme ya y no me hagáis perder más tiempo», repuso Teócrito. Joremjotep y Paseremta cruzaron una mirada entre sí y luego volvieron los ojos a la anciana. Ella no poseía cargo oficial en el templo. A pesar de todo, era el alma y la voluntad de aquel lugar desde hacía muchos años. «El tiempo lo pierdes porque quieres tú, griego», respondió Nefertá. «Te dijimos antes que no, y la respuesta sigue siendo no y lo seguirá siendo mientras las estrellas brillen en el cielo y el Nilo siga su curso». «Puede que el Nilo siga su curso, anciana, pero será sobre las ruinas humeantes de esta ciudad». «Sí que ladra claro el perro de presa», comentó Oremotep en egipcio. Teócrito lo miró de reojo y acarició el pomo de la espada que colgaba del tal y cruzado en bandolera sobre su coraza. «No sé qué has dicho, sacerdote, pero si es una maldición, cuida que no reboce sobre ti. Basta». Exclamó Paseremta, golpeando las losas con la contera de su bastón, el largo cetro de Ta. «No consentiré más irreverencias en la ciudad sagrada. Márchate ahora mismo de Ménfiso aprenderás por las malas el respeto debido al sabio creador de todo». Teócrito miró a su alrededor. Detrás de él, junto a la puerta de la muralla y sin llegar a entrar al patio, aguardaban diez soldados de su escolta. Pero sobre la darbe se habían apostado más de veinte arqueros egipcios, y detrás de Nefepta y los dos sacerdotes formaba un grupo de servidores del templo, jóvenes musculosos vestidos con faldellines verdes y adiestrados en el arte ancestral del combate con bastón. «Está bien», dijo el mercenario tras sopesar fuerzas. «Pero volveré con naves de guerra y con cinco mil soldados. Entonces veremos si tus palabras siguen siendo tan resonantes, sumo sacerdote. Trae todos los barcos y soldados que quieras», respondió Paseremta. «El propio Ta, señor de los ingenieros, levantó estas murallas. Nadie las ha expugnado jamás. Y nadie las expugnará». La anciana meneó la barbilla de forma casi imperceptible. Nunca le habían gustado las baladronadas, y menos las que no se podían mantener. Sólidos eran en verdad los muros blancos de Memphis, ya que cada año los ingenieros y albañiles los reforzaban para que aguantaran el embate de la inundación. Pero en el pasado ya habían caído asaltados por los crueles asirios. Y no una vez, sino dos. Un hecho que Paseremta, como tantos otros patriotas que ensoñaban un pasado glorioso en lugar de estudiarlo, prefería ignorar. Sin añadir nada más, Teócrito se despidió con un saludo marcial, exagerando el gesto para que las placas de bronce cosidas a su coraza de lino emitieran un sonido metálico. Un recordatorio tosco del poder militar que podía desencadenar sobre Memphis. Después se dio la vuelta y salió del patio. Tras él, las puertas de acacia chapadas de cobre se cerraron con un largo y gimiente chirrido. Durante unos segundos reinó el silencio, mientras la anciana, su hijo y su nieto se miraban. Un caprichoso golpe de viento se coló sobre la muralla y sacudió las hojas de las palmeras, que se rozaron entre sí con un áspero frufru. Agitadas por el aire, las llamas de las antorchas proyectaron sombras que bailaron huidizas entre las estrías de las columnas, labradas a modo de gruesos troncos de papiro. Por fin, Paseremta tomó la palabra, ya que, pese a ser el más joven, también era el superior jerárquico. Memphis siempre ha procurado mantenerse neutral en las rencillas dinásticas de Alejandría. Pero esta vez no es posible. ¿Es que la insolencia de la usurpadora no conoce límites? Tal vez podrías haberte mostrado más sutil en tu negativa, dijo Jorenjotek. Un tono más conciliador nos habría ganado tiempo. ¿Tiempo, para qué? Rumores. ¿No escuchas los rumores? ¿Los de la invasión? Preguntó Paseremta. Así es. Saltaremos de la cazuela para caer en las brasas. Nefertá asintió lentamente. Hacía varios días había llegado a Memphis una noticia que, por el momento, no se había confirmado. Al parecer, un ejército invasor se acercaba desde el nordeste, atravesando el desierto entre Siria y Egipto. Supuestamente, ese ejército pretendía reinstaurar a Auletes en el trono. En él formaban miles de soldados sirios. Y legionarios romanos. Al pensar en ello, Nefertá rechinó sus desgastados dientes. Romanos. Párbaros. Sanguinarios. Codiciosos. La anciana estaba convencida de que, si en verdad los romanos querían devolver el trono a Auletes, no se debía a que respetaran la legitimidad o a que comprendieran que la joven Berenice era una tirana incapaz. Llevaba décadas oyendo hablar de sus tropelías, y ahora habría metido la mano entre las ascuas de un altar para jurar que habían recibido un soborno de proporciones astronómicas. Lo cual significaba que el pueblo egipcio tendría que pagar aún más impuestos. Nefertá no era ninguna revolucionaria partidaria de entregar la tierra a los campesinos que la trabajaban. Pero sabía que, si uno carga y sigue cargando el lomo de un camello, puede llegar un momento en que baste un solo grano de cebada más en las alforjas para derribarlo. Alejandría ya exprimía suficientes recursos a los campesinos egipcios como para que además éstos se vieran obligados a sustentar a Roma, otra urbe gigantesca. Al menos, las noticias sobre la inundación parecían alentadoras. Pocos días antes había llegado un barco de la isla Elefantina, remando corriente abajo para anticiparse como mensajero de la crecida. En el primer nilómetro las aguas habían subido 27 codos. Eso significaba que, si los dioses no disponían lo contrario, al llegar a Memphis marcarían 16. Una cifra óptima, por encima de lo que se consideraba bueno, pero sin llegar a los 20 codos que acarreaban una riada destructiva. Ese año obtendrían excelentes cosechas que servirían para mantener al país otro año, aunque la siguiente inundación fuese mala. No obstante, Nefeptano se confiaría hasta que viera con sus propios ojos la inundación lamiendo las murallas de Memphis. Mientras no llegara ese momento, las divinidades podían decidir cualquier cosa. Absorber las aguas bajo tierra, acrecentarlas mágicamente para arrasar la ciudad o incluso secuestrar en el inframundo a la estrella Sobret, la esplendente, para evitar que su salida señalase la subida del río. Nefeptah, que sabía mucho más por anciana que por todos los papiros que hubiera podido leer, estaba convencida de que nada había inmutable en este mundo salvo un hecho. Los inmortales eran caprichosos y volubles. La única forma de que conservaran la maat, el orden del universo, era contentarlos con plegarias y sacrificios y aplacarlos con rituales de purificación. Y a veces, ni así se conseguía. Además, estaban entrando en la isla nuevos factores. Los dioses de los romanos, obviamente, eran violentos y sanguinarios. Y, por el éxito que habían tenido sus hijos hasta ahora, Nefeptah empezaba a temer que esos dioses fueran más poderosos que los egipcios. 4. Entretanto, sin saber que un mercenario Arcadio había exigido que le fueran entregadas para asesinarlas, Arsinoe y Cleopatra dormían. La noche siguió avanzando. Llegó la hora del cofre de las divinidades, cuando, en su viaje por el inframundo, Ra se encontraba con los espíritus más antiguos y misteriosos del mundo, que desde sus profundas criptas gritaban de alegría al paso del dios. La oscuridad aún era cerrada, pero Carmión y Teano, doncellas de las princesas, las despertaron con tiempo para llevarlas a los baños y purificarlas y acicalarlas a conciencia. A Cleopatra no le importó. No solía dormir mucho. Le bastaba con seis horas para abrir los párpados y saltar del lecho con los ojos tan abiertos como un buro. En cambio, su hermana Arsinoe podía permanecer en la cama hasta bien entrada la mañana sin nadie la despertaba. Y, aunque la avisaran, siempre se quedaba remoloneando entre las sábanas. «¿Cómo puedes dormir tan poco?» Preguntó Arsinoe mientras arrastraba los pies fuera de la enorme alcoba que ambas compartían, frotándose los ojos como si quisiera arrancárselos. «¿Y tú, cómo puedes dormir tanto?» Respondió Cleopatra. «El sueño es la mejor máscara de belleza», intervino Teano, la criada personal de Arsinoe. «Y mi señora está cada día más guapa». «Sí, pero también se dice que el sueño es el hermano pequeño de la muerte», argulló Cleopatra, reacia a dar su brazo a torcer. «Las horas que dormimos son horas que no vivimos». «Para vivir con este sueño», dijo Arsinoe, «preferiría estar muerta». Cleopatra esbozó una sonrisa. Su hermana era bastante quejica, pero expresaba sus protestas con moines infantiles que despertaban en los demás instintos protectores. Contribuían a infantilizarla una frente amplia y abombada y unos ojos enormes que apenas parpadeaban, de un azul tan claro como el mar sobre las playas blancas al este de Alejandría. Aunque, por otra parte, aquellos labios carnosos, siempre entreabiertos y levemente húmedos, avivaban en los varones pensamientos no tan paternales de los que Arsinoe, a sus trece años, fingía no darse cuenta. Pensando en el carácter de Arsinoe, Cleopatra no pudo evitar acordarse de su hermano Ptolomeo, el mayor, a quien estarían lavando en otro baño junto con el pequeño, al que llamaban Maidion para diferenciarlos a ambos. Él también protestaba por todo, y más desde que la abuela los había hecho venir de Alejandría. Unas veces gruñía porque hacía mucho calor, otras porque el agua sabía rara, y siempre refunfuñaba porque el pan y la comida estaban llenos de arena del desierto que crujía entre los dientes por más que los esclavos se afanaran en limpiarla. La diferencia era que el crío se quejaba con la amargura de un viejo y la altivez de un monarca. A sus siete años, parecía sentirse tan dios como sus ancestros deificados, y consideraba que el calor o el frío excesivos, así como el bochorno, los vendavales o cualquier otra molestia producida por el clima constituían ofensas personales de la naturaleza contra él. Como hermana mayor, Cleopatra intentaba enderezarlo. Pero corregir el temperamento de Ptolomeo se antojaba tarea tan imposible como domesticar a un cocodrilo. Lo que más preocupaba a la joven era que, si su padre conseguía convencer a los romanos para que le devolvieran el trono, Ptolomeo se convertiría en su heredero, lo que significaba que a no mucho tardar tendrían que buscarle una esposa adecuada. Conociendo los antecedentes y las costumbres de su familia, la candidata idónea era ella. La idea de compartir el lecho con aquel tiranuelo de ojos saltones le revolvía el estómago. —¿Qué estás pensando? —preguntó Arsínove. —Nada, —respondió Cleopatra. —No mientas. —¿Algo te molesta? —No. —Que sí. —Vale. —¿Por qué lo sabes? —Cuando algo te enfada, mueves los labios como si discutieras contigo misma y acabas meneando la cabeza a los lados y chasqueando la lengua. Tomar en nota de eso, se dijo Cleopatra. Como princesa y como miembro de aquella extraña familia, más le convenía aprender a disimular sus emociones y pensamientos tras una máscara. Atravesaron una galería decorada con pinturas que representaban al divino ingeniero tasoñando el mundo en su corazón y abriendo la boca para expresar su sueño en palabras y convertirlo en realidad. De día, aquellos frescos relucían con colores muy vivos, pero de noche la luz temblona de las lámparas arrojaba sombras que se deslizaban sobre las imágenes como siniestras presencias del Duat. A lo lejos se oía el monótono rumrum de los rezos y coros que preparaban el ritual del Año Nuevo. Entraron en la sala de baños. Carmión y Teano las ayudaron a despojarse de las túnicas de dormir, mientras otras dos criadas las tomaban de la mano para que no resbalaran. Desnudas, las dos jóvenes se sentaron en la gran tina llena de agua humeante. Cleopatra observó de reojo el cuerpo de su hermana. Con dos años menos, era tan alta como ella y tenía los pechos más llenos y puntiagudos y las caderas más redondas. «No te preocupes por eso, señora», le solía decir Carmión. «Las muchachas que se desarrollan antes crecen menos, y los senos se les caen antes. A ti todavía te falta un último estirón». El estirón no había llegado todavía, pero sí la menstruación, al mismo tiempo que la de su hermana. Con aquella primera sangre, la habían invadido unas sensaciones que la desconcertaban y que a ratos la convertían en otra persona que ni ella misma reconocía. Algunas mañanas Cleopatra se despertaba tan alegre y parlanchina que su conversación incesante llegaba a aturdirla a ella misma, y otros días se encontraba tan triste que lloraba con congoja por ver cómo un inocente saltamontes quedaba atrapado en la red de una pérfida araña. Lo que más perplejidad le causaba era la transformación interior de su cuerpo. Ahora, al sentarse en el agua caliente, volvió a ser consciente de esa metamorfosis. Siendo una princesa, estaba acostumbrada desde niña a que la bañaran, la ungieran de aceite y, en general, se ocuparan de su persona como si ella misma careciese de manos. Siempre había sentido placer cuando le frotaban la espalda con la esponja. Pero se trataba de un goce inocente, igual que el que podía experimentar Rom, su gato, cuando ella le pasaba la mano por el lomo. De un tiempo a esta parte todo había cambiado. Ahora, las rugosidades de la esponja y los dedos de la joven criada despertaban sensaciones distintas en su piel, sobre todo cuando se acercaban a sus senos y a sus ingles. Era como si su cuerpo hubiese sido hasta ahora una lira de cinco cuerdas y de pronto se hubiera convertido en una arpa alejandrina de 21, mucho más sensible y afinada a tonos y armonías cuya existencia Cleopatra ignoraba hasta entonces. Y todas esas notas y vibraciones parecían confluir en su vientre, inundándolo de un calor que al mismo tiempo era agradable y molesto, una blanda tensión que pedía ser liberada de alguna forma. Para mortificación de Cleopatra, su cuerpo parecía pensar por ella la mayor parte del día. Algo desacostumbrado y frustrante en alguien que desde niña se había dedicado con afán a las tareas del intelecto. Con tanto afán, de hecho, que su difunto preceptor policino presumía de ella porque a los diez años ya le planteaba cuestiones más agudas que cualquiera de sus alumnos adultos del museo. Por eso, la joven se preguntaba ahora si el plan que había maquinado para la noche siguiente lo habría concebido su mente o sería simple impulso de su cuerpo. Aprovechando que todos estarían enfrascados en los rituales y la tendrían menos vigilada, pensaba salir a hurtadillas del templo y de la ciudad, algo que no había hecho desde su llegada de Alejandría, para asistir al festival de Año Nuevo que celebraban en la aldea cercana de Thierru. Su intención era unirse a los lugareños como una más, bañarse en el Nilo y beber las aguas de la crecida. Coincidirían esa noche la luna llena, la inundación y la fecha en que había nacido hacía ya quince años. ¿Cómo desaprovechar una ocasión tan mágica para unirse místicamente al río que era el alma de aquel país? Según contaban, en aquellas fiestas solían ocurrir más cosas aparte de cánticos y abluciones. Nueve meses después nacían más bebés de lo habitual, niños a los que llamaban, hijos de la inundación. Cleopatra pensó un instante en ello, pero sólo de refilón, asomándose de soslayo a su propio pensamiento. Era una princesa de la casa de los Lágidas. Como le había explicado su padre en una ocasión, con la voz pastosa de vino, su virginidad era, asunto de Estado, que se reservaba para su propia familia o para futuras alianzas políticas. Carmión y Teano se ausentaron de la estancia para buscar a las criadas encargadas de traer las ropas y joyas de las princesas. Aprovechando que las jóvenes sirvientas que atendían el baño apenas chapurreaban el griego, Arsino se inclinó hacia su hermana y le susurró al oído. Si no me llevas contigo, me chivaré a la abuela. Entre ellas no habrían podido hablar en otra lengua que no fuese la Helena, pues era la única que conocía a Arsino. Aunque no tenía un pelo de tonta, su hermana despreciaba por aburrido todo estudio que le supusiera el mínimo esfuerzo. ¿Por qué se empeña la abuela en que aprendamos el idioma de la plebe? Que aprendan los egipcios el nuestro, que para eso somos los conquistadores. Solía decir. Al oírla, Ptolomeo asentía con vigor y el pequeño Maidion cabeceaba en armonía con su hermano, al que procuraba imitar en todo. No vas a venir, contestó Cleopatra. Si nos pillan, me la cargaré yo por mí y también por ti. ¿Qué más te da? Lo único que hará la abuela será echarte una reganina. Nunca la he visto ponerte la mano encima. Porque no le gusta castigarnos delante de la gente, pero lo ha hecho, respondió Cleopatra. La verdad era que su abuela no le había pegado nunca. En cambio, si usaba más de una vez sus sandalias de papiro para azotar los traseros principescos de sus hermanos e incluso de Arsínore. Eso es porque ellos se lo buscan, y yo no, se justificó. Me da igual, insistió Arsínore. Si no me llevas, se lo diré y te encerrará en el dormitorio. Cleopatra volvió a menear la cabeza, pero cuando iba a chasquear la lengua como le había contado antes su hermana, se reprimió. Aprendía rápido. No tenía que haberselo dicho a Arsínore, se lamentó. Solía guardarse para sí las cosas. Sobre todo, porque había descubierto que los demás no compartían su afición por los conocimientos que la apasionaban a ella. Los idiomas, los relatos del pasado, las estrellas y los planetas, los nombres y usos de las plantas, el arte de la navegación, las costumbres, leyes y tácticas militares de otros pueblos. El universo entero. Pero esa maldita efervescencia que se había adueñado de su cuerpo tomaba el control de su lengua a veces y la hacía hablar de más. Aunque con Arsínore no se podía conversar de nada intelectual, cuando Cleopatra le confesaba anhelos e inquietudes más mundanos su hermana se convertía en una oyente comprensiva y atenta. Una vez que las palabras salen del cerco de los dientes, ya no hay quien las vuelva a encerrar, se dijo, recordando un dicho de su abuela. De acuerdo. Te llevaré. Bien. Arsínore palmoteó en el baño, y una minúscula ola le salpicó la cara. Pero tendrás que aguantar despierta. Si me toca pelear contigo para arrancarte de la cama, te quedas. Dormiré una buena siesta por la tarde. Sabes que el río es peligroso. Si es tan peligroso, ¿por qué quieres hacerlo tú? Porque he soñado que tenía que hacerlo. ¿Qué lo has soñado? Cleopatra asintió. Se trataba de una verdad o una mentira a medias, según lo mirase. Era cierto que dos noches antes había soñado que se bañaba en el río. Pero su visión se había limitado a eso, sin recibir señal alguna de que forzosamente tuviera que sumergirse en el Nilo. Al día siguiente, Cleopatra había consultado una monografía sobre interpretación de los sueños. No sabía qué pensar. Por una parte, el libro aseguraba que soñar con un baño en un manantial o un río de aguas claras indicaba beneficios para la salud. Pero si el soñante naraba, eso significaba que podía sufrir peligros extremos. Seguro que no nadé en el sueño, pensó. En realidad, no se acordaba bien de si lo había hecho o no. Todo el mundo sabe que las imágenes oníricas se desvanecen enseguida de la memoria, como un dibujo trazado con un palo en la arena del desierto durante un vendaval. ¿Y qué soñaste exactamente? Preguntó Arsinoe. Cleopatra apoyó la espalda en la pared de la bañera y miró hacia el techo, buscando inspiración entre los trenzados dorados del artesonado. Isis. Fue nuestra señora Isis quien se me apareció. Arsinoe abrió mucho los ojos. ¿Cómo era? Mucho más bella de lo que te puedas imaginar. Puesta a inventar, Cleopatra decidió añadir detalles concretos a su descripción. Me sacaba tres cabezas. Vestía una túnica muy ceñida de color atafrán, llevaba un cetro y la gran corona con los cuernos de jator. Tenía los ojos aún más grandes que los tuyos, de color violeta como la amatista. Aunque Arsinoe no mostraba ningún interés por la sabiduría egipcia, Isis era otra cosa bien distinta. Tanto los griegos como incluso los bárbaros romanos la veneraban como si fuese suya. ¿Y qué te dijo la diosa? Me dijo, la joven ahuecó la voz y pronunció en tono solemne. Cleopatra, hija de Ptolomeo. Si quieres ser reina de Egipto, has de recordar que Egipto es un don del Nilo, y que el Nilo es un don mío, pues fluye de mis lágrimas. ¿Es que quieres ser reina? Siempre has dicho que no. Siempre lo había dicho, corrigió Cleopatra mentalmente. Hasta que se dio cuenta de que, si la usurpadora Berenice seguía reinando, Arsinoe y ella no llegarían a cumplir ni siquiera los dieciocho años. Pero prefería no ensombrecer el ánimo de su hermana con esos temores. Escucha, que no he terminado. La diosa continuó. Pues el río fluye de mis lágrimas, las lágrimas de Isis. Para ser reina en mi nombre, tienes que convertirte en hija del Nilo. Y solo conseguirás eso si renaces bañándote en sus aguas. Arsinoe chapoteó con la mano y salpicó a Cleopatra. Esta agua la han sacado del Nilo, así que ya te estás bañando en él. Pero así no vale. La diosa me lo dejó muy claro. Tengo que bañarme en el mismo Nilo. A fuerza de expresarlo en palabras, Cleopatra se creía cada vez más su propio relato. Su convicción debió de contagiar a Arsinoe, que dijo. Pues por eso mismo tengo que ir contigo. Yo también quiero ser hija del Nilo. ¿Ya me quieres derrocar, si todavía no soy reina? No digas tonterías, Cleo. Respondió Arsinoe. Se acercó a Cleopatra, la rodeó con el brazo derecho aplastando sus senos contra el hombro de su hermana y le dio un beso en la mejilla, tan cerca de la comisura del labio que le hizo cosquillas. Yo sí que no quiero ser reina. Hay que pensar y madrugar mucho, y para eso estás tú. Entonces, ¿por qué quieres hacer lo mismo que yo y bañarte en el Nilo? Arsinoe se encogió de hombros. Porque va a ser divertido. Estoy harta de pasar el día encerrada en este templo. En ese momento volvieron Carmión y Teano, acompañadas por cuatro criadas que llevaban sus ropas y otras dos que cargaban con sendos joyeros tallados en ébano de ceilán. Las dos hermanas salieron del agua con las yemas de los dedos arrugadas como dátiles pasos. Las mismas jóvenes que las habían dañado las secaron y frotaron sus cuerpos con gruesas toallas tejidas en algodón traído de la India, un lujo para princesas. Después, Cleopatra y Arsinoe se sentaron en dos sillas tan recargadas de adornos que parecían tronos. ¿Rizos o trenzas? Preguntó Carmión, acercando un peine de marfil a los cabellos de Cleopatra. No. Una coleta nada más, como siempre. Carmión rezongó entre dientes, pero obedeció. Cleopatra no soportaba que le tironearan del pelo y tenía muy paciencia para que la peinaran. Además, se había estudiado lo bastante en el espejo para saber que la coleta la favorecía, pues tenía el óvalo del rostro fino, el cuello más largo de lo que correspondía a su estatura y las orejas pequeñas y de lóbulos bien dibujados. Al mismo tiempo, dos criadas les hacían la pedicura y otras dos las depilaban. No sólo les afeitaron las pantorrillas y las axilas, sino también el pubis. Los egipcios eran incluso más mirados que los griegos con el vello corporal, que consideraban una impureza. Al notar el frío de la cuchilla de cobre entre las ingles, a Cleopatra se le encogió el estómago y volvió a notar aquella tensión dulce y torturante al mismo tiempo. Arsínoe, que era muy cosquillosa, dio un respingo en su asiento, y la sirvienta le hizo un pequeño corte. «Ten cuidado, que no me estás desplumando como a un pollo». Protestó, sacudiendo el pie. La criada, acostumbrada a esos prontos, apartó la cabeza y esquivó la patada. A Cleopatra no le parecía ni correcto ni necesario usar la violencia con los sirvientes cuando bastaba con reconvenirlos, pero se cayó. Una de las primeras máximas que le había inculcado su padre era. «Nunca debes desautorizar en público a los miembros de la familia». «Perdona, señora», dijo la criada. Era de lo poco que sabía articular en griego. Después, siguió afeitando a Arsínoe con mucho más cuidado. Solucionada ya la cuestión del pelo, tanto el de la cabeza como el del cuerpo, ambas hermanas se pusieron en pie y se dejaron untar en axilas e ingles con un ungüento desodorante fabricado con polvo de concha de tortuga, cáscara de huevo de avestruz y agalla de tamarisco. El resto del cuerpo se lo masajearon con una pomada blanca que a la luz de las lámparas despedía minúsculos destellos rosados, como si estuviera salpicada de estrellas. «¿Para qué es esta crema?», preguntó Arsínoe. La sirvienta la estaba frotando en la espalda con friegas tan enérgicas que la voz le brotó entrecortada a pequeños trompicones. «Es polvo de alabastro», explicó Carmión, «siempre didáctica en asuntos de cosmética. Sirve para reafirmar las carnes y evitar que se os descuelguen los senos y las nalgas. ¿Descolgarse a mi edad? Nunca es pronto para empezar a cuidarse, señora». Por fin, las vistieron con sendas túnicas teñidas de un suave tono azul, y encima de estas les pusieron otras de sutilísimo lino blanco, planchadas en tablas provistas de largas a canadaduras con las que se conseguía un fino plisado. La combinación de pliegues y ondulaciones hacía que la prenda de abajo se transparentara más en unas zonas y menos en otras, creando atractivos juegos de colores y matices. Ya vestidas, las maquillaron usando polvo de malaquita para pintar de verde los párpados y col negro para delinear los ojos, alargarlos en las comisuras y de paso protegerlos de las reverberaciones del sol. Por último, las engalanaron con pendientes, collares y ajorcas de oro y electroengastados con turquesas, jaspes y con alinas, y las perfumaron con una fragancia de Méndez que desprendía un suave toque de canela. «Listas». Dijo Carmión, y le acercó a Cleopatra un espejo de cobre brunido para que comprobara por sí misma el resultado de la larga sesión de belleza. La joven se miró apenas un segundo, pero Arsinoe se quedó un buen rato fascinada con su propia imagen. «Te vas a quedar hechizada como Narciso», se burló Cleopatra. «¿Como quién? Qué ignorante eres a veces, hermana». Para entonces los cantos habían subido de tono, y el tañido metálico de un batintín avisó de que entraban en la última hora de la noche. «Justo a tiempo, señoras», dijo Carmión. «Es hora de rezarle a Sobred para que regrese al firmamento». 5. Terminado su propio baño, Nefepta aguardaba en el jardín de la luz de oriente a que aparecieran sus nietas, ya que era su deseo subir de su brazo a la azotea para recibir a Sobred. Dentro del recinto del templo había más de diez jardines, pero aquel era el favorito de la anciana. Los egipcios amaban la tierra, el orden y la geometría. De la unión de esos tres amores habían nacido los jardines, rincones de naturaleza ideal destinados a alcanzar el solaz del cuerpo y la paz del espíritu. Cada uno de aquellos vérgeles constituía un oasis de orden y belleza dentro del caos, del mismo modo que Egipto era una isla de luz y civilización en medio del desorden y las tinieblas del mundo. En el jardín de la luz de oriente crecían árboles de todo el valle del Nilo, podados y recortados con esmero, y plantados en hileras que dibujaban armoniosos diseños. Podían encontrarse allí acacias y sauces, tamariscos, higueras y granados, tamarindos de pulposos frutos, psicómoros de amplias copas y, por supuesto, palmeras de todas las variedades. Cerca de cada una de las cuatro esquinas del gran patio había un estanque. En tres de ellos nadaban patos y flotaban lotos y nenúzares, rodeados por plantas de papiro a las que los jardineros nunca dejaban crecer en exceso. En el cuarto estanque, de aguas tan transparentes que se apreciaban perfectamente los mosaicos del fondo, se bañaba Nefertá al amanecer desde hacía décadas. ¿Cuántas? Tantas que apenas podía recordarlo. O más bien no quería. A sus 82 años, Nefertá había perdido algo de oído y bastante de vista, pero su cabeza seguía funcionando con toda lucidez. Y ahora no dejaba de dar vueltas a las amenazas de Teotrito, el sicario de la usurpadora. ¿Cómo voy a dejar que esa arpía las asesine? Pensó Nefertá al ver aparecer en el jardín a las dos princesas. Quería a todos sus nietos, al vehemente Paserentá, a la prudente Taneferer y al soñador Peduvastes, y hacía plegarias y sacrificios por los que de los otros tres que habían muerto en su niñez. Pero no podía evitar que sus predilectos fuesen los hijos de Sepuntepet, pues ella había sido la luz de sus ojos y la risa de sus labios hasta que se la llevaron a Alejandría. A decir verdad, no todos ellos eran favoritos por igual. Por el otro extremo del jardín venían ya los dos Ptolomeos, desfilando con gesto serio en la larga procesión de los dioses masculinos. Aunque eran sólo unos críos, al pertenecer a la familia real debían participar en el ritual. El pequeño era muy gracioso, todavía regordete como un bebé y con una media lengua y unas ocurrencias que a menudo despertaban las carcajadas de su abuela. En cuanto al mayor, Nefertá no conseguía encontrar en su alma suficiente amor por él, lo que hacía que se sintiera culpable a veces. Sólo a veces. Había visto nacer y madurar a suficientes hombres para saber que el carácter de su nieto Ptolomeo no presagiaba nada bueno. Si bien de momento el niño estaba delgado, cuando lo observaba fruncir los labios y entrecerrar los ojos, Nefertá veía en su rostro el vivo gesto de su obeso bisabuelo Fiscón, y le bastaba eso para sentir escalofríos. Se volvió de nuevo hacia sus nietas, que vestidas de blanco y azul y rodeadas de lámparas y antorchas resplandecían como dos luminarias entre las demás mujeres. ¡Qué guapas eran! Sobre todo Arsínue. Siempre había sido una niña muy bonita, con aquellos ojazos celestes tan raros en la familia, pero estaba floreciendo con una belleza que casi cortaba el aliento. Ahora mismo, en las miradas a su paso se mezclaba la admiración con el anhelo teñido de tristeza que despiertan las cosas inalcanzables. Pues Arsínue era tan hermosa que habría parecido inaccesible aunque fuese una campesina egipcia y no una princesa de la familia que reinaba en el país desde hacía siglos. En verdad, a su abuela le preocupaba que esa belleza en auge elevara demasiado el concepto que la joven tenía de sí misma. Abonar con halagos la altivez nata de los Ptolomeos era como alimentar una hoguera con aceite de piedra. Su mirada se cruzó con la de Cleopatra, y no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Ella era su favorita, la hija de su corazón, tal vez incluso más que Sepuntepet, a la que había parido. Desde niña, no hacía falta explicarle las cosas más que una vez para que las asimilara. Cuando desobedecía, nunca alegaba ignorancia como suelen hacer los críos, sino que explicaba razonadamente por qué consideraba que su conducta, saltarse la siesta para nadar, escaparse al terrado de noche para ver las estrellas, cortarse ella misma el pelo o a los cinco años como si fuera un chico, era más adecuada para ella que las órdenes recibidas. Y sus argumentos sonaban tan verosímiles que a menudo conseguía librarse del castigo merecido. De todas formas, sus trastadas podían contarse con los dedos de las manos. Cleopatra era muy responsable. Había empezado a serlo desde muy pronto. Cuando terminaba de jugar con sus muñecas, las guardaba una por una en un gran arcón amarillo que les servía de casa y que mantenía perfectamente ordenado y limpio, igual que el resto de sus cosas, ya que era muy pulcra y organizada. Ahora que tenía quince años, aquellas muñecas seguían intactas y con los colores tan vivos como cuando se las habían regalado. También asomaba en ella una vena protectora harto infrecuente en aquella estirpe sembrada de parricidas. Lo había demostrado cuando tenía doce años y un escorpión picó a su gato, Rom. Como era preceptivo, Cleopatra recitó el ensalmo tradicional para curar a su mascota. «Oh, gato, tu cabeza es la cabeza de Ra. Oh, gato, tu nariz es la nariz de Toit. Ra, socorre a tu hijo, cuyos lamentos suben hasta el cielo». Pero llegó mucho más lejos, chupando la sangre de su pata herida para escupir el veneno. Aunque aquella temeridad le valía una reprimenda de Neferta, ésta se sintió en el fondo orgullosa de su nieta. Pocos lágidas habrían hecho algo así, ni siquiera por sus propios hijos. La adolescencia estaba cambiando un poco a Cleopatra. Neferta lo entendía. Había contemplado el florecer de muchas jóvenes, y, si rebuscaba en su propia memoria, todavía podía recordar cuando a ella le brotaron las primeras curvas, que ahora se habían convertido en pliegues, y la sangre se le empezó a enardecer. Lo notaba en los gestos de Cleopatra, en la forma casi involuntaria de rozar su propio cuerpo como si quisiera comprobar que los pechos que le habían germinado como capullos seguían allí, en como lanzaba miradas fugaces a los torsos depilados y ungidos en aceite de los sirvientes más jóvenes y musculosos del templo. Al menos, los cambios físicos eran para bien. Cleopatra no había sido una niña fea, porque era imposible serlo con aquellos ojos. Los tenía muy grandes y almendrados, con unas pestañas largas y rizadas, y cuando miraban parecía que lo absorbían todo. Sus iris eran círculos de ámbar, con unos reflejos rojizos en el centro que a la luz del sol despedían destellos de cobre. Por lo demás, había sido siempre flacucha y se movía con desgarbo. Aparte de los ojos, el rasgo que más destacaba en su rostro era una nariz con caballete que prometía crecer hasta convertirse en un pico de cuervo como el de tantos de sus antepasados. Sin embargo, contra todo pronóstico, el apéndice nasal había mantenido su tamaño y eran las demás facciones las que habían crecido y se habían redondeado. Ahora que armonizaba con el resto de sus rasgos, la nariz de Cleopatra pasaba de defecto a virtud, ya que su ligero caballete le confería personalidad a su rostro, e incluso cierto tono regio. Y la dureza de su perfil se compensaba con la curva canosa del labio superior, donde se marcaba el sensual arco de Eros. «¡Qué guapa estás, abuela!» dijo Arsinoe cuando se acercó, besándola en ambas mejillas. «¿Y tú qué zalamera eres?» respondió Nefertá. «¿Cómo voy a estar guapa si tengo la cara más arrugada que el pellejo de un rinoceronte y mis ojos han perdido todo su brillo? Tus arrugas son de sabiduría», dijo Cleopatra, que también la besó. «Y tu mirada sigue siendo limpia y clara como un manantial. Ya. Como un manantial de legañas». Contestó la anciana, de buen humor. Ahuecó los codos para que sus nietas la agarraran de los brazos y añadió. «Subamos. No debemos hacer esperar a la esplendente». Como todos los años, Nefertá rezó mentalmente. «Os doy las gracias, Isis y Osiris, Raita, Gnum, Horus, Bastet y todos los demás bienaventurados dioses, por permitirme contemplar otro año nuevo. Y, como hacía desde que cumplió los setenta años, añadió una coda. Que seguramente será el último, mas aún así os doy las gracias. Tarde o temprano, tenía que acertar. Lo que no podía imaginar era que la muerte de una octogenaria como ella se debería a una conjura dinástica». 6. Dos anchas escaleras subían desde el jardín de la luz de oriente a la azotea. Por ellas desfilaron sendas procesiones, una masculina y otra femenina, para converger en un extenso terrado que se asomaba al este. Aquel era el punto más elevado de Memphis. El gran templo se erigía sobre una gruesa capa de suelo artificial que lo alejaba de la capa freática y evitaba que el agua socavara sus cimientos. Al llegar arriba, el maestro de secretos Jorem Jotet giró sobre sus talones para contemplar el panorama. Al oeste, la luna se acercaba al horizonte, bañando de plata la pirámide escalonada de Zoser. Al sur y al norte, aldeas y ciudades brillaban como enjambres de luciérnagas, alumbrados por cientos de miles de lámparas y velas. En todos los templos del país, sirvientes y sacerdotes estaban abriendo las puertas y ventanas orientadas al este para que las estatuas de los dioses se bañaran en la primera luz de Sobret. Jorem Jotet volvió la mirada hacia el río. Más allá de su orilla oriental, sobre el perfil recortado de las canteras de Tura y las ajadas colinas del desierto, el cielo empezaba a palidecer. Como todos los días, el gran Ra estaba a punto de abandonar el inframundo navegando en su barca diurna Mandiet. Debía hacerlo en el momento preciso. Si asomaba demasiado pronto, su intenso fulgor devoraría a Sobret y la borraría del cielo. Y el orden de las cosas se trastocaría, completó mentalmente Jorem Jotet. Según las teorías de los astrónomos de Alejandría, eso no podía ocurrir. Afirmaban que Sobret, a la que los griegos llamaban Sotis, no tenía más remedio que aparecer en la fecha señalada, pues así era como funcionaba el cosmos, repitiendo sus ciclos con la regularidad de un reloj perfecto. Jorem Jotet no estaba tan seguro de ello. En su opinión, cualquier cosa podía suceder o dejar de suceder. No existía nada imposible ni inevitable. ¿Quiénes eran los mortales para jactarse de conocer las leyes que rigen la naturaleza? La experiencia de Jorem Jotet le decía que los soberanos quebrantaban a menudo las leyes que ellos mismos promulgaban. ¿Acaso no iban a poder hacer lo mismo los dioses? Un mito contaba que Zeus, el amón de los griegos, había ordenado al sol que permaneciera bajo tierra durante tres días sólo por darse el capricho de yacer con una hembra hermosa. Nunca en su vida había presenciado Jorem Jotet un prodigio semejante. Pero y si esta vez. Pensando en ello, el maestro de secretos del templo contuvo el aliento con los demás mientras aguardaba la inminente salida de la estrella. «¡Ahí está!» exclamó una niña. Se había encaramado al borde de la azotea y señalaba hacia el este con tanto entusiasmo que su madre tuvo que agarrarla de la túnica y tirar de ella para que no cayera al foso que separaba la pared del templo de la muralla. En efecto, un punto brillante se había materializado sobre el borde del horizonte oriental. Gritos de júbilo saludaron el renacimiento del astro, y por toda la ciudad y el valle sonaron flautas, crótalos y timbales. La nueva vida de Sobred fue muy breve. Apenas se había alzado cuando la claridad creciente del día la difuminó y la absorbió. Instantes después, el disco amarillo de Ra empezó a asomar sobre la línea cárdena del desierto. Y todo siguió ocurriendo como debía ocurrir. Incluso con una asombrosa precisión. Desde el más remoto pasado, la reaparición anual de Sobred como heraldo de Ra se había aproximado en el tiempo a la llegada de la inundación. Pero a veces el Nilo se adelantaba unos días y a veces se demoraba. Sin embargo, en aquel año, tercero del reinado de Berenice Epifanía, la coincidencia fue perfecta, tan perfecta como jamás la había visto Joremhotep. Al mismo tiempo que el sol se despegaba del horizonte, el agua empezó a subir. Aunque el escriba y sacerdote sabía que la crecida provenía del sur, sufrió la misma ilusión que los demás, pues daba la impresión de que todo el río se hinchaba desde el fondo de su cauce. Con aquella manera tan egipcia de armonizar lo contradictorio, la mayoría de la gente no encontraba paradoja alguna en aceptar que la inundación se originaba en el sur y llegaba primero a la isla Elefantina y que al mismo tiempo procedía de unas enormes cavernas subterráneas situadas bajo sus pies, el dominio del dios Gnum. Las personas que se apretujaban en la azotea del templo apagaron las velas y lamparillas, se acercaron por turnos al borde del terrado y empezaron a lanzar estatuillas más allá de la muralla para que cayeran al agua. La mayoría era de terracota o madera pintada, pero las había también de lapislázol y otros materiales valiosos. Casi todas representaban a Happy, personificación del Nilo. Happy era un dios risueño, y con razón, ya que nunca le faltaba de comer, y sobre su prominente barriga le colgaban senos de mujer. Mientras arrojaban sus exvotos, los celebrantes cantaban su himno en tonos alegres. Salve, Happy. Tú que surges de la tierra, tú que vienes a traer vida a Kemet. Iluminador que brotas de las tinieblas, tu poder lo crea todo. Y nadie puede vivir sin ti. La gente se viste con el lino de tus campos. Por ti cantamos con el arpa, por ti cantamos con palmadas, por ti niños y jóvenes gritan. Y se congregan multitudes. La luz de la mañana alumbraba ya todo el valle. El aire era tan diáfano que veinte kilómetros al noroeste se divisaban nítidamente recortados contra el cielo los tres triángulos blancos de las gigantescas pirámides de Giza. En cualquier caso, las miradas de la multitud no estaban fijas en las obras de los hombres, sino en las de los dioses Happy, y Sisignum. El agua subía por las orillas, corría por los canales y se derramaba por miles de caños para rellenar las grandes parcelas rectangulares dispuestas en escalones. Cuando el río volviera a su cauce, esas parcelas recibirían el abono, el arado y la sementera. Poco a poco, el valle de tierras oscuras se convirtió en un amplio mar que reflejaba la luz dorada del sol, la primera de la mañana y del nuevo año. Se había levantado una brisa todavía fresca y las banderas de colores clavadas sobre los diques que separaban las cuencas tremolaban alegres. Jorenjotet se acercó al pretil para arrojar su propio exvoto, un jac y tallado en cornalina, para que todos vieran que el maestro de secretos del templo era generoso en sus ofrendas. Al hacerlo miró de reojo a su sobrino, irreconocible bajo la máscara azul y la larga perilla recta del diosta. El sumo sacerdote se veía obligado a caminar con pasitos muy cortos, pues lo habían envuelto en el manto ritual, tan prieto como un sudario. «¡Qué bien me vendría que alguien lo confundiera con una estatua y lo arrojara a él también al río», pensó Jorenjotet, sonriéndose de su propia malicia. Entonces recordó que esa noche debía llevar a cabo sus planes, y la sonrisa lo abandonó y la espalda se le empapó de sudor frío. Tras el canto del himno, los asistentes, hombres y mujeres ya mezclados en alegre algarabía, se felicitaron el nuevo año intercambiando besos y regalos. Había terminado la parte ritual y empezaba el festejo. Mientras más allá de la muralla el agua llevaba a cabo el trabajo de los campesinos, en el terrado corrían las bandejas de dulces y las jarras de cerveza y vino de palma y de uva. Todos se sentían muy contentos. La crecida, sin ser violenta, había sido lo bastante generosa para inundar parcelas que otros años había que irrigar usando cigoñales o tornillos de arquímedes. Era el momento de disfrutar, puesto que el río estaba trabajando por ellos. Tras felicitar el año nuevo a su madre y cumplimentar a otros clérigos y funcionarios, Jorenjotet se acercó a un mirador que sobresalía del parapeto y se proyectaba sobre la parte superior de la muralla. Había allí un hombre al que no conocía y que había despertado a medias su curiosidad y a medias su recelo. Por un instante había pensado en mandar a los guardias del templo para que lo detuvieran, pero luego le dio la impresión de que era inofensivo. «Estás espiando nuestras defensas para tomar la ciudad, amigo». Le dijo. «No te veo aspecto de soldado». El desconocido, que tenía medio cuerpo asomado sobre el pretil en un equilibrio que se antojaba precario, se dio la vuelta con cierta parsimonia. Era un hombre de unos treinta años, delgado, de hombros estrechos y rasgos alargados que le hacían aparentar más estatura de la que tenía. A juzgar por la túnica y los cabellos, se trataba de un griego. «¿Puedes hablarme en tu lengua, Jorenjotet?» respondió en egipcio. «La hablo aceptablemente. Al menos, espero que así te lo parezca. De modo que me conoces». «¿Quién no va a conocer al gran escriba, maestro de secretos y profeta del libro de Taa?» «¿Me olvido algún título?» Jorenjotet soltó una carcajada. «Al menos diez, pero a mí mismo me suele pasar. ¿Me dirás tu nombre para que no permanezca en la desventaja de la ignorancia?» El desconocido hizo una reverencia. «Soy Sosígenes, hijo de Arquipo. Por tu acento, de Alejandría. Lo soy, pero no vengo de allí». El griego señaló hacia el sur, donde las orillas del Nilo se habían ensanchado tanto que parecía ya un pequeño mar sembrado de islas. «Llegué a Memphis ayer en un barco que venía de Elefantina. Un largo viaje. Pues vengo de mucho más lejos. He visitado el reino de Kush y la ciudad de Méroe, y he llegado hasta la sexta catarata. Huyendo de algo o buscándolo, Sosígenes se encogió de hombros. El gesto le dio tiempo a encontrar una réplica. Huyendo de la ignorancia ajena y buscando el conocimiento propio. ¿Puedes explicarte? La primera parte. De mi respuesta no, puesto que tengo entendido que eres pariente de nuestra bienamada reina Berenice, y no querría que mis palabras se interpretaran como traición. En cuanto a lo segundo. El griego se volvió de nuevo hacia el río. Viajé al sur para averiguar la causa de este fenómeno. ¿La inundación? Así es. Ya lo has podido ver. La estrella sobre Horenjotet ha vuelto a salir, y su llegada ha producido la crecida. Que dos hechos se manifiesten de forma consecutiva no significa que sean causa y efecto. Horenjotet soltó una carcajada. Aunque no hubieses dicho nada más, me bastan esas palabras para que me venga a la nariz el olor a papiro, cera y polillas de la biblioteca. ¿Eres un erudito? Prefiero considerarme un astrónomo y científico que estudia la naturaleza de las cosas. ¿Crees conocer, pues, la verdadera causa de la inundación? En mero he oído relatos de mercaderes que viajan más al sur para cazar elefantes y traficar con marfil. Aunque aquí no llueva y esta inundación parezca obra de magia, esos hombres me informaron de que en las montañas de Etiopía caen aguaceros torrenciales en pleno verano que alimentan sus fuentes. Por eso vuestro río crece cuando los demás se secan. Ahora fue Horenjotet quien se encogió de hombros. Lo que dices carece de importancia. Si en Etiopía llueve cuando en otros lugares no lo hace, es por voluntad de los dioses, para que el Nilo pueda rigar nuestro país. Y eso ocurre cuando así lo señala Sobret, la esplendente. Sosígenes meneó la cabeza. ¿De veras crees que el río ha crecido más de quince codos porque vosotros habéis subido aquí a cantar y hacer ofrendas a los dioses? ¿Y de veras tú no lo crees? Horenjotet exageró tanto el tono escandalizado de su pregunta que lo convirtió en irónico. A decir verdad, ni él estaba muy convencido de sus propias palabras. A menudo, cuando presidía ritos o sacrificios, se descubría pensando en otra cosa mientras sus labios pronunciaban por sí solos los ensalmos, y se sentía culpable por no experimentar más entusiasmo religioso. Quizá la edad y las decepciones lo habían vuelto más cínico que escéptico. No, no lo creo, contestó Sosígenes. Yo ya he visto cómo subían las aguas en Elefantina y he viajado hasta aquí en el mismo barco que traía la información del Nidlómetro, adelantándome a la crecida. ¿Qué crees que habría pasado si, por cualquier azar, los Ménfitas no hubieseis celebrado este festival? Lo hemos celebrado, así que no entiendo tu pregunta. Sosígenes resopló impaciente. Horenjotet, que se estaba mostrando obtuso a propósito para fastidiar al griego, sonrió por dentro. Seguro que sabes en qué consiste una hipótesis, dijo Sosígenes, hablando cada vez más rápido. La paciencia no debía de ser una de sus virtudes. Si mi hipótesis se hubiera cumplido, es decir, si no hubieseis realizado los ritos debidos, las aguas habrían llegado igual. ¿Tan seguro estás? Lo estoy. El río actúa como actúa obligado por una fuerza inexorable de la naturaleza, y seguirá haciéndolo aunque no existan hombres para llevar a cabo rituales. ¿Cómo pueden no existir hombres? Porque el mundo no necesita ni hombres ni dioses. Es una máquina perfecta por sí sola. Ya entiendo que hayas huido de Alejandría. Ni siquiera allí admiten ideas tan impías. ¿Te escandalizo, maestro de secretos? A mis años, no tengo por costumbre escandalizarme de nada. Pero te recomiendo que te guardes esos discursos para ti. Jorenjotet hizo un gesto con la cabeza señalando a Paserenta, que se dirigía hacia la escalera con los pasitos minúsculos a los que le constreñía el manto. Si mi sobrino te oye, hará que te arrojen por la muralla. Por cierto, ¿por qué la examinabas con tanto interés? ¿No eres un estudioso de la naturaleza? Como ya te he dicho, cualquiera podría creer que eres un espía. El griego volvió a acercarse al parapeto y miró hacia abajo. En Alejandría presenció una representación teatral de un autor que murió hace tiempo. Se llamaba Terencio. Nunca había oído hablar de él. ¿Qué tiene que ver con la muralla? Jorenjotet había visitado Alejandría más de una vez, pero el teatro le parecía una excentricidad griega sin ningún interés. Un personaje suyo pronunció una frase que se me quedó grabada aquí, respondió Sosígenes, tocándose la frente. Y era. Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Me gusta como lema. Admiro las obras de los hombres. Sobre todo si tienen por objeto domar a la naturaleza. Jorenjotet se acercó al muro y se asomó también. El río había cubierto el terraplén al pie de los bastiones y ahora bañaba los sillares de caliza blanca. La muralla de Memphis era al mismo tiempo una enorme presa que rodeaba la ciudad. Para resistir el empuje del agua, era mucho más gruesa en la base que en el adarbe, y en el centro tenía una pared vertical de arcilla impermeable que evitaba las filtraciones. Todos los años, cientos de obreros trabajaban en ella para reforzarla, pues en el momento en que cediera, el río anegaría y arrasaría la ciudad. Por supuesto, Jorenjotet habría podido decir que la muralla de Memphis resistía a la crecida merced a la suma del esfuerzo de los obreros y las súplicas y sacrificios acá, Dios de los ingenieros. La verdad era que, mientras la piedra aguantase, a él le resultaba indiferente la razón. A los dioses rogando y los ladrillos colocando, era su lema. Se apartó del parapeto, porque las alturas le producían cierto vértigo. ¿Y has decidido volver ya a Alejandría, sus oxígenes? En realidad, no. Por allí no corren buenos aires para los estudiosos. Nuestra bienamada soberana, tu pariente, no es precisamente una defensora de la ciencia y la cultura. Sus oxígenes se puso el sombrero para que la ancha ala de papiro le proyectara su sombra sobre los ojos. Conforme subía el sol, sus pupilas habían encogido hasta convertirse en dos cabezas de alfiler, lo que hizo que sus iris adquirieran un color de jade muy pálido, casi amarillo. Combinados esos ojos gatunos con unos pómulos altos, una nariz fina y un mentón puntiagudo, el conjunto resultaba inquietantemente afilado. «Deberías ponerte col en los ojos», dijo Jorenjotep. «Así no te deslumbrarías. No me acabo de acostumbrar a vuestro hábito de maquillaros. Aunque no lo critico, por supuesto». Al ver a un sirviente que llevaba una bandeja de plata con copas de electro, Jorenjotep le hizo una señal para que se acercara. Después tomó una copa y le tendió la otra a sus oxígenes. «¡Hum!», exclamó el griego tras probar el vino. «De kios, si no me equivoco. Imaginaba que preferirías vino de uva». Sosígenes se encogió de hombros. «No le hago ascos a la cerveza. Cualquier bebida que sirva para emborracharse de vez en cuando es buena». «Sorprendente», pensó Jorenjotep. De modo que el sabio de aspecto ascético poseía también su reverso dionisíaco. Jorenjotep se mojó los labios en su propia copa fingiendo beber. Teniendo en cuenta sus planes para la noche, no quería caer en la tentación de embriagarse. Después dijo. «Perdona si mi pregunta te parece grosera, sabios oxígenes, ¿pero a qué has venido a Memphis?». El griego levantó la cabeza y apuntó con la barbilla hacia el grupo donde se hallaban las princesas. «¿Vienes buscando su favor? Más bien vengo a ofrecerles mi favor a ellas. ¿Y qué puedes aportar tú a las hermanastras de la reina? Discúlpame, pero no me da la impresión de que seas un príncipe camuflado. Conocimientos. Y, sobre todo, método. En ciencia, el camino es tan importante como el fin. ¿Pretendes prestarles tus servicios como tutor? Has deducido correctamente mis intenciones». Jorenjotep soltó una carcajada. «¿Ves a esa sonriente belleza de ojos azules que habla con mi anciana madre? ¿Quién podría no reparar en ella?». Se merece el saludo de Odiseo a Náusica. «Ignoro si eres diosa o mortal criatura. De momento, Arsinoe es mortal, pero por sus venas corre la divina sangre de los Ptolomeos. Si logras interesarla más de medio minuto en algo que exija el mínimo esfuerzo mental, proclamaré ante todo el mundo que no sólo conoces las leyes de la naturaleza, sino que las dominas como un mago». El griego entornó los párpados y fijó su mirada en Cleopatra. «Para ser exactos, pensaba sobre todo en su hermana mayor», explicó. «Cuando las princesas vivían en Alejandría, a menudo veía a Cleopatra en la biblioteca. Me sorprendió cómo una muchacha con edad de jugar con pelotas y muñecas era capaz de pasarse horas sentada estudiando un papiro como si el resto del mundo hubiese dejado de existir». Jorenjotep sonrió con una mezcla de orgullo por su sobrina y de pena por lo que la joven habría podido llegar a ser. «Así es Cleopatra. Tengo entendido que sus intereses intelectuales son tan variados como los míos», dijo Sosígenes. «Así que por un precio moderado puede tener en mí diez maestros en una sola persona. No eres hombre modesto precisamente. Nunca he comprendido que se considere la modestia una virtud. ¿Por qué habría de ser virtuoso disimular la verdad sobre uno mismo? Por eso mismo, por modestia. O por ocultar el verdadero poder que uno posee», añadió para sí Jorenjotep. Saltaba a la vista que a Sosígenes le encantaba alardear. Un defecto propio de personas imprudentes. Jorenjotep nunca había sido imprudente. En él, el título de «Maestro de secretos» era algo más que ceremonial. «Veo que la princesa Cleopatra ha aprendido incluso la lengua del país», comentó Sosígenes. «Muy raro en su familia». Jorenjotep se volvió de nuevo hacia su sobrina. En ese momento conversaba con Nefertá, pero distaba unos diez pasos de ellos y había otras personas parloteando en medio. «¿Escuchas desde aquí lo que dice? No. Pero los movimientos de sus labios no se corresponden con la lengua griega. Eres muy observador. Lo soy». Y un poco estomagante, aunque divertido, añadió para sí Jorenjotep. «Además de hablar el egipcio, mi sobrina está aprendiendo a escribirlo. Y no únicamente el demótico, sino también el jeroglífico. Por tu sonrisa, deduzco que eres su orgulloso profesor». «Así es. Como maestro de escribas, no he tenido ningún alumno con tanto talento como ella. Ya domina casi un millar de signos. ¿Nuestra escritura sagrada se encuentra también entre tus variados intereses?» Sosígenes soltó una carcajada. «¿Bromes? ¿Para qué perdería el tiempo con un sistema tan engorroso? Dime, ¿es verdad que poseéis 24 signos que sirven para representar sonidos individuales? Así es. Los usamos a veces para ayudar a la lectura. Entonces, ¿por qué no os olvidáis de todos los demás signos y utilizáis tan sólo esos 24, como se hace en griego o en fenicio? Vuestros niños podrían aprender a leer y escribir en pocas semanas». Jorenjotet cruzó los brazos sobre el abdomen y compuso una sonrisa beatífica. Por supuesto, no albergaba el menor deseo de que cualquier de estripaterrones pudiera leer los textos sagrados. Desde tiempos ancestrales, el poder y el prestigio de los escribas se basaban en que el arte de la escritura jeroglífica siguiera siendo una disciplina extremadamente ardua cuyo estudio se podían permitir nada más que algunos elegidos. ¿Quién ha dicho que queramos que nuestros niños aprendan a leer y escribir en pocas semanas? Lo que con poco esfuerzo se obtiene poco se valora. La escritura no es la sabiduría en sí misma, mi admirado Jorenjotet, únicamente una herramienta para plasmarla. Nosotros lo vemos de otra manera, mi queridos oxígenes. Eso es obvio. Hemos obrado así desde el principio de los tiempos, y seguiremos haciéndolo. Recuerda lo que dijo uno de vuestros sabios. Los griegos sois niños comparados con nosotros. Sí. Pero esos niños gobiernan ahora a los ancianos. El comentario escoció a Jorenjotet, que por un momento perdió su sonrisa. A los griegos os gobiernan ahora otros que son incluso más jóvenes y bárbaros que vosotros. ¿Te refieres a los romanos? Así es. Sosígenes se encogió de hombros. Soy griego de Alejandría, amigo mío, no de Grecia. Y en Alejandría, por el momento, aún gobiernan soberanos de nombre griego. Ahora, si me permites, voy a presentarle mis respetos y mis servicios a Cleopatra. Aprecio en ella hechuras de futura reina. Por cierto, su nombre también es griego. La de ilustre padre. Con una leve reverencia, Sosígenes se apartó del parapeto y se encaminó hacia la joven princesa, que se había separado de su abuela para conversar con una criada. Hechuras de futura reina, se repitió Jorenjotet con dolor. Él también lo había pensado a menudo. Por desgracia, ya no podría ser. Y, si Cleopatra no iba a ser reina, solo le quedaba morir. En el cruel juego de los tronos, no cabía otra opción. 7. Aunque ya había oscurecido, por toda la ciudad se celebraban fiestas y se oía música y jolgorio. Sin embargo, en el sector oriental del templo, donde tenía sus dependencias la familia de Cleopatra, reinaba un relativo silencio. Después de tantos días de preparativos y vigilias para asegurarse de que los rituales se llevaban a cabo sin un solo error, de ello dependía la crecida y, por ende, las vidas de todos, clérigos y sirvientes, sacerdotisas, escribas y criadas se habían relajado. Ahora, empapados de cerveza y vino de palma y ahí dos de carne y pescado a la parrilla, de tortas de garbanzo y de pasteles y dulces de todo tipo, muchos de ellos se habían retirado a dormir a sus aposentos, mientras que otros roncaban tendidos en patios, porticos, terrazas y jardines. Mezclados con el aroma de las flores y de los pebeteros que quemaban hierbas aromáticas por doquier, flotaban otros olores menos agradables. Sudor, vómitos, orines, vino derramado o regurgitado. El final de la fiesta exhibía tanta fealdad como belleza había mostrado su principio. Era el momento que aguardaba Cleopatra. La hora del sabio protector de su señor, cuando la barca nocturna de Ra atravesaba las aguas subterráneas de Huernes. El disco redondo de la luna trepaba por el cielo. Acompañada por su hermana y por las doncellas de ambas y protegida por la imponente presencia de su eunuco Apolodoro, la princesa salió del templo y se dirigió hacia la puerta norte de la ciudad, la que llamaban del Delta. Teano, que solía plegarse a los caprichos de su ama Arsínoe, no había objetado nada a aquella excursión clandestina. Pero Carmión no dejaba de murmurar, insistiendo en los peligros que acechaban bajo la superficie del río. Cleopatra comprendía sus razones. Su criada, hija mestiza de un militar griego y una egipcia, niña, sentía por el Nilo más miedo que reverencia. Cuando era niña vivía en un cleros, un lote de tierra que el rey le había concedido a su padre, tal como se hacía desde tiempos de los primeros ptolomeos para pagar a los soldados. Pero una inundación que se salió de madre arrambló su aldea y se llevó por delante su frágil casa de adobe. De toda la familia, ella fue la única que sobrevivió, aferrándose a una puerta que le sirvió a modo de balsa. Cuando la rescataron en la boca canótica del Delta, llevaba toda la noche flotando a la deriva y apenas respiraba. No sabéis cuánto cuidado hay que tener al bañarse en el río, porfiaba mientras recorrían la calle del Delta. Por tranquila que se vea el agua, en cualquier momento puede aparecer un remolino. Nos daremos cuenta a tiempo, Carmión, contestó Cleopatra con tono aburrido. Pero hay otros peligros que no se ven. Ninfas perversas cuyos dedos se convierten en marañas de juncos sumergidos que enredan las piernas y tiran de ti hacia abajo. Demonios fluviales que excavan ollas en el suelo en las que puedes perder pie y hundirte aunque te encuentres al lado de la orilla. Pese a que Cleopatra apretó el paso para rezagar a su esclava y dejar de oírla, Carmión no cejó en su siniestra enumeración. En ella, no olvidó a los animales salvajes que habitaban el Nilo. Los de aspecto más siniestro eran los escamosos cocodrilos, que un instante parecían dormitar inertes como troncos y al momento siguiente se lanzaban al agua veloces como barcos de guerra. Bien lo sabían los empleados de las lavanderías oficiales que hacían la colada en el río para funcionarios, sacerdotes hipotentados, ya que eran sus víctimas favoritas. Y los hipopótamos son todavía peores, añadió Carmión en tono truculento. Si solo comen hierba. Dijo Arsínove. Pero tienen un temperamento más violento que los leones. Sobre todo son peligrosos ahora, de noche, cuando salen del agua para pastar. Con esas mandíbulas y esos colmillos pueden partir a un hombre en dos. Según Carmión, todo el mundo sabía que cada año morían en Egipto más campesinos y pescadores atacados por hipopótamos que por cocodrilos. La idea de encontrarse con uno de aquellos obesos caballos de río en la oscuridad empezaba a inquietar a Cleopatra. No, ahora no me voy a arreglar, pensó. Ya habían llegado a la muralla. Puesto que el reino se hallaba en paz, al menos por el momento, y se celebraban festejos por doquier, las puertas seguían abiertas incluso de noche, custodiadas por un pelotón de soldados equipados con armamento griego. Las princesas, que vestían ropas corrientes, se cubrieron el rostro con los mantos, agacharon la cabeza y pasaron ante los guardias de incógnito. Al verse rodeada de gente que entraba y salía de la ciudad a la luz de teas y achones, Arsinoe se estremeció. Estaba menos acostumbrada que su hermana a mezclarse con el burgo. Cuando vivían en Alejandría, Cleopatra tenía costumbre de pasear por las calles para visitar la biblioteca, la tumba de Alejandro e incluso el faro. En cambio, Arsinoe no abandonaba el recinto de palacio como no fuese con motivo de alguna procesión. Esto es muy peligroso. Susurró la joven, acercándose a Cleopatra. Cualquiera podría robarnos, o matarnos, o violarnos. Es demasiado tarde para arrepentirse. Pero si no me arrepiento. Respondió Arsinoe con los ojos encendidos. Es muy emocionante. Cleopatra tenía que reconocer que su hermana llevaba razón. No era tan estúpida como para envidiar la dura existencia de las campesinas egipcias o la anodina vida de las tejedoras del templo. Sin embargo, resultaba estimulante disfrutar por unas horas de la misma libertad y anonimato que ellas. En cualquier caso, no creía que fuesen a correr peligro. Delante de ellas caminaba Apolodoro, alumbrándoles el sendero con una antorcha. El siciliano era un eunuco asignado al servicio de Cleopatra, del mismo modo que Canímedes lo estaba al de Arsinoe. Pero Canímedes seguía durmiendo la descomunal borrachera que había agarrado a fuerza de mezclar sin prejuicios cerveza, vino de palma y licor de granada. Aunque Apolodoro sobrepasaba el 1.80, parecía más bajo por sus piernas cortas y sus hombros de estibador, y también porque carecía prácticamente de cuello. Una cicatriz que corría de la oreja izquierda a la comisura de la boca afeaba su rostro, de por sí no muy agraciado. En conjunto, su aspecto resultaba patibulario, en contraste con el del agraciado y atlético Canímedes. A Cleopatra jamás se le habría ocurrido tomarlo a su servicio, pero el siciliano había aparecido un par de meses antes en Memphis con una carta escrita y sellada por Ptolomeo Auletes. Cleopatra, que conocía bien la caligrafía de su padre, sabía que la misiva era auténtica. Querida hija. Espero que goces de salud. Si quieres conservarla el mayor tiempo posible, hazme caso y toma a tu servicio al portador de esta carta. Aunque no lo parezca, Apolodoro es hombre de fiar. Si te inspiran temor su porte y su semblante, piensa que también asustará a quien pretenda hacerte daño. Por supuesto, es un eunuco. En ese, por supuesto, Cleopatra había leído entre líneas la frase de su padre. Tu sexo no te pertenece, hija. Es cuestión de estado. No lo castraron a propósito para convertirlo en eunuco. Su emasculación se debe a una herida de combate. Pero el resultado es el mismo. Apolodoro era hombre de conversación sucinta y, aparentemente, escasas luces. Después de dos meses, a Cleopatra seguía despertándole un poco de miedo. ¿Debía fiarse de la recomendación de Auletes? La joven estaba convencida de que su padre la quería, y de que ella y la zalamera Arsinoe eran las favoritas de entre sus vástagos. Ni el talante altivo de Ptolomeo ni el temperamento colérico de Berenice los convertían en personas agradables. En cuanto a Maidion, cuando Auletes abandonó a Alejandría no era más que un bebé con rollitos de manteca en los brazos que hacía mucha gracia a las mujeres de la familia, pero no tanta a su padre. En cualquier caso, que Auletes sintiera amor por Cleopatra no constituía ninguna garantía. No dejaba de ser un Ptolomeo. Si en algún momento llegara a sospechar que su hija podía suponer una amenaza para él, no dudaría en eliminarla. —¿Y si se entera, nos mata? —seguía parloteando Arsinoe con voz excitada. —¿Perdona, de quién hablabas? —preguntó Cleopatra, sobresaltada. —¿Le había leído la mente? —Nunca me haces caso, se quejó Arsinoe, pellizcando a su hermana en el brazo. —¿La abuela, quién iba a ser? —Pues entonces, procuremos que no se entere. —Así que no se lo comentes a nadie, que te conozco. —Ya. Tú crees que me conoces, pero yo te conozco a ti mucho mejor que tú a mí. Sé guardarme las cosas. Cleopatra se preguntó qué pasaría si su abuela las pillaba. De una reganina y un castigo no se librarían. Pero algo le hacía sospechar que, en privado, la anciana se reiría de su aventura. Seguro que ella hacía lo mismo de joven, pensó. Desde muy niña se había dado cuenta de que a Neferta le gustaba imponer normas, pero no ceñirse a las de las demás. Sonrió. —He salido a ella. Prefería parecerse a su abuela que a cualquier otro miembro de su familia. Excepto, tal vez, al sensato y afable tío Joremhotep, su maestro de jeroglíficos. Pasada la puerta del delta, el camino se había convertido en un puente rodeado a ambos lados de taludes y agua. Los visitantes que llegaban a Memphis durante las estaciones de Tret y Shemu se sorprendían al descubrir que las puertas de la ciudad se encontraban a más de diez metros de altura por encima de la base de la muralla. Sólo cuando las aguas subían en los meses de Aquet comprendían la razón de aquella extraña arquitectura. Dos caminos que partían de allí descendían directamente a campos recién convertidos en lagos y desaparecían bajo las aguas. El tercero seguía recto y conducía a Tiedu, a unos dos kilómetros de la ciudad. La aldea se levantaba sobre una suave colina que ahora se había convertido en una isla, como tantas otras. Los mercaderes griegos que llegaban hasta Perunefer, el puerto de Memphis, aseguraban que el Nilo en época de inundación parecía un modelo a escala del mar Egeo y las círcladas que lo salpicaban. Cuidado con donde pisas, señora, la advirtió Apolodoro, que llevaba una antorcha para alumbrarlos a todos. Cleopatra apartó el pie justo a tiempo para no aplastar unos excrementos. Eran humanos, lo que le recordó que los baños y las letrinas eran un lujo que el pueblo llano de Egipto no conocía. Por encima del olor a cieno y vegetación fermentada que lo inundaba todo, su fino olfato le revelaba cuáles eran los lugares donde los paisanos aliviaban sus vientres. No tardaron en llegar al poblado, mas no entraron en sus calles, si es que aquellos senderos polvorientos y llenos de socavones entre las casuchas de adobe merecían tal nombre. Siguiendo una bifurcación del camino, se dirigieron al lado oeste de la isla, donde el agua discurría más remansada. Una suave cuesta en la que crecían tamariscos y datileras se había convertido en playa. Allí ardían hogueras y antorchas, islas de luz rodeadas por corros de gente que cantaba y bailaba. Cleopatra levantó la mirada. El cielo estaba despejado. Los bordes de la luna se perfilaban nítidos, sin halo. Después bajó la vista y entrecerró los ojos para observar el nilo. Por aquel lado de la isla, el brazo del río tenía unos 50 metros de anchura, hasta llegar al terraplén que formaba el siguiente dique. Más allá se extendía un gran estanque rectangular. En la oscuridad apenas se columbraba nada más, pero por lo que había visto Cleopatra de día desde la azotea del templo, aún había otra albucera, y a continuación se abría el largo canal de navegación que corría paralelo al nilo y llegaba hasta las grandes pirámides. Se concentró en lo que tenía más cerca. En la orilla había varios grupos de personas que entraban al río para bañarse y beber de sus aguas. Eran sobre todo mujeres, algunas solas y otras con niños. Se veía también a algunos hombres, pero la mayoría se quedaban junto a las fogatas bebiendo y danzando, o asando carnes y pescados que chisporroteaban sobre las llamas y despedían jugosos olores que hicieron a Cleopatra salivar. «Este es un buen sitio», anunció la joven al llegar junto a una palmera solitaria. Se hallaban a media distancia entre dos hogueras, lo bastante alejadas de ellas para que nadie reconociera sus rostros entre las sombras. Las dos hermanas se retuvieron y observaron a su alrededor. Allí no había ningún pudor. Algunas mujeres se arremangaban las túnicas para entrar al agua, pero otras las dejaban caer hasta los tobillos, se quitaban los taparrabos y entraban corriendo al agua entre carcajadas. La noche, calurosa sin llegar a ardiente, invitaba a despojarse de la ropa. Cleopatra miró a su hermana y respiró hondo, como si dijera. «¿Nos atrevemos?». Una cosa era desnudarse en el recinto cerrado de los baños delante de criadas que las veían todos los días. Otra bien distinta hacerlo bajo la luna y las estrellas, ante cientos de ojos desconocidos. Pero en su sueño, Cleopatra se había bañado vestida tan solo de cielo y agua. Presentía que su comunión con el Nilo no sería completas y entre el río y su piel se interponía tan siquiera una delgada capa de lino. Con el estómago encogido por una extraña emoción, se despojó del fino manto, las sandalias y la túnica. Después se lo pensó unos segundos, y se desató también el perizoma interior. «¿Tú no vienes, Carmión?». Preguntó a su doncella. «Ni por mil dragmas, señora». «Entonces, toma». Cleopatra hizo un bulto con su ropa despreocupándose de las arrugas, se lo entregó a Carmión y corrió hacia el agua sin mirar atrás. A su espalda, oyó las risas de Arsinoe y sus pisadas crujiendo sobre la arena. El agua estaba más tibia de lo que había esperado, como una caricia de seda en las piernas. Cuando le llegó a las ingles, que todavía le escocían un poco por la depilación, sintió un hormigueo que le trepó desde el ombligo hasta las axilas. Para calmarlo avanzó un poco más, dobló las rodillas y se sumergió hasta el cuello. De día el agua se veía turbia, con el color entreverdoso y pardo que adquiría el Nilo en los primeros días de la inundación y que paulatinamente se convertía en un tono rojizo. Sin embargo ahora, bajo la luna, daba la impresión de haberse convertido en plata fundida. Cleopatra respiró hondo. Mezclado con el humo de las hogueras y la grasa de las parrillas, flotaba en el aire un olor levemente dulzón, a juncos en descomposición y a cieno. Pensó que era el aroma de la vida que renacía de los restos de la muerte y se mezclaba con ellos. El olor de Egipto. El olor de mi país. Una vez en el río, las mujeres se lavaban la cara, las manos, los pechos. Se acuclillaban para hundir la cabeza y al levantarse agitaban los cabellos como látigos, lanzando chorros de agua sobre las demás entreanimados cantos. Cleopatra, que se había alejado unos pasos más, volvió a flexionar las piernas y se sumergió del todo. Durante unos segundos, el rumor del agua en sus oídos apagó todos los sonidos. Ahora formaba parte del Nilo, del río eterno, de la fuente de la vida. Del padre y la madre de Egipto. Cuando le dolía ya el pecho de contener el aliento, sacó la cabeza. Arsinoe se hallaba a un par de metros, tan desnuda como ella, pero no se atrevía a adentrarse tanto. Un poco más rezagada, Thea no hacía abluciones como las demás mujeres. Cleopatra unió las manos en un cuenco y bebió una, dos veces, hasta contar siete como hacían las demás. El agua dejaba un ligero regusto al cieno, pero no le molestó. A unos pasos, unas mujeres que habían traído a sus hijos, apenas unos bebés, les estaban mojando las cabezas pelonas. Los llantos de los críos a los que no les hacía gracia el agua se mezclaban con los cánticos y las carcajadas. Cleopatra recordó el manual de oniromancia. Según su autor, si una soñaba que nadaba en un río, eso implicaba que correría graves peligros en un futuro inmediato. Pero quería nadar. Necesitaba nadar, bucear, sentir el río envolviéndola por completo. Ten cuidado. Gritó Arsinoe, que no se atrevió a seguirla. Cleopatra baraceó alejándose de la orilla. Si viene un cocodrilo, pensará que soy su hermana fluvial y me dejará en paz, se dijo, a sabiendas de que era un pensamiento un tanto absurdo. Se internó diez o quince metros en el río. Después se dio la vuelta. Las hogueras se reflejaban en el agua, salpicada de sombras oscuras. Una de ellas destacaba más clara, blanquecina, casi fantasmal. Es Arsinoe, comprendió. Su hermana tenía el cutis incluso más blanco que ella. Aunque ambas habían heredado parte de los rasgos egipcios de su abuelo Paserentá, apenas recibían los rayos del sol, al contrario que las campesinas que chapoteaban en el río. Se dio cuenta de que la corriente tiraba de ella con dedos invisibles, y trató de volver nadando en diagonal. Quizá había sido demasiado imprudente, se recriminó mientras braceaba con vigor. Al principio se desesperó, pensando que seguía clavada en el sitio sin avanzar. Pero poco a poco consiguió acercarse al lugar donde Arsinoe le hacía señas con aquellos brazos lechosos. «¡Cleopatra!» dijo su hermana, agarrándola de la mano para tirar de ella. «Me estabas asustando». «Tranquila, jadeó Cleopatra. Soy yo quien te cuida a ti, no lo olvides». Arsinoe frunció el ceño y se mordió el labio, tal vez molesta, pero no respondió. Carmión, que se había acercado a la orilla, les hacía señas impacientes para que salieran del agua. A su lado, Apolodoro aguardaba con la antorcha en la mano derecha y el brazo izquierdo extendido a modo de perchero para las ropas de Arsinoe y Teano. «¡Es hora de irse!» exclamó Carmión. «No debéis ver cosas inadecuadas para vuestra edad». Arsinoe y su doncella salieron, cogidas de la mano para no tropezar. Cleopatra la siguió. Antes de entrar al río, le había parecido que apenas soplaba el viento. Ahora notó la brisa en su piel mojada y por contraste con la tibieza del agua tuvo un escalofrío. Desnuda y al aire libre, se sintió vulnerable y al mismo tiempo extrañamente libre, como si pudiera echar a correr abriendo los brazos y a la tercera zancada despegarse del suelo y volar como un iris. «BRRRR». Se estremeció Arsinoe con una risita, mientras se cruzaba los brazos sobre el cuerpo. «Mira cómo estoy». Cleopatra agachó la mirada y comprendió a qué se refería su hermana. A ella también se le había puesto la piel de gallina y los pezones se le habían erguido, duros como canicas de fallenza. Sólo entonces se dio cuenta de que no se había bañado del todo desnuda. Algo más había compartido su comunión con el Nilo. El escarabeo. 8. Y esto es para ti. Quería dártelo a solas. A media tarde, su abuela la había citado en sus habitaciones. A Cleopatra le había extrañado que no le hubiera hecho ningún regalo durante la fiesta en la azotea, pues a sus hermanos sí les dio a los suyos allí, al aire libre. Al recibir sus pendientes, Arsinoe había puesto cara de circunstancias. Pero sólo fue un segundo, y enseguida se colgó del cuello de su abuela para besarla. No obstante, más tarde le había comentado a Cleopatra. «¡Qué tacaña! Debe de ser la mujer más rica de Memphis y me dados pendientes de cobre y malaquita». Ptolomeo se comportó con menos disimulo. Al ver su regalo, un amuleto con el nombre de un antiguo faraón, exclamó. «¡Ah, es de piedra!». Se lo entregó a su esclavo personal como si se tratara de un juguete del que ya se hubiese aburrido y se marchó sin dar las gracias. El obsequio que Nefeptá le entregó a Cleopatra por la tarde en la alcoba era otro amuleto. El escarabajo Keper, un dios de vida que cada noche escoltaba a Ra en su peligroso viaje por el Duat y lo ayudaba a renacer. «Keper te ayudará a vencer los peligros y a sobreponerte a cualquier desgracia», le explicó su abuela. En la dura superficie de Jade se apreciaban tres signos grabados. Cleopatra pasó los dedos por encima. Los bordes se notaban muy gastados. «¿Cuántos siglos tendría aquel dije?». Leyó los jeroglíficos mentalmente y luego los pronunció en voz alta. «¡Mahakare!». ¿Qué significa? «Mahakare» era el nombre de Horus de la faraona Xepsut, que gobernó Egipto durante más de veinte años. Nunca había oído hablar de ella. Es una historia secreta que muy pocos conocen. Cuando Xepsut murió, su sucesor ordenó tachar su nombre de todas las inscripciones y monumentos a golpe de cincel. «¿Por qué, abuela? ¿Quién lo sabe?». Tal vez porque le parecía ofensivo que una mujer hubiera llegado a gobernar sobre varones. De todos modos, no consiguió borrar por completo su recuerdo. «Ahora es tuyo». La anciana tomó de nuevo el amuleto, que estaba ensartado en una cadena de oro, y se lo colgó del cuello a su nieta. «Tengo grandes esperanzas en ti, Cleopatra», susurró mientras cerraba el broche. Su aliento cosquilleó la oreja de la joven. «¿Por qué, abuela? ¿Qué esperas de mí? Sé que no lo veré con estos ojos, pero los ojos de mi casi lo contemplarán y se regocijarán contigo». Nefertá se apartó un poco y, con dedos torcidos por la artrosis, enderezó el escarabeo para que cayera justo en la unión entre ambas clavículas. Después recitó con voz solemne. «Con la ayuda de la señora Isis, tú conseguirás devolver a la tierra negra el equilibrio que tanto ansía. Entre Alejandría y Egipto. Entre conquistadores y conquistados. Entre ciudad y campo. Entre antiguo y nuevo. Entre hombres y dioses. Gracias a ti se alcanzarán la paz y la concordia». Cleopatra agarró las manos de su abuela. Se estaba asustando un poco, porque las pupilas de la anciana se habían desenfocado como si contemplara algo más allá de las puertas del tiempo. «¿Cómo voy a hacerlo, abuela? Mi hermanastra es quien gobierna, no yo. Tú serás reina, Cleopatra. Y no sólo serás reina de Alejandría junto a Egipto. También serás la gran casa, faraón de la tierra negra. Tú serás quien restaure la verdadera maat y prevalezca sobre las fuerzas del caos». La joven sintió de pronto que el escarabeo se convertía en una bola de plomo y crecía hasta pesar más que los sillares de piedra de las pirámides. «¿Cómo iba a cargar ella con esa responsabilidad? Yo no sé cómo hacer eso, abuela. Isis te iluminará. Ta te iluminará. Pero. Vivimos en tiempos oscuros. ¿Qué por venir nos espera? Los bárbaros del oeste se acercan cada vez más». La anciana suspiró. Sus pupilas volvieron a centrarse en la cercanía. «¿Eso está bien? ¿El qué? Has preguntado que por venir nos espera, y no, me espera, como habría hecho cualquiera de tus hermanos o incluso tu padre. No te entiendo. Por eso serás reina, porque naciste pensando como una reina. Más allá del presente y por encima de tu persona. No piensas como, yo, sino como, nosotros. ¿Sobre qué voy a gobernar, abuela? Somos lo único que queda del imperio de Alejandro. ¿Cuánto tiempo tardarán los romanos en venir a quitárnoslo todo? Nefertá tomó las manos de su nieta y las acarició. La piel de la anciana tenía el tacto del pergamino seco, pero a Cleopatra la tranquilizaba. Necesitarás un aliado. Debes unir tu sangre con la de alguien poderoso, el más poderoso del mundo. Has de elegir a un dios entre los hombres, para que de tu sangre y la suya nazca un nuevo Alejandro que devuelva al reino su esplendor. Únicamente así acabarán estos tiempos de tribulaciones. Júrame que sólo te entregarás a un hombre como ese, Cleopatra». De regreso a la ciudad, caminaban en silencio. Cleopatra cabilaba sobre las palabras de su abuela, y también sobre lo que había visto al dejar atrás la aldea. Una pareja fornicaba al exiguo amparo de una higuera, sin que parecieran cohibirles las miradas ajenas. «A eso me refería, señora, con cosas que no deberíais ver», dijo Carmión, tirándole de la mano para que acelerara el paso. Cleopatra conocía la teoría de los rituales copulatorios. En la biblioteca de Alejandría había ojeado a brotadillas un antiguo manual titulado «Las doce posturas de Cirene». También había leído los cuentos milesios, una colección de relatos muy subidos de tono. Su curiosidad la había impulsado incluso a consultar el tratado de obstetricia de Herófilo. Aunque contemplara aquellos amantes había sido muy distinto. Se sonrojó, y de nuevo los hijares se le encogieron con una mezcla de frío y extraño calor líquido. Mientras recorrían la parte alta del dique que la inundación había convertido en puente, Cleopatra se acarició el vientre. Algún día llevaría en él herederos de la sangre de los Ptolomeos. ¿En qué mundo les tocaría vivir? Tendrían que sufrir la prolongada decadencia de su estirpe y su reino. ¿Por qué no habría nacido doscientos años antes? En aquel entonces los Ptolomeos eran sabios y poderosos, y se ganaban de verdad su apodo de «benefactores», mientras la biblioteca era el asombro del orbe. Y, sobre todo, dos siglos atrás nadie en Egipto había oído hablar de la temida Roma, aquella nación de bárbaros ávidos de oro y de sangre. Debes unirte al hombre más poderoso del mundo. Un dios entre los hombres. ¿Dónde lo encontraría? Desde luego, no entre los de su propia sangre. Su hermano Ptolomeo podía creerse un dios redivivo, pero o mucho cambiaban las cosas o jamás llegaría a ser tan siquiera digno de ser llamado hombre. Ahora mismo, en toda la Oicoumene no existía mayor poder que el de Roma. Estaba sugiriendo su abuela que debía entregarse como tributo de guerra a uno de aquellos generales romanos que saqueaban y asolaban ciudades por todas las orillas del Mediterráneo. Nefepta era una mujer muy sabía, pero mucho se temía a Cleopatra que en esta ocasión se equivocaba. Sin embargo, se había empeñado tanto que la joven al final se lo había jurado por Seth, por Anubis y por la monstruosa serpiente Apep. Solo entregaría su cuerpo a un dios entre los hombres. Ahora, después de bañarse desnuda bajo la luna y ver cómo se amaba aquella pareja, mientras sentía miles de dedos invisibles que corrían como hormigas bajo su piel, pensó que su voto podía acabar siendo una cadena muy pesada. 9. El templo de Tata tenía tres grandes entradas, flanqueadas por enormes pilonos y vigiladas por estatuas colosales de antiguos faraones. Pero no muy lejos del severo Ramsés de 10 metros de altura de la puerta oeste se abría una puerta escondida entre las sombras, por la que accedían los sirvientes que llevaban suministros a las cocinas. Por allí habían salido, y por allí volvieron a entrar tras entregarle al portero una segunda propina. Cuando llegaron al ala del templo donde tenían sus aposentos, reinaba un silencio aún más espeso que antes. A Cleopatra le resultó más chocante por contraste con los cantos, risas y chapoteos que había escuchado junto al río. Mientras atravesaban el jardín, observó que todavía se veía luz a través de las ventanas de la alcoba de su abuela. La joven se preguntó sin efecta se habría percatado de su fuga, que había durado cerca de tres horas. «Mañana lo sabremos», pensó, mientras caminaban por el pórtico que rodeaba el jardín con las antalías en la mano por hacer el menor ruido posible. Se detuvo y sacudió la cabeza. Ella no era como su hermana, que podía tumbarse a dormir despreocupada pensando que mañana sería otro día y que lo que tuviera que ocurrir ya ocurriría en su momento. Si su abuela se había enterado y las aguardaba un castigo, Cleopatra prefería salir de dudas cuanto antes, de modo que le dijo a Arsínore. «Tú sigue, que enseguida voy». «¿Qué vas a hacer?» Tanto su hermana como Carmión la miraron como si pensaran que se había vuelto loca. «Sólo quiero comprobar una cosa. Venga, id a dormir ya». Al ver que Apolodoro se disponía a seguirla, añadió. «Tú acuéstate también». Desanduvo parte del camino de puntillas. Debía de tener aspecto de aparición nocturna, descalza, con la túnica sin ceñir y los cabellos sueltos sobre los hombros. Avanzó entre las sombras, esquivando unos bultos oscuros que, no tardó en descubrir, eran servidores y criadas del templo durmiendo. Pensó que se habrían emborrachado hasta caer rendidos, porque habían quedado tirados sobre las baldosas del soportal, tan inmóviles que, de no ser por los ronquidos que brotaban de los labios de algunos, habría creído que caminaba entre cadáveres. Se acercó a la celosía que daba a la ventana de la alcoba de su abuela y se asomó con cautela. La luz que había visto procedía de un trípode que sostenía unas lámparas de aceite y de unas velas que adrían sobre el tocador. Le extrañó. Su abuela, que era muy ahorradora, tenía ordenado a su doncella que apagara las candelas todas las noches después de ayudarla a acostarse. Cleopatra pegó la cara tanto al enrejado que la nariz se le llenó de aroma de cedro. Decían que aquella madera que importaban del Líbano ahuyentaba a los insectos, y por eso la usaban en las ventanas del templo. A Cleopatra le daba la impresión de que no debía servir de mucho, porque cada vez que por descuido no cerraba bien la mosquitera que cubría su dosel se despertaba al día siguiente llena de ronchas. Se dio cuenta, precisamente, de que la mosquitera que cubría la cama de la anciana estaba entreabierta. Aunque aquel rincón se hallaba semioculto entre sombras, a Cleopatra le pareció que el lecho seguía sin deshacer. Si su abuela no estaba en la cama, ¿dónde se había metido? Entonces la vio. En la primera ojeada no se había dado cuenta, pero Nefertá se encontraba tendida en el suelo, tendida a los pies de la silla del tocador. El corazón le dio un vuelco. Tranquila, susurró para sí y trató de respirar hondo. Dejarse llevar por los nervios no iba a ayudar en nada. Corrió hacia la puerta, la abrió de un empujón y pasó al interior. —¡Abuela! —exclamó, arrodillándose junto a ella. La anciana yacía boca abajo y no se movía, aunque respiraba con estertores rápidos y entrecortados. Al parecer, se había caído del asiento mientras se quitaba los pendientes delante del espejo de cobre pulido. Había dejado uno de los dos zarcillos en el joyero, junto a una copa de cristal, pero el otro seguía prendido en su oreja. —Cleopatra miró a su alrededor. ¿Dónde estaba la criada que ayudaba a su abuela a desmaquillarse y desvestirse? ¿Sería uno de esos bultos roncantes que yacía en el pórtico? Era una irresponsabilidad que habría que castigar. Por muy bien que se conservaran Efecta para su edad, era una autogenaria que podía caerse o sufrir un desmayo en cualquier momento y no se la podía dejar sola. Le dio la vuelta. Su abuela tenía los párpados abiertos y las pupilas tan dilatadas que apenas se advertían los iris. Nunca le había visto los ojos así. No he cometido ofensas. No he robado, murmuró. Cleopatra se dio cuenta de que no la veía. Intentó ayudarla a incorporarse, pero su cuerpo estaba flácido como un saco. Metió una mano bajo su nuca y otra bajo sus corvas y la levantó en brazos. Por suerte, la anciana era menuda y llevaba una dieta muy frugal. Resoplando por el esfuerzo, Cleopatra la llevó en vilo hasta la cama y la tendió sobre el colchón. No he asesinado a hombres ni mujeres. No he hurtado cereal. Efecta seguía recitando una lista de ofensas que no había cometido. En su delirio, debía de creerse que ya había muerto y que su alma se encontraba ante el tribunal de los dioses, pesando en la balanza de Anubis su corazón para compararlo con la pluma de Maat, el símbolo de la justicia y la verdad. No he saqueado los campos de nadie. No he blasfemado. Abuela. Abuela, soy yo. Tenía la túnica manchada de vómito y su aliento despedía un hedor acre, cuando normalmente no olía a nada, porque se lavaba la boca con natrón varias veces al día. ¿La habrán envenenado? Se preguntó Cleopatra. En una familia como la suya aquel pensamiento surgía de forma instintiva. Pero ¿quién querría asesinar a una anciana que no suponía ningún peligro para nadie? Podía entender que pretendieran eliminarla a ella, pero no anefecta. Esto tiene que ver con Berenice, pensó, y al momento comprendió que sus hermanos y ella podían hallarse en peligro. No he desviado el agua del canal. No me he llevado el pan del altar de los dioses. La voz de su abuela sonaba cada vez más débil. Cleopatra tomó sus manos. Las tenía muy frías, y no logró encontrar el latido en las venas de sus muñecas. ¿Qué podía hacer? Abuela. Abuela. Despierta. No estás muerta. Al oír a su nieta, la anciana interrumpió su letanía y sus pupilas se contrajeron un poco. Oh, madre Isis. Has venido a buscarme. La sonrisa de Nefepta era tan inocente y dulce que a Cleopatra le recordó a la de Arsinoe cuando era pequeña. Era como si, de golpe, la anciana hubiese regresado a la niñez. Aquello, incluso más que el miedo de que se estuviera muriendo en sus brazos, hizo que a la joven se le pusiera un nudo en la garganta. Abuela, no soy Isis. Soy Cleopatra. Tú Cleopatra. Sí, Cleopatra. ¿Eres Cleopatra? Claro que sí, abuela. Espera un momento, voy a buscar ayuda. No, madre Isis, jadeó ella. No me dejes sola. Las sombras del Duad me dan miedo. No permitas que la gran serpiente me muerda. Aquello encogió el corazón de la joven, que abrazó con fuerza a su abuela. Ella apenas tenía energías para corresponderla, pero Cleopatra notó cómo sus dedos le revolvían el pelo y, de forma casi automática, trataban de deshacerle un nudo. Cleopatra, murmuró, con voz tan débil que, aunque la joven notaba su aliento en la mejilla, apenas la oía. Isis. Cleopatra. Isis. Tranquila, abuela. No me. No nos vamos. Recuerda tu promesa. Eres la diosa. Isis. No te entregues. Solo a un dios. Solo al. Cratisto. Cleopatra se apartó un poco para mirarla a la cara. La última palabra había sido un susurro, feble como el soplo del aire en las ramas de un sauce. Nefeptala había pronunciado en griego, y fue eso, más que ver sus ojos opacos y clavados en el dosel, lo que convenció a Cleopatra de que había muerto. Al final de sus días, la anciana había vuelto por un instante al idioma de sus antepasados, la lengua en que la habían criado. Solo al más poderoso, se repitió Cleopatra. Señora. La voz ronca de Apolodoro sonó a su espalda. Cleopatra, que no lo había oído entrar en la alcoba, debería haber dado un respingo, sobresaltada. Pero la había invadido una extraña calma, la visión nítida de la atmósfera gélida que precede a la borrasca y que permite divisar el horizonte a decenas de kilómetros. Volvió el cuello hacia él. La abuela está muerta, Apolodoro. El siciliano agachó la barbilla. Era un hombre respetuoso y nunca le aguantaba la mirada más de un segundo, como correspondía a un guardaespaldas. Eso tranquilizaba a Cleopatra, porque sus ojos mortecinos y estrechos eran tan inexpresivos como dos manchas de asfalto, y sin embargo se agazapaba en ellos una amenaza latente que a la joven le causaba escalofríos. «Te doy el pésame, señora. Tu tío me envía para pedirte que vengas conmigo cuanto antes. Tenemos que avisar de qué. Tu tío me dice que es urgente». Apolodoro la interrumpió sin apartar la vista del suelo. «Que vuestra vida corre peligro. Que debes venir ahora. Esto es cosa de Berenice», pensó Cleopatra por segunda vez. Dejó a su abuela sobre el lecho, le cerró los párpados y le dio un verso en la frente. «¿Tienes un óvolo, Apolodoro?». El siciliano respondió con una especie de gruñido de perplejidad. Enseguida comprendió y abrió los cordones de la abultada bolsa que llevaba siempre atada al grueso y raído cinturón de cuero. Tras rebuscar en la escarcela, se acercó y le tendió a su ama la mano izquierda, pues era zurdo. Sobre su palma callosa había una moneda de plata con la efigie de un hombre de rasgos vivaces, nariz afilada y barbilla contundente. Un Ptolomeo, uno de los antepasados de Cleopatra. Esto es una tetradragma, Apolodoro. El barquero no necesita más que una pequeña moneda de cobre. La señora Berenice merece un sitio especial en el Jades. Es verdad. La abuela se llamaba Berenice, recordó Cleopatra. Conmovida por la generosidad del eunuco, tomó la tetradragma y la metió en la boca entreabierta de la anciana, debajo de la lengua. Después le cerró las mandíbulas y la besó en la frente. Pensó que era asombroso lo frío que podía quedarse un cuerpo en cuanto lo abandonaba su psique, el ca de los egipcios. En el templo la embalsamarán bien, se consoló. Todo el mundo allí quería a su abuela, aunque a veces gobernara con mano más dura que su nieto Paseremta, el sumo sacerdote. 10. Regresaron en silencio. Al pasar entre los cuerpos que antes casi había pisado, Cleopatra se dio cuenta de que uno de ellos era el de la sirvienta que tendría que haber acompañado a su abuela mientras se desvestía. Alguien les debía de haber añadido droga al vino y a la cerveza para que se intoxicaran de tal manera. La abuela ya está muerta y no se puede hacer nada por ella, se repitió. Ahora, eran sus hermanos y ella quienes corrían peligro. Se prohibió a sí misma beber nada ni comer bocado sin que antes lo probaran carnión o apolodoro, como hacían los catadores jurados en el palacio de Alejandría. Se giró de repente. Al recordar que tenía al siciliano detrás se le había erizado el vello de la nuca. Volvió a preguntarse si era tan de fiar como le había asegurado su padre en la carta. Apolodoro acababa de mostrarse muy generoso con el cadáver de Neferptá, pero una misma persona puede ser piadosa con los muertos e implacable con los vivos. «Ve tú delante, Apolodoro». «Sí, señora». La puerta de la alcoba estaba entornada. Apolodoro la abrió y se quedó al lado, empujando con la mano. Cleopatra habría preferido que él pasara primero, pero no insistió. Arsino estaba apoyada en la cama, a la derecha de la amplia estancia que compartían, todavía con la misma ropa que habían llevado para la excursión, los pies descalzos sobre la alfombra de piel de Pantera. Acarnión y Teano no las vio. Jorenjoteu debía de haberles ordenado que salieran, y seguramente se hallaban en su propia habitación, a la que se accedía por una puerta situada en la parte izquierda. El maestro de secretos estaba sentado en la silla de Cleopatra, delante del tocador, girado hacia la puerta mientras esperaba la llegada de su sobrina. Tenía las piernas pegadas y las palmas apoyadas en los muslos, en una actitud tan hierática como la estatua de un fraón. No llevaba peluca, y las luces amarillas de las velas se reflejaban en su cráneo afeitado, que parecía de bronce brumido. Después de su abuela, Jorenjoteu era la persona a la que Cleopatra más quería en el templo. Le gustaba su humor, porque nunca era cruel con los demás y casi siempre se convertía a sí mismo en blanco de sus bromas. Era el hombre con más paciencia del mundo, y mientras le enseñaba los misterios de la escritura jeroglífica trataba de inculcarle a ella esa misma virtud. Hablar con su tío era como sentarse junto a un estanque al atardecer y ver cómo el agua se timbe de oro y cobre. Le infundía serenidad. Por eso, debería haberse sentido más tranquila ahora. Y, a pesar de todo, percibió enseguida que algo andaba mal. «Pasa, Cleopatra», dijo Jorenjoteu. La joven miró a la izquierda. Había otra persona en la estancia, junto a la puerta que conducía a la habitación de las criadas. Un hombre joven, tocado con una peluca negra y vestido tan solo con un faldellín verde. Cleopatra lo conocía, aunque nunca había hablado con él. Era Anemor, un oficial de los guardias del templo. Tenía la cintura tan estrecha y los hombros tan musculosos que parecía una pintura de sí mismo. Pero, aunque su torso depilado y untado en aceite deparaba un espectáculo agradable para la vista, su presencia allí inquietó todavía más a Cleopatra. En sus aposentos no podía entrar ningún varón que no fuese miembro de la familia o eunuco. Si su tío se había hecho escoltar por Anemor, solo podía significar que corrían un grave peligro. Entró, por fin, y Apolodoro cerró la puerta a su espalda. El rechinar de los goznes hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. La abuela está muerta. Las palabras no llegaron a asomar a su boca. Acababa de recordar un consejo de su propio tío. «Nunca tengas prisa por hablar. La información que se recibe es más valiosa que la que se ofrece, y lo que se esconde más útil que lo que se muestra». Por el momento, le convenía más escuchar. «Tenéis que iros de Memphis», dijo Jorenjotep. «¿Por qué?». La víspera de Año Nuevo vino aquí uno de los mercenarios de la reina, un hombre llamado Teócrito. Cleopatra enarcó una ceja, intrigada. Cuando hablaba en privado como ahora, su tío nunca se refería a Berenice como «reina», sino como «la usurpadora». ¿Y qué quería? Que os entregáramos a los cuatro para trasladaros a Alejandría. El maestro de secretos hizo una pausa ominosa y prosiguió. A Arsino y a ti pensaba llevaros muertas. Cleopatra tragó saliva y cruzó una mirada con su hermana. Esta, que en el camino de regreso de la aldea no había hecho más que bostezar y quejarse de que se moría de sueño, tenía ahora los ojos tan abiertos que sus iris azules se veían rodeados de blanco. «¿Por qué?» Preguntó Arsino. «Es evidente, hermana», contestó Cleopatra. «Somos sus rivales. La pregunta no es esa, sino por qué quiere matarnos precisamente ahora. Tal vez los rumores de la invasión». Quien había hablado era Anemor, pero se interrumpió cuando Jorenjote lo fulminó con la mirada. Cleopatra volvió a tragar saliva. Nunca lo había visto a él tan serio, ni nunca había sentido la boca tan seca. «¿De qué invasión habla?» «Eso no importa ahora», dijo Jorenjotec. «Lo urgente es poneros fuera de peligro». Él mismo debió de darse cuenta de la mirada de alarma de Cleopatra, porque dulcificó sus rasgos con una sonrisa y se levantó de la silla, caminó hacia ella y le puso las manos sobre los hombros. «Tranquila. Egipto es grande, y hay muchos lugares donde esconderse de las zarpas de la usurpadora. Así que volvía a ser, la usurpadora». Cleopatra respiró hondo y se relajó un poco. Pero solo un poco. Jorenjotec se acercó a una vitrina donde guardaban vajilla y cristalería. Sacó de ella tres copas de vidrio de sidón, tomó una jarra de vino y las llenó. Después de beber de la suya, la dejó sobre el tocador, cogió las otras dos poniendo la palma de la mano por encima del borde y se acercó a Cleopatra. «Tomad. Os vendrá bien beber un poco para calentaros el cuerpo y animaros el espíritu». La joven se quedó mirando la copa. ¿Por qué no la había agarrado por el pie? Si un esclavo tomaba las copas como había hecho Jorenjotec, se le reprendía, porque la suciedad de la mano podía manchar el vino. Por supuesto, la mano de su pío se veía tan limpia e impecable como siempre. Cleopatra se preguntó por qué se le habría ocurrido aquel pensamiento. Por la misma razón por la que todavía no había dicho nada sobre la muerte de su abuela. Porque no sabía qué, pero allí había algo que no cuadraba. Tomó la copa. El vino que guardaban en aquella jarra era itálico, un falerno de más de quince años. Normalmente, las jóvenes no se permitían más que unos cuantos sorbos. En poca cantidad, despertaba un agradable calor en la garganta que luego se expandía por el pecho. Pero si se bebía más de la cuenta, se subía a la cabeza y convertía la lengua en un trapo pastorso. Cleopatra no lo sabía por propia experiencia, sino porque había visto a su padre emborracharse con falerno más de una vez. Lo holisqueó, acordándose del vómito en la túnica de su abuela y de su hedor acre. El vino no olía a nada raro. Tan sol o al aroma añejo y levemente dulce típico del falerno. «Vamos, beber», insistió su tío. «No disponemos de toda la noche, y tendréis que preparar vuestro equipaje». Cleopatra levantó los ojos de la copa. Arsínoe, con la suya en la mano, miraba a su hermana con gesto de perplejidad, pero tampoco bebía. «¿Tanto se me nota el recelo?», se preguntó Cleopatra. Miró a su tío. Una gruesa gota de sudor resbaló por la frente de Jorenjotep y se detuvo en la ceja, prendida como rocío en una hoja. En la habitación, construida con gruesas y frescas paredes de piedra, no hacía tanto calor como para romper a sudar. Estaba nervioso por algo. Por otra parte, él había bebido de su copa. O eso parecía. ¿Quién podía asegurar que no se había limitado a mojarse un poco los labios? «Pero si es tu tío, tu querido tío Jorenjotep», recriminó a Cleopatra una voz interior. No obstante, ella era una lágida, de la dinastía de los Ptolomeos. Llevaba en la sangre la suspicacia, sobre todo hacia los suyos. Jorenjotep usaba anillos en casi todos los dedos. En la biblioteca, Cleopatra había consultado la monografía sobre venenos que atribuían al rey Mitrida desde el ponto. Recordaba bien que uno de los esconderijos recomendados por el autor para esconder polvos tóxicos era bajo la falsa piedra de un anillo. Y ahora que se fijaba bien, los anillos que adornaban los dos índices de Jorenjotep estaban vueltos del revés, con la piedra en el lado de la palma. Una colocación muy inhabitual, pero muy práctica para espolvorear veneno en las copas de sus sobrinas tal como las habían cogido. No puedo creerlo, se dijo. Tal vez los llevaba así por alguna razón apotropaica, un gesto mágico para alejar el mal. De todas formas, no estaba dispuesta a arriesgarse. En una familia como la suya, ni los niños se podían permitir el lujo de ser confiados. Cleopatra se acercó a Arsinoe y le quitó la copa de la mano. Creo que es mejor que no bebamos, tío, dijo, mientras depositaba ambas copas sobre el tocador. Por lo que dices, conviene que estemos lúcidas. Jorenjotep exhaló un pesado suspiro. Es una lástima. En una situación como esta, un exceso de lucidez puede ser más doloroso. A Cleopatra se le paró el corazón y se giró hacia él. ¿Qué quieres decir? Con el vino os habríais adormecido dulcemente y no habríais sentido nada, respondió su tío. Después le hizo una seña a Anemor, que a su vez dio dos palmadas y exclamó. ¡Cames! La puerta que daba a la alcoba de las criadas se abrió, y por ella apareció otro hombre. Era joven, como Anemor, pero más bajo y tenía las mejillas tan gruesas y la nariz tan chata que semejaba un cerdo. Los dos se acercaron a Cleopatra. Esta fue reculando hacia la cama, junto a su hermana. ¿Qué le has echado al vino, tío? Preguntó Cleopatra. ¿Lo mismo que a la abuela? Así que mi madre ya ha emprendido el viaje al oeste. Cleopatra asintió. Su vino tenía. Otra cosa, dijo Jorenjotep. Cuando la encuentren muerta, pensarán que ha sido una muerte natural. Al fin y al cabo, la cuenta de sus años ya era muy larga. A Cleopatra la había invadido una sensación de irrealidad, como si se hallara dentro de un sueño, o como si su alma hubiera abandonado su cuerpo y contemplara la escena desde fuera. Arsinoe no se movía y apenas parpadeaba, paralizada por el miedo o porque no acababa de comprender lo que estaba pasando. Se limitaba a mirar y se retorcía los dedos. Cleopatra oyó un chasquido en la puerta de la alcoba y se volvió hacia la izquierda. Apolodoro acababa de correr el pasador del cerrojo y ahora se acercaba también a ella. —Tú. Pero si mi padre te recomendó. Exclamó Cleopatra. Después dirigió la mirada hacia Jorenjotep. No, mi padre no puede ser. Esto es cosa de Berenice. Lo es. El gesto de tristeza de su tío parecía sincero, lo que no le servía de ningún consuelo. En verdad, tu eunuco vino recomendado por tu padre. Pero las lealtades de los hombres cambian cuando un nuevo señor les paga el triple. A veces Cleopatra se había preguntado por esa bolsa de monedas que colgaba del cinturón de Apolodoro y que tintineaba al compás de sus pasos. Pero lo había hecho de soslayo, sin profundizar en la cuestión. Ahora se arrepintió, y pensó que a menudo los nobles como ella creían que los siervos eran como los muebles. Sin ojos, sin oídos. Sin sus propios deseos ni su propia codicia. Un imperdonable error. ¿Qué manera más lamentable de morir, traicionada por todos, se dijo? ¿Y eso es lo que te ha ocurrido a ti, tío? Preguntó, más por ganar tiempo que por sincera curiosidad. Berenice te ha pagado el triple también. Jorenjotep tomó de nuevo la copa y se la acercó a Cleopatra. Bebe, sobrina. No. Será mejor para ti. La reina quiere a vuestros hermanos vivos, pero me ha exigido que le entregue vuestras cabezas. Solo vuestras cabezas. No sé a qué retorcida humillación pretenderá someterlas, pero vosotras no tenéis por qué sufrir antes. Estaban todos cada vez más cerca, aproximándose paso a paso. Anemor y su compañero Kames, Jorenjotep. Incluso Apolodoro, el más grande y siniestro de los cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Balbuceó Arsínoe, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué te hemos hecho? Nada, mi querida Arsínoe. Pero eso es irrelevante ahora. La razón es la que os he dicho antes. Las lealtades cambian. Cleopatra comprendió. Así que has matado también al primo Paseremta. Todavía no, reconoció su tío. Pero no va a sobrevivir a esta noche, ¿verdad? Berenice te ha prometido a ti el cargo de sumo sacerdote. El maestro de secreto sonrió, pero sus ojos estaban tristes. Siempre me he sentido muy orgulloso de ti, Cleopatra. Espero que lo comprendas, y que sepas que siempre te he querido. Eso es mentira. No, no lo es, Cleopatra. Pero los hombres poderosos casi nunca pueden seguir los dictados de su corazón. ¿Otra de tus lecciones, tío? Preguntó Cleopatra, silabeando la última palabra con rabia. Me temo que sí. La última. Se adelantó y volvió a tenderle la copa. Ahora, por favor, bebe. Te ahorrará mucho sufrimiento. La joven dio un manotazo a la copa, que cayó al suelo y se hizo áñicos. Si quieres matarme, hazlo tú mismo. Joren Jotep reculó un par de pasos. Su rostro se había convertido en una máscara mortuoria vacía de toda expresión. No mancharé mis manos con mi propia sangre. Les dio la espalda y se alejó hacia el otro extremo de la estancia. Arsínoe, que seguía sin moverse de la cama, escondía la cara entre las manos y lloraba con profundos soleozos seguidos de largos silencios en los que apenas lograba inspirar un hilo de aire. Esto no puede estar ocurriendo, pensó Cleopatra. Su abuela le había dicho que iba a ser reina. Ella había jurado que no se entregaría más que a un hombre poderoso. No. Al más poderoso. Y nada de eso se iba a cumplir. Apolodoro había sacado de debajo de sus ropas una larga raga de hoja oscura, casi negra, tan delgada como si la hubieran afilado en la piedra más de mil veces. Cleopatra comprendió que era el eunuco siciliano, y no Anemor ni Cámes, quien iba a ejecutar la sentencia dictada contra ellas por su hermanastra. Le miró a los ojos. No encontró en ellos un ápice de calor ni de odio, nada que recordara remotamente a un ser humano. Hazlo rápido, le pidió. Ese ha sido siempre mi defecto, respondió él con su voz gutural. Apolodoro levantó el cuchillo. Cleopatra se ordenó a sí misma mantener los ojos abiertos, pero el instinto pudo más que la voluntad y se le cerraron solos. A través de los párpados, o tal vez con el cuerpo, intuyó el movimiento de aquella pesada molé desplazando el aire. Después oyó un gruñido y un áspero gorgoteo. El tiempo se había convertido en espesa miel. ¿Era así como sonaba su voz al morir? ¿Acaso su calla había abandonado el cuerpo, huyendo aterrorizado de la carnicería? Los ruidos eran confusos. Cleopatra abrió los ojos y reculó hasta toparse con el borde de la cama de Arsínove. Quien yacía en el suelo no era ella, evidentemente, sino el escultural Anemor. Tenía ambas manos en la garganta tratando en vano de tapar una hemorragia y soltaba patadas convulsivas con la pierna derecha como si quisiera apartar de él una amenaza invisible, tal vez la sombra alada de la muerte. Incluso en un momento como aquel, al ver cómo la sangre manaba en pulsos inconstantes, Cleopatra recordó el tratado de Erasístrato sobre la circulación y pensó que aquel fluido carmesí provenía de una arteria. El otro sicario, que había desenvainado su propio puñal, le tiró una cuchillada a Apolodoro. Este la detuvo agarrando el filo de acero con la mano y, casi en el mismo movimiento, le lanzó un golpe al cuello con la zurda, su mano natural. Cámes emitió un gruñido similar al de su compañero mientras un chorro de sangre saltaba bajo su mandíbula. Incluso herido de muerte, Cámes siguió braceando para liberar la mano que empuñaba la daga. Apolodoro aguantó, pese a que el filo se le debía de estar clavando hasta el hueso, barrió los pies de su adversario con la pierna izquierda y lo derribó. Con todo, no lo soltó, y agachado sobre él siguió acerrándole el cuchillo mientras removía el suyo dentro de la herida del cuello. Cuando Apolodoro se levantó, ninguno de los sicarios se movía ya. El siciliano había rasgado un trozo de lino del faldellín de Cámes y se estaba vendando con él la mano derecha, donde le había herido el cuchillo de su contrincante. —¿Qué ordenas ahora, señora? —preguntó, con el mismo tono de todos los días. Cleopatra miró a Jorremjotev, que había contemplado el combate en silencio, y Jorremjotev la miró a ella. 11. Cuando Cleopatra se agachó sobre el lecho de su hermano Maidion, vio una mancha negra en su barbilla. Demasiado tarde. Lo han asesinado. Fue un pensamiento rápido, que hizo que le diera un vuelco el corazón. Era posible que un crío de cuatro años rebosante de vida se convirtiera de repente en un cadáver tan inmóvil como el de su abuela, y como el de su tío. Después de tus actos no puedes seguir viviendo. Pero, por todo lo que has hecho por mí y me has enseñado, no quiero que sufras. Bébete el vino de Arsínore. La firmeza de la voz de Cleopatra sorprendió a Jorremjotev, y también la sorprendió a ella. El maestro de secretos tomó la copa y miró en su interior, como si en la superficie ambarina del falder no pudiera escrutar su breve futuro. De pronto, sus rasgos se habían suavizado y volvía a parecer el Jorremjotev de siempre, el tío en quien Cleopatra había confiado hasta esa noche. Era un error que la joven no pensaba cometer de nuevo. Jamás volvería a confiar en nadie. Su tío extendió el cáliz hacia ella y, antes de beber, dijo. Brindo por ti, Cleopatra. En verdad te digo que tú serás reina. Tras apurar la copa, no tardó en cerrar los ojos y derrumbarse como un fardo. Sin embargo, cuando Cleopatra se agachó sobre él y le tocó el cuello siguió notando el pulso en sus venas. De modo que no se trataba de un veneno, sino de un somnífero. La joven se incorporó y le dijo a Apolodoro. Hazlo. Jorremjotev se había dado la vuelta para no ver cómo las mataban a ella y a su hermana. Cleopatra no se giró ni apartó la mirada. Así vio cómo Apolodoro degollaba a su tío con movimientos precisos, como un sacerdote sacrificando a una res. Esa lección era de ella y para ella. Si ordenas una muerte, has de cargar con las consecuencias. Abrió los ojos y trató de espantar aquel recuerdo, tan reciente que aún quemaba. Entonces se dio cuenta de que la herida de su hermano no era más que una ilusión creada por las sombras. Su barbilla estaba intacta. Cuando Cleopatra lo sacudió por el hombro, el pequeño se giró en la cama y gimoteó. Un ratito más. Su hermana lo levantó en brazos. Su cuerpecito conservaba esa deliciosa tibieza del sueño. Mientras tanto, Arsino estaba despertando a Ptolomeo, al que sabía sobrellevar mejor que Cleopatra. Salieron de las habitaciones de los niños y atravesaron el jardín. Aunque a lo lejos seguían oyéndose cantos y batir de tambores, el patio seguía en silencio. ¿A cuántos habría sedado Joremjotep? Antes de morir, su tío le había explicado que Teócrito amenazaba con atacar la ciudad en menos de dos días si no le entregaba a los dos Ptolomeos vivos junto con las cabezas de sus hermanas. A Cleopatra no le hacía falta el consejo de su tío ni de nadie para tomar una decisión. Huir. Conocía de sobra las máquinas de guerra guardadas en los arsenales de Alejandría, y ni siquiera las afamadas murallas de Memphis podrían resistir los ataques de los escorpiones, los arietés, las balistas que arrojaban piedras de 300 kilos y las torres de asedio de más de 20 metros de altura. Por eso, Cleopatra había decidido que tenían que abandonar la ciudad. A los niños no les consultó ni les explicó nada. Me niego a obedecerte, le dijo Ptolomeo, plantándose en el jardín con los brazos cruzados. Tú no tienes autoridad sobre mí. Soy tu hermana mayor, así que sí la tengo, respondió Cleopatra. Más quisieras. Cleopatra levantó la mano para darle una bocetada, pero Arsino la agarró de la muñeca. Déjame a mí, dijo, y luego se agachó junto a Ptolomeo, le dio un abrazo y lo llenó de besos mientras le susurraba algo al oído. No sé qué le estará prometiendo, pensó Cleopatra. Ptolomeo era un pequeño déspota al que había que sobornar la mitad de las veces para conseguir que se comportara como era debido. Pero ahora le daba igual con tal de que dejara de retrasarlos. En sus aposentos, se apresuraron a recoger algo de ropa, joyas, dinero y también comida, todo lo que pudieran llevar encima sin que les supusiera mucho impedimento, y huyeron en la noche, furtivos como ladrones de sus propios bienes. De sus estancias volvieron a pasar a las de Nefepta. Allí los aguardaba Apolodoro, que había tapado el cadáver de la anciana con la sábana y había corrido la mosquitera. Al ver a Cleopatra, le tendió el anillo de su abuela, un sello de malaquita en el que se leían los tres jeroglíficos de su nombre egipcio. Quizá quieras conservarlo como recuerdo, señora. A Cleopatra la sorprendió tal delicadeza en alguien que acababa de degollar a tres hombres sin apenas pestanear. Tomó el anillo. Le bailaba, porque su abuela tenía los dedos hinchados por la artrosis, de modo que se lo puso en el pulgar. Ya encargaría a algún orcebre que se lo arreglase. Si habían acudido de nuevo a la alcoba de Nefepta no era por el anillo, sino porque tras un tapiz que colgaba de la pared norte se escondía una entrada secreta. Tras apartar el tapiz y abrir la puerta, vieron una escalera que bajaba y se perdía entre las sombras. «Yo no bajo por ahí», dijo Ptolomeo. «Está oscuro y huele a pedo de rata. Ja ja ja». Se rió Maidion, que iba en brazos de camión. «Ha dicho, pedo de data». «Pues claro que vas a bajar», respondió Cleopatra. Gracias a la intervención de Arsínoe, que susurró algo que terminaba en «y será muy divertido», el niño volvió a entrar en razón. Emprendieron el descenso. En el reducido séquito marchaban Cleopatra y Arsínoe, sus dos hermanos, Carmión y Apolodoro. También los acompañaba Eganímedes, el eunuco de Arsínoe, al que Apolodoro había despertado de su letargo arrastrándolo hasta un estanque y tirándolo al agua. Teano no iba con ellos. Tras la muerte de Jorenjotep, Cleopatra había entrado en la alcoba de las criadas. Allí descubrió que los dos sicarios las habían atado y amordazado, no sin antes introducirles una bola de trapo en la boca por debajo de la mordaza. A la infortunada Teano el trapo se le había metido por la garganta y se había ahogado, con el rostro negro y los ojos hinchados en una horrible expresión de gorgona. Si Cleopatra hubiera tardado mucho más en deseatarla, Carmión habría sufrido el mismo fin. El último y a ratos primer miembro de la comitiva era Rom, el gato de Cleopatra. No lo había visto en toda la noche, porque el felino entraba y salía de sus aposentos cada vez que le daba la gana, pero debía de haber intuido que su ama se marchaba del templo y se había presentado de repente. Cleopatra no había llorado cuando vio morir a su abuela, ni cuando pensó que ella misma estaba perdida ni cuando contempló cómo Apolodoro degollaba a su tío. Y, sin embargo, al ver a Rom se abrazó a su cuerpo blanco y sedoso y lo regó de lágrimas. —Es una reacción normal, señora —le había explicado Apolodoro con su voz espesa. El cuerpo aguanta en la pelea y se ablanda después. Yo mismo me he sentado después de matar a esos hombres y al señor Jorenjotep. Me temblaban las piernas. Cleopatra lo había mirado de hito en hito, sorprendida de que el eunuco le ofreciera una opinión que ella no le había solicitado. Pero, en lugar de reprenderle, asintió mientras se enjugaba las lágrimas. Siempre se ha de aprender de quién más sabe, y resultaba evidente que Apolodoro era un experto en el uso de la violencia. Alumbrados por las antorchas que llevaban Apolodoro y Ganímedes, siguieron bajando peldaños largo rato. Cleopatra ya conocía esa escalera. Su abuela se la había enseñado cuando era niña por si alguna vez, como ahora sucedía, se veía obligada a salir del templo a escondidas. Los egipcios siempre hemos sido constructores de pasadizos secretos, le explicó mientras la llevaba de la mano. Los hacían excavar los fraones que levantaron las pirámides, y también otros reyes posteriores, para esconder sus sepulturas y engañar a los saqueadores. Y éstos también horadaban sus propios túneles. Al principio del trayecto, las paredes estaban encaladas y decoradas con pinturas y jeroglíficos que representaban el viaje nocturno de Ra por el inframundo combatiendo contra todo tipo de monstruos. Aunque no se detuvo a leer los textos, mientras bajaba la interminable escalera, Cleopatra se sentía como el dios cuando cada noche se sumergía bajo el mar occidental para entrar en el Duat. De pronto oyó un ruido áspero que la sobresaltó. Al darse la vuelta descubrió que era Ptolomeo. El condenado crío había encontrado un palo y lo estaba deslizando por la pared con tanta fuerza que estaba surcando las pinturas con un largo rayajo. Cleopatra le dio un manotazo, le quitó el palo y lo arrojó escaleras arriba. ¡Ah! ¡Ay! ¿Me has hecho daño? Pues claro que sí. Eres un salvaje y un sacríleo. El niño contrajo la boca en un gesto que deformaba sus rasgos como una gárgola, y un segundo después empezó a llorar. El sonido de su llanto era una barrena en los oídos, pero a Cleopatra le produjo una malsana satisfacción. Siguieron bajando, acompañados por el eco de los gemidos de Ptolomeo, que al comprobar que nadie le hacía demasiado caso fue espaciándolos y debilitándolos cada vez más hasta callarse. Por fin, los peldaños desembocaron en un angosto túnel excavado en la arenisca. Las paredes y el techo rezumaban humedad. Cleopatra miró arriba con aprehensión. Sabía que sobre sus cabezas se cernía un pequeño mar, el propio nido. Mientras caminaban por el pasadizo, Cleopatra se adelantó un poco con Apolodoro, ya que quería interrogarlo a solas y el siciliano no se manejaba demasiado bien con el egipcio. ¿Por qué mi tío estaba convencido de que ibas a obedecerle a él y no a mí? Le preguntó en susurros. ¿Es verdad que te pagaba el triple de lo que te había pagado mi padre? Sí y no, señora. No te entiendo. Él creía que me pagaba el triple. En realidad, tu padre me pagaba más. Él me había ordenado que fingiera. ¿Que fingieras qué? Apolodoro sacudió la cabeza. Incluso en griego, hablaba con dificultad, como si tuviera que escarbar en su cerebro para encontrar las palabras adecuadas y combinarlas. Que trabajaba para Berenice. Pero la orden de tu padre era muy clara. Proteger siempre. A mí y a mis hermanos. A ti, señora. El hombre que me liberó y me entregó a tu padre me dijo que sirviera fielmente a tu padre. Tu padre me dijo que te sirviera fielmente a ti. Así que ahora yo te sirvo a ti. ¿Quién es ese hombre que te liberó? No lo conocen, señora. Un romano. ¿Cómo se llama? Apolodoro le iba a responder cuando Cleopatra notó que la tironeaban de la túnica. Se dio la vuelta y vio a Maidión. Carmión lo había bajado en brazos por la escalera, pero en el túnel se había empeñado en andar solo. Queopatía. Exclamó. Aún era incapaz de pronunciar bien el nombre de su hermana. Queopatía. ¿Qué pasa? Que quiero llevar a Rom en brazos, y no me deja. Díselo tú. Cleopatra se agachó y lo levantó para cargar con él. Esta vez el niño no protestó. Los gatos son muy suyos, Maidión. Solo se dejan coger cuando a ellos les conviene. Como si les estuviera oyendo, Rom se acercó, se frotó contra las piernas de la joven al pasar y luego aceleró de improviso y se adelantó. A Cleopatra no le importó. El gato, que sabía apañárselas por su cuenta, debía de haber detectado alguna presa entre las sombras. No tardaron en llegar a una bifurcación. A la izquierda salía un pasadizo que Cleopatra nunca había recorrido, pero que según su abuela conducía hasta la pirámide escalonada de Zoser. A la derecha empezaba otra escalera, esta ascendente. La subieron. Al acercarse al final de la escalera, volvieron a encontrar jeroglíficos y pinturas que representaban escenas fluviales. Después aparecieron en un templete consagrado a Serapis, el dios medio griego y medio egipcio creado por los antepasados de Cleopatra. Tras pasar entre ofrendas y estatuas con cuidado de no tropezar, llegaron a la puerta exterior. Cleopatra sintió un momento de pánico al comprobar que no se abría, pero solo estaba atascada y cedió en cuanto Apolodoro la empujó con su macizo hombro. En el exterior, el cielo empezaba a palidecer y la luna bajaba ya hacia el oeste. Cleopatra miró en terredor. El templete estaba excavado en la roca, como todo lo que los rodeaba en ese lugar. Habían llegado a Perunefer, el gran puerto de Memphis, tallado en la arenisca al este de la ciudad, una rada artificial conectada con el canal que llevaba hasta las colosales pirámides del faraón Kufu y sus descendientes. En el fondo de aquella ensenada había un gran dique seco donde se construían y reparaban barcos sin que la subida o bajada del río los afectara. Habían salido en la parte norte del puerto, no muy lejos de la pirámide de Merenra. A su izquierda, más allá del canal, las murallas blancas de Memphis se veían moradas, como si la piedra rezumara la última oscuridad de la noche. Sobre ellas brillaba una luz diminuta, pero intensa. Sobret, la esplendente. Hortoelíaco. Así había llamado a la aparición del astros oxígenes, el científico que se le presentó la víspera para ofrecerle sus servicios como tutor. Un hombre un tanto petulante, y atractivo de una manera que Cleopatra era demasiado joven para acertar a definir, ya que se trataba del magnetismo que poseen las personas que no son conscientes de su físico y a las que no les importa nada lo que los demás opinen de ellas. Solo era el segundo día de vida de Sobret, que no tardó en difuminarse mientras el cielo entero se tenía de un gris acerado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Arsínove. Buscar un barco pequeño y discreto y pagar para que nos lleve al sur, lo más lejos posible de aquí, respondió Cleopatra. Descendieron hacia los muelles por una escalera de piedra, con cuidado de no resbalar en los bordes desgastados por siglos de pisadas. Las naves se mecían suavemente en el agua, acunadas por la brisa que agitaba aquel bosque artificial de palos, trapos y jarcias. Tras la noche, el puerto regresaba poco a poco a la vida, y se veían grupos de estibadores que acudían a cargar las naves que debían partir al sur o al norte. Lo extraño era que a esas horas llegasen barcos a Perunefer, pues no solían navegar de noche, aunque las brigadas de obreros trabajaban todo el año para mantener el canal despejado de rocas y bajíos y hacer la navegación más segura. Sin embargo, no uno sino cuatro estaban entrando en la ensenada, y uno de ellos habría empezado ya el amarre. Cleopatra se quedó paralizada en mitad del muelle, y los demás con ella. Pues aquellas naves no eran mercantes ni de pasajeros, sino de guerra. Y una de ellas la reconocía perfectamente, ya que aquel quinquereme pintado de azul y naranja solía estar atracado en el puerto del palacio real de Alejandría. Sobre el mástil ondeaba un gallardete púrpura con una estrella dorada, y cerca de los ojos rasgados que adornaban la proa unas letras de bronce rezaban. Macedonia. Era la nave insignia de la flota de los Ptolomeos. «Demasiado tarde», murmuró Cleopatra. «Los hombres de Berenice ya han venido a buscarnos». «¿Qué hacemos ahora, señora?» Preguntó Apolodoro, repitiendo la pregunta de Arsínore. «Santa Isis, protégenos», murmuró Carmión. Los marineros de la Macedonia tendieron una pasarela por la borda, y decenas de soldados ataviados con escudos rojos y blancas corazas de lino empezaron a desembarcar. Cleopatra se volvió a todos lados. ¿A dónde podían huir? Por la izquierda, el muelle terminaba en el canal, y además en esa zona estaban atracando los otros tres barcos de guerra. A la derecha, a unos 200 metros, se levantaba una barbera custodiada por guardias que protegían el dique seco. ¿Al túnel otra vez? No se le ocurría nada mejor que hacer. Mientras tanto, había ya más de 100 soldados desplegándose junto a la Macedonia y el capitán del puerto acudía a la carrera a recibirlos. «Por dónde hemos venido, antes de que nos vean», dijo Cleopatra. «Seguirían el pasarizo que conducía hasta la pirámide de Zoser, y después ya pensarían en algo». «Demasiado tarde, señora», respondió Carmión, señalando a los soldados. «Ya vienen para acá. Pues corred». Exclamó Cleopatra, y se dispuso a seguir su propio consejo sin mirar atrás. «Cleopatra. Princesa Cleopatra». La joven se quedó clavada al oír aquella voz, que le resultaba muy familiar. Se giró de nuevo, sin saber qué ocurriría a continuación. «Muéstrate segura como si de verdad ya fueses una reina», se dijo, y aunque la ropa que llevaba era cualquier cosa menos regia, tiró de la túnica para alisársela un poco. El hombre que venía hacia ellos caminando a Zancaras y acompañado por el entrechocar de sus armas y agneses era Aquilas, el general que había acompañado a su padre en su viaje a Chipre y más tarde en su exilio. Supuestamente, era leal a Auletes, pero después de lo que había ocurrido esa noche, Cleopatra ya no estaba segura de más fidelidad que la suya. Arsino no debía de albergar tantas dudas, porque al reconocer a Aquilas corrió hacia él y se arrojó en sus brazos. El general la correspondió como pudo unos segundos y después la soltó, azarado. En ese momento, el capitán del puerto, un hombre ya mayor y con una abultada barrida, llegó junto a ellos. «Señor», saludó jadeando. «No teníamos noticia de que hoy fuese a llegar ninguna flota militar». Aquilas levantó la palma para mandarle silencio. Después dijo. «Desde este momento, el puerto de Perunefer y la ciudad de Memphis quedan bajo mi autoridad». «Por supuesto, señor. Todo lo que los barcos de la reina puedan». «De la reina no». Aquilas se volvió hacia Cleopatra y, mirándola directamente a los ojos, añadió. «Actúo así en nombre de Ptolomeo Neos Dioniso Filopator Filadelfo, descendiente de la Casa Real de Macedonia, legítimo rey de Alejandría, soberano de Egipto y señor de las dos tierras. Que por boca de su servidor Aquilas envía sus saludos y respetos a Cleopatra Filopator». La joven estuvo a punto de desmayarse allí mismo de alivio y debilidad. Sólo entonces, al percatarse del temblor de sus rodillas, recordó que no había dormido desde que la madrugada anterior la despertaran para el ritual de Sobret. Sin embargo, aguantó a pie firme mientras Aquilas la saludaba con una reverencia y le presentaba novedades. Fue en ese momento cuando sonaron las trompetas. 12. Cleopatra miró hacia su izquierda. Por el canal entraba otra nave de guerra, pintada de un ominoso color negro desde la línea de flotación hasta la balaustrada. Tenía tres hileras de columbarias por las que asomaban otras tantas filas de remos. No podía saber si en el interior había uno o dos hombres empuñando cada pala, pero por la altura de la obra muerta y la cantidad de soldados que viajaban en cubierta pensó que debía tratarse de un quinquereme y no un trirreme. Esos romanos siempre marcando la entrepierna, murmuró un oficial junto a Aquilas. «Guárdate tus groserías», respondió el general, que añadió un segundo después. «Aunque tengas razón. Un barco romano». Las trompetas siguieron sonando, mientras en el mástil simbelaizaban un estandarte rojo con cuatro letras doradas. Eran similares a los caracteres griegos, pero algunos tenían formas desconocidas para Cleopatra. «Es el PQR». «¿Qué significa esa palabra, Aquilas?» Dijo Cleopatra. Primero había pensado preguntar. «¿Sabes qué significa?» Pero eso habría supuesto que le daba al general la opción de saber o no saber, y a un subordinado no se le deben ofrecer opciones. Se le pregunta y se obtiene una respuesta. «Senatus populus Romanus», respondió Aquilas. «El Senado y el pueblo de Roma. Esos bárbaros no se gobiernan por reyes, sino por un consejo de cientos de nobles y por varias asambleas formadas por la peor chusma de la ciudad». El general soltó un bufido despectivo. Un caos. Y aún así se las arreglan para vencer todas sus guerras. Cleopatra no tardó en comprender por qué. El Quinquereme atracó al lado de la Macedonia en un hueco que le habían dejado las otras naves alejandrinas. Apenas habían atado las amarras a dos grandes volardos de bronce cuando desde dentro ya tendían dos planchas de malera. Segundos después, sendos pelotones de soldados desembarcaron al paso ligero. Sus botas claveteadas hacían retemblar las tablas de las pasarelas y sus cotas de malla grises resonaban con estrépito de metal. Apenas habían pasado unos minutos cuando más de 150 hombres formaban dos rectángulos perfectos delante de la nave. Cleopatra observó con cierta mortificación que la maniobra de los romanos había sido mucho más rápida y precisa que el desembarco un tanto caótico de los guerreros griegos. Aquila se volvió hacia Cleopatra y sus hermanos. «Altezas, si tenéis la bondad de acompañarme, os presentaré al noble lugarteniente del general Gavinio, que ha venido con órdenes expresas de escoltaros de regreso a Alejandría, donde os reuniréis con vuestro padre. ¿Vamos a viajar en ese barco?» preguntó Arsínoe, señalando al quinquereme romano. «Así es, señora. Lo que no me esperaba de ningún modo era encontraros aquí». El general movió los ojos un segundo, y Cleopatra comprendió que, involuntariamente, la había mirado de arriba abajo, extrañado por verla con aquellas ropas. «¿Y en estas circunstancias?» «Son circunstancias largas de explicar, general», respondió Cleopatra. «Ahora, preséntame a ese hombre del que hablas. Conozcamos por fin a esos brutos amos del mundo», se dijo para sus adentros. Caminaron entre varios grupos de soldados griegos hasta llegar ante la formación de los romanos. «Legionarios», le explicó Aquilas en voz baja. Así era como llamaban a sus guerreros, y, legiones, a sus grandes batallones, ejércitos en miniatura de entre tres y seis mil hombres. El lugarteniente en cuestión estaba hablando con un guerrero que llevaba un estandarte y una piel de lobo cuyas fauces le cubrían la parte superior del yelmo. Aquilas tuvo que caraspear dos veces para que el romano abandonara su conversación y se diera la vuelta. Cleopatra lo estudió con curiosidad. El jefe de aquellos romanos era tan alto como Aquilas, pero de espaldas más anchas. Rasgo exagerado todavía más por las sombreras de la coraza, que era de bronce con filigranas plateadas que representaban a un héroe salado. El faldar de cuero que protegía sus muslos era más bien corto, lo que dejaba ver unos músculos abultados y definidos junto a las rodillas, y unos gemelos masivos que contrastaban con los finos tobillos. Tenía los antebrazos y los bíceps surcados de venas tan gruesas como el meñique de Cleopatra. Los rasgos de aquel Heracles eran acusados. Labios carnosos, nariz aquilina y mentón prominente, adornado por un hoyuelo. A su manera algo tosca resultaba muy guapo, salvo tal vez por los ojos, que eran estrechos y ligeramente estrábicos. «Altezas», dijo Aquilas, «os presento al noble Marco Antonio, lugarteniente del general Aulo Gavinio y jefe de su caballería». Fue él quien tomó Pelucio en un solo día. Pelucio era la fortaleza que guardaba la frontera oriental de Egipto contra las invasiones que provenían de Asia. Cleopatra nunca la había visitado, pero tenía entendido que sus bastiones eran formidables. O quizá no tanto, ya que habían caído en un día. Mientras Aquilas presentaba a los cuatro miembros de la familia real, Marco Antonio no quitaba ojo a Cleopatra. Acostumbrada a que Arsinoe se llevara todas las miradas, aquello la halagó en parte, mas también la incomodó, pues el romano la estaba evaluando con todo descaro como si examinara una ternera para un sacrificio. «Mi señora Cleopatra. Tengo un gran honor conociéndote», saludó por fin el romano. Tenía la voz más aguda y clara de lo que se habría esperado en alguien con ese corpallón. Hablaba un griego fluido, aunque a veces confundía las formas verbales. «Si me haces el honor embarcando en mi nave, te conduciré de inmediato a Alejandría». «¿De inmediato?» Cleopatra miró sus ropas y luego las de su hermana. Al hacerlo, descubrió que Arsinoe se estaba comiendo con los ojos al romano. «Sólo le falta relamerse», pensó avergonzada. «Las órdenes de tu padre son llevarte con la mayor urgencia a Alejandría», explicó Aquilas. Cleopatra retrocedió un paso. De pronto se le ocurrió que todo podía esconder una trampa de la usurpadora. Sería muy propio de su crueldad hacerles creer que se habían salvado para luego cercenar de un hachazo sus esperanzas. Aquilas debió de leer sus pensamientos, porque se acercó a ella y le dijo en susurros. «No debes temer ya por tu hermanastra, señora. Ni ella ni su marido viven ya. Arquelao murió combatiendo contra los romanos en las afueras de Alejandría, y la usurpadora ha sido decapitada por orden de tu padre». Cleopatra suspiró. «Tendría que aceptar la palabra de Aquilas. No le quedaba otro remedio. Pero esto es muy precipitado», objetó. «Observa qué ropas llevamos, y en Memphis tenemos muchas cosas, y criados, y... No te preocupes, señora», repuso Aquilas. «Tendrás tiempo de regresar a Memphis para ser coronada en el templo de Ta». «¿Coronada?» Repitió Cleopatra, incrédula. «¿Coronada? ¿Ella? ¿Por qué?» Preguntó casi al mismo tiempo su hermano Ptolomeo en tono indignado. Aquilas asintió con la barbilla para corroborar su afirmación, mientras el romano escuchaba su conversación entornando los ojos, que se habían convertido en dos ranuras. «Vuestro padre ha decidido que no volverá a reinar solo», dijo el general, dirigiéndose a los cuatro hermanos. Después miró a Cleopatra. «Tranquila, señora. No piensa casarse contigo. Tan solo tendrás que ser su consorte en las ceremonias religiosas». Con una sonrisa de superioridad que a Cleopatra le resultó odiosa, añadió. «No tendrás que agobiar tu bella cabeza con cuestiones de estado». El romano, Marco Antonio, se adelantó y le tendió una mano. La tenía grande y de dedos espatulados, pero sus uñas estaban limpias y bien recortadas. «Mi señora Cleopatra, si haces el honor subiendo conmigo, zarpamos ya». Cleopatra tomó la mano del romano, que le sacaba la cabeza entera, pasó entre dos filas de legionarios y subió por la pasarela. A su espalda oyó las pisadas y las voces de sus hermanos, pero no se giró. Una reina no vuelve el cuello para mirar atrás. «Tú tenías razón, abuela», se dijo. «Sí, sería reina, y mucho antes de lo previsto». Se estremeció imaginando que su padre pudiera intentar convertirla en algo más que reina asociada. Pero, por muchos incestos que se hubiesen producido en la historia de los Ptolomeos, ninguno de ellos se había atrevido a tanto. «Debes unirte con el hombre más poderoso del mundo», recordó. Miró de reojo al oficial romano. Exudaba fuerza, sin duda, pero era física, la fuerza bruta de un magnífico semental. Además, era el lugarteniente de alguien más poderoso que él. No, Marco Antonio no podía ser. Aquel hombre al que se refería su abuela, fuese quien fuese, se encontraba todavía en el incierto futuro. Cleopatra no podía sospechar que había estado a punto de escuchar su nombre en los labios de Apolodoro. Pues había sido su amo, el que lo liberó y lo puso al servicio de Ptolomeo Auletes. Pero a aquel hombre todavía le faltaba mucho para convertirse en el más poderoso de la Oicoumene, y su camino y el de Cleopatra aún tardarían en cruzarse. Segundo. Marzo del año 706 de la fundación de Roma. Según los registros de la ciudad, es el año del consulado de Gallo Julio César y Publio Servilio Batía. Sin embargo, hay una gran parte de los nobles de la república que no admiten la autoridad de estos dos cónsules y en su lugar se alinean en las filas de Pompeyo el Grande. Finalmente, la guerra civil ha estallado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Varios años antes, en el 700 de Roma, Julia, hija de César y esposa de Pompeyo el Grande, murió de sobreparto. Desde entonces las relaciones entre los dos prohombres de la república se enfriaron y deterioraron paulatinamente. Mientras César proseguía con sus conquistas en la Galia y sofocaba una revuelta general acaudillada por Vertingetorix, sus enemigos en la ciudad no dejaban de verter veneno contra él en los oídos de Pompeyo. En el año 704 de Roma, sometida por fin la Galia, César se acercaba al final de su mandato como procónsul, que había sido prorrogado un quinquenio más gracias a la intervención de Pompeyo, entonces su aliado. Estaban a punto de cumplirse diez años desde que fuera cónsul por primera vez, y conforme a las leyes, César podía optar a un segundo consulado. Pero existía una dificultad. Para presentarse como candidato, César tenía que renunciar a su cargo de procónsul y entrar en la ciudad sin su ejército. En el ínterim entre ambos cargos, se convertiría en un ciudadano privado y podría ser acusado y llevado a juicio por cualquier compatriota, ya que perdería la inmunidad propia de los magistrados. El temor de César de ser juzgado y condenado se hallaba justificado. Muchos senadores le guardaban rencor por las medidas que había decretado siendo cónsul, como el reparto de tierras públicas para los soldados veteranos de su entonces aliado Pompeyo, y estaban aguardando el momento propicio para denunciarlo. Por otra parte, su encarnizado enemigo Marco Porcio Catón, Adalid de los Optimates, la facción más conservadora del Senado, había propuesto que César fuese entregado a los germanos para que lo ejecutaran, como compensación por haber provocado una guerra supuestamente ilegal contra su rey ario visto al principio de sus campañas. Por tal motivo, César solicitó que se le permitiera presentarse al consulado in absentía, sin licenciar a su ejército ni viajar personalmente a Roma. De esta manera pasaría de una inmunidad a otra y podría seguir adelante con su programa de reformas. Las discusiones en el Senado fueron virulentas. El tribuno de la plebe Marco Antonio presentó la propuesta de César. Este se hallaba dispuesto a desmovilizar a sus tropas siempre que Pompeyo, que a la sazón desempeñaba el gobierno proconsular de Hispania, pero lo ejercía desde Roma, licenciara también a las suyas. Pompeyo, apoyado por Catón y el gran orador Cicerón entre otros miembros del grupo conservador, se negó a aceptar ni una sola de las condiciones de su rival, alegando que lo que pretendía César realmente era alzarse con el poder absoluto como tirano o, algo incluso más aborrecido por los romanos, como rey. El 7 de enero del año 707 de Roma, los senadores aprobaron un senatus consultum ultimum, un decreto de emergencia que otorgaba a los magistrados, y en particular a Pompeyo, plenos poderes para defender la república contra César. La respuesta de Julio César fue fulgurante. El 10 de enero cruzó el Rubicón, un pequeño río que marcaba la frontera entre la Galia Cisalpina e Italia, donde tenía prohibido entrar con tropas. César, que siempre prefería la rapidez en detrimento del número, traspasó el límite con una sola legión y 300 jinetes. A partir de ese momento, se convirtió en alguien fuera de la ley. La siguiente maniobra de Pompeyo desconcertó a muchos, incluso a sus propios partidarios. Aunque disponía de más legiones que César, decidió que era mejor renunciar a la defensa de Italia y cruzó el Adriático para reorganizarse en Grecia con sus tropas y los muchos senadores que lo apoyaban. Pocas semanas después, César entró en Roma, donde muchos aguardaban con el corazón encogido temiendo sus sangrientas represalias. Para sorpresa general, esas represalias no llegaron. César perdonó a todos los que quisieron pasarse a su bando, y a los que no, los envió libres y sin castigo alguno con Pompeyo, y no permitió que sus soldados saquearan ninguna ciudad. El enfrentamiento directo entre ambos colosos parecía inminente, pero no acababa de producirse. César no encontró barcos suficientes para garantizar el paso seguro de sus tropas a Grecia, de modo que se dirigió primero a Hispania, donde Pompeyo tenía varias legiones. Allí las derrotó en una campaña relámpago. En diciembre, César regresó a Roma, donde por fin fue elegido cónsul para el año siguiente. Sin perder más tiempo, se dirigió a Brindisi, en el tacón de la bota italiana, para cruzar con sus legiones a Grecia y enfrentarse a Pompeyo, que se fortalecía más con cada día que pasaba. Los pompeyanos controlaban una flota de 500 naves que patrullaban el Adriático, mientras que César no disponía más que de algunas decenas de barcos. Por otra parte, la época del año y las condiciones del mar hacían muy peligrosa la travesía. No obstante, César decidió que no le quedaba otro remedio que arriesgarse a invadir Grecia. De no hacerlo, podía ser Pompeyo quien en primavera invadiera Italia con un ejército muy superior al suyo. Aunque César tenía más de 25.000 hombres repartidos en 12 legiones bajas de efectivos, en aquel momento sólo pudo embarcar a 15.000 legionarios y 800 jinetes. La noche del 4 de enero, pese al tiempo desapacible, César cruzó con aquellos efectivos y desembarcó en el Epiro, en la costa occidental de Grecia. A la noche siguiente sus barcos regresaron a Italia para recoger al resto de sus tropas, pero esta vez fueron sorprendidos por Víbulo, el almirante de Pompeyo, que quemó buena parte de los barcos junto con sus tripulaciones. Han pasado dos meses desde entonces y las legiones de César que siguen en Brindis y bajo el mando de Marco Antonio no han podido cruzar el Adriático. César está acampado en la orilla sur del Axo con sus 15.000 hombres, mientras que Pompeyo se encuentra al otro lado del río con más de 40.000 soldados entre legionarios y tropas aliadas. El tiempo corre contra César. Debido a que se halla en territorio enemigo y apenas tienen aves de transporte, sus tropas sufren graves problemas para abastecerse de alimentos y se ven obligadas a resistir con raciones de subsistencia. Mientras tanto, las legiones de Pompeyo, que en su mayoría son más bisoñas que las de César, adquieren más experiencia y calidad día a día. Cuanto más tiempo tarde César en librar una batalla campal contra Pompeyo, menos posibilidades de triunfo tendrá. Pero, aunque durante su carrera como general a menudo ha combatido en inferioridad numérica, luchar contra más del doble de soldados, dirigidos además por un estratega de la categoría de Pompeyo, sería un suicidio. César necesita imperiosamente a las tropas que ha dejado en Italia. Mientras tanto, Egipto sufre sus propios problemas. Tras reinar por segunda vez durante cuatro años junto con su hija, Ptolomeo XII. Auletes murió en el año 703 de Roma. En su testamento designó como herederos a Cleopatra y al mayor de sus dos hijos varones, Ptolomeo. Para evitar desavenencias entre ambos, añadió una cláusula nombrando albacea de sus últimas voluntades a la República de Roma, mencionando expresamente a Pompeyo y a César en el testamento. Ptolomeo, el XIII. De su nombre en el trono de Alejandría, es demasiado joven todavía para consumar con Cleopatra un matrimonio que ésta no desea. Las relaciones entre ambos hermanos se deterioran día a día. La camarilla que rodea a Ptolomeo, formada por el eunuco Potino, el orador Teódoto y el general Aquilas, conspira constantemente contra Cleopatra para boicotear sus decisiones y apartarla poco a poco del poder efectivo. Para colmo, la penúltima inundación del Nilo fue muy escasa, y la última ha sido aún peor. La hambruna amenaza a Egipto. Según el calendario romano, corre el mes de marzo, pero en realidad quedan más de dos meses para que termine el invierno. XIII. Epiro. Putos romanos. Sólo a ellos se les ocurre hacerse alamar en una noche de perros como ésta. «Deja de quejarte, focas», le reprendió León. Habían amarrado la Hermes en la orilla norte del río Aos, al amparo de un bosquecillo. La nave, una liburnia de 24 remos, cabeceaba acunada por la suave corriente mientras esperaban a que comparecieran los pasajeros a los que debían transportar del Epiro a Italia. Pero León sabía que esa calma era engañosa. Sólo tenía que escuchar el siseo del viento en las hojas de los sauces y observar con qué velocidad se desplazaban las nubes aceradas por el cielo nocturno. En cuanto doblaran el primer meandro y se acercaran al mar iban a sufrir problemas con el viento. Es que es cierto. Insistió focas. Los romanos se creen que pueden viajar por todas partes y en cualquier estación. Como si fueran los amos de la naturaleza. «Nosotros también navegamos en invierno», dijo León. Pero sólo cuando hace un tiempo medio decente, respondió su piloto. León tiró del faldón de su manto para arrebujarse en él. El aire se notaba cada vez más frío. Y venía del oeste, justo la dirección opuesta de la que les convenía. Había contado con aprovechar el terral, que por las noches bajaba desde los montes cercanos y soplaba hacia el Adriático. Dejándose llevar por él, la Hermes se habría alejado unas millas de la costa del Epiro. El resto de la travesía hasta Italia la habrían hecho a golpe de reno, para arribar a su destino, el puerto de Brindisi, antes del amanecer. Con suerte, con la afamada suerte de César, lograrían escabullirse de los cientos de barcos enemigos que podían darles caza. Pero el tiempo se había empezado a estropear justo al ponerse el sol. Demasiado tarde ya para enviar recado a los romanos que habían contratado su nave para aquel viaje. Contratado, era un eufemismo. León era consciente de que no les quedaba otro remedio que fletar la Hermes a aquellos clientes. Cuando los amos de medio mundo te pedían algo, lo único que podías hacer era calcular con cuánto ángulo agachabas el lomo para responder que sí. El verdadero dilema se planteaba cuando esos amos se peleaban entre sí en una guerra civil. ¿Qué bando elegir si uno quería sobrevivir? Parece que allí vienen, murmuró uno de los remeros. Entre los árboles que festoneaban el río se abría un sendero que se perfilaba en la oscuridad como una fantasmal cinta de seda. Por allí se acercaba una comitiva a caballo alumbrada por antorchas. Seis jinetes, contó León. El joven rodeo desembarcó por la pasarela de madera, exhalando un pesado suspiro. Era de suponer que quienes pagaban sus servicios no intentarían cometer violencia contra ellos. Por si acaso, se abrió un poco el rebujo del capote y palpó la empuñadura de la espada, rascándose la palma con el pico del grifo de bronce esculpido en el pomo. Aquella arma había pertenecido a su antepasado Memnón de Rodas, el legendario marino que casi tres siglos antes sirvió como almirante a las órdenes del extinto imperio persa y le plantó cara al mismísimo Alejandro. Por muy prestigiosa que fuese su espada, León no se engañaba. Si incluía problemas, no pretendía utilizarla para luchar. Lo que haría con ella, después de darse la vuelta y huir como una liebre, sería cortar las amarras que ataban la Hermes al sauce reclinado sobre la orilla. Los seis jinetes desmontaron. Mientras dos de ellos se ocupaban de los caballos y se quedaban apartados, los otros cuatro se acercaron a León. La arena crujió bajo sus botas. El primer miembro de la comitiva descollaba una cabeza entera sobre los demás. Por si su estatura no lo señalara como un hombre del norte, bajo la capa asomaban dos piernas enfundadas en pantalones de lana atados a los tobillos con cordeles de cuero. Los griegos consideraban que aquella prenda era bárbara y afeminada, pero nadie se habría atrevido a decírselo a la cara a aquel salvaje entre cuyos enormes hombros habría cabido un jabalí. De los otros tres hombres, dos se cubrían con el sagún, el típico abrigo de los militares romanos. Sin ser tan altos como el bárbaro, se los veía anchos como arcones roperos. León, que tenía el olfato muy fino, arrugó la nariz al captar el olor a grasa de oveja de sus capotes, que ni siquiera la resina de las teas conseguía encubrir. El cuarto viajero era el único que no mostraba porte de soldado ni guardaespaldas. Llevaba la mano derecha apoyada en un bastón y caminaba encorvado, de tal modo que las sombras de la capucha apenas dejaban ver su barbilla. Ese debía de ser Menéstor, el hombre de confianza de César. Griego, y esclavo. Como lo somos ahora todos los griegos, se dijo León con más resignación que amargura. Era a Menéstor a quien tenían que llevar al otro lado del Adriático para que cumpliera una misión importante en nombre de su señor. El romano que se puso en contacto con León no le había ofrecido más explicaciones ni instrucciones. No obstante, el rodió sospechaba la razón de aquel viaje extemporáneo. Sin duda, el cónsul había decidido mandar a su sirviente a Brindisi para apremiar a su oficial Marco Antonio, que se había quedado al otro lado del mar con el resto del ejército. César había logrado cruzar el estrecho de Otranto con 15.000 hombres, pero todavía tenía cinco legiones en Italia. Considerando que su rival Pompeyo contaba con más de 40.000 soldados y estaba acampado a unas cuantas millas al norte, más cuenta le traía a César reunir a todos los suyos cuanto antes. Aunque eso supusiera arriesgarse a navegar con mal tiempo. «Bienvenidos, señores», saludó León, inclinando la barbida para saludar a sus pasajeros. Al comprobar que no le respondían, añadió. «No sé si os habréis dado cuenta, pero el viento ha cambiado. Creo que lo más prudente sería posponer la travesía para otra noche». El bárbaro y los dos romanos se volvieron hacia Menéstor con gesto interrogante. El esclavo de César se limitó a menear la cabeza dentro de la capucha. «Él dice, no», contestó el bárbaro. «Él dice nosotros viajamos ahora mismo». León tragó saliva. «Como queráis, caballeros. Si me acompañáis». Les hizo un gesto para que lo precedieran por la planchada y él mismo desató a la soga que amarraba la hermes al sauce. Mientras lo hacía, masculló para sí la misma cantinela por la que había reprendido antes a su piloto Focas. «¿Putos romanos?» 14. «Sí, la culpa de sus problemas presentes era de los putos romanos. Todo había empezado siete semanas antes. León se hallaba en Brindis y con la Hermes y tres veleros mercantes de la flota de su padre, el respetado naviero Eufranor de Rodas. Era el último viaje del año. Habían vendido su cargamento a un precio excelente. Todo el mundo sabía que la guerra entre los dos colosos romanos, César y Pompeyo, estaba a punto de trasladarse al este. Eso hacía abarrontar que los productos de lujo de oriente no tardarían en escasear. Los nobles de la república, muchos de los cuales todavía presumían de la austeridad de sus antepasados, se pirraban por esas sofisticadas mercancías y temían que el suministro se interrumpiera. Gracias a esos recelos, León había duplicado sus ganancias con las perlas del Mar Rojo y de Ceylán, el perfume de nardo, la mirra, la canela y el jengibre. Había conseguido vender a cien sestercios la libra de pimienta de la India, a la que los romanos se habían aficionado tanto que en sus banquetes tenían a un esclavo encargado exclusivamente de espolvorearla sobre los platos de los comensales. Y, por supuesto, había obtenido un pingüe beneficio de los retales de seda, que según los indios provenían de un país mucho más lejano conocido como tinas o sinas, situado en los confines orientales del mundo. León había depositado parte de las ganancias en un banco de brindisi. Otra la había guardado en un arcón forrado de hierro y cerrado con tres candados, y había empleado un quinto del dinero obtenido en comprar mercancías que, en cuanto regresaran a Rodas y el tiempo fuese propicio, enviaría a Alejandría. Con ello adquirió sobre todo aceite de oriva y vino italiano. Los griegos y romanos que vivían en Egipto y no se acostumbraban ni a la cerveza local ni al sabor amargo del aceite de lino pagarían bien por ellos. Todo eso se había ido a los cuervos. Y sólo podía culparse a sí mismo y a su propia indecisión. La víspera de su infortunio, Focas y los capitanes de dos de los tres cargueros le habían aconsejado zarpar. Pero León había hecho caso al tercer capitán, Hipócrates, el más timorato de todos, que no veía claras las condiciones de la mar. «Mañana será un día mucho más propicio para navegar», insistía Hipócrates. Por la verga de Poseidón, se maldecía ahora León, ¿para qué demonios le habría escuchado? Al día siguiente, mientras el joven rodeo rellenaba un formulario ante el capitán del puerto, oyó unos pasos en la entrada de la oficina. Sonaban a clavos de metal, lo cual ya le dio mala espina. Se volvió y confirmó sus temores al encontrarse ante un oficial romano. El penacho rojo que coronaba su yelmo de oreja a oreja lo identificaba como un centurión. Tras él venían no menos de veinte legionarios armados hasta los dientes. «¿Quién es el capitán del puerto?» Preguntó el centurión. El aludido levantó la cabeza del manifiesto de cargo que estaba supervisando. «Soy yo. ¿Qué se te ofrece?» «Cierra el puerto de inmediato. ¿Por qué, si puede saberse? Ningún barco saldrá hasta nueva orden. Todas las naves ancladas en brindis y quedan requisadas. ¿Con qué autoridad?» El centurión se agarró los testículos por entre las tiras de cuero del faldar. «Con la de mis sagradas pelotas. Y, si te parece poco, con la del cónsul gallo Julio César». Más tarde, León se enteró de que a esas alturas del año César no era todavía cónsul en ejercicio, sino tan solo electo. O quizá el centurión sí había utilizado aquel adjetivo y él, atento únicamente a los soldados que lo seguían, no había llegado a escucharlo. En cualquier caso, daba igual que fuese cónsul electo o vigente, prector o dictador. Aquellas eran sutilezas de la política romana que a un griego como León se le escapaban. Lo único que importaba era que había llegado César. El conquistador de la Galia. El destructor de ciudades. El único hombre que le podía hacer sombra a Pompeyo el Grande, y que estaba empeñado en una guerra contra él y contra casi todos los nobles romanos. Por sólo un día, León y sus naves habían tenido que quedarse en el puerto esperando a la llegada de las legiones, que se habían derramado sobre Brindis y como una plaga de langostas del Nilo. César quería cruzar el Adriático y llevar a sus hombres a Lepiro y Grecia para combatir contra las tropas de Pompeyo. Pero no poseía flota propia, salvo doce naves de guerra, trirremes más aptos para el combate que para transportar soldados. Por eso había confiscado todas las embarcaciones que encontró en el puerto. Y entre ellas se hallaban las cuatro naves de León. Por supuesto, ni él ni la compañía de su padre eran los únicos damnificados, pero eso no le sirvió de gran consuelo. Teniendo en cuenta lo que afirmaban de César sus enemigos, entre otras lindezas, lo llamaban revolucionario, asesino, ladrón, adúltero y sodomita, el gran hombre se había comportado mejor de lo esperado. Para embarcar a sus legionarios requisó los cargamentos de las naves, pero tuvo la decencia de pagar por ellos una suma casi justa. A cambio, se negó a entregar ni un cobre por el servicio de transporte, como si fuese algo que se le debiera por ser él. Durante los días que aguardaron en Brindisi, León, que poseía un dominio más que aceptable del latín, había escuchado los comentarios de la soldadesca mientras miraba para otra parte y fingía ser un griego lerdo que no entendía nada. Cuando no había mandos presentes, muchos de los legionarios de César soltaban la lengua contra su general. Tampoco era como para hacerles demasiado caso, pues algunas de las críticas se contradecían. Unos soldados lo tildaban de borrachuzo sin remedio mientras que, según otros, era más seco y estirado que una tira de mojama porque jamás probaba el vino. También lo acusaban de manirroto y mujeriego o de tacaño y maricón, y muchas veces esos términos opuestos brotaban de las mismas bocas. No obstante, todos parecían coincidir en dos rasgos de su carácter. El primero, que César era más clemente que otros generales a la hora de tratar al enemigo vencido. A sus soldados les desquiciaba en particular que fuese tan reacio a darles rienda suelta para saquear las ciudades que tomaban. La esperanza del botín era uno de los anzuelos que atraía a tantos jóvenes a alistarse en las legiones, ya que la paga en sí era inferior a lo que podía ganar un trabajador manual sin jugarse la vida ni soportar las penalidades ni la dura disciplina del ejército. No os quejéis tanto de él, alegaban los defensores de César. Nos ha doblado el sueldo a diez ases. Como si nos lo cuadruplica. Contestaban los críticos. ¿Qué más da lo que diga que nos va a pagar si nos debe a trazos desde hace meses? Discusiones aparte sobre clemencia y generosidad, el segundo rasgo de la personalidad de César era el que le conquistaba la devoción de sus hombres, que pese a sus insultos parecían dispuestos a seguir a su general al mismísimo infierno. César, aseguraban, tenía una suerte increíble, y todo le salía bien. Flosculuma beti inano, decían. Por eso, la divinidad a la que más veneraba el cónsul era Tique, a la que los romanos llamaban fortuna. Apostando, así pues, por fortuna, César había decidido hacerse alambar el 4 de enero. No era todavía invierno, ya que los romanos, enfrascados en sus guerras, no habían puesto al día su calendario y lo llevaban adelantado más de dos meses. Pero el otoño a menudo resultaba más traidor. En cuestión de horas podía levantarse una tormenta y echar a pique media flota. Para colmo, habían zarpado de noche, lo que incrementaba el peligro. Por lo que supo León, se trataba de un riesgo calculado. Se decía que Pompeyo disponía de más de 500 barcos que patrullaban el Adriático, mientras que la improvisada flota de César constaba de 12 trirremes y varias decenas de calgueros abarrotados hasta las regalas. Mejor cruzar al amparo de la oscuridad, cuando las naves enemigas estuviesen amarradas o cobijadas en los cobertizos. La jugada le había salido bien a César. El único contratiempo fue que el viento los arrastró más al sur de lo esperado, pero durante la travesía no avistaron a una sola nave enemiga. Por desgracia para León, la buena suerte debía de sonreír sólo a César personalmente, no a quienes lo servían. Tras el desembarco, la flota zarpó de nuevo hacia Italia para cargar al resto de las tropas del cónsul. Pero esta vez los enemigos los sorprendieron en alta mar. Treinta naves habían sido apresadas, más de las que lograron escapar. Entre los afortunados supervivientes se hallaban León y los hombres de la Hermes, que pese al viento en contra habían escapado de regreso al Epiro a golpe de remo. Todavía le temblaban las piernas al recordar la huida. Mientras se alejaban de la flota de Pompeyo y de los ruidos de la batalla, León había escuchado un zumbido y creído vislumbrar algo brillante parecido a un relámpago que cruzaba sobre la cubierta. Un segundo después, un proyectil surgido de la nada atravesó a Coto, uno de los tripulantes, y lo clavó contra el mástil. Era una flecha de más de metro y medio, lanzada por una catapulta. De haberse movido León un palmo a estribor, lo habría ensartado a él. León ignoraba si alguno de sus tres calgueros se había salvado. Le constaba que al menos el marfil se había hundido, porque había visto las llamas y oído los gritos de agonía de los tripulantes. Al parecer, los pompeyanos no compartían la filosofía de la clemencia de César. Hasta en eso el azar los había hecho caer en el bando equivocado. 15. Los remos de la Hermes rompieron el agua del río Aoros. Unas millas al norte corría otro río, el Apso, que separaba las líneas de César de las de Pompeyo. León, como buen mercader, procuraba estar bien enterado de lo que ocurría a su alrededor. Por eso sabía que los soldados de ambos bandos habían coincidido y fraternizado a ambas orillas del Apso. Muchos de ellos se conocían por ser vecinos de la misma ciudad de Italia, de la Galia, de Hispania o de la propia Roma. Otros incluso habían combatido juntos, ya que dos de las legiones de Pompeyo habían servido un tiempo bajo César. Nos han dicho que eres un buen marino. León se volvió hacia sus pasajeros. Quien se había dirigido a él era Menéstor. Debía de llevar mucho tiempo en Roma, porque hablaba el griego con un leve acento del lacio. También había adoptado otras costumbres romanas. Por lo poco que se veía de sus rasgos, llevaba el rostro afeitado. ¿Eso os han dicho? ¿Y que serías capaz de entrar en el jares ante las narices del mismísimo cerbero y deshurcar las aguas llameantes del piriflejetón? León no era tan novato como para no darse cuenta de que el esclavo corcovado estaba usando la forma más barata de manipular, la adulación. Sin embargo, no pudo evitar enderezar los hombros y sentirse un poco más seguro de sí. Solo si es a bordo de la Hermes, respondió. Menéstor miró a su alrededor. Era evidente que estaba examinando la nave y contando a los remeros. Había doce a cada lado. Un barco muy pequeño, concluyó. Alialit y Vasquipa. Masculló el bárbaro, que no se separaba de Menéstor. León, que a sus veintisiete años había viajado más que otros marinos en cuatro vidas, conocía las costas de Germania, así como las de Britania. Aunque no hablaba ninguno de los dialectos de aquellos parajes, tenía el oídolo bastante afinado para distinguirlos. Y ese gigantón, sin duda, provenía de Germania. Desde su punto de vista heleno, León opinaba que los germanos eran los galos de entre los galos. Es decir, aún más altos, más ignorantes y más salvajes. Precisamente por su fiereza, César valoraba mucho a sus mercenarios germanos y había insistido en que en el primer embarco viajasen todos. Parece que Saxnot opina lo mismo, dijo Menéstor. León creyó percibir en su voz un tono sarcástico y se sintió obligado a defender su nave. Que sea pequeña es su mayor virtud. Es ligera y furtiva como el dios de los pies alados, respondió. Se refería a Hermes, que no sólo daba nombre a la nave, sino que viajaba con ellos en forma de una estatuilla de madera clavada a la proa. Eso espero. Gracias a la Hermes he escapado sin ser visto de más de una nave pirata, prosiguió León. No levanta más de cinco pies de obra muerta desde la línea de flotación, y, aunque ahora no se aprecie, la hice pintar de gris azulado para que se confunda con las olas. Como buen marino y mercader, León mantenía con la verdad una relación de amante no siempre fiel. Acababa de utilizar el perfecto de indicativo griego, he escapado, cuando debería haber usado el optativo, podría haber escapado. Siempre llevaba en la Hermes los cargamentos más valiosos y de menos volumen, las especias, los perfumes, las vajillas de oro y de plata, por si tenía que huir a fuerza de remo de un ataque pirata. Hasta ahora, la ocasión no se le había presentado. Aunque el poderío naval de Rodas no fuese el de antaño, su callardete todavía imponía respeto. Además, los mares eran mucho más seguros desde que Pompeyo el Grande los limpió de piratas en una campaña que duró apenas unas semanas. Por supuesto, delante del ayudante de César a León ni se le habría ocurrido mentar a Pompeyo para decir nada positivo de él. Espero que así sea, dijo Menéstor. Es muy importante que llegue antes del amanecer a Brindisi para llevar un mensaje importante del cónsul. Prefiero que no me expliques más, respondió León. Cuanto menos sepa, menos podrá escapar de mi boca. Una carcajada seca brotó del embozo. Hombre prudente, sin duda. Menéstor le hizo un gesto al germano. El gigante se abrió la capa y sacó una bolsa de cuero que le tendió a León. Este la cogió por debajo y la sacudió para sentir en su palma el tintineo de las monedas. Pesaba tanto que tuvo que contraer el bíceps para que no se le venciera el brazo. Después desató la tirilla de cuero que la cerraba y metió los dedos. Por el tacto y el tamaño, eran denarios. Anticipo, dijo el germano. —Resto recibes en Brindisi. León inclinó la cabeza. Eso fue lo acordado. La Hermes seguía avanzando a ritmo sosegado, dejándose prácticamente llevar por la corriente. El río Aós era bastante ancho en aquella zona, casi 200 metros a hora que bajaba crecido por las lluvias otoñales. En su lado norte se adivinaban sombras negras. Las escasas embarcaciones de la reducida flota de César, varadas en la orilla. León había recibido instrucciones de pasar lo más desapercibido posible incluso para su propio bando, por lo que sus hombres clavaban los remos con suavidad y en un silencio casi sacrificial. ¿Qué estará tramando César que se lo oculta incluso a los suyos? Se preguntó. Daba por supuesto que se trataba de un mensaje para apremiar a Marco Antonio, pero empezaba a sospechar que podía haber algo más. El río trazó dos sinuosos meandros y llegó a su desembocadura, rodeada a ambos lados por extensas barras de sedimentos. Allí el olor a sal marina se mezclaba con el de juncos, algas en descomposición y aguas estancadas. Maldito Céfiro, masculló focas desde la caña del timón. Ahora que tenían ante sí el mar abierto, el viento del oeste se notaba mucho más, y para colmo arreciaba por momentos. La primera intención de León había sido desplegar la vela de lino allí, pero el aire no mostraba trazas de cambiar. Bogar, susurraba León, pasando entre las dos filas de remeros. No disponemos de toda la noche. Se hallaban ya casi al final del estuario. Allí, las olas levantadas por el viento combatían contra la corriente del río en una batalla que vencían poco a poco. León examinó el cielo. Al este y por encima de su cabeza se veían estrellas, tapadas en ocasiones por jirones de nubes grises teñidos de plata lunar en los bordes. Pero al oeste todo eran tinieblas, una negrura impenetrable que presagiaba una violenta tormenta. «¡Vamos a tener galerna!» exclamó focas, sin preocuparse ya de mantener el silencio. León se volvió hacia Menéstor. El esclavo seguía encorvado sobre su bastón, con los dedos engarfiados en la empuñadura de marfil. El viento hacía que las llamas de la antorcha que sostenía el germano ondearan como banderas, y la sombra de la capucha bailaba inquieta sobre los labios de Menéstor, apretados en una fina línea. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?» preguntó León. «Nos conviene que haga mal tiempo», respondió Menéstor. «Eso mantendrá al enemigo varado en tierra. Es lo que haría cualquier persona sensata». Dijo focas, que no solía morderse la lengua. Los dos guardaespaldas romanos lo miraron de reojo. Por la expresión de sus rostros, debían de estar más conformes con el timonel que con Menéstor, pero guardaron silencio. La nave se sacudió al atravesar la zona de turbulencia donde chocaban aguas dulces y saladas. A partir de ese momento la situación empeoró, como cabía esperar. La mar rizada se había convertido ya en una marejada que no dejaba de crecer. Las crestas de espuma fosforestean bajo la luna y levantaban rociones contra la proa de la Hermes. La nave, que viajaba en perpendicular a las olas, daba cabeceos cada vez más violentos, y los remos azotaban el aire tantas veces como se clavaban en el agua, entre juramentos y blasfemias de los marineros. Uno de los guardaespaldas de Menéstor no tardó en llevarse la mano a la boca y, como los cuerpos de los remeros le impedían llegar a la borda, se dobló sobre sí mismo y vomitó sobre las tablas del suelo. El gigante germano hacía equilibrios con las piernas para conservar la vertical, mientras que el esclavo de César se mantenía sin aparente esfuerzo apoyado en el báculo. Para colmo, empezó a llover. León alzó la mirada de nuevo. Sobre sus cabezas todavía se veían algunas estrellas. La lluvia venía de las nupes del oeste y caía al sesgo empujada por el viento, anticipando el aguacero que podía caerles encima. Toda la Hermes crujía, pero el rechinar de la tablazón apenas se oía contra el silbido creciente del aire y el romper de las olas. León volvió los ojos a popa. Apenas se habían alejado cincuenta metros de la sombra oscura de la costa. Estaban prácticamente clavados en el sitio, como en una pesadilla. «Tenemos que volver», exclamó, dirigiéndose a Menéstor. «Habrá otras noches mejores». «No», respondió el esclavo. «Tiene que ser esta. ¿Por qué? No siempre puedo escapar de los ojos que me vigilan». León abrió los ojos como platos, pero volvió a entrecerrarlos cuando un salpicón de espuma y sal azotó su rostro. ¿Acaso estaba siendo cómplice en la fuga del sirviente más valioso de César? Aquello podía costarle la cruz, como poco. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Menéstor soltó el bastón, se enderezó y se bajó la capucha. De repente había crecido más de dos palmos, y ahora era más alto que León y que sus guardaespaldas, y no mucho más bajo que el germano. Al menos medía un metro ochenta y su corcova se había curado por ensalmo. Aquel rostro de frente amplía, pómulos altos y nariz afilada le resultaba muy familiar a León. El hombre, al que había visto representado en bustos de mármol y bronce, le agarró el brazo con dedos largos y finos que, sin embargo, apretaban como tenazas de herrero. «Sigue adelante y no temas, amigo». Su voz había adquirido de improviso un timbre metálico y penetrante, como un clarín de cobre. El presunto Menéstor miró a su alrededor y se dirigió a todos los tripulantes, que habían abandonado por un instante su labor. «No temáis ninguno de vosotros, pues no transportáis un cargamento cualquiera. Lleváis a bordo a César y su fortuna». «Julio César». Murmuró León entre dientes. De modo que transportaba en su humilde Liburni al gran general, al hombre que se disputaba con Pompeyo el gran del dominio del mundo. Las llamas de la Cid de Saxnot, que se empeñaban en resistir contra el viento y la lluvia, tallaban como cinceles de bronce las facciones de César. Fuese por la fuerza que transmitían sus rasgos o por las chispas que saltaban de sus ojos, León sintió de pronto que no podía defraudar a aquel hombre. Caminando entre sus remeros y palmeando la espalda a cada uno, los exhortó. «Vamos, muchachos. Demostrad al gran César que no hay marinos en toda la tierra como los rodios, ni nave como la Hermes». Abrindisi. 16. César observó con aprobación cómo León se movía por la nave, animaba a los remeros e impartía órdenes al timonel y los demás tripulantes. Siempre había tenido un don para juzgar a los líderes, y aquel joven marino lo era. Mandaba a sus hombres mediante el ejemplo y la inspiración, no por el temor, aunque resultaba obvio que sabría mantener su autoridad recurriendo a la fuerza si lo veía necesario. Imaginándose que en lugar de Rodio fuese romano, César lo nombró mentalmente tribuno de una de sus legiones y pensó que cumpliría bien en el puesto. ¿Y por qué no podría ser romano, aunque hubiese nacido griego? Se preguntó. Los propios partidarios de César lo habrían arrojado de cabeza a aquel mar embravado de haber sospechado las ideas que le rondaban por la cabeza. Uno de sus propósitos, siempre que consiguiera derrotar a Pompeyo y los suyos, era extender paulatinamente la ciudadanía romana a todos los habitantes de los territorios conquistados. La mayoría de los romanos opinaban que compartir la ciudadanía con otros pueblos era rebajarla, convertirla en poco menos que una baratija, como mezclar brellón en un denario de plata. César, al contrario, creía que de esa manera engrandecería a Roma y le aseguraría a su patria una existencia duradera, casi eterna. Pues no eran los privilegios los que habían hecho poderosa a la república, sino las leyes y los objetivos comunes. Pero sus enemigos los optimates, tozudos como mulas viejas, no querían ver lo que tenían ante sus ojos. Guiados por los ladridos de Catón, seguían empeñados en aferrarse al Mos Mayorum. ¿Acaso no veían los ejemplos de la historia? ¿Qué había ocurrido con los espartanos? Durante siglos fueron los guerreros más afamados de Grecia, invencibles en el campo de batalla. Pero eran tan tradicionalistas y celosos de sus privilegios que el número de sus ciudadanos se reducía sin cesar. En su época de gloria habían llegado a ser diez mil. Ahora, en cambio, no quedaban más que unos centenares de auténticos espartanos habitando una ciudad atrasada y empobrecida. Y, por supuesto, se habían convertido en vasallos de los romanos. César, capaz de concentrarse en cualquier circunstancia, se había abstraído ahora de todo lo que le rodeaba, pese a los violentos zarandeos de la nave, el silbo del viento y los hostigos de agua y espuma. La cuestión de la ciudadanía le había traído a la memoria su niñez. Tenía nueve años cuando el pánico recorrió las calles de Roma al saber que los aliados de la República se habían rebelado contra ella, movilizando un ejército de cien mil soldados adiestrados en las mismas tácticas y disciplina que las legiones. Pero la culpa era de la propia Roma. Aquellos aliados, después de siglos combatiendo junto a los romanos primero en Italia y luego fuera de la península, habían pedido que se les otorgara la plena ciudadanía. El Senado y el pueblo se negaron, y aquello desencadenó la guerra social. ¿Y todo eso, para qué? Al final, la República había concedido a los ofci y lo que pedían, y la ciudadanía se había extendido hasta la orilla sur del río Po. Cicerón, que le sacaba unos años y era por aquel entonces un joven recluta, le había contado a César una escena que presenció en aquella guerra. Cuando el cónsul Pompeyo Estrabón se encontró con el general adversario, Publio Betío, le preguntó. ¿Cómo he de dirigirme a ti? Betío contestó. Como alguien que es un amigo de corazón, pero un enemigo por necesidad. Así se sentían muchos contendientes por aquel entonces, amigos enfrentados por absurdas y terribles circunstancias. César recordaba a su padre sacudiendo la cabeza y lamentándose. ¡Qué sangriento desperdicio! Mientras decenas de miles de jóvenes romanos e italianos se masacraban en los campos de batalla. Quien no se había comportado precisamente como un amigo era Pompeyo Estrabón. Cuando tomó la ciudad de Asculo, lo hizo a sangre y fuego, ejecutando a todos los varones y esclavizando al resto de la población. Ese temperamento cruel lo había heredado su hijo Pompeyo, antiguo amigo y yerno de César, al que habían conocido en sus primeros años como, el joven carnicero, por las brutalidades que llevó a cabo en Sicilia contra los partidarios de Mario. Tú también has arrasado ciudades como Estrabón, le recordó una voz interior, el César más crítico de sí mismo. ¿Qué había ocurrido en Abarico o en Uxeloduno? ¿Y por qué no piensas en que no ha ocurrido en tantas otras ciudades? Contraatacó el César que se defendía y justificaba. ¿Cuántas veces he logrado contener a mis hombres para que no violen, incendien y saqueen? Sacudió la cabeza con vigor. Ya estás otra vez mirando la alforja de la espalda, se dijo. Parafraseando una vieja fábula, César creía que cada hombre carga desde que nace con dos alforjas, una delante y otra a la espalda. En la conseja original de Esopo, dentro de la alforja delantera se guardaban los vicios ajenos y en la trasera los propios. Por eso percibimos también los defectos de los demás mientras que somos ciegos a los nuestros. En la versión de César, la alforja delantera contenía planes y sueños para el porvenir. Cada hombre venía al mundo con ella repleta, pero poco a poco se iba vaciando de proyectos. La alforja colgada a la espalda, en cambio, empezaba hueca y a lo largo de la vida se iba llenando de recuerdos, tanto de éxitos como de fracasos pasados, normalmente mucho más abundantes. César había comprobado que, al pasar de los cuarenta, la mayoría de los hombres empezaban a echar mano de la alforja de la espalda y pasaban más tiempo rumiando sus memorias que planeando nuevas metas. Y eso ocurría porque mirar la alforja del porvenir y encontrarla cada vez más vacía los hundía en la depresión, de modo que era preferible apartar los ojos de ella. Él siempre se había negado a ser así. Por su propia naturaleza, siempre había mirado adelante. Vivía en todo momento en la huidiza frontera entre el presente y el futuro, y no dejaba de llenar la alforja delantera con nuevos objetivos. Pero últimamente algo había cambiado. Desde que cruzó a Grecia y, sobre todo, desde que se estancó al sur de aquel maldito río esperando las tropas de Antonio que nunca llegaban, se descubría cada vez con más frecuencia volviendo la mirada a la alforja del pasado, ensoñando imágenes pretéritas o bien organizando sus recuerdos como paños en un arcón. Un roción de agua y espuma que barrió el interior de la nave lo arrancó de sus cavilaciones. «Estamos en mitad de una tormenta», pensó. «Debes volver». En efecto, aquello no era una brisa fuerte, como intentaba convencerse a sí mismo, sino que se había convertido ya en una tempestad. La nave cabeceaba con vaivenes cada vez más violentos. Pese a que César siempre había poseído un sentido del equilibrio innato que le permitía saltar obstáculos a caballo con las manos entrelazadas tras la nuca, empezaba a experimentar dificultades para no caerse encima de algún remero. Uno de sus lectores, Salvio, había vomitado ya dos veces, y el otro, Tito, estaba tan pálido que en la oscuridad su rostro parecía el de un lémur surgido de la tumba. Aunque Saxnot aguantaba mejor, su rostro traicionaba el miedo que sentía. Como buen germano no le temía a la muerte, pero siempre que tuviera los pies bien plantados en el suelo. Para él, el mar era un medio tan inatural y hostil como para un romano. Seguramente estaba pensando en el horrible destino que sufren los cadáveres de los ahogados. Hinchados, podridos, con los ojos picoteados por peces y cangrejos. César se aferró al estai y se volvió hacia la popa. Quería creer que la costa se hallaba más lejos. Necesitaba que la costa se hallase más lejos. Pero sus ojos, testarudos e indisciplinados, le informaron de que seguían en el mismo sitio. César albergraba la convicción de que la voluntad humana, particularmente la suya, podía llegar a imponerse sobre la propia naturaleza. ¿Acaso no lo había hecho más de una vez, unciendo el ancho rin con puentes o cruzando los Alpes bajo crudísimas nevadas? Pero ni siquiera él, el hombre que domeñaba ríos y montañas, podía seguir engañándose. La Liburnia apenas había progresado unos metros desde que dejaron atrás el río. Si persistían en su empeño, lo único que conseguirían sería zozobrar. «El invierno te ha derrotado, gran César», pensó con amargura. Los remeros habían perdido el ritmo. Cada uno bogaba como mejor podía, mientras sus bocas escupían agua, espuma y maldiciones a partes iguales. Saxnod y los lectores se habían acuclillado y se aferraban a todo lo que podían para no rodar por el fondo de la nave. Tan solo César, León y el piloto, que al menos tenía el apoyo de la caña del timón, seguían de pie. Avanzando a duras penas, César se acercó al joven rodeo, que estaba en el centro de la Liburnia. Un violento bandazo hizo que chocase contra él. Si no cayeron ambos fue porque César consiguió agarrarse al mástil a tiempo. «Tienes buenas piernas de mar, César», dijo León, gritando para hacerse oír por encima del viento y la marejada. «Vamos a dar la vuelta», exclamó César. «¿Qué has dicho? Que regresamos. Es una temeridad seguir con este tiempo». Durante unos segundos, León lo miró con los ojos desorbitados y la barba chorreando espuma. «No». «Todavía podemos conseguirlo». César comprendió que le había contagiado su locura. El joven se hallaba poseído, como en un trance dionisíaco. «Otro día será, León». «Eolo y Poseidón están en nuestra contra. ¿Acaso no es tu fortuna más poderosa? Hoy no, amigo mío. Regresamos». Por fin, León parpadeó ya sintió con la barbilla. Volvía a entrar en razón. «Está bien». Las olas batían tan altas que virar ponía la embarcación en peligro de volcar, de modo que León ordenó a sus hombres que dejaran de volar, se cambiaran de sitio en los bancos y remaran al revés. Cuando la Hermes invirtió el sentido de su avance, pareció que la marejada y el vendaval amainaban de repente, y los cabecios se volvieron un poco menos violentos. En realidad, comprendió César, lo que ocurría era que ahora navegaban a favor de las olas. Se habían adaptado a las circunstancias. En lugar de adaptar las circunstancias a mí, pensó con tristeza. Parecían llevar horas estancados a la vista de la costa. Sin embargo, en cuanto renunciaron a seguir avanzando, tardaron poco más que un suspiro en entrar de nuevo en el estuario. Ya en el río, León ordenó virar en redondo. Pese a que remaban contra corriente, la fuerza de la OOS apenas era nada comparada con la violencia de las olas unos minutos antes. «Lo hemos intentado, César», le dijo León. Aunque el viento seguía soplando fuerte, ya no era necesario comunicarse a gritos. «Lo sé. Pero no lo hemos conseguido. También lo sé. Lo siento. Te aseguré que a bordo de la Hermes sería capaz de remontar las aguas del piriflejetón, y no lo he cumplido. Sólo era una forma de hablar, amigo, y además fui yo quien lo dijo», repuso César. «Hay cosas que son imposibles. Sin embargo, aseguran que gracias a tu fortuna puedes hacer que lo imposible sea realizable. Eso dicen. Yo he estropeado tu suerte. He hecho que ti que deje de sonreírte». César se dio cuenta de que León no hablaba así sólo porque su orgullo de marino estuviese herido ni porque hubiese decepcionado a alguien a quien sin duda veía como, el gran César. Ahora iban los dos a proa, mirando hacia el este, y los dedos del joven trazaban gestos raros sobre la madera de la hamura. César recordó que los marinos eran aún más supersticiosos que el resto de los hombres. «No eres ningún café, si eso es lo que te inquieta. Lo que tengan los dioses, lo tienen contra mí», dijo César. «Gracias, domine», respondió León. César no creía en los dioses tradicionales, aunque como pontífice máximo se cuidaba mucho de no manifestarlo delante de nadie. Siguiendo a Demócrito, opinaba que todo lo que existía en el universo era fruto del azar y la necesidad. Y el azar siempre había estado a su favor. Hasta que dejó de estarlo. 17. Todo había empezado a torcerse meses atrás. César regresaba de Hispania después de derrotar a Petrello y a Franio, los legados de Pompeyo. Las cosas parecían ir bien en aquel momento. Masalía, tras un largo asedio, por fin se había rendido, lo que proporcionaba a César barcos y acceso al mayor puerto de la costa noroeste del Mediterráneo. Fue entonces cuando un mensajero llegó de la Galia Cisalpina con la noticia. César, tus legiones se han amotinado. Se había preparado para muchas contingencias. Pero todas ellas dependían de sus enemigos, no de sus propios hombres, a los que consideraba un factor fijo y conocido en sus cálculos. Craso error. Sin perder tiempo, César galopó hasta Placentía, una colonia situada a orillas del Po donde se habían acantoneado parte de sus tropas. Al principio sospechó que el motín podía haberse iniciado en las legiones nuevas que sus oficiales andaban reclutando en la Galia Cisalpina. Pero no era así. Para su consternación, al llegar a Placentía se enteró de que los sediciosos eran hombres de la novena legión, veteranos que habían combatido con él en todas sus campañas. Tan solo una vez se había enfrentado con un problema similar. Pero aquello había ocurrido hacía casi diez años, al principio de la Guerra de las Galías. En aquella ocasión, César y sus tropas se encontraban en la ciudad de Besontío, a punto de combatir contra Ariobisto y sus germanos. Sus hombres todavía no se habían acostumbrado a él, César no se había acostumbrado a ellos, y la reputación que tenían los germanos de gigantes de Boraombre sembró el miedo entre los legionarios. Aún así, gracias a la colaboración de sus centuriones, César consiguió convencerlos para combatir, y juntos cosecharon una resonante victoria sobre aquel enemigo que muchos creían invencible. En Placentía fueron precisamente centuriones quienes presentaron la larga lista de arabios de los soldados. Estos se quejaban de que las provisiones escaseaban, mientras que al enemigo les sobraban, y de que César no les había pagado todavía los quinientos denarios que les prometió al empezar la guerra contra Pompeyo. Por otra parte, su política de clemencia con las ciudades conquistadas les impedía enriquecerse con el saqueo. ¿Pero es que no entendéis que esas ciudades enemigas son también nuestras ciudades? alegó César. Lo que más le dolió fue que los legionarios de la noveno le comunicaran que ya habían luchado bastante por él, y que había llegado el momento de que los licenciara y les concediera tierras. Aquellos hombres, junto con los de la X, constituían el corazón y la espina dorsal de su ejército. Ellos lo sabían, claro. No pretendían licenciarse. No eran tan viejos como para eso. Lo que querían era simplemente chantajear a César. Le estaban diciendo. Sin nosotros no eres nadie. Y tenían razón. César se había hecho como general al mismo tiempo que ellos crecían como soldados. En los primeros tiempos, como en Besuntio o cuando cometió el error en el Xavis que casi les cuesta ser aniquilados por la tribu de los nervios, general y ejército todavía eran como unos pies calzados en zapatos nuevos y no terminaban de adaptarse. Pero justo en aquella contienda, al borde de la aniquilación, César consiguió por primera vez la comunión con sus hombres, esa maravillosa sensación de que podía controlar lo que ocurría en el campo de batalla, de que se había transfigurado en un dios de la guerra y contagiaba su energía a sus soldados. La noveno legión era básica en esa comunión. Por eso César no podía aceptar su chantaje. Si no se había plegado a las presiones de sus enemigos del Senado, no iba a rendirse ante los hombres que le habían jurado disciplina y lealtad. Bien sabían los dioses que no era cruel por naturaleza. A pesar de todo, en aquella ocasión la ira le pudo tanto que algunos testigos le contaron después que las venas de la frente se le habían hinchado como cordones. César recordaba que durante un momento lo vio todo blanco y oyó un fuerte chasquido dentro de su cabeza. Después, nada más. Cuando despertó en el edificio del pretorio, su liberto menestro le contó que había tenido uno de sus ataques. Desde que lo nombraron procónsul de la Galia, César no había vuelto a sufrir ninguno, lo cual le había hecho pensar que se trataba de una enfermedad de juventud y que el ejercicio y los rigores de la vida militar la habían curado definitivamente. Recaer en la epilepsia le provocó tanta inquietud y enojo como el mismo motín. Fortuna se estaba volviendo en su contra. En tal estado de ánimo, decidió que para sofocar el motín recurriría a una práctica disciplinaria muy antigua. Antes que él le había usado su difunto amigo Craso para castigar la cobardía de sus tropas durante la guerra contra los rebeldes de Espartaco. La decimatio. Poco después de recuperarse del ataque, César ordenó que la noveno formara delante de las demás legiones, y les anunció cuál iba a ser el castigo y cómo se llevaría a cabo. Mañana os repartiréis en grupos de diez hombres. Dentro de cada grupo, sortearéis quién será ejecutado. Los verdugos serán los otros nueve hombres, que golpearán con palos y piedras a su compañero hasta cerciorarse de que está muerto. Diezmar a una unidad constituía un castigo terrible tanto para los condenados como para quienes se salvaban, pues no era lo mismo clavar una espada en el cuerpo de un enemigo desconocido durante el calor del combate que aplastar el cráneo de un camarada, oír el crujido de sus huesos al astillarse y salpicarse con su sangre y sus sesos. La primera intención de César era llevar la decimatio hasta el final. También habría supuesto un castigo para él. Conocía a muchísimos de los legionarios de la noveno por su rostro y su nombre, los habían condecorado, había compartido con ellos batallas, marchas interminables, nevadas, ventiscas, calores abrasadores, agua turbia y pan mohoso. Sabía que ordenar su muerte lo torturaría el resto de sus días, pero ese tormento serviría para recordarle que había cometido un error siendo demasiado indulgente y fiándose de hombres que no lo merecían. No obstante, tras unas horas de sueño pensó que su decisión era demasiado brutal, impropia de él. Ahora bien, ¿cómo echarse atrás sin parecer blando? Sus propios hombres le brindaron la respuesta. Al amanecer, los legionarios de la noveno estaban desarmados rodeando el pretorio, arrastrándose por el suelo y arrojándose puñados de polvo y cenizas sobre los cabellos. No suplicaban por sus vidas, sino por el perdón de César. Querían seguir adelante con él aun que no les entregara aquellos quinientos denarios, aunque no les pagara tan siquiera la soldada. César comprendió que eran sinceros, al menos la mayoría, pues los soldados son propensos a pasiones rápidas y cambiantes tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso los perdonó. Mas solo hasta cierto punto. Ordenó que le entregaran a ciento veinte hombres para que de ellos salieran doce condenados. Después hizo la vista gorda ante el procedimiento del sorteo, con lo cual los mismos soldados escogieron a los más involucrados en el modín, y a su vez estos eligieron a los doce cabecillas principales para darles muerte. Pero había entre esos doce un inocente, un tal Tito Furio. Cuando sus compañeros estaban a punto de aplastarle la cabeza, un teserario logró abrirse paso hasta César. General. Le informó, jadeando y con el rostro arrebolado. Furio no ha hecho nada. Ni siquiera estaba en el campamento cuando estalló el motín. Yo mismo apunté su nombre en la lista de permisos. César detuvo la ejecución al momento. Después averiguó que el culpable de amañar el sorteo para condenar a Furio era un centurión que se había peleado con él en una niña de taberna y había perdido, pues Furio era hombre de gran fuerza física. César hizo que el centurión fuera arrestado, y minutos después era él quien yacía muerto en el suelo. 18. De esa manera había sofocado el motín. Pero la perfección anterior se había estropeado, había sufrido un deterioro irreparable. Él, que había llegado a creerse único, que mantenía una relación especial con sus hombres, era simplemente un general más. A partir de este momento, todo había ido a peor. A finales del verano, en África, las dos legiones de su legado Curión fueron derrotadas por los pompeyanos con la ayuda del rey Númida Juba, y el propio Curión pedreció. En otoño, una epidemia de peste diezmó, ahora sí, a sus hombres en Italia, y a muchos a los que no mató los dejó convertidos durante meses en piltrafas humanas incapaces de blandir una lanza o empuñar una espada. Ahora, a bordo de la Hermes, recordando aquellos reveses y pensando en cómo acababa de fracasar su intento de cruzar a Brindisi, César reflexionó. Quizá llega un momento en que la estrella de todo hombre empieza a declinar. ¿Se resignaría a esa decadencia? César veía la sociedad y el mundo entero como una gran pirámide, y desde muy pronto había comprendido que estaba destinado a ocupar su cima. Otros romanos ambiciosos se contentaban con llegar a formar parte del Senado o con obtener al menos una vez en su vida el mando de una legión. Al mirar hacia abajo en la pirámide esos individuos veían más hombres a sus órdenes que por encima, y con eso se conformaban. Él no era así. Nunca había sido así. Al menos, desde que podía recordar. Siempre había querido forjar su propio destino. No sólo por ambición, sino también por convicción de que sabía y podía hacer las cosas mejor que los demás. Pero ¿y si se había equivocado? ¿Y si no era tan especial como él creía, y fortuna, que hasta entonces lo había cuidado como un hijo predilecto, había jugado con él para que la caída fuese más cruel? César. Domine. León le estaba llamando. Habían llegado ya al lugar donde embarcaron. Varios de los marineros habían bajado a tierra para amarrarla a Hermes. César, ensimismado en hurgar en los recuerdos de la alforja trasera, apenas se había dado cuenta. Se dirigió a la pasarela y salió de la nave. Un poco más allá, al borde del camino, vio a los dos lectores que había dejado al cargo de los caballos. A la hora nona de la noche, les había dicho, regresar al campamento. Obviamente, aún no debía ser la nona. Por cierto, ¿cómo he de dirigirme a ti? César se volvió. León acababa de bajar por la plancha y se aproximaba a él. César está bien, respondió. No necesito más tratamiento. León llamó a uno de sus remeros, que le trajo la bolsa con el dinero que le había entregado Saxnot. El joven la cogió con ambas manos y la sacudió arriba y abajo como si fuera una pelota, haciendo que las monedas tintinearan en su interior. Después se la atendió a César. Toma pues, César. ¿Qué haces? Por el gesto del remero, debía de sentirse tan extrañado como César y bastante más alarmado. Dicen que los comerciantes son gente pícara, pero algunos somos honrados, respondió León. No me gusta cobrar por mercancías que no vendo ni por trabajos que no termino. No ha sido culpa tuya, respondió César con los brazos pegados al costado, sin hacer el menor ademán de que fuera a aceptar el reembolso. Tú y tus hombres habéis hecho todo lo que habéis podido. Incluso más. León meneó la cabeza. Bien saben los dioses que después de perder tres barcos me vendría bien el dinero, pero no puedo aceptarlo. César le plantó la mano en el antebrazo extendido y le obligó a bajarlo. León opuso resistencia, pero una cosa que había aprendido en su vida César era graduar su fuerza para ejercer siempre un poco más que el contrario. Excepto que dicho contrario fuese un gladiador o un gigante germano como Saxnot, obviamente. No solo quiero que te quedes con ese dinero, León, sino que te pagaré el resto de lo que te prometí. El joven enarcó las cejas, tan sorprendido como los marinos que, sin disimul o alguno, se habían acercado para escuchar la conversación y que ahora se frotaron las manos. Era evidente que César había colocado a León ante un dilema moral. Una cosa era rechazar dos mil sestercios y otra bien distinta renunciar a cien mil, cifra más que considerable. Mañana, dijo César, sin permitir que el joven pusiera más objeciones, preséntete ante mi ayudante Menéstor. ¿Busco a un esclavo jorobado? César soltó una carcajada. No. Menéstor tiene la espalda bastante recta, considerando su edad y las cargas que tiene que sobrellevar por mí. Y es liberto, no esclavo. Él te entregará una carta de pago con mi sello. Podrás cobrarla en rodas si te presentas de mi parte ante el banquero Timocares, hijo de Milón. León se volvió con gesto irritado, pues prácticamente tenía la barbilla de uno de sus marineros encima del hombro. Lo apartó como si ahuyentara una mosca y dijo a los demás que se alejaran y se metieran en sus asuntos. César comprobó con satisfacción que le obedecían al momento sin que tuviera que repetir la orden. Parece que no me equivoco con él, pensó. Después, el joven se volvió hacia César. ¿Puedo preguntarte por qué haces esto? Tengo buen ojo con las personas sobre todo para dos cosas, respondió César. Sé cuando alguien es bueno en lo que hace, y también sé cuando me puede ser útil. En ti veo ambas cosas. Así que espero que, si más adelante tengo que recurrir a tus servicios y a tu amistad, estés a mi lado. ¿En qué puede resultarle útil un humilde mercader a un cónsul de Roma? ¿Hasta qué punto eres un humilde mercader, León? Alguien a quien le hunden tres naves y no dice, he perdido mis barcos, sin duda tiene más. El joven bajó la mirada un instante. Es mi padre, Eufranor, quien posee más naves. Sin contar con esas tres que tus enemigos han hundido, tenemos una flota de veinticuatro. Que podrían serme muy útiles llegado el momento, pensó César. Por supuesto, se había informado sobre León antes de fletar la Hermes, y ahora comprobaba satisfecho que sus datos eran correctos. Me gusta tu ciudad, León. Rodas es muy hermosa, dijo César, cambiando de tema aparentemente al azar. Los restos del coloso siguen siendo impresionantes. Lo sé, César. Me pasé media infancia usando sus brazos y sus piernas como escondite. A decir verdad, me gusta toda la isla. El valle de las mariposas me maravilló. Cuando lo visité en verano, parecía un jardín multicolor de flores que volaban por el aire. ¿Has estado mucho en Rodas? Preguntó León. De joven pasé una temporada allí estudiando retórica. Lo que se cayó César fue que había llegado a la isla en su segundo intento. El primero resultó frustrado porque una flotilla pirata interceptó su nave cerca de la diminuta isla de Farmacusa, en el Dodecaneso. Tras capturarlo, los piratas lo llevaron a su guarida mientras enviaban a sus sirvientes a pedir un rescate de 20 talentos por él. César, que tenía 25 años y por aquel entonces se resistía incluso menos que ahora a las frases y gestos dramáticos, contestó que esa miseria suponía un insulto para un patricio de noble cuna como él y les ordenó que pidieran 50, y sus secuestradores accedieron entre carcajadas. Cuando llegó el rescate y lo liberaron, César navegó hasta Mileto, donde consiguió convencer a las autoridades para que le proporcionaran barcos y hombres armados. Con esta pequeña flotilla, atacó la isla y apresó a los piratas, a los que llevó a Pérgamo. Allí, al comprobar que el gobernador Junco pretendía vender a los malhechores como esclavos sin repartir con él ni un mínimo porcentaje de los beneficios, César hizo que los crucificaran. No obstante, como no lo habían tratado mal en su cautiverio y detestaba la crueldad gratuita, después de colgarlos de la cruz les ahorró muchas horas de sufrimiento ordenando que les cortaran la garganta. Considerando que era un ciudadano particular y no poseía potestad ni para organizar tropas ni para castigar a nadie, había sido audaz. Tal vez demasiado audaz. Pero ahora, cuando rebuscaba de nuevo en la alforja de los recuerdos, César tendía a ser indulgente con esos alardes de juventud. Tenía comprobado que sólo los hombres que se atreven a cometer excesos y desafiar a la autoridad acaban llegando ellos mismos a posiciones de poder. ¿Con quién estudiaste retórica, César? Preguntó León. Con el célebre Apolonio Molón. ¿También fue maestro de Cicerón, lo sabías? Eso lo sabe todo el mundo en Rodas. ¿Cómo? Preguntó César, un tanto picado. Así que entre los discípulos egregios de Apolonio se cuenta Cicerón, pero yo no. Tú eres tan célebre por tus conquistas como general que tu fama militar eclipsa a todo lo demás. César soltó una carcajada. Buena ocurrencia. La retórica es un arte muy útil, quizá la más útil de todas para un gobernante. Pero en Rodas aprendí disciplinas mucho más valiosas. ¿Has oído hablar de Posidonio? El rostro de León se iluminó. ¿Cómo no iba a haber oído hablar del hombre más sabio del mundo? En verdad que lo era, respondió César. Él mismo era un buen orador, pero dominaba igualmente la filosofía estoica, era un gran comentarista de Platón y Epicuro, había visitado medio mundo y conocía el firmamento como la palma de su mano. Pues has de saber, César, que Posidonio no, era, un buen orador, sino que lo sigue siendo. Lo sé bien, porque es abuelo mío. ¿Es eso posible? Preguntó César, fingiendo asombro. También conocía perfectamente ese dato. He de confesar que no es mi abuelo carnal. Él acababa de llegar de Siria cuando mi abuela paterna enviudó, y se casó con ella. Pero es el único abuelo que he conocido y he aprendido mucho de él. León sonrió con la inocente alegría de un niño. Puedo presumir de que he colaborado como informador en la geografía que está escribiendo. ¿Otra? ¿Sí? En esta incluye datos sobre la India y la isla de Ceilán, que él no había visitado personalmente. César notó una gota fría en la cabeza, y después otra. Levantó la mirada. Llevaban un rato hablando al amparo de un grueso tronco que los protegía del viento, pero la lluvia empezaba a arreciar y la copa del árbol ya no era capaz de contenerla. Le tendió la mano a León. Mi querido amigo, espero que volvamos a vernos pronto para oír de tu boca las maravillas de esos lugares lejanos. Y quién sabe si para visitarlos contigo. Cuando vuelvas a Rodas, mándale mis respetos al ilustre Posidonio, y felicita al noble Eufranor por tener un hijo como tú. Confío en que no tardaré en verlos personalmente. Tras estas palabras, hizo una seña a sus hombres y se dirigió con ellos hacia los caballos. Era hora de regresar al campamento. Con suerte, nadie se enteraría de su fallida travesía. Mientras César se alejaba, León se quedó meditando sobre aquella extraña aventura. Había conocido al mismísimo Julio César, y le había estrechado la mano. Por primera vez en muchos días, se olvidó de los barcos y los hombres que había perdido. León era lo bastante inteligente para comprender que, como tantos otros, había caído en el hechizo de César. Resistirse a él era otra cosa. A partir de ese momento, el resultado de la guerra entre romanos ya no le resultaba tan indiferente. 19. Alejandría. Cuando Cleopatra salió del palacio para ir a la biblioteca era todavía temprano. La sombra del obelisco que se alzaba ante el embarcadero real rebasaba las escaleras de mármol del muelle y llegaba hasta el agua. La reina caminaba a paso tan vivo que su breve coleta se balanceaba al compás de sus pisadas. Apolodoro la seguía a un par de metros y la flanqueaban dos filas de soldados. Tal como augurara Carmión, Cleopatra todavía había crecido un poco después de los quince años. Ahora, a los veintiuno, pasaba una pizca del metro sesenta, estatura que aumentaba con tacones que había aprendido a llevar con el garbo de una bailarina siria. No obstante, los hombres de su guardia personal habían sido elegidos por su gran estatura. Sumada esta a las plumas negras que remataban sus yelmos de bronce, prácticamente ocultaban de la vista a Cleopatra. Ella lo prefería así. Cuando tenía prisa por llegar a algún sitio y su visita no era protocolaria, le gustaba desplazarse casi de incógnito. Por eso los soldados no llevaban más que la coraza de lino blanco del uniforme de faena, sin charreteras, pectorales dorados ni con decoraciones de plata. Esa discreción le había valido más de una discusión con Potino, el eunuco al que ella misma, mal que le pesara, había ascendido al puesto de visir. Mi señora, rebajas tu majestad al actuar así. Tus súbditos deben verte en todo momento como reina y como diosa. Tengo dos piernas y sé cómo usarlas, respondía Cleopatra. ¿Pretendes que me limite a moverme del trono a la litera, de la litera al triclinio y del triclinio a la cama para que me convierta en una bola de sebo como tantos de mis antepasados? No hacía falta remontarse a sus ancestros buscando ejemplos. Maidion, que había sido un bebé regordete, se había convertido en un niño obeso. Lo que con dos o tres años resultaba gracioso con once empezaba a provocar repulsión. Tenía los mofletes tan gruesos que sus ojos parecían dos cuevas hundidas en el rostro, y las pocas veces que plantaba los pies en el suelo para moverse se veía obligado a andar a nadeando como un pato para no hacerse rozaduras en el interior de los muslos. A veces Maidion rompía a llorar y se lamentaba por verse tan gordo. Pero su única ocurrencia para consolarse era darse un atracón, con lo que su perímetro no hacía más que incrementarse. Ptolomeo, en cambio, por el momento se conservaba delgado. No por falta de gula. Su afición por comer dulce superaba a la de Maidion, hábito que le había provocado muchos problemas dentales. De crío tuvieron que extraerle tres muelas de leche renegridas como gizón, y de las definitivas había perdido ya una. Un médico etrusco lo solucionó insertándole una muela postiza de marfil que se sujetaba a las dos piezas adyacentes con una banda de oro. Ahora, cuando Ptolomeo sonreía o hacía una mueca, asomaba por entre sus labios un destello amarillo que a Cleopatra se le antojaba siniestro. Pese a su glotonería, Ptolomeo había encontrado un método para no engordar. Una larga pluma de faisán con la que se hurgaba en la garganta, cosquilleándose la campanilla hasta que le sobrevenían las arcadas y vomitaba todo lo que acababa de deglutir. Después de vaciar su estómago en una palangana de oro que le sujetaba un criado con la mayor dignidad posible, seguía comiendo como si tal cosa. A Cleopatra, como tantas otras costumbres de su hermano, le parecía repugnante. La última vez que lo vio vomitar fue en su decimocuarto cumpleaños, apenas un mes antes. Pese al asco que sintió, no fue lo que más preocupó a Cleopatra de aquella fiesta. El banquete se había celebrado al atardecer en los jardines de Apolo, junto al mar, bajo una enorme carpa que se alzaba sobre un bosque de columnas de cedro revestidas de oro y talladas con formas caprichosas. Cabían en ella 150 triclinios aptos para acoger a 450 invitados. Pero, como solía ocurrir en tales casos, al final entraron casi 600 que se apretujaron en alegre camaradería y mezcolanza sobre los lechos, mezclando el olor de sus sudores y sus caros perfumes con el de los incensarios que humeaban repartidos por la gran tienda. Ptolomeo se había empeñado en ocupar el mismo diván que Cleopatra. Como ella no consintió y se reclinó sola, el joven se colocó al lado de Arsinoe y se pasó buena parte de la velada acercándose a ella y frotándose con su pierna y su cadera. Al mismo tiempo que lo hacía lanzaba miradas constantes a los pechos de Cleopatra, hasta el punto de hacer que se sintiera como en una de aquellas desagradables pesadillas en las que se daba cuenta de que se hallaba desnuda en mitad de un sacrificio o una audiencia con embajadores extranjeros. «Come, hermana, come». Insistió Ptolomeo desde el triclinio contiguo, mientras una esclava vestida con una túnica transparente esparcía pétalos de rosas sobre él y Arsinoe. «Tienes que rellenar un poco esas ancas para cuando des a luz a mi heredero». «Deja de decir groserías», repuso Cleopatra. «No tienes edad. ¿Crees que no tengo edad? ¿Y esto?». Contestó él, girándose boca arriba. Un llamativo bulto en su túnica revelaba una erección que, a juzgar por las carcajadas, causó gran regocijo entre los cortesanos que se encontraban en los triclinios más cercanos. Observando las bandejas que los criados depositaban en la mesa de Cleopatra, las intenciones de su hermano saltaban a la vista. Lo único que le presentaban eran alimentos afrodisíacos como puerros, huevos de todo tipo de aves, caracoles, ostras crudas y carne de langosta de mar sobre lecho de orquídeas, y su vino dejaba un regusto amargo a mirra. Las fuentes de asado de antílope o ciervo ni se las acercaban, pues por ser animales consagrados a la virginal Artemis inhibían el deseo amoroso. Si la selección de manjares que le servían a Cleopatra resultaba de por sí sospechosa, cuando vio la erección de Ptolomeo decidió que ya tenía más que suficiente. Con la habilidad y la fluidez de una gimnasta, movió ambas piernas juntas y, sin doblarlas para no descomponer los pliegues de su vestido, bajó del triclinio. «Nos vamos, Arsínoe», dijo, tendiendo la mano a su hermana. «Venga, Cleopatra, que me estoy divirtiendo». Ptolomeo había rodado hacia el otro extremo del amplio lecho para acercarse a la esclava que le escanciaba el vino, y le acababa de introducir la mano izquierda por la amplia ranura de la túnica para magrearle las nalgas mientras la otra reptaba estómago arriba en busca de los senos. Al ver que su joven rey actuaba así, muchos de los invitados empezaron a imitarlo con escaso disimulo. «Esto va a degenerar a no mucho tardar», insistió Cleopatra. «¡Qué aburrida eres!». «Yo me quedo», dijo Arsínoe. «Está bien. Tú sabrás lo que haces». Arsínoe la agarró de la mano, tiró de ella para acercarla al borde del triclinio y se incorporó un poco para hablarle al oído. Su aliento olía a una mezcla de cúrcuma y vino. Rebajado con poca agua para el gusto de Cleopatra. «¿Sabes qué tarde o temprano tendrás que meterte en la cama con él?», susurró Arsínoe. «Que sea más tarde que temprano. ¿Por qué no te emborrachas y dejas que pase lo que tenga que pasar? Mañana casi ni te acordarás. Ya lo estás haciendo tú por mí». Arsínoe soltó una carcajada y la besó en la mejilla. «No tengo prisa por procrear, hermana». Se acarició el vientre, que mostraba una levísima curva, lo justo para ser más deseable. A sus veinte años, podría haber posado para cualquier artista que quisiera representar a Afrodita. Los placeres de Eros son demasiado dulces para perdérmelos durante nueve meses. Cleopatra se zafó por fin de ella y se marchó del banquete. Aunque se oyeron lamentos entre los cortesanos por verse tan pronto privados de la presencia de la reina, sabía que eran fingidos. No bien desapareciera por la puerta de la enorme tienda de campaña, sospechaba que los invitados terminarían de desinhibirse y empezarían a acariciar a las criadas, los camareros y las flautistas y a meterse mano entre ellos. Al día siguiente, Arsínoe le confirmó que sus sospechas se habían cumplido y la fiesta se había convertido en una bacanal. «¿Te acostaste con él?» preguntó Cleopatra. «No», respondió su hermana, abriendo mucho sus hermosos ojos azules. Y luego repitió con retintín. «Con él, no». Su hermana pequeña no consideraba que su virgo fuese razón de estado, de modo que lo había entregado gustosa hace años. Su amante habitual era su propio eunuco, el apuesto Ganímeres. Aunque le habían castrado los testículos, conservaba intacto el pene. Tal como Arsínoe insistía en explicarle a Cleopatra con enojosos detalles, recurriendo a ciertas drogas y a las manipulaciones pertinentes con las manos o con la lengua conseguía producirle a ganíme de selecciones duraderas y muy satisfactorias. Con la gran ventaja de que no tenía que preocuparse de quedar encinta. A Cleopatra la crudeza de su hermana la escandalizaba. Pero, sobre todo, la torturaba, del mismo modo que la atormentaba imaginarse aquella orgía que no había presenciado. Pues a su edad, cuando ya debería haber tenido al menos un hijo, seguía siendo virgen. Por una parte, la ataba la promesa que le había hecho a su abuela, y que recordó ahora mientras acariciaba el escarabeo de Jade y contemplaba los tres jeroglíficos de la piedra de su anillo. «Sólo te entregarás al hombre más poderoso del mundo». Por otra parte, sentía por su hermano una profunda repulsión, tanto moral como física, que la hacía sentir arcadas cada vez que él la rozaba. Pero toda la piel de su cuerpo anhelaba las caricias negadas al igual que el país de que me transiaba el agua del padre Niro. 20. «No sabes hacer bien las cosas, señora. Si no aprendes a intrigar, te despellejarán». Aquel consejo solía brotar de labios de iras, la doncella que la peinaba y la masajeaba y que, junto a Carmión, se encargaba de bañarla y vestirla. Tan hábiles eran sus dedos como descarada su lengua. Cleopatra la mandaba callar a menudo, irritada. Pero no la castigaba porque comprendía que alguien debía ser flanco con ella en aquella corte infestada de cobras y escorpiones. «Si no aprendes a intrigar». Recordando esas palabras, resopló furiosa y aceleró el paso. Cuando Auletes la nombró reina consorte, Cleopatra empezó ejerciendo el cargo tan sólo en rituales religiosos. Pero, conforme su padre se entregaba a la lujuria y dilapidaba su escasa salud en comilonas dignas de los legendarios sebaritas, Cleopatra asumió cada vez más responsabilidades de gobierno. Antes de que el monarca muriera, la joven ya conocía al dedillo las precarias finanzas de Alejandría y Egipto, su situación militar y los equilibrios con que había que tratar a los diversos territorios para evitar sublevaciones, sobre todo en la levantisca zona de Tebas. Su padre, endeudado hasta el cuello con los banqueros romanos, había ordenado a la arceca estatal que subiera la mezcla de bellón en las monedas de plata. «Así ganaremos en cada dragma», dijo, creyendo o queriendo creer que nadie se enteraría de la artimaña. Por supuesto, la gente la descubrió y el valor de la moneda se hundió, con lo que no se solucionó nada. Cleopatra, que le había aconsejado que no tomara esa medida, volvió a acuñar plata de ley en cuanto se convirtió en única soberana. «Si, todo eso estaba muy bien», se dijo a sí misma. Era una buena gobernante y seguía aprendiendo. Pero Irás llevaba razón. No sabía intrigar. Cuando estudiaba los ejemplos de la historia, comprendía que el único objetivo que movía a los Ptolomeos desde hacía generaciones no era gobernar, sino mantenerse en el poder. Una diferencia más que sutil. ¿Por qué algunos se empeñan en conquistar el poder por el poder? Le había preguntado a Sosígenes en una de sus frecuentes conversaciones. «Las cosas sirven para conseguir otros fines o común fin en sí mismas», respondió él. «A ti ser reina te produce placer por el hecho de reinar en sí o por los actos que puedes llevar a cabo gracias a esa condición». Cleopatra tenía que reconocerse a sí misma que se le erizaban los antebrazos cada vez que un batallón de soldados se cuadraba ante ella haciendo resonar las armas al unísono, o cuando el pueblo le cantaba himnos en los santuarios de Memphis y Tebas, o en las ocasiones en que la multitud de Alejandría la aplaudía y aclamaba al entrar en el teatro. Aunque esto último sólo había ocurrido una vez. Por alguna razón, no era posible mantener al mismo tiempo una buena relación con sus súbditos egipcios de todo el país y con la abigarrada mezcla de razas que poblaba Alejandría. Cierto, el poder se convertía en una droga adictiva. Pero para ella no se trataba de su característica más importante. «Ser reina me gusta por los actos que puedo llevar a cabo», contestó. «O sea, que no pretendes el poder por sí mismo, sino porque te facilita alcanzar otros bienes, como el conocimiento propio o el bienestar de tus súbditos». Cuando Sosígenes decía esas cosas mirándola con aquellos ojos dejá de que apenas parpadeaban, Cleopatra se preguntaba a dónde quería ir a parar. «Lo segundo es lo más acertado», respondió. «De modo que eso significa que concentras más tus esfuerzos en los fines que para ti tienen valor en sí mismos, y los empleas menos en la herramienta, que es el poder. Así es. Y eso está bien, ¿no?» Sosígenes sacudió la cabeza. «No, mi señora. Porque eso significa que te van a derrocar. Y se puede saber por qué». Exclamó Cleopatra. «¿No has escuchado el último paso de mi razonamiento?» Sosígenes podía ser muy impertinente, incluso grosero. Tanto le daba a hablar con la reina de Egipto o con el esclavo más humilde de Palacio. Siempre decía lo que quería en cada momento. Era un rasgo de su carácter que irritaba a Cleopatra y, al mismo tiempo, hacía que sintiera más admiración por aquel hombre extraño y solitario. «Sí, lo he escuchado», reconoció Cleopatra, que añadió en tono fatigado, como si recitara una letanía. «La gente que me rodea y que busca el poder por el poder posee sobre mí la ventaja de que emplea todo su tiempo y sus esfuerzos en esa meta, mientras que yo los dedico a estudiar y a gobernar. Por eso me ganarán la partida y me derrocarán. Brillante, mi señora». Exclamó Sosígenes. «¿Cómo se podía ser irónico y sincero a la vez? Él lo conseguía. ¿Cuánto tiempo me queda en el trono?» Se preguntó, y no por primera vez, mientras recorría las calles del Distrito Beta. Aquel enorme barrio era en sí mismo una ciudad. Desde que Alejandro ordenó construir el primer palacio, que nunca llegó a haber terminado, cada soberano había querido contribuir al esplendor de la ciudad con nuevos edificios cada vez más lujosos. En ocasiones, eso había significado desalojar a cientos o miles de familias y trasladarlas a otras zonas de Alejandría. Cleopatra y sus hermanos vivían en el palacio situado más al nordeste, edificado sobre el del promontorio de loquias. Al sur, en el sector aledaño que ella y su reducido séquito acababan de dejar atrás, se alzaban fastuosas mansiones construidas en mármol y maderas importadas donde se alojaba a los visitantes más honorables de la ciudad. Ahora estaban atravesando una zona parcialmente abierta al público, pero protegida, como todo el Distrito Beta, por una muralla interior. Allí había templos, jardines, gimnasios y espaciosos pórticos adornados con árboles que sombreaban con sus anchas copas a los paseantes. En las primeras horas de la mañana toda aquella zona solía estar despejada, como ahora. La actividad matutina se concentraba fuera de la muralla interior, en los barrios donde se abrían miles de puestos de venta, tiendas, talleres y factorías de todo tipo, verdaderos motores de la economía de Alejandría. El Distrito Palaciego se llenaba más a partir de mediodía, pues era el lugar de ocio donde las clases alzas acudían a pasear y a lucir sus joyas y sus ropas por los pórticos y jardines y a ostentar sus aparatosas literas por las anchas avenidas. Y a intrigar, por supuesto. Un vicio enraizado en la naturaleza de todos los alejandrinos. Menos en la suya. Como si no se le había ocurrido marcharse del cumpleaños de su hermano y dejar a Arsinoe allí, ella insistía en que no quería casarse ni tener hijos todavía. Pero ¿y si al final accedía a acostarse con Ptolomeo y éste la preñaba? En caso de que su hermana se quedara encinta, y además de la simiente del joven rey, el pueblo de Alejandría vería a ese niño como heredero del trono, y a su madre como reina. El país necesita un sucesor, solía decirle Potino. Kemet necesita un futuro faraón, le insistía también su primo Paserenta cada vez que se veían. Si tu vientre sigue estéril, la tierra será estéril. Ese era otro de sus problemas, y no el menor. La hambruna se cernía sobre su cabeza igual que aquella célebre espada colgaba sobre la de Damocles. Dos años antes, el verano había empezado de forma normal. Ni los signos físicos ni los presagios hacían sospechar que la inundación no fuese la adecuada. Pero en los días previos al renacer de Sobred se había observado en las aguas un color verde más intenso que otras veces, casi de malaquita, y todo el río empezó a emanar un hedor nauseabundo. El sabor del agua era tan repugnante que apenas mejoraba después de hervirla, y beberla provocaba diarrea en muchos casos, de modo que hubo que taladrar por doquier para encontrar nuevos pozos. Sosígenes, tras estudiar muestras de agua con el botánico Atenodoro, una de las escasas veces en que accedió a colaborar con otro científico, dictaminó que la corriente estaba saturada de materia vegetal en descomposición. Eso significa que no ha llovido lo suficiente en las fuentes del río, le explicó a Cleopatra. «Prepárate para una inundación muy escasa». Así fue. En el nilómetro de Elefantina la crecida Sol o alcanzó trece codos, que se redujeron a siete en Memphis. Para colmo, las aguas bajaron mucho antes del final de la estación de Aquet. Recurriendo a los cigoñales y a los tornillos de Arquímedes, los campesinos lograron irrigar las parcelas adyacentes a la orilla. Las más alejadas apenas recibieron una gota de agua. Cuando llegó la cosecha siguiente, resultó la peor desde que Cleopatra tenía uso de razón. En la reunión del Consejo Real para tratar el problema, Potino propuso. «Todo el excedente de las cosechas del país debe enviarse íntegramente a Alejandría, majestad. Él tiene razón», le apoyó el general Aquilas. «De lo contrario se producirán motines en la ciudad». Cleopatra conocía de sobra el significado de la palabra «excedente», para ellos. «Pero eso significará hambre en el resto del país. El resto del país está más lejos que Alejandría», contestó Aquilas. Asomándose a un ventanal, señaló hacia los distritos del sur y el oeste, los más populosos. «¿Quieres ver a una turba furiosa asaltando el Palacio Real?» «No, su abuela ya lo había visto de niña y se lo había contado. Pero... Cleopatra no quería que aquello se repitiera. Por eso accedió, y la medida fue aprobada. Las cosechas fueron confiscadas. Se decretó pena de muerte para quien vendiera por su cuenta cereal o legumbres. Los campesinos podían quedarse con la parte que les correspondía legalmente, y nada más. Era una miseria. Bien sabía Cleopatra que la única manera que tenían de subsistir los aldeanos consistía en trapichar mercadeando con un porcentaje de la cosecha. Los precios subieron. Muchos trabajadores, como habían hecho desde tiempo inmemorial, abandonaron los campos y se ocultaron en parajes que sólo ellos conocían. Los sacerdotes del santuario de Yeranesos, en el oasis de Cocodrilópolis, escribieron a la reina preocupados porque los aldeanos se habían esfumado misteriosamente y ya no podían cumplir con los rituales debidos. Y su caso no fue el único en el país». 21. Preocupados por la siguiente inundación, los campesinos de la zona de Memphis habían llegado al extremo de revivir el antiquísimo ritual de la novia del Niro. Tras seleccionar a la muchacha más bella de entre las doncellas de la región, la ataviaron con un vestido de boda y, una semana antes de la estación de Aquet, la ahogaron de noche en el río mientras cantaban y meneos para ofrendársela en matrimonio a Happy, el dios del Niro. Cleopatra se había enterado por una increíble casualidad. Flotando aguas abajo, el cadáver había llegado hasta la boca canótica del Niro. Pero antes de alcanzar el mar se había quedado varado en una orilla. Cleopatra, que estaba de cacería en la zona oeste del delta, acababa de abatir a un ganso de un certero flechazo, y cuando uno de los perros se acercó a recoger la pieza descubrió a la joven, envuelta en los jirones de su vestido nupcial. De la belleza con la que los victimarios habían intentado seducir a Happy no quedaba nada. El cuerpo estaba hinchado y los peces habían picoteado el rostro hasta convertirlo en una máscara irreconocible. Irás, que acompañaba a su señora en la cacería, se había vomitado sobre la túnica al ver el cadáver. Cleopatra sospechaba que se habían llevado a cabo rituales similares a lo largo de todo el Niro. Pero no habían servido de nada. La siguiente inundación había sido aún más escasa, lo que condenaba a Egipto a una pésima cosecha, la segunda consecutiva. Eso significaba no ya escasez, sino hambruna. Muerte y desolación por todo el país, y también revueltas y secesiones. Pero el edicto sobre los excedentes agrarios continuaba en vigor. Aunque Cleopatra intentaba derogarlo, encontraba cada vez más problemas para imponer su voluntad. Poco a poco el eunuco potino había ido tejiendo una red inextricable alrededor de ella. ¿En qué hora lo habría nombrado visir? Mientras Potino no era más que regente en nombre de Ptolomeo, se comportaba como un hombre razonable y no planteaba objeción alguna a que ella firmara los decretos reales únicamente con su nombre y no con el de su hermano. Pero cuando el visir anterior murió y Cleopatra cometió la imprudencia de ascender a Potino, su actitud no tardó en cambiar. Poco a poco se fue mostrando más atrevido, hasta que un día, casi sin que Cleopatra se diera cuenta, el eunuco ya había sobrepasado la barrera de la insolencia. Como comprobó entonces, resulta muy difícil recuperar el respeto de quien te lo ha perdido. Sobre todo si cada vez te encuentras más aislada. Para desgracia de Cleopatra, cuando Ptolomeo cumplió los 14 años el Consejo Real juzgó que era conveniente que asistiera a las reuniones para familiarizarse con el gobierno del país. Lo que significaba que Cleopatra se hallaba en minoría. Incluso cuando conseguía salirse con la suya, no tardaba en descubrir que algún burocrata anónimo modificaba los textos de sus decretos. «¡Ah, majestad!» exclamaba Potino, levantando las manos al cielo de forma teatrera. «¡Qué bendiciones que sepas leer no sólo el griego, sino también los caracteres jeroglíficos! Algún escriba pagará por esto con sus manos». Mientras se redactaba y grababa el nuevo decreto con una lentitud exasperante, Potino se las arreglaba para que el adulterado siguiera vigente. A Ptolomeo eso le resultaba indiferente. El hermano de Cleopatra consideraba que las finanzas, piedra angular del gobierno de Egipto, eran un asunto aburrido, como también lo eran el mantenimiento de canales y diques, la construcción de templos o los rituales religiosos en las ciudades sagradas de Memphis o Tebas. Cuando murió el toro sagrado Bukis, fue Cleopatra sola quien hizo el largo viaje hasta Tebas y Hermontis para enterrarlo en el gran cementerio del Buqueón junto a cientos de sus antepasados, y también quien entronizó a su sucesor. Mientras tanto, su hermano se quedaba en Alejandría fingiendo que se dedicaba a estudiar con su maestro de retórica, un insufrible pedante llamado Teodoto al que también habían conseguido colar en el Consejo de Estado. La comitiva giró en ángulo recto a la derecha. En Alejandría casi todos los cruces eran de 90 grados. Tinócrates, a quien Alejandro confió la construcción de la ciudad, la había diseñado sobre una cuadrícula de calles perpendiculares siguiendo los preceptos de un arquitecto clásico, Hipodamo de Mileto. Normalmente, Cleopatra iba a la biblioteca por la vía canópica, una avenida de 5 kilómetros de longitud y más de 30 metros de anchura que atravesaba Alejandría de este a oeste. Era muy agradable caminar por su paseo central, sombreado por palmeras y sicómodos. O, si tenía prisa, cabalgar o dejarse llevar en una calesa por los carriles que discurrían a ambos lados. Pero hoy prefería más discreción y tomó la paralela anterior, la calle Euterpe. Nunca había pasado por allí. Como ocurría cuando visitaba una parte desconocida de la ciudad, su vista saltaba a ambos lados, descubriendo nuevas sorpresas en cada rincón. Alejandría era un universo que se dividía a su vez en pequeños microuniversos, plagados de inagotables detalles. No todos resultaban agradables. En una tapia encalada que rodeaba una hermosa mansión alguien había escrito con pintura roja. Gavinianos, marchaos de Alejandría. Muerte a los romanos. Muerte a Cleopatra. El jefe de la escolta volvió el rostro hacia Cleopatra al reparar en que la reina había leído la pintada. —¿Quieres que entremos en la casa y detengamos a los dueños, mi señora? —No, Basilides. Seguro que ellos no han escrito esas palabras. Sin embargo, consienten que permanezcan escritas en su tapia. —Eso es cierto, pensó Cleopatra. —Está bien. Deja un par de hombres que se encarguen de que las borren. Pero no quiero que maltrateis a esa gente. Nadie sería tan estúpido describir algo así en su propia casa. Debe tratarse de algún enemigo de ellos. Y mío, añadió para sí mientras proseguían camino. Muerte a los gavinianos y muerte a Cleopatra. El colmo, que la culparan a ella de los desmanes de aquella chusma. Gavinianos, era el nombre que los alejandrinos les habían puesto a los soldados que vinieron con Aulo Gavinio y Marco Antonio para restaurar a Auletes en el trono. Aunque el general y su lugarteniente partieron poco después, dejaron parte de sus tropas en Egipto para mantener el orden en el reino. Aquellos soldados, unos ocho mil hombres repartidos en dos legiones, no tardaron en convertirse en un quebradero de cabeza constante. Alejados de sus mandos y de la disciplina romana, semejaban más una turba indisciplinada que un ejército de verdad y con sus jaranas y peleas ocasionaban graves destrozos en Alejandría y sus suburbios. El jardín de Eurídice, antaño un hermoso parque y ahora un areal sembrado de cenizas, daba fe de ello. Cuando Auletes murió, una de las primeras decisiones de Cleopatra fue conceder terrenos en el delta a los gavinianos y autorizarlos a que se casaran con mujeres egipcias. De esa manera les proporcionaba un medio de vida y, por otra parte, los sacaba de la ciudad. Pero sólo lo logró en parte. Muchos de ellos arrendaban sus tierras o contrataban jornaleros para cultivarlas, y pasaban la mayor parte del tiempo en las cavernas y burbeles de Alejandría. La situación, no obstante, resultaba más o menos llevadera. Hasta que en el segundo año de su reinado el gobernador romano de Siria, un tal víbulo, mandó a sus dos hijos mayores a Egipto con una petición que era más bien una exigencia. Cleopatra debía enviarle a los gavinianos, ya que le hacían falta para defender sus fronteras orientales. Poco antes, los partos habían masacrado a siete legiones romanas en la batalla de Carras y se habían quedado con sus estandartes, las orgullosas águilas de oro. Cleopatra accedió de buen grado, pues estaba deseando librarse de aquellas tropas. Pero cuando los hijos de Bíbulo convocaron a los gavinianos para comunicarles las órdenes, se encontraron con un motín en toda regla. Los gavinianos se habían acostumbrado a la vida en Egipto, mucho más relajada y placentera, y no les apetecía en absoluto volver a la dura rutina de las legiones. Además, desde que se habían enterado del desastre de Carras les tenían pánico a los partos. De modo que se abalanzaron sobre los hijos de Bíbulo y los asesinaron allí mismo. Aquello colocó a Cleopatra en un conflicto diplomático. El gobernador le exigió que entregara a los asesinos de sus hijos, demanda que parecía razonable. Pero los gavinianos eran una fuerza considerable y si se unían contra ellas se vería en problemas. Finalmente, la reina decidió arrestar únicamente a los cabecillas del motín. Aprovechando unas fiestas en honor de Dioniso, los hombres de Aquilas sorprendieron a los asesinos en el patio del célebre burdel de Deyanira, borrachos como tracios. En lugar de ejecutarlos, Cleopatra los cargó de cadenas y los envió a Siria para que el propio Bíbulo los castigara. Como se temía, eso le granjeó la animadversión del resto de los gavinianos, que construyeron un campamento al este de Alejandría y lo fortificaron para evitar más ataques, al mismo tiempo que empezaban a intrigar para ganarse el favor de Potino y Ptolomeo. Lo peor para Cleopatra era que, por culpa de los gavinianos, el pueblo de Alejandría se volvía cada vez más antirrómano. Y, como Cleopatra había cedido ante Roma precisamente por librarse de esos indeseables, la gente, mezclándolo y confundiéndolo todo con la sutileza propia de la muchedumbre, la metía ahora ella en el mismo sacó que a los gavinianos. La pregunta que se hacía, pues, Cleopatra no era si la iban a derrocar, sino cuándo. Necesitaba el consejo de alguien en quien pudiera confiar. Cuando su tío Jorenjotev la traicionó, se juramentó para no fiarse de nadie nunca más, pero no podía vivir de ese modo. Necesitaba alguien con quien hablar y explayarse sin miedo a darle la espalda luego. Sólo conocía a dos personas así. Una, Apolodoro. Pero el siciliano era hombre de baja condición y parco en palabras. La otra era Sosígenes. Sin embargo, llevaba días sin hablar con él, porque se había encerrado en su estudio, un santasantorum al que no permitía entrar a ningún otro miembro de la biblioteca. Cleopatra no estaba muy segura de que alguien cuya mente pasaba tanto tiempo volando por las esferas planetarias pudiera aconsejarla en cuestiones de gobierno. Pero al menos quería escucharse en voz alta a sí misma para saber si lo que andaba pensando últimamente era una locura. Pues ella, descendiente de Ptolomeo y, por tanto, de la casa real de Macedonia y de la sangre de Alejandro. Ella, la reina Cleopatra, planeaba viajar a Memphis y Tebas para encabezar una rebelión del resto de Egipto contra la ciudad de Alejandría. 22. Se entraba al museo por una ancha escalinata flanqueada por dos pequeños santuarios en honor de Mnemosine, diosa de la memoria, y Atenea, patrona de la sabiduría. La escalera pasaba bajo seis enormes columnas corintias que sustentaban un frontón triangular. Sobre este, a su vez, se alzaban otras seis columnas de menor tamaño, coronadas por un frontón abierto con un templete circular en el centro. Una águila de oro macizo, símbolo de los Ptolomeos, remataba el conjunto a más de treinta metros de altura. Los nichos que ofrecía la gran estructura de mármol rosado estaban ocupados por estatuas de las musas adornadas con pan de oro y pintadas de vivos colores, y todas las superficies y rincones disponibles se veían decorados con igual profusión. «Quedaos aquí, Basílides», ordenó Cleopatra. El jefe de la guardia le recordó a la reina que debían acompañarla por su propia seguridad, pero no insistió demasiado. Ya habían mantenido esa discusión muchas veces. El museo se había fundado como santuario de las diosas y centro de sabiduría. Ninguna de ambas funciones era compatible con las armas ni con la guerra. El segundo Ptolomeo, el soberano que más había hecho por embellecer a Alejandría, había prohibido que nadie que portara armas ni albergara intenciones violentas atravesase el umbral del museo. Como era de esperar, en casi trescientos años de historia aquella interdicción se había quebrantado más de una vez. Sobre todo en la época de Fiscón, bajo cuyo nefasto gobierno se produjo una gran purga de intelectuales. La diáspora de mentes brillantes que la siguió benefició a otras bibliotecas competidoras, como la de Pérgamo, e inició el lento declive de la de Alejandría. Cleopatra no estaba dispuesta a consentir más sacrilegios en el recinto de las musas. Por tal motivo sólo dejaba que la acompañara Apolodoro. Podría objetarse que el siciliano era un arma en sí mismo y que probablemente ocultara una daga o incluso una espada debajo de la ropa. Cleopatra prefería no pensar en ello. Reina y guardaespaldas subieron a Escalinata. En la puerta, siguiendo la tradición macedonia, montaban guardia cuatro soldados armados con picas de madera de cornejo de seis metros de altura. Al ver pasar a Cleopatra la saludaron con un cuadrupletaconazo sin decir palabra, tal como se les había instruido. Tras la fachada principal se abría un enorme patio rectangular, adornado con setos, parterres y primorosas fuentes de mármol. Plátanos de grandes hojas proyectaban su sombra sobre los bancos de granito. En el centro se levantaba un templete coronado por una estatua triple, un coro en que tres gracias desnudas danzaban agarrándose por los hombros. Por la puerta abierta se entreveía a una joven vestida de blanco encendiendo velas y colocando ofrendas ante unas estatuas. Cleopatra se paró un momento, respiró hondo y cerró los ojos para disfrutar del aroma de las flores, el canto de los pájaros y el rumor de las fuentes. La biblioteca era un lugar puramente griego, y pese a ello le recordaba al templo de Ta. Un remanso de paz, un manantial de maat en el corazón de la ciudad más complicada de gobernar del mundo. Volvió a abrir los ojos y miró a los lados. El patio estaba rodeado por un pórtico al que asomaban multitud de estancias cerradas por rejas de hierro, precaución que de noche se reforzaba con las puertas de roble que ahora se mantenían abiertas. En aquellas salas se almacenaban cientos de miles de volúmenes, el mayor tesoro intelectual del orbe. Había otros setenta mil en el santuario del Serapeo, abierto a todos los lectores, y otra buena cantidad de manuscritos recién adquiridos por Cleopatra se guardaban en un almacén cercano al puerto esperando a ser clasificados. ¡Qué placer sería enterrarse en esos libros como los eruditos de la biblioteca, vivir todas aquellas vidas ajenas almacenadas en rollos de papiro y olvidarse de la suya y de las intrigas de Palacio! ¡Qué tonterías pienso! se dijo. Había probado la droga del poder y, fuese una herramienta a un fin en sí mismo, no pensaba renunciar a él ni dejar que otros le ganaran la partida. Entre su hermano y Potino eran capaces de arruinar aquel país cuyo verdadero nombre ni siquiera conocían. Se acabó el descanso, se animó a sí misma, y arrancó a andar de nuevo para atravesar el jardín por el sendero de losas de granito negro que lo cruzaba de sur a norte. Al otro extremo del patio se abría una galería portícada que conducía hasta la sala de lectura. Al pasar por delante de ella, la reina vio que ya había decenas de estudiosos y copistas repartidos por los pupitres mientras la luz de la mañana entraba a raudales por el ventanal del este. Se percibía un suave rumor, como una letanía desacompasada. Eran los murmullos de los lectores silabeando lo que leían en un volumen tan bajo que se oían con más fuerza los ruidos de los animales del zoológico, situado en el extremo norte del recinto. A partir de mediodía se escucharían voces más sonoras cuando empezasen las conferencias y las lecturas públicas. En el centro se alzaba una tarima de madera cubierta por una alfombra púrpura. En ella, sentado a una gran mesa de teca, se encontraba el director Onasandro, inclinado sobre un papiro que mantenía abierto con pesas de metal. Su barba y sus cabellos, de un blanco venerable, recogían los rayos de sol, que parecían nimbarlo de un halo de sabiduría. Por cortesía, Cleopatra debería haber anunciado su presencia. Pero llevaba una túnica y un tocado sencillos que no llamaban la atención y ninguno de los estudiosos levantó la cabeza para mirarla. Una vez traspuesta la entrada principal, nadie en la biblioteca solía hacer preguntas, pues la mayoría de sus ocupantes habitaban en los reinos remotos de sus propios pensamientos. Por otra parte, Cleopatra prefería no explicarle al director que quería ver a sus hígenes, ya que ambos científicos antipatizaban bastante. Pasada esa sala, Cleopatra y Apolodoro recorrieron un estrecho pasillo de paredes frías y desnudas. Tras un par de recodos, llegaron a un pequeño jardín cerrado por altos muros de granito. Vete a dar un paseo, Apolodoro. Mi señora, puedo esperar aquí. Y también puedes esperar dando un paseo. El siciliano bajó la mirada. Cleopatra tenía que levantar la suya para verle bien la cara. Mi señora, no sé si es prudente. Este es el lugar más seguro del universo. Date un paseo hasta el Sema y vuelve. Pero no te des mucha prisa. Como desees, señora. Entre las sombras de un profundo vano se escondía una puerta de madera de acacia con una aldaba de bronce en forma de cabeza de toro. Cleopatra llamó. Un toque, una pausa, dos toques rápidos, otra pausa y un último toque. Era un coriambo, la contraseña para que Sosígenes supiera que se trataba de ella. El científico podía ser un misántropo y un excéntrico, pero a su reina siempre le abría la puerta. Pasó un largo rato. Cleopatra empezó a impacientarse. Por fin se oyó como alguien descorría un cerrojo y la puerta se entreabrió con un chirrido. Al otro lado apareció el rostro de Sosígenes, con los rasgos más afilados que de costumbre. Conociéndolo, si andaba enfrascado en algún estudio o experimento se habría olvidado incluso de comer. Las arrugas de su túnica parda parecían corroborar esa impresión. Mi señora. ¡Qué inesperado honor! El científico abrió la puerta y, con una reverencia, pidió a la reina que entrara. Después cerró tras ella y vaciló un momento antes de correr el pestillo. No lo hizo. Claro. Es lo correcto, pensó Cleopatra, que por alguna razón se sintió desilusionada. 23. Tras cruzar la puerta, la joven reina miró en derredor. Gracias a su influencia, que no al favor de Anasandro, Sosígenes poseía su propio estudio, una enorme sala rectangular de gruesos muros de granito rojo de elefantina que lo aislaban del ruido, sin más ventanas que unas estrechas troneras de ventilación. Habría parecido más una mazmorra de no ser porque se hallaba atestada de anaqueles con libros, frascos y cachivaches varios. En el centro había tres mesas en fila, una de ellas cubierta de mapas y manuscritos, otra tapada con una manta de lana y la tercera sembrada de instrumentos y artefactos de todo tipo. Cleopatra se volvió hacia Sosígenes, que se frotó las manos como si se sintiera nervioso y desvió la mirada, cosa harto inusual en él. La joven pensó que lo había interrumpido en algo, quizá un experimento del que aún no quería hablar. «Sí, por eso ha tardado en abrir», se dijo. La manta sobre la mesa del centro debía servir para cubrir las pruebas. Después la invadió una idea más inquietante. ¿Y si Sosígenes también andaba intrigando contra ella? «No, él no. Eso es imposible», se contestó. Pero el propio Sosígenes le había enseñado. «Todo aquello que no va contra las leyes de la naturaleza puede ocurrir, y no sólo puede sino que además acaba ocurriendo. Espero que mi visita no sea inoportuna, mi querido Sosígenes», dijo, tanteando el terreno. El científico se dirigió hacia el fondo de la estancia. En la mesa más alejada había un pebetero con hierbas aromáticas. Sosígenes lo encendió. Allí dentro olía a piedra antigua y a papiro, entre otros aromas indescifrables, pero a Cleopatra no le desagradaba del todo. «Mi señora, bien sabes que tu visita no es inoportuna nunca por dos razones. ¿Y cuáles son?», preguntó Cleopatra mientras se acercaba a él. «La primera, porque no puede serlo tratándose de ti», contestó Sosígenes, usando la misma llama para prender un pequeño brasero sobre el que puso a calentar una infusión. Tras una pausa, añadió con tono un tanto malévolo. «La segunda, porque aunque fuese inoportuna, dado lo elevado de tu posición y lo humilde de la mía, no podría reconocértelo». Cleopatra disimuló una sonrisa. Ese era el Sosígenes de todos los días, un adicto a la esgrima verbal. Pese a lo que el científico acababa de afirmar sobre sí mismo, una de las razones por las que Cleopatra se sentía cómoda con él era su completa falta de humildad. Siete años atrás, antes de contratar los servicios de Sosígenes como maestro de ciencias para Cleopatra, Auletes había encomendado a sus espías que indagaran sobre él. Más tarde se olvidó del asunto y fue la joven quien leyó el informe, mucho más jugoso de lo que hubiera imaginado. Los agentes habían averiguado que el padre de Sosígenes, Arquipo, poseía una pequeña tinturería. Su hijo se había criado entre el olor de los orines humanos que usaban para lavar la ropa. Como el negocio era modesto, él mismo se había metido más de una vez en la cuba para macerar los mantos de los clientes con los pies descalzos. El pequeño salario que le entregaba su padre lo había multiplicado jugando a los dados, y con eso se había pagado lecciones de matemáticas y astronomía en la biblioteca. En una ocasión, en un galito del barrio de Racotis unos matones le habían propinado una paliza para que reconociera que hacía trampas a los dados. Sosígenes les aseguró que si ganaba a menudo era merced a un método matemático que, por supuesto, se negó a revelar. Aquellos tipos se aburrieron de darle golpes antes que él de recibirlos, y lo abandonaron medio muerto en un callejón. Era, pues, un hombre peculiar que después de sumergir los pies en malolientes meados y apostar en tugurios llenos de rufiones había progresado hasta el punto de entrar en el palacio de Lotías para impartir lecciones de geometría, aritmética y astronomía a toda una reina de Egipto. Sin embargo, Cleopatra estaba convencida de que, cuando se miraba al espejo, si es que lo hacía, Sosígenes no sonreía envanecido por su ascenso social. Era como si aquel personaje no perteneciese al orden social normal, como si flotara fuera de él, un cometa libre y herrabundo en el firmamento. No parecía sentirse inferior a nadie, y quizá tampoco superior. Se hallaba siempre tan absorto en sus teorías y experimentos que Cleopatra sospechaba que no le quedaba tiempo para pensar en sí mismo ni construir un concepto sobre su propia persona. Eso le gustaba. Sosígenes era un hombre que no albergaba miedos porque no tenía nada que demostrarse a sí mismo ni a los demás. Le bastaba con demostrar sus teoremas. Mi señora está muy pensativa. Cleopatra parpadeó rápido, la única señal de turbación que solía escapársele. Se había quedado mirando cómo Sosígenes removía las hierbas en el cazo. Por supuesto no iba a reconocer que sí, que estaba pensativa, pero por ahí. Es cierto, Sosígenes. Me atormenta la situación de los graneros reales. Nunca los había visto tan vacíos. Tu preocupación es lógica, mi señora. Necesito saber cómo vendrá la próxima inundación, dijo Cleopatra. Si vuelve a ser tan escasa como las dos últimas, no sé si sobreviviremos. A través de un filtro de cobre, Sosígenes vertió la infusión en dos tazas de fallenza y le tendió una a Cleopatra. Aquella mezcla de hierbas que preparaba él mismo estimulaba el pensamiento. Al menos, eso aseguraba. En el palacio, Cleopatra jamás la habría bebido sin antes dársela a probar a alguno de sus cacadores, sirvientes libres que habían hecho juramento ante Asclepio de no permitir que nadie envenenase a sus señores. Pero aquí era distinto. Eso debería serlo. Es imposible predecir eso, mi señora, dijo Sosígenes. A dos años de sequía pueden seguirlos uno de lluvias abundantes, dos, ninguno. Consultando los archivos del nilómetro de Elefantina se puede comprobar que en el pasado se han producido largos ciclos de vacas flacas. Lo difícil es saber cuando se entra en un ciclo. ¿Vacas flacas? ¿Es uno de tus términos? Preguntó Cleopatra, sorbiendo la infusión. El sabor era amargo, pero los baos que desprendía despejaban la nariz. Mío no, mi señora. ¿Conoces los libros sagrados de los judíos? Ella asintió. Se habla de las vacas flacas en el primero de ellos, explicó Sosígenes. El Beresit, recordó Cleopatra en voz alta. Perdón, mi señora. Es su título hebreo. Génesis en la versión griega de los 70. Se me olvidaba tu talento para las lenguas. ¿Recuerdas la historia de José y el faraón, mi señora? Cleopatra negó con la cabeza. Con su maestra de hebreo, una mujer muy guapa de rostro y obesa de cuerpo llamada Esther, había estudiado las partes que le resultaban más novelescas de aquellos libros sagrados. Las hazañas de Sansón, el inquietante relato de Tobías y el ángel o los versos amorosos y a veces subidos de tono del Shiras y Rim. José era un joven hebreo que llegó a convertirse en visir gracias a su habilidad interpretando los sueños ajenos, explicó Sosígenes. El faraón había soñado que del río salían siete vacas gordas seguidas por siete vacas flacas. José le explicó que las vacas gordas significaban que tendrían siete años de inundación abundante, y las flacas que detrás vendrían otros tantos de sequía. Está claro que esa historia no es más que una fábula, dijo Cleopatra. Cuando se ha visto a un faraón nombrando visir a un extranjero. No más fábula que nombrar a ese visir basándose en unos sueños, repuso Sosígenes. Los sueños no son más que visiones absurdas y sin sentido. No hay nada que interpretar en ellos. Sobre esa cuestión habían mantenido vivas discusiones. Cleopatra se negaba a creer que las vivencias nocturnas en las que hablaba con su abuela o con su tío Joremhotep, o en las que visitaba ciudades maravillosas que jamás había contemplado despierta, fueran nada más que acumulaciones azarosas de pensamientos y recuerdos. ¿De qué me sirve ahora el relato de ese judío? Preguntó, soslayando el tema de los sueños. José recomendó al faraón que durante los años de abundancia enviara inspectores a recoger una quinta parte de la cosecha, de modo que tuviera reservas para los siete años de sequía. Tu consejo llega tarde, dijo Cleopatra. Suele ocurrir con los consejos. Por eso los consejeros tienden a hacer porque opinan de lo que ya ha sucedido. ¿De verdad no queda grano en los silos? Apenas. No preveíamos tal escasez y exportamos los excedentes. Una política imprudente, si se me permite decirlo. Siempre hay que ponerse en la peor hipótesis posible. Roma es insaciable pidiendo grano, se justificó Cleopatra. Además, todavía pagamos dinero a todos los banqueros y prestamistas romanos con los que se endeudó mi padre. La deuda nos devora y necesitamos ingresos. ¿No es posible reducir gastos? Vuestra corte está plagada de parásitos. Familiares, clientes, personas importantes a las que debemos favores. Nos apoyan porque nosotros los mantenemos. No podemos prescindir de ellos. ¿Y ese barco gigante que te has empeñado en reconstruir? Cleopatra sabía que a sus hígenes le gustaba provocarla intelectualmente, pero estaba empezando a impacientarse. Supone una pequeña parte del presupuesto, y en cualquier caso los trabajos van muy despacio. Cuando la nave gigante de Filopator esté reparada y vuelva a navegar, dará gran prestigio al reino. Ah, qué importante es el prestigio de los reyes. Pero de prestigio no se come. No sabes cuánto te equivocas, Sosígenes. El prestigio de la corona es lo que mantiene unido al país y consigue que la gente trabaje por causas comunes en lugar de hacerse la guerra. Cleopatra levantó la barbilla, poseída de su papel. No en vano en su larga gira por Memphis, Tebas y Elefantina la habían reconocido como paro o gran casa, auténtica faraón, algo que ningún otro Ptolomeo había llegado a ser para los egipcios. Con las aletas de la nariz dilatadas, se lanzó en su discurso. Si los faraones no hubiéramos demostrado nuestro poder desde el origen de los dos reinos, nuestros súbditos se habrían dedicado a robarse el agua y las cosechas entre ellos en lugar de unirse para construir los canales y los diques que dan vida al país. Cuanto más grande y magnífico sea el faraón, mayor será el esplendor de Kemet. Yo soy la tierra, y la tierra es Cleopatra. Se interrumpió de repente. Su frase le había hecho recordar la de Paseremtá, si tu vientre sigue estéril, la tierra será estéril, y también la erección de su hermano. No quería que sus palabras ni sus pensamientos siguieran por ese camino. Durante unos segundos pareció que Sosígenes iba a darle una réplica mordaz. Pero algo debió de ver en los ojos de Cleopatra que lo impresionó y le hizo callar. Se hizo un largo silencio. Ella, acostumbrada a la quietud hieráctica de las audiencias reales, no se movió. Él, más incómodo, rellenó aquellos minutos removiendo con una paleta de bronce las brasas que ardían en el infiernillo mientras miraba de reojo a la mesa del centro. ¿Qué habrá debajo de esa manta? Se preguntó Cleopatra. Estaba a punto de preguntárselo cuando la puerta se abrió con un pesado rechinar. El contraste con aquel momento de silencio fue tan brusco que Cleopatra dio un respingo. Al volver la mirada hacia la entrada vio a quien menos esperaba y deseaba encontrarse allí. Su hermano. 24. ¿Te he asustado, hermana? Preguntó Ptolomeo, pasando a la sala. ¿Es que andabas haciendo cosas feas con el maestro? El maldito crío, que tenía ocho años menos que ella, se atrevía a hablarle con la condescendencia de un hermano mayor. ¿Qué demonios pintaba en la biblioteca? No la pisaba jamás, como no fuese por las fiestas en honor de las musas para ver a las danzarinas con sus velos transparentes. Ptolomeo no venía solo. Lo acompañaban cuatro hombres altos y atléticos. Dos eran gálatas, miembros de un pueblo celta de Asia menor, uno con el cabello rubio como el trigo y el otro pelirrojo. Los dos restantes eran sureños, guerreros de miembros espigados y músculos tallados en negro basalto. Uno de ellos, Enquirisa, hijo del rey de Tenuxis, mandaba a la guardia nubia de Ptolomeo. Los cuatro traían espadas y cuchillos al cinto, mientras que Ptolomeo tenía una fina daga con empuñadura de nácar y un grueso rubí en el pomo. Eso explicaba a qué había venido. Sabiendo que su hermana respetaba el edicto que prohibía las armas en el museo y que siempre dejaba fuera a su escolta, ¿qué mejor ocasión para solucionar sus desavenencias que sorprender la indefensa allí dentro? Quien respeta las normas pierde, se dijo Cleopatra con amargura. Si salía viva de aquella sala, cosa de la que dudaba, lo tendría en cuenta. Como también recordaría no volver a enviar lejos a Apolodoro. ¿Cuánto se tardaba en ir al Sema y regresar? El gálata rubio cerró la puerta tras de sí. Ptolomeo, por su parte, empezó a acercarse con las manos entrelazadas a la espalda y pasitos cortos. Cleopatra estudió los rostros del pequeño grupo. Los de los guardaespaldas eran inescrutables. El de su hermano, en cambio, mostraba el mismo gesto que cuando de pequeño arrancaba las alas y las patas a los saltamontes, en el jardín del templo de Ta. Saca a esos hombres de aquí ahora mismo, dijo Cleopatra. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque está prohibido entrar con armas en este santuario. Ptolomeo miró a su alrededor. ¿Es de Cuchitril un santuario? ¿Sabes bien a qué me refiero? Soy el rey, hermana. Puedo hacer lo que quiera. Ahora mismo he decidido dictar un decreto por el que sólo yo tengo potestad para entrar con hombres armados en esta jaula llena de viejos chivos. Ptolomeo ahuecó la voz, que le había cambiado recientemente y resonaba demasiado grave para un cuerpo tan fino. Es ley de Egipto. Proclamarla. Los decretos no entran en vigor hasta que se inscriben en piedra. Era un argumento débil contra hombres armados, pero Cleopatra no sabía cómo ganar tiempo. Mis decretos sí. De todos modos, no vengo como legislador, sino como hermano. He venido a recoger mi regalo de cumpleaños. Hice que te lo llevarán el día del banquete. Ah. Eso. Ptolomeo hizo el mismo gesto displicente con que desdeñó a su abuela el último obsequio la víspera de su muerte. Sin embargo, el regalo de Cleopatra no había sido barato. Era una arpa construida por Eunosto, el fabricante de instrumentos más célebre de Alejandría y tal vez del mundo. No, hermana. Vengo a por mi otro regalo. Ya sabes a qué me refiero. Ptolomeo se volvió hacia los gálatas y les dijo. Tendedla sobre esa alfombra. No tiene por qué estar incómoda. La alfombra a que se refería Ptolomeo se hallaba debajo de la mesa de mapas. En lugar de levantarla para moverla de allí, el gálata pelirrojo la derribó de una patada y la apartó empujándola con el pie. Cleopatra miró a sus hígenes. Tenía la mandíbula apretada, pero por lo demás su rostro era una máscara. ¿Estará tan aterrorizado por dentro como yo? Se preguntó la joven. Majestad, dijo el científico por fin, dirigiéndose a Ptolomeo. Como bien has dicho, este es un cuchitril. Un lugar indigno para consumar la hierogamia de dos dioses encarnados como vosotros. ¿Quieres estropear el recuerdo de tan bella unión con este escenario tan pobre? No había ninguna inflexión en la voz de esos hígenes. Ni miedo, ni ira, ni adulación. Pero la de Ptolomeo, que había detestado a aquel hombre desde el día en que lo conoció, vibraba rabiosa. En Kirisa, cogía esa cucaracha de biblioteca y, si vuelve a pronunciar una sola palabra, córtale la lengua. Los dos nubios se acercaron a esos hígenes y lo obligaron a arrodillarse. Por la violencia con que le retorcieron los brazos a la espalda debían de estar haciéndole mucho daño, pero a él apenas se le escapó un fugaz ritus de dolor. Cleopatra dejó de prestarle atención. Se la requerían todas los dos galatas, a los que tenía casi encima. Cuando el pelirrojo extendió el brazo para agarrarla, Cleopatra no vaciló y le propinó un puñetazo en la mandíbula. Sus nudillos chocaron con un hueso duro como piedra y se abrió una pequeña herida en ellos, pero la cabeza del celta apenas se movió. Echadla en la alfombra ya. Ordenó Ptolomeo, soltando un gallo al regresar a tono agudo en que había hablado tantos años. Aunque Cleopatra sacudió los brazos para eludir la presa de aquellas cuatro manos, los galatas consiguieron agarrarla por los codos. Entre ambos la zancadillaron y, una vez que la hubieron tirado al suelo, se tendieron junto a ella. La joven, que se ejercitaba nadando, cabalgando y disparando el arco, tenía más fuerza de lo que sugería su aspecto y se resistió salvajemente. Pero eran dos hombres contra ella, y elegidos por su estatura y sus músculos. Sin soltarle los brazos, cada uno de ellos usó la mano que le quedaba libre para arremangarle la túnica hasta la cintura, y luego para obligarla a separar los muslos. Ptolomeo se arrodilló frente a ella. Al verle las piernas desnudas, las acarició por dentro con la misma sonrisa codiciosa que iluminaba su rostro cuando le presentaban una tarta de queso y miel. Después desembainó la daga y la introdujo entre la tela del perizoma y la piel. El tacto del acero en las ingles era gélido, pero Cleopatra lo prefería al de los dedos de su hermano, repelentes como las patas de una oruga. El algodón se resistía al filo del cuchillo, pues las manos de Ptolomeo, que jamás hacía ejercicio, eran débiles. Impaciente, ordenó. Juntadle las piernas. Los guardias obedecieron. Ptolomeo agarró el perizoma con ambas manos y tiró de él hacia abajo. Cuando ya se lo estaba sacando por los tobillos, Cleopatra consiguió soltar una pierna y le dio una patada en la boca con todas sus fuerzas. Al hacerlo, notó la dureza de los dientes de él en el talón y, aunque se hizo daño, comprobó con satisfacción que le había partido el labio. «¡Puta!» exclamó Ptolomeo, restañándose la sangre. El puente de oro de su muela falsa brilló un instante entre sus labios. «Cuando termine contigo, haré que te corten ese pie». El guardia rubio volvió a apresar la pierna libre y tiró de ella para abrirle los muslos de nuevo. Cleopatra siguió resistiéndose, con los dientes apretados para que no se le escapara una sola palabra. Sabía que insultar o suplicar a aquel maníaco sólo serviría para darle más placer, y no estaba dispuesta a ello. «Recién depilada, hermanita. Lo has hecho para mí, ¿verdad?» dijo Ptolomeo, deslizando dos dedos por su pubis. Cleopatra sintió como si le correteara un escorpión sobre el vientre. Ptolomeo se abrió la túnica, buscó en su taparrabos y se sacó el miembro. Cleopatra, que no veía desnudo a su hermano desde que era muy pequeño, observó con sorpresa que tenía el pene corto y grueso como una porra. Cuando acercó el glande rígido y enrojecido al sexo de Cleopatra, ésta pensó que iba a vomitar. «¿Pretendes mezclar tu semilla con la de tu hermana?» preguntó Susígenes subiendo la voz para llamar la atención. «¿Qué dices tú?» preguntó Ptolomeo, girando el cuello hacia él. «¿Qué es un desperdicio? Es como ayuntar a una hermosa yegua árabe con un pollino podrido de sarna. No puede salir nada bueno de ahí». Ptolomeo, que había plantado las manos sobre las caderas desnudas de Cleopatra, se enderezó de golpe. «La lengua. Cortadle la lengua, y luego le rebanáis también la polla y se la metéis en la boca para que se calle para siempre». Al ver que Enquirisa desenvainaba el cuchillo y se disponía a cumplir la orden, Cleopatra rompió su silencio. «Diles que lo suelten ahora mismo, Ptolomeo, o te juro por écate que haré lo mismo contigo, y después te sacaré los ojos». Ptolomeo miró a su hermana enseñando los dientes como un chacal. La sangre del labio roto los había manchado de rojo. «Y yo te juro a ti por priapo que si pronuncias una sola palabra más haré que le corten la cabeza a ese estúpido. ¿Prefieres un maestro eunuco y mudo, o un maestro muerto?» Cleopatra miró con horror a Sosígenes. Él le devolvió la mirada con una fría calma que resultaba pasmosa incluso en él. «Esto no puede estar pasando», pensó Cleopatra. «Tenía que ser un sueño, tan absurdo y tan ilógico como aseguraba Sosígenes. Sólo una imagen de su mente. Pero las manos de su hermano en sus muslos se sentían muy reales». 25. Al propio Sosígenes le extrañó la forma desapasionada, casi alienada con que se estaba tomando la situación. Mientras uno de los guerreros nubios le apretaba las mejillas para obligarlo a separar los labios, Enquirisa le tiró de la lengua con dedos duros como tenazas y le puso el filo del cuchillo en la parte inferior. «Cortádsela ya». Ordenó Ptolomeo. «No quiero oír cómo sale más basura de esa boca». Sosígenes, que no podía evitar que su mente siguiera a menudo de roteros extravagantes, pensó que iba a ser un fastidio quedarse sin lengua y no poder soltar mordacidades contra cretinos como Ptolomeo. De todas formas, mientras conservara las manos sería capaz de escribir y comunicar sus ideas, de modo que el daño no resultaría irreparable. En cuanto al miembro viril, aunque le daba lástima perderlo, librarse de sus instintos carnales le dejaría más tiempo para pensar en otras cosas. Más que lo que le iba a ocurrir a él mismo, a Sosígenes le entristecía contemplar la humillación que estaba sufriendo Cleopatra. El joven rey se había inclinado de nuevo sobre ella, agarrándose el pene con la mano derecha para intentar penetrarla. Su hermana, no obstante, se lo ponía difícil, pues a pesar de aquellos dos matones se las arreglaba para sacudir las caderas a los lados y apartarse del miembro de Ptolomeo una y otra vez. Era evidente que el joven rey jamás habría conseguido violarla sin la ayuda de sus secuaces. Él sólo ni siquiera la habría vencido en una pelea a puñetazos. En una conferencia del museo, Sosígenes había oído a un filósofo estoico que peroraba sobre la hermandad universal y sostenía que la violencia no servía para nada. Aquel hombre no podía estar más equivocado. La violencia tal vez fuese cruel, antiestética, inmoral. Pero inútil nunca, pues recurriendo a ella se conseguía lo que se quería. Que era precisamente lo que pretendía hacer aquel pequeño gusano al que habían coronado como rey por el azar de haber sido engendrado por otro personaje como él. Enquirisa lo sacó de sus meditaciones deslizando el cuchillo bajo su lengua. Sosígenes sintió al mismo tiempo el sabor metálico de la sangre y un dolor mucho más intenso de lo que había esperado. Su propio gruñido gutural le sonó como el grito de otra persona. La puerta rechinó y se abrió de golpe, con tanta violencia que la hoja de Rob le giró un ángulo de 180 grados y chocó con estrépito contra la pared. Quietos. Todas las miradas se volvieron hacia la enorme silueta que se recortaba en el bando de la puerta. Era Apolodoro. Loados sean los dioses, aunque no existan. Pensó Sosígenes. Apolodoro cerró tras de sí la puerta y se acercó al centro de la estancia, caminando despacio. Empuñaba en la zurda una espada de doble filo similar a las que usaban los soldados romanos, con la hoja en posición horizontal. Marchaos de aquí tú y tus perros, dijo. Su voz sonaba tan áspera como siempre, pero apenas levantó el tono. ¿Te atreves a dar órdenes a tu rey? Repuso Ptolomeo, mientras se enderezaba y se recomponía la ropa. Yo no veo a ningún rey. Solo a una reina. Son cuatro contra ti, estúpidos y nuevos. Sé contar. Ptolomeo reculó e hizo un gesto a sus hombres para que detuvieran a Apolodoro. Los dos nubios soltaron a Sosígenes, no sin antes propinarle un empujón brutal que lo derribó de bruces en el suelo. Aunque el golpe casi le partió la nariz, el científico se enderezó al instante para ver qué ocurría. Por su parte, los gálatas se desentendieron de Cleopatra y se levantaron. La joven se incorporó rápidamente, tiró de la túnica para taparse las piernas y acudió corriendo junto a Sosígenes. Sin esperar a que sus cuatro enemigos se agruparan y reunieran fuerzas, el siciliano tomó la iniciativa y se acercó con tres largas zancadas a los que tenía más cerca, los dos gálatas, que ya habían desenvainado sus propias espadas. Uno de ellos, el pelirrojo, levantó el brazo derecho y lanzó un tajo contra Apolodoro. Este adelantó la pierna izquierda y, sin intentar tan siquiera bloquear el golpe de su adversario, penetró en su guardia y le clavó una estocada en la axila. Los dedos del gálata se abrieron y su espada cayó al suelo, donde rebotó dos veces con un tañido metálico. Sosígenes, que se había levantado con la ayuda de Cleopatra, observaba fascinado. En vez de un duelo podría haber estado contemplando un fenómeno de la naturaleza susceptible de ser descrito con fórmulas matemáticas. El pelirrojo era un hombre violento que sin duda ya había matado antes. Pero se percibía algo de conservador en sus movimientos, como si al mismo tiempo que atacaba pensara en defenderse. En cambio, Apolodoro, sin parar mientes en si lo herían o no, se había tirado a fondo a la primera ocasión. Tras hundir la espada en la axila de su enemigo, el siciliano lo agarró de la túnica con el otro brazo, giró unos 70 grados como si bailara con él y lo propulsó contra el otro celta. Aprovechando ese mismo movimiento, tiró de su arma y la extrajo del cuerpo de su adversario. Al recibir el impacto del pelirrojo, el gálata rubio trastabilló. Para no dar con sus huesos en el suelo, soltó la espada y agarró el cuerpo de su compañero, pero sólo consiguió arrastrarlo con él en su caída. Durante un instante los dos quedaron tendidos boca arriba, uno encima del otro. Para Apolodoro fue suficiente. Aunque no parecía moverse tan rápido, quizá por una ilusión óptica debido a su corpulencia, en dos pasos se plantó sobre ellos, levantó el codo en un ángulo agudo para tomar impulso y lo bajó en una vertical perfecta, clavando la espada en el abdomen del pelirrojo por debajo del esternón. Lo hizo con tanta fuerza que hincó la hoja hasta la empuñadura y con la misma estocada atravesó al segundo guardaespaldas. Sin detenerse, extrajo la espada, que dejó escapar un extraño sonido de succión, y se enderezó para avanzar hacia los dos nubios. Estos, que se encontraban a unos cinco pasos de él, se miraron y recularon. Mientras tanto, los dos gálatas agonizaban agitando los brazos de una forma ridícula, como cuatro aspas cruzadas. Apenas habían transcurrido unos segundos desde que empezó la pelea. Sosígenes observó un rasgón ensangrentado en la túnica de Apolodoro. El primer tajo de su adversario debía haberlo alcanzado, pero no daba la impresión de que le importase lo más mínimo. Recordó algo que le había contado Cleopatra. La noche en que su tío Jorenjotep intentó asesinarlas a ella y a Arsínoe, el eunuco siciliano había matado también a dos hombres. Para acabar con el segundo llegó a agarrar el puñal de su enemigo por el mismísimo filo. Aún conservaba las cicatrices de aquella herida. Fascinante, pensó. Aunque Sosígenes no fuese una persona violenta, podía entender el método de Apolodoro para utilizar la violencia. A su manera, jugaba con la suerte. Cada vez que atacaba, lo hacía contando con ocho probabilidades entre diez de matar y tal vez dos entre diez de que lo mataran a él. Cuando alguien lo agredía, en lugar de realizar una defensa y luego un contraataque, lo que supondría dos movimientos, contraatacaba directamente a un arriesgo de ser herido. Si yo fuera un asesino o un guerrero, probablemente combatiría así, se dijo Sosígenes. Después escupió sangre y se tocó la lengua. La herida no parecía profunda, aunque mejor sería que no probara condimentos picantes en unos días. En lugar de acercarse a Apolodoro, los nubios tiraron de la mesa cubierta con la manta y la volcaron para ponerla como parapeto entre ellos y el siciliano. Se oyó un prolongado estrépito metálico y decenas de varillas y discos dorados de diversos tamaños rodaron por el suelo. No, la máquina no, pensó con desmayos o sígenes. ¿Qué hacéis? Matad a ese eunuco de una vez. Chilló Ptolomeo. Los dos nubios se miraron entre sí. No se los veía muy convencidos. Creo que es mejor dejarlo por hoy, majestad, dijo Enquirisa. Ptolomeo le dirigió una mirada fulminante. Tenía el rostro tan colorado como si fuese a reventar. Apolodoro se había quedado inmóvil, dominando el centro de la sala como la estatua de un dios. De su espada caían gotas de sangre que dibujaban salpicaduras oscuras sobre el mármol jaspeado del suelo. Una de ellas manchó un disco de oro. Por el tamaño, sus oxígenes pensó que era el que transmitía el movimiento del epiciclo del planeta Ares. Está bien. Gritó Ptolomeo, señalando a su hermana. Pero ya arreglaremos este asunto. No quiero volver a verte en mi presencia nunca más, respondió Cleopatra, rechinando los dientes. Mírala, la gran reina Cleopatra. Qué miedo. Harías bien en tenerlo. Si de verdad fueras reina, no me obligarías a tomar por la fuerza lo que legítimamente me corresponde. Algún día te daré lo que de verdad te corresponde, hermano. Pero no te va a gustar. Puta. Sin añadir más, Ptolomeo salió de la estancia, seguido por los dos nubios. Los tres tuvieron mucho cuidado de describir un amplio rodeo, pegándose a las paredes para no acercarse demasiado a Apolodoro. Detrás de este, el guardaespaldas rubio que había quedado debajo acababa de quitarse de encima a su compañero y se retorcía sobre sí mismo mientras se clavaba los dedos en el estómago. Por el aspecto de su herida, no iba a tener una agonía fácil. Cuando se cerró la puerta, Cleopatra se volvió hacia sus hígenes. A la joven reina le temblaban las manos, pero mantenía la compostura de una forma admirable. En lugar de preocuparse de sí misma, se empeñó en mirar la herida de sus hígenes. Déjame ver eso. Tranquila, Majestad. Mi lengua está bien, así que me temo que tendrás que seguir aguantando mis insufribles discursos. Ahora, hay algo importante que debo hacer. Sosígenes se agachó y empezó a recoger los discos. A simple vista no les había pasado nada, pero los engranajes eran tan diminutos que cualquier minúsculo daño podía impedir que encajaran. Cleopatra terminó de componerse la ropa y se acercó a los dos galatas. Apolodoro hizo un gesto con el culgar hacia abajo, y ella asintió con la barbilla. El siciliano se agachó primero sobre el rubio, que no dejaba de gemir, apoyó la punta de la espada en el cruce de las clavículas y apretó con ambas manos. Después le asestó el golpe de gracia al pelirrojo, que tras recibir dos heridas ya apenas se movía. Mientras seguía buscando piezas de la máquina, Sosígenes observaba de reojo a Cleopatra. La reina no apartó la mirada cuando Apolodoro acabó con los guardaespaldas de su hermano, pero tampoco hizo ningún gesto de satisfacción. Sosígenes comprendió que Cleopatra no había dado la orden de rematarlos por crueldad, sino todo lo contrario. Otra persona en su situación habría mandado que los mantuvieran con vida para prolongar su agonía. Sosígenes meneó la cabeza. Conocía lo suficiente la historia de Alejandría para saber que, una vez que se desataba la violencia en ella, no se detenía hasta que no corrían ríos de sangre. Y la que se había derramado en su estudio no bastaría. Como si le hubiese leído el pensamiento, Cleopatra apretó los puños y murmuró. «Está decidido, hermano. Puesto que así lo quieres, iremos a la guerra». Tercero. 26. Tiracchio, costa de Guiliría. «Los tienes como el caballo de Coriolano», dijo Claudio Nerón mirando en derredor. «Asediar a Pompeyo cuando te dobla en efectivos». «Eso mismo hicimos en Alesia con Vertingetorix y funcionó», respondió César. «Me habría gustado estar allí», dijo el legado, que en aquella campaña se había quedado en Roma desempeñando el cargo de Edil Curul. Claudio Nerón era un patricio de prosapia tan elevada como la del propio César, ya que pertenecía a la Gens Claudia, una de las estirpes más antiguas de Roma. Y también de las más arrogantes. Durante la Primera Guerra Púnica uno de los miembros de la Gens, Claudio Pulcro, al observar que los pollos sagrados se negaban a comer, en lugar de suspender momentáneamente la batalla ante aquel augurio negativo, los hizo arrojar al mar desde su barco diciendo «¿Cómo, que no quieren comer? Pues que beban». A César le habían contado aquella anécdota de niño y se tronchó de risa al escucharla. Su madre le dio un azote y le advirtió que uno nunca debía reírse de las cosas sagradas. Para Pulcro la historia había terminado peor. Perdió aquella batalla naval y no se lo achacaron a la incompetencia que había demostrado en los preparativos sino a su impiedad. La hermana de aquel individuo también era de armas tomar. En una ocasión, ya muerto Pulcro, Claudia cruzaba Roma montada en un lujoso carruaje. Como no conseguía avanzar apenas a causa del gentío que abarrotaba las calles, exclamó en voz muy alta para que la escucharan todos. Ojalá el inecto de mi hermano siguiera vivo y le dieran el mando de otra flota. Así se ahogarían unos cuantos miles de indeseables y nos libraríamos de esta chusma. El Claudio contemporáneo que obteaba el panorama junto a César compartía los prejuicios contra el pueblo llano de aquella mujer y la altanería de su hermano. A cambio, era medianamente competente. Por tal motivo, César lo había nombrado legado de la sexto legión. No dejaba de resultar sorprendente que Claudio Nerón hubiese elegido el bando de César en la guerra civil, puesto que por gustos e ideología se hallaba más cerca de la facción de los optimates. No obstante, le habían llegado los comentarios que hacía sobre su persona. Está loco, sí, pero Fortuna le sonríe y tiene la suerte de contar con los mejores soldados. Como si esos soldados hubieran brotado de debajo de las piedras y no los hubiera convertido César en lo que eran a fuerza de bacallas, marchas de 50 kilómetros y proezas de ingeniería y voluntad como la que estaban llevando a cabo ahora mismo ante sus ojos. Maldito tiempo, se quejó Claudio Nerón, entrecerrando los párpados para protegerse de la llovizna que el viento del oeste empujaba contra su rostro. Es que aquí no escampa nunca. César, Claudio Nerón y otros oficiales se hallaban sobre una atalaya de madera que se alzaba en el fuerte de la primera corte de la sexto legión. Al norte de su posición, protegidos por una fila de compañeros con las armas preparadas, 50 soldados clavaban los picos en el suelo mojado para abrir una zanja. Otros 50 usaban la tierra extraída para levantar un terraplén que compactaban aplastándola con los pies y con los escudos. La fosa y el talud juntos sumaban un desnivel de 4 metros a modo de muralla. Para reforzarla, los soldados clavaban en lo alto del terraplén troncos abusados en el extremo y hendidos por la mitad, dejando hacia fuera la cara lisa. Por detrás de los maderos, apisonaban la tierra removida hasta convertir la parte superior del talud en un parapeto desde el que podían montar vigilancia y defenderse en caso de ser atacados. Así se habían construido las fortificaciones romanas al menos desde los tiempos del dictador Cincinnati, y en esa metódica disciplina se basaba buena parte del éxito de la república. En este caso los soldados ya habían terminado de construir su pequeño campamento y se dedicaban a prolongarlo tanto por el norte como por el sur con una empalizada recta. En ambas direcciones no tardarían más que unas horas en encontrarse con los legionarios de otras dos cortes que también estaban extendiendo los vallados de sus fuertes. La intención de César era rodear un perímetro de más de 20.000 metros para encerrar a Pompeyo, cuyo campamento principal se alzaba a unos siete kilómetros al norte de su posición. Aquel circuito que no tardarían en cerrarse parecía a una gigantesca D. La empalizada dibujaba la línea curva de la letra y la costa el trazo vertical más o menos recto. La línea de fortificación seguía el relieve del suelo. En los puntos elevados, que en aquella comarca de pastos y cultivos apenas superaban los 50 metros de altura, César había hecho erigir fuertes similares al que inspeccionaba ahora, guarnecidos por una, dos o incluso tres cortes. Los hombres de Pompeyo, por su parte, estaban levantando su propia empalizada, otra de de menor tamaño dentro de la circunvalación de César. No sólo lo hacían por protegerse de las incursiones, sino por obligar a sus enemigos a prolongar más el trazado de la fortificación hacia el sur. Desafío que César había aceptado gustoso, ya que ni sus hombres ni él temían el trabajo duro. No había nada peor para los soldados que la holganza. Cuando andaban mano sobre mano pronto encontraban algo a lo que dedicarse, que normalmente consistía en perder su dinero a los dados, emborracharse, pelearse y amotinarse contra su general. Unos dos kilómetros al norte de la base de Pompeyo, casi al final de la bahía, se encontraba el campamento principal de César. Lo habían construido a toda prisa cuando llegaron desde las montañas del oeste con la intención de tomar la ciudad de Diracchio. Aquello había ocurrido poco después de que, por fin, Marco Antonio se decidiera a cruzar el Adriático con las cuatro legiones que permanecían en Italia. Una vez reunido todo su ejército, lo primero que había hecho César fue enviar a su legado Domicio Calvino a Macedonia con las legiones 11 y 12. Esas unidades tenían la misión de salirle al paso a Escipión, suegro y aliado de Pompeyo, de quien se sabía que venía de camino desde Siria con dos legiones. Después, con la intención de asestar un inesperado golpe de mano, César se había dirigido a marchas forzadas hacia Diracchio. Esa ciudad, situada en el extremo noroeste de la bahía, a unos 10 kilómetros a vuelo de pájaro de la Atalaya, era una antigua colonia griega que otrora se llamó Epiragno. Cuando los romanos la conquistaron 170 años antes, le cambiaron el nombre porque terminaba igual que la palabra, daño, un signo de mal agüero. Diracchio era una de las ciudades más prósperas de la región, conocida como, la Taberna del Adriático. César sabía que Pompeyo almacenaba en Diracchio armas y máquinas de guerra y, sobre todo, grano en abundancia. Si hubiese logrado tomarla, se habría apoderado al mismo tiempo de la comida y del equipo, subsanando así muchos de sus problemas. Por desgracia, no lo había conseguido. La ciudad se hallaba bien protegida. Por el lado del mar laguarecían unos acantilados y por el del continente una extensa marisma que desde la Atalaya se divisaba como una mancha blanca bajo la luz del sol. Su único acceso era un estrecho puente fácil de defender. César había intentado tomar Diracchio al asalto, pero durante el ataque apareció por el sur el grueso del ejército pompeyano y no le quedó más remedio que renunciar a la ofensiva y proteger a sus hombres construyendo un campamento. Pompeyo había hecho lo propio, levantando su base a unos dos kilómetros de la de César, en una zona de colinas llamada Petra. Desde allí disponía de acceso a una playa de aguas someras en la que podían barrar naves de poco calado, lo cual le permitía recibir provisiones desde Diracchio. Una vez acantonados ambos ejércitos, César desplegó a sus hombres varias veces en la llanura que los separaba, pero Pompeyo se negó a aceptar la batalla. Resultaba comprensible. Su situación logística era mucho mejor gracias a que dominaba el mar y recibía suministros de todos los puntos del Mediterráneo. Los hombres de César, en cambio, se veían obligados a mantenerse sobre el terreno. Pompeyo podía aguantar indefinidamente sin salir de su campamento. César no, porque cada vez le resultaba más difícil obtener provisiones para sus hombres. Tenía que forzarlo a actuar. Ese era el motivo por el que había decidido repetir la misma estrategia que le funcionó con Bertingetórix. Aunque los pompeyanos los superaban en una proporción de 2 a 1, los estaban encerrando en su campamento. Eso suponía un duro golpe para el prestigio de Pompeyo, conquistador de Asia. La del prestigio no era una cuestión baladí, ya que resultaba vital para César que los numerosos aliados de Pompeyo en Oriente comprendieran que habían elegido el bando equivocado. ¿Crees que conseguiremos que se decida a combatir? Preguntó Claudio Nerón. O eso o seguiremos haciéndole la vida imposible, respondió César. Cuando sus caballos y sus bestias de carga terminen de comerse hasta las cortezas de los árboles, no tendrá más remedio que salir. Caballería. Dijo Rodulf, el sobrino de Saxnot, apuntando con el dedo hacia el norte. César entornó los párpados para enfocar la visión. Por donde señalaba el germano, 400 o 500 jinetes enemigos habían salido de la empalizada Pompeyana y galopaban hacia el fuerte de la tercera corte de la trece. César no se preocupó demasiado. Los centinelas habían alertado a los soldados que trabajaban en esa zona y estos ya se estaban refugiando en su campamento. Durante una o dos horas, no podrían proseguir con las obras en aquel sector. No más tiempo, pues las tropas de caballería eran impacientes. Van a destrozar el vallado, comentó Batía, un joven tribuno que acompañaba a Claudio Nerón. No, dijo César. Los de caballería son muy reacios a ensuciarse las manos. Como mucho, arrancarán algunos troncos y darán unas cuantas patadas al terraplén fingiendo que rellenan la zanja por cumplir el expediente. Sabía bien lo que decía, ya que conocía personalmente a muchos de esos hombres. La mitad de los jinetes de Pompeyo habían servido antes con César en la galia. La caballería era uno de sus principales problemas, y en particular su jefe, Tito Lavieno. «Es bueno Lavieno», dijo Claudio Nerón, como si le hubiera leído la mente. «Lavieno es menos bueno él cree», respondió el gigantesco Saxnot. El jefe de los jinetes germanos de César nunca había simpatizado con Lavieno. Por suerte para César, que al menos había conservado consigo a mil usípetes, miembros de la tribu más aguerrida de Germania. Era posible que a Lavieno se le hubiesen subido a la cabeza sus éxitos, pero César debía reconocer que no había encontrado comandante más capaz en sus campañas galas. Ni tampoco más duro. Caer prisionero de Lavieno sin que César estuviera cerca para sofrenarlo suponía una garantía de una muerte lenta, dolorosa y a menudo humillante. Al principio de la guerra civil, Lavieno se había pasado al bando de Pompeyo sin avisar a César. Con los hechos ya consumados, se limitó a escribirle una carta tan breve que ni siquiera necesitó doblarla para entregársela al mensajero. «Tepito hacio Lavieno a César. Sabes que te he servido con lealtad y que he ganado para ti muchas batallas en las que no estuviste presente. Pero te has declarado en rebeldía contra la República y sus legítimas autoridades. No estoy dispuesto a convertirme en un traidor a mi patria. Desde ahora, considera rota nuestra amistad y reza a los dioses para no toparte conmigo en el campo de batalla. Te at. Laboratorio». A César le dolía aquella defección y, sobre todo, le preocupaba. Durante la guerra de las Galías había tenido que multiplicarse en diversos escenarios bélicos y no había prestado suficiente atención a Lavieno, lo que permitió a éste tejer su propia red de aliados y clientes entre los nobles del país. Gracias a eso, cuando cambió de bando engrosó las filas de Pompeyo con más de 3.500 jinetes galos y germanos. Para César las matemáticas eran simples. 3.500 que perdía él y 3.500 que sumaba a su rival suponían una diferencia total de 7.000 a favor de Pompeyo. Durante los primeros días en Diracchio, antes de que se decidiera a construir la empalizada, los jinetes de Lavieno les habían ocasionado muchos problemas. Aunque la caballería resultaba particularmente peligrosa para los forrajeadores, éstos tenían que salir todos los días a buscar comida por las inmediaciones, ya que el ejército de César andaba muy corto de víveres. Cercar a Pompeyo, por tanto, era una forma de proteger a esos hombres de los ataques del enemigo. No se trataba únicamente de una táctica defensiva. Amén de 7.000 caballos, Pompeyo tenía miles de acémilas de carga. Todos ellos necesitaban forraje, ya que los equinos no podían sobrevivir muchos días solamente con grano. La circunvalación los constreñía a pastar en un espacio reducido que ya se había quedado prácticamente pelado. Desde la posición de César, el contraste visual resultaba muy llamativo. En el interior de la D que dibujaba la línea defensiva de Pompeyo el terreno se veía de color ocre, como si se encontraran al final del verano, mientras las que en el resto de la zona el suelo lucía con el verde esmeralda de la vegetación regada por aquella lluvia constante. A Pompeyo, como pretendía César, no le había quedado más remedio que elegir prioridades. Por salvar a los caballos estaba dejando sin comer a las bestias de carga, que empezaban a perecer a centenares. Paulatinamente, las inmediaciones de su campamento pompeyano se llenaban de mulas, asnos y bueyes muertos, hasta el punto de que el viento a veces traía a los hombres de César el hedor de los cadáveres corrompidos. Por el momento, su plan funcionaba. 27. Aunque no llevaba encima la clepsidra, César calculó que debía de ser la hora séptima. «Es buen momento para bajar, caballeros», dijo, dirigiéndose a la escala de madera por la que se descendía al patio del fuerte. «Todavía podemos visitar dos o tres fuertes más antes de la cena». Una cena, pensó para sí, que no satisfaría el hambre de sus soldados. Si el principal problema de los pompeyanos era la carencia de pasto para sus caballos, entre los hombres de César escaseaban el cereal y las legumbres. Aunque carne y queso no les faltaban, los soldados se quejaban de que comer sin pan no era comer. Y no les faltaba razón. César había comprobado que alimentarse únicamente de cabrito y cordero no producía la misma sensación de saciedad. Los hombres que seguían esa dieta empezaban a perder peso y se quejaban de que se sentían débiles y tenían sed a todas horas. Él mismo notaba una extraña sequedad de boca que no se le quitaba por más agua que bebiera. Salieron del fuerte por la puerta de Cumana, ya que la pretoria daba al interior del vallado y era más seguro regresar por el exterior del perímetro. Al llegar al lugar donde la empalizada estaba a punto de empalmar con la que construían los hombres del fuerte contiguo, César tiró de las riendas para detener a su caballo. «Miradlos», dijo, observando a los soldados que clavaban las estacas en el terraplén. Cuando levantaban los troncos, cada fibra y cada vena se les marcaban en los antebrazos, tan definidas como si se las hubieran grabado a buril. Tienen los pómulos tan afilados que parece que se les van a salir de la piel, pero aguantan. «No es que tú estés mucho más gordo que ellos, César», dijo Claudio Nerón. César se tocó las mejillas. Nunca las había tenido carnosas, pero ahora las notó más chupadas que de costumbre. Otros mandos no sentían ningún rubor por alimentarse mejor que sus hombres. Le constaba, por ejemplo, que Claudio Nerón comía pan blanco y crujiente todos los días, y poner a dieta a Marco Antonio, con su apetito digno de Hércules, resultaba inconcebible. Él no era así. No podía exigir a sus soldados lo que no se reclamaba a sí mismo, de modo que hasta la víspera se había limitado a una fina rebañada de pan de cebada al día. «Pan de cebada, comida de burro disimulada», decían los soldados. Pero incluso eso se les había terminado ya. «Mamón, mueve el culo con más ganas o te meto por el una de esas estacas». Aquel improperio que sonó a su izquierda vino seguido por la sombra de algo que volaba por el aire. César se apartó por puro reflejo. Un objeto oscuro pasó volando delante de sus ojos e impactó contra la cabeza de Batía, que cabalgaba a su lado. El tribuno se dobló sobre el cuello de su montura con un grito más de sorpresa que de dolor. Cuando se incorporó, César vio que el proyectil, fuese lo que fuese, le había abierto en la frente una pitera por la que sangraba profusamente. Sobre el terraplén, un soldado se había encogido protegiéndose la cabeza con las manos y sólo ahora se atrevía a enderezarse. Un hombre de gran estatura pasó a su lado señalándolo con el dedo como si le dijera «Ya te ajustaré las cuentas», y se acercó al grupo de César. «Disculpad, señores». Exclamó con voz áspera como una lija. «Ha sido un accidente». El tribuno había echado mano a la vara de mando con la intención de castigar a su agresor. Pero al ver quién era se arrepintió al instante. César conocía de sobra a aquel hombre. Era el centurión Casio Esteba, una auténtica leyenda. Medía cerca de dos metros, tenía el pelo blanco y cortado a cepillo y una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta los restos de la oreja derecha. «¿Se puede saber qué nos has tirado, Esteba?» Preguntó César. «Lo siento mucho, César. Sólo era un maldito trozo de pan. He fallado el tiro porque estaba mojado y se me ha resbalado de la mano». Llevado por la curiosidad, Claudio Nerón había desmontado para recoger del suelo una especie de ladrillo amarillo. «¿Pan? ¿Pan esto?» «Sí, legado», contestó Esteba. «Ábrelo y verás». Claudio Nerón trató de romperlo entre los dedos, pero el presunto pan se resistía. César desmontó también, se acercó a él y se lo quitó. Aunque la corteza exterior estaba muy dura, siempre había tenido bastante fuerza en los dedos y logró partirla. Por dentro mostraba una textura esponjosa. César se metió un trozo en la boca. Para extraerle algo de sabor tuvo que masticarlo con el ahínco de un rumiante, y se le introdujeron entre los dientes unas hebras que más parecían astillas. Cuando consiguió deglutirlo, decidió que el regusto que dejaba era el mismo que habría notado lamiendo una barrica vieja de madera abandonada en un establo. «¿Con qué demonios han amasado este pan?» Preguntó César, haciendo un gesto con la mano para que su liberto menéstor le pasara el odre de agua. «Los lugareños lo llaman cara», contestó Esteba. «Es una especie de tubérculo. Se machaca, se mezcla con leche, se hornea y sale esto que ves. Acompañándolo con carne o con queso no está tan malo». César meneó la cabeza. «Prefería echar en falta el pan que comer aquello». «Está bien, Esteba. Podéis volver al trabajo. No quiero interrumpiros». El centurión regresó a la empalizada y, como al descuido, propinó un tremendo pescozón al soldado renuente al que había pretendido alcanzar con el disparo. Mientras, Claudio Nerón probó un trozo de pan de cara y un par de segundos después lo escupió. «¡Demonios!» exclamó. «¿Cómo se nota cuando entra y cuando sale del cuerpo? El sabor es exactamente el mismo. ¿Por qué sonríes tanto, César?» Preguntó Batía, que seguía sangrando. César, que no se había dado cuenta de que estuviera sonriendo, contestó. «No es porque me haga gracia el golpe que te has llevado, tribuno. Es porque me he dado cuenta de que con hombres dispuestos a alimentarse con esa bazofia puedo llegar hasta el fin del mundo». «Sin duda», dijo Claudio Nerón, arrojando aquella imitación de pan contra la empalizada. El impacto sonó tan contundente como una pedrada. «Si queremos tomar las murallas de Diracchio, podemos usar estos ladrillos como proyectiles para las balistas». César iba a montar de nuevo cuando vio a un grupo de soldados que venían subiendo una cuesta desde el oeste. El signum que llevaba el porta estandarte los identificaba como miembros de la primera centuria de la corte alojada en el fuerte. «¿De dónde vienen esos hombres?» Le preguntó a Claudio Nerón. «En este momento no sabría decírtelo. Solo tienes una legión a tu mando, legado. No te pido que memorices el cognomen de todos tus soldados, pero sí que controles qué hacen tus unidades». «Sí, César. Lo tendré en cuenta». César les salió al encuentro. El hombre que caminaba al frente de aquellos soldados era Quinto Longino. Como jefe de la primera centuria de la primera corte ostentaba el rango de Primipilo, el centurión de mayor rango en la sexto legión. Al igual que los soldados que lo seguían, Longino venía pringado de barro hasta las orejas. Tan solo uno de aquellos hombres presentaba un aspecto algo mejor, porque venía frotándose el capote con un puñado de hojas para limpiarlo. «Séptimo pulquerío», recordó César, pues ya se había fijado en que a aquel soldado le fastidiaba tanto la suciedad como a él. «Salve, César». Saludó Longino, poniéndose firme. Sus hombres lo imitaron. Normalmente, cuando los soldados se cuadraban se oía el taconazo de las botas y el tintineo de las piezas metálicas, pero ahora el barro amortiguó los sonidos. «Ya hemos secado este riachuelo. A partir de ahora, tendrán que beber agua del mar». César miró a donde señalaba el dedo de Longino. Entre las líneas de empalizadas que estaban a punto de juntarse se abría una pequeña vaguada. En los días anteriores por allí corría un torrente. Al verlo seco, César asintió satisfecho. Con el fin de empeorar las miserias del adversario, había ordenado que se organizarán patrullas para buscar todos los arroyos y riachuelos que bajaban desde los montes situados al oeste y atravesaban el territorio de Pompeyo. Una vez localizados, los legionarios los represaron con diques o los desviaron de su curso. «A estas alturas, la única agua dulce que le llega al enemigo es la de la lluvia, César», dijo Longino. César levantó el rostro hacia el cielo, tan gris como casi todos los días. Allí la lluvia era pertinaz, pero muy fina. Aunque a los pompeyanos no les serviría para rellenar al jibes, resultaba muy dañina para las articulaciones, para las armas, que había que aceitar constantemente, y sobre todo para los pies. Una de las normas en las que más énfasis ponía César era en que los soldados debían cambiarse de calcetines todos los días, lavar a conciencia a los que se quitaban y verificar que los que se ponían estuviesen bien secos. «Un ejército con los pies podridos no me sirve para nada», insistía. Al bajar la vista de nuevo, reparó en un soldado alto y rubio que formaba junto al limpio pulquerío. Tenía rasgos celtas, como tantos legionarios reclutados en el Valle del Po, los brazos muy largos y musculosos y unas manos enormes. Su rostro le resultaba muy familiar. César le hizo un gesto a Menéstor, que se acercó al instante. «¿Quién es ese hombre, Menéstor? Sé que debería recordarlo, pero ahora no me viene a la memoria. Yo tampoco me acuerdo de su nombre, señor», respondió el liberto. «Pero sé que estaba en la noveno, y que le salvaste la vida cuando estaban a punto de diezmarlo». Furio. Se llamaba Furio. Exclamó César, tan contento como cada vez que conseguía enganchar un recuerdo con el anzuelo. «Acércate y dile que venga, Menéstor. Quiero hablar con ese hombre». 28. Era la segunda vez que Tito Furio se veía tan cerca del gran general. Aunque se decía que conocía por su nombre a prácticamente todos sus hombres, siempre había pensado que se trataba de la típica exageración propagada por sus aduladores. Ahora se quedó asombrado de que César recordara a un simple soldado raso como él. «¿Cuántos años tienes, Furio?» le preguntó César. 29. César. «Muy joven para ser de la noveno. Me alisté hace diez años, César, cuando tomaste posesión de la Galia Cisalpina. En lugar de asignarme a una legión nueva, me inscribieron en la noveno para cubrir una baja. César le puso una mano en el hombro y lo llevó aparte. Tengo una curiosidad, Furio. Sé que un centurión amañó el sorteo de la Decimatio porque le habías dado una paliza. ¿Cómo se te ocurrió cometer un acto de insubordinación tan grave?» Furio tragó saliva. No esperaba que aquel asunto saliera de nuevo a relucir. Se había salvado de que lo diezmaran sólo para recibir su castigo casi un año después. Sin embargo, César no parecía enfadado. Su gesto era casi divertido. «Nunca me he resistido a un buen relato, soldado. Cuéntame qué pasó». Furio recordó un consejo de su padre. «Para ser mentiroso hay que tener una memoria muy buena. Como tú has salido con más fuerza en los puños que luces en la cabeza, te recomiendo que digas siempre la verdad». De modo que le contó a César su historia. Como soldado de la Noveno, Tito Furio Ligario había combatido en las acciones principales de la Guerra de las Galías. Después de tantos años sirviendo bajo el mando de César, había abrazado su bando en la Guerra Civil casi sin pensárselo, como la mayoría de sus soldados. Tras una campaña victoriosa en Hispania contra los generales de Pompeyo, la Noveno se había acantonado durante unas semanas en las afueras de Placentía, ciudad natal de Furio. Aprovechando la ocasión, pidió una licencia especial para visitar a su padre, que estaba agonizando. Fue entonces cuando se produjo el motín contra César instigado por centuriones y por veteranos de la Noveno. Furio decidió regresar a su unidad cuanto antes para que no lo tomaran por desertor. No bien cerró los ojos del cadáver de su padre, sin quedarse siquiera para el funeral, volvió a toda prisa al campamento. Cuando llegó, ya de noche, el centurión que mandaba a la guardia de la puerta pretoria le hizo arrestar. Soldado Tito Furio Ligario, has desertado de tu puesto en circunstancias extremas. Le ladró junto a la oreja mientras los centinelas le quitaban las armas y lo llevaban al calabozo. Aquel centurión se llamaba Vestorio y se la tenía jurada a Furio desde hacía un mes. Todo se debía a una trifulca por causa de una mujer. La chica, una prostituta joven y especialmente guapa, había aceptado la invitación de Furio y no la del centurión. En ello debió de influir que Furio, con su buena planta, sus rizos rubios y sus ojos azules estaba de buen ver, mientras que Vestorio era feo como un sapo y tenía un aliento hediondo capaz de marchitar un jardín. A Vestorio le ofendió tanto que la chica lo rechazara que la agarró de los pelos, la derribó sobre el serrín del suelo de la taberna y empezó a patearla en el estómago y la cara. Los soldados que estaban sentados más cerca se miraron entre sí, e incluso otro centurión exclamó. «Déjala en paz ya, Vestorio. Así no te vas a ganar sus besos». Pero nadie intervenía para ayudar a la pobre chica. Furio lo vio todo rojo. Aunque nunca había estado en la urbe, era ciudadano romano de nacimiento. De niño sus abuelos le habían contado historias de la vieja república, ejemplos de nobleza como el suicidio de Lucrecia o la liberación de la doncella Cloelia. Le daba igual que aquella muchacha fornicase por dinero. Era una mujer, y ningún hombre digno de ser llamado así podía maltratarla como estaba haciendo aquel bruto. Además, ¿qué demonios? Vestorio no era el jefe de su centuria. Ni siquiera pertenecía a su misma corte. De modo que Furio recurrió a los puños. Aquello provocó una pelea entre su corte y la de Vestorio que terminó con la taberna destrozada. Y, un mes después, con el propio Furio arrestado. Su maldita suerte lo había llevado a querer entrar por la misma puerta y la misma noche en que aquel centurión mandaba la guardia. Mientras Furio esperaba castigo en el calabozo, César había llegado de Masalía para sofocar el motín. Incluso encerrado, a Furio le llegaban rumores. Según uno de ellos, la cólera y la tristeza habían hecho enfermar a César. Según otro, mucho más siniestro, el general había decretado que la noveno fuera diezmada. Al día siguiente de su llegada, sacaron a Furio de la celda y, con las manos atadas a la espalda y sin cinturón, lo que para un soldado era tan humillante como ir desnudo, lo llevaron ante la tienda del pretorio. Los legionarios de la novenola habían rodeado y estaban arrodillados con ramos de olivo en las manos implorando perdón a César, que los contemplaba desde el estrado donde habían colocado su silla curul. Después de un rato, César se levantó y pronunció un discurso que sonó como una tormenta invocada por Júpiter tonante. Tras recordar a sus hombres cuánto le debían y echarles en cara a su deslealtad, les comunicó que, pese a todo, iba a perdonarlos. Pero con condiciones. La decimatio se reduciría a ciento veinte soldados, de los que doce morirían y los demás oficiarían de verdugos. Furio estaba tan aturdido por la velocidad a la que ocurría todo que, cuando quiso darse cuenta, lo habían obligado a arrodillarse en el polvo y agachar la testud como un buey. Mientras tanto, nueve tipos de otra corte a los que apenas conocía de vista se disponían a ejercer de victimarios con él usando piedras y garrotes. «Las mujeres eran tu perdición». Se lo habían augurado muchas veces su padre y su madre, y también sus hermanas. Al final, comprendió que iban a llevar razón. Fue entonces cuando una voz metálica exclamó. «Deteneos. No toquéis a ese hombre». El círculo se abrió, y unas piernas largas y delgadas entraron en él con vigorosas zancadas. Cuando Furio levantó la mirada, se encontró cara a cara con César. Nunca había estado a tan poca distancia de él. Furio no era precisamente bajo, pero el general le sacaba al menos un par de dedos. Aunque César se conservaba bien, con la espalda herida, los hombros altos y el vientre plano, de cerca se apreciaban más las numerosas arrugas que rodeaban las comisuras de sus ojos. Desde los pómulos le bajaban otras dos, profundas como cuchilladas, que más que envejecerlo le conferían una mezcla de energía y ascetismo. A Furio le pareció que lo rodeaba un halo de poder, un aura que hacía vibrar el aire a su alrededor y erizaba el vello. Tal vez fuera sólo su gestión, o se debiera a que sabía que aquel hombre era su jefe supremo, el general que se había atrevido a desafiar a la república. «¿Es cierto que te encontrabas de permiso durante el motín, soldado?» Preguntó César mirándolo a los ojos. Los de él eran entre verdes y grises, como el mar en un día de invierno, que puede serenarse o enarbolarse de repente en una violenta tempestad. Furio le aguantó la mirada. En su familia siempre le habían dicho que agachara la barbilla al hablar con gente más importante que él, pero había algo en su naturaleza que le impedía hacerlo. «Sí, general. Dirígete a mí como, César, simplemente, soldado». Furio comprendió que no se lo decía por llaneza ni campechanía, sino porque aquel patricio se sentía tan orgulloso de sus ancestros y tan seguro de sí mismo que no había título que prefiriera al de su propio nombre. «Sí, César. Pedí permiso al centurión de mi compañía, porque mi padre estaba a punto de morir». César asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ambos salieron del círculo, escoltados por los lectores y por cuatro germanos tan altos como torres de asedio. Al oír los gritos de Vestorio, Furio se giró un instante. El centurión había ocupado su lugar en la decimatio. Mientras caminaban hacia el pretorio, aún miró atrás un par de veces y vio cómo lo molían a palos en el suelo. «Jodete, cabrón», pensó. Junto al toldo que hacía de puerta principal de la tienda, César le presentó a un hombre bajo y algo panzudo, con una barba rala y ojos rasgados. «Este es mi ayudante Menéstor. Él se encargará de ti». Sin más palabras, César entró en la tienda. Menéstor entrecerró los ojos, que se convirtieron en dos rendijas, y dijo. «Vamos a transferirte a otra unidad. Ya he comprobado que tienes enemigos en la noveno». El liberto llevó a Furio a otra tienda, situada detrás de la del pretorio, donde varios funcionarios garrapateaban sin descanso en papiros y tablillas de cera. Mientras un teserario comprobaba dónde podían ser más útiles los servicios de Furio, Menéstor le explicó que varios soldados y oficiales de la noveno habían conspirado para convertirlo en chivo expiatorio y librarse de su responsabilidad en el motín. «No sé cómo agradecer a César que se tome tantas molestias por un simple soldado», dijo Furio. El liberto lo miró de arriba a abajo. «Rebaja esas ínfulas, joven. César no se toma estas molestias por ti. Lo que ocurre es que no podría soportar la idea de condenar a un hombre injustamente». «Entiendo». «No, no puedes entenderlo, porque él está muy por encima de ti y de cualquiera. Has de saber que César es muy exigente con todos. Con sus soldados, con sus oficiales, con sus ingenieros. Pero con nadie más que consigo mismo. Cuando se trata de él, no tolera nada por debajo de la perfección». «Y así me trasladaron a la sexto, César», concluyó Furio. «Pensé que sería de los novatos, pero resultó que la habían reclutado el año de la revuelta de los galos y casi todos los soldados son más jóvenes que yo». César asintió. «En aquel momento debiste haber sido castigado por agredir a un superior», dijo con voz grave, e hizo una pausa. A Furio se le encogió el estómago. Pero pasados unos segundos el gesto de César se suavizó. Sin embargo, cuando ibas a sufrir una pena que no te correspondía, Fortuna decidió salvarte. «No acostumbro a contradecir a esa diosa, porque sé que sus caprichos gobiernan el mundo». A un gesto de César, Menéstor le acercó el caballo y después entrelazó las manos para que las usara como apoyo. El general montó en su corcel y desde la silla se despidió de Furio. «Pero no te metas en más líos con tus superiores, soldado. Veo que tienes puños de pugilista. Resérvalos para el enemigo». Tras estas palabras, César peloneó a su montura y se alejó hacia el norte, seguido por su comitiva. Furio respiró hondo. Había salido con bien de su segundo encuentro con el gran hombre. 29. «César», dijo Claudio Nedón, «no es que quiera criticarte, pero me gustaría preguntarte una cosa. Si alguien te avisa que no quiere criticarte es porque piensa hacerlo. Pero dime». Se acercaban ya a la puerta este del campamento principal, después de haber visitado dos fuertes más y comprobar que por la zona norte todo el perímetro estaba fortificado y cerrado. El sol había conseguido burlar a las nupes por un rato y se veía como un denario de oro a punto de hundirse en las aguas del Adriático. Es por Esteba. No sólo es que le haya abierto una brecha en la frente al pobre Batía. Es que además casi parecía orgulloso de ello. Un plebeyo como él tendría que haberse arrodillado para pedir perdón. ¿Crees que debería haberle castigado? Por lo menos haber rebajado los humos. ¿Qué ejemplo da ese centurión delante de los soldados? Mi querido Claudio Nedón, dijo César, que siempre lo llamaba por el nomen y el cognomen juntos, es cierto que la mayoría de los mandos deben dar ejemplo a sus hombres. Yo mismo procuro hacerlo, y sé que tú también. Al decir esto último, dejó traslucir un levísimo retintín de ironía. Pero cuando uno encuentra a una fuerza de la naturaleza como Casio Esteba y tiene la suerte de que no sea en las filas del enemigo, lo que hace es aprovecharla en su propio beneficio. No te preocupes por la disciplina, que yo sé arreglarmelas con tipos como Esteba. César había aprendido a manejarse con individuos violentos en la mejor de las escuelas. La calle. Pese a su origen patricio, su familia no poseía una gran fortuna. Por eso se había criado en la Suburra, uno de los peores barrios de Roma, aunque al menos su casa era relativamente grande y lujosa. En la Suburra el juego favorito de los niños consistía en pelear a puñetazos, pedradas o con palos. Desde muy pronto, César se convirtió en cabecilla de una banda infantil en las batallas contra los chicos de otros barrios. Había empezado como una forma de sobrevivir. El crío flaco y de familia aristocrática tenía que demostrar en la calle que podía ser más duro que nadie. Para ello, él mismo era el primero a quien debía convencer de que no temía a nada y de que se hallaba dispuesto a todo. En esa época, de manera intuitiva, César comprendió que las personas se podían clasificar en varios grados según el nivel de violencia que estuvieran dispuestos a utilizar con los demás. Más adelante amplió y extrapoló ese conocimiento a los adultos y, sobre todo, a los soldados. Pero era una información que no pensaba compartir con alguien como Claudio Nerón. Primero estaban los pacíficos, a los que bastaba un grito o una mala mirada para intimidarlos. Por supuesto, la violencia física les espantaba. Los pacíficos trataban de evitar el reclutamiento. Si no les quedaba más remedio que alistarse, obedecían las órdenes, y bien entrenados podían soportar las marchas como cualquier otro y servían bien como ingenieros o zapadores. Pero llegado el momento de luchar, lo máximo que hacían era lanzar el pilum a lo alto sin mirar o agazaparse tras el escudo y tirar estocadas al azar. César procuraba situarlos en las filas intermedias, donde existían menos posibilidades de que se produjese acción de verdad. Después venían los manipuladores. Estos no recurrían a la fuerza a no ser que se vieran obligados, y si lo hacían era en exhibiciones más propias de aves de corral que en combates de verdad. Pero sabían utilizar la debilidad de los pacíficos para manejarlos y conseguir de ellos lo que querían, convenciéndolos a fuerza de insistir. En la legión, eran los que menos útiles resultaban para el general, y solían andar detrás de todos los motines. Para César, el manipulador por excelencia era Marco Tulio Cicerón. En el Senado, su campo de acción favorito, se movía a sus anchas como rana en una charca, pero la guerra lo aterrorizaba. Por encima de los manipuladores se hallaban los contundentes. A estos no les gustaba que nadie intentara imponerles su voluntad, no les asustaba decir las cosas claras y, si hacía falta, recurrían a la fuerza. Cuando un manipulador insistía demasiado, el contundente se plantaba ante él con los brazos en jarras y le decía. Cállate ya o te parto la boca. Normalmente no llegaba a hacerlo, porque el manipulador reculaba. A la hora de la batalla, los contundentes funcionaban bien siempre que el general lograra convencerlos para que lucharan por él. Aunque César sólo lo había visto un par de veces, estaba casi seguro de que el soldado Tito Furio pertenecía a ese tipo humano. Más allá de los contundentes estaban los agresivos. Estos recurrían a la violencia como primer recurso contra cualquiera de los otros. Para conseguir que los pacíficos obedecieran sus órdenes, para hacer callar a los manipuladores o para doblegar la resistencia de los contundentes. De adultos, eran buenos soldados para ponerlos en las primeras filas en el campo de batalla, pues el combate, como el vino, poseía una magia especial. Cualquier hombre que se encontraba arrastrado por el poder de Marte o de Baco subía un peldaño su nivel de violencia. Pero para manejar a los agresivos y convertirlos en soldados disciplinados, había que recurrir a medidas extremas. O bien ascenderlos para compartir con ellos la responsabilidad de disciplinar a otros. Entre los centuriones la mayoría eran agresivos por naturaleza. Por eso combatían en primera fila por delante de sus hombres y a menudo rivalizaban entre ellos por demostrar quién tenía más redaños. Así habían hecho en la galia dos centuriones de César, Lucio Boreno y Pito Pulón, mientras su campamento sufría el asedio de los nervios. Como les parecía poco luchar desde la empalizada, los dos saltaron fuera del parapeto igual que héroes homéricos y desencadenaron una escabechina entre los enemigos. Una de las cosas que César había comprobado ya desde aquellos tiempos de la suburra era que cada uno de los primeros tipos de personas, pacíficos, manipuladores y contundentes, se sentían desconcertados al toparse con alguien dispuesto a subir el nivel de violencia, y normalmente se retiraban o arreglaban ante gente así. A los agresivos, en teoría, no los acobardaba nadie. Salvo el siguiente escalón. Los asesinos. Casio Esteba era uno de ellos. De modo instintivo los demás lo sabían, aunque no hubieran estudiado esas cuestiones de forma tan metódica como César. No eran sólo su estatura y su desmesurada fuerza las que infundían pavor en sus enemigos. Era la conciencia de que enfrente tenían a una máquina de matar tan devastadora y tan despreocupada de su propia seguridad física como una balista, un escorpión o una catapulta. César había conocido a más asesinos, pero pocos que llegaran al extremo de Esteba. Uno de los escasos individuos que podrían competir con él había sido esclavo suyo, un prisionero de guerra de Mesina al que César mantenía en su escuela de gladiadores en Capua. Aquel hombre era prácticamente invencible, pero al público del anfiteatro no le gustaba porque sus combates apenas duraban unos segundos. Nada de fintas ni adornos, ni mucho menos duelos amañados. Entraba siempre a matar o a morir a la primera, y conseguía lo primero, aunque a cambio recibía a menudo heridas, algunas de ellas graves. Llegó un momento en que los ediles que organizaban los juegos ya no querían saber nada de aquel gladiador, de modo que César se desprendió de él regalándolo como guardaespaldas. Por supuesto, por encima de pacíficos, manipuladores, contundentes, agresivos y asesinos que daba el peldaño más alto en el uso de la violencia, el que la elevaba a la categoría de arte. El general. Y ese era él. Capaz de manejar a cada uno de sus hombres según su categoría. De inspirar a los pacíficos, de manipular a los manipuladores, de contener a los agresivos. Incluso de domeñar a los asesinos, de moldearlos como el herrero moldea el metal al rojo vivo que, si cae sobre él, puede abrasar su carne hasta el hueso. Para llegar a eso, César había tenido que aprender a utilizar todos los tipos de violencia y convertirse en un experto de la esgrima, el manejo del pilum y el combate a caballo. La primera vez que mató a un hombre con su propia espada, en Lesbos, salvó al mismo tiempo la vida a un camarada e hizo retroceder de la posición a los demás enemigos. Pero no lo hizo llevado por el ardor del combate, sino de forma racional, sabiendo que así podría conseguir la corona cívica, la segunda condecoración más valiosa de la república. Pues ya con 19 años estaba planeando su futura carrera como general que lo llevaría a convertirse en el hombre más influyente de la ciudad más poderosa del mundo. Al poco de llegar, César cenó con algunos de sus oficiales y de paso recibió las novedades de la jornada. Marco Antonio excusó su presencia por medio de un mensajero, pues se había quedado a pasar la noche en un fuerte de la octavo legión. Conociéndolo, César supuso que había conseguido provisiones, vino y mujeres, y se iba a homenajear a sí mismo entregándose al mismo tiempo a sus tres vicios favoritos. Una vez que los oficiales se retiraron, César hizo venir al teserario de guardia y le comunicó la consigna para las guardias de esa noche, Hércules y Baco en el infierno, una imagen de una antigua obra de Aristófanes que le vino a la cabeza pensando en Antonio. Cuando se disponía a sentarse a solas una o dos horas para escribir su diario de campaña, que llevaba bastante atrasado, Saxnod abrió el faldón de la tienda y le dijo. César, emisarios quieren verte. ¿Emisarios de dónde? De Diracchio. Han venido en barca hasta playa con bandera blanca y ramas de olivo. Mientras Saxnod los hacía pasar, César volvió a ceñirse el cinturón y se sentó en la silla gurú para recibirlos. Eran tres hombres, dos ancianos de largas barbas blancas y un hombrecillo rechoncho y calvo llamado Hipómenes que parecía ser el cabecilla del grupo. César hizo que Menéstor les sirviera vino caliente, pues venían mojados y tiritando de frío, y después les preguntó qué se les ofrecía. Noble César, empezó Hipómenes, mis compañeros y yo representamos a la facción más numerosa del pueblo de Diracchio. Desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad existe un conflicto entre los oligarcas que pretenden reducir los derechos de ciudadanía y los demócratas que nos negamos a ello. La vieja historia de las ciudades griegas. Prosigue. Como sabrás, las ideas de los oligarcas se parecen mucho a las de tus enemigos los optimato y... Así es, dijo César, sin molestarse en corregir por optimates. Por eso ellos le han entregado la ciudad a Pompeyo. Pero la mayoría de los habitantes de la ciudad están hartos tanto de los oligarcas como de los oficiales y soldados de tu enemigo. Si tú te comprometieras a mantener los derechos del pueblo, el bando demócrata estaría dispuesto a ayudarte. César, cada vez más interesado, se adelantó en el asiento y cruzó ambas manos entre las rodillas. ¿Ayudarme de qué modo? Dentro de unos días, el último de Quintil según vuestro calendario, se celebran las grandes fiestas de Dioniso. Aunque nos hallemos en guerra, sé que los oligarcas se sienten tranquilos pensando que tú andas muy ocupado en tus combates con Pompeyo, por lo que se entregarán al festejo durante todo el día, como suele suceder. Cuando llegue la noche estarán todos borrachos y entonces... Entonces, ¿qué? Te abriremos las puertas de la ciudad, respondió Hipómenes. Tenemos trigo suficiente para alimentar a tus hombres durante un mes, César, intervino uno de los ancianos. Si tú nos ayudas y te comprometes a expulsar a los oligarcas, todo ese grano será tuyo sin tener que pagar una sola dragma. César volvió a enderezarse en el asiento y escondió una sonrisa. La perenne discordia civil de las ciudades griegas, que sus habitantes llamaban Estasis, le ofrecía la oportunidad de asestarle a su rival un golpe del que difícilmente se podría recuperar. Menéstor. Llamó. Sí, señor. Trae pluma y papiro. Voy a dictarte los términos de un acuerdo que espero sea tan beneficioso para estos caballeros como para mí. 30. Juega, soldado. Después de ganar unas monedas, Tito Furio se había retirado a un rincón provisto de un cabo de vela y un vaso de vino. Era el último día de quintil y faltaba poco para el toque de queda. Furio estaba sentado junto a un largo tablón de madera clavado a unos borriquetes. Había siete mesas más fabricadas de esta guisa en el edificio comunal. En el fuerte de la primera corte de la sexto legión no había tabernas ni seguidoras de campamento que animaran a los soldados. Pero, aunque se encontrasen en pleno asedio, los hombres tenían que divertirse y, sobre todo, beber. Por eso, aparte de montar las tiendas de cuero y levantar un horreo de madera para las provisiones, habían construido aquel edificio con piedras tomadas de los cercados y las casas vecinas. Allí se guarecían de la lluvia, se calentaban al fuego, bebían los días pares un vino infame y los impares una posca que hacía parecer bueno al vino, y se entretenían con todo tipo de juegos. Con el cuello inclinado, Furio visviseaba junto a la luz amarilla de la llama para descifrar la carta de su madre. Se la había escrito en papiro emporético, un material de ínfima calidad que solía usarse para embalar, por lo que la tinta se corría dibujando un halo nebuloso alrededor de las letras. Ahora, al oír aquella voz ronca, Furio levantó la mirada. Frente a él se había sentado un tipo gigantesco con una cicatriz en la frente y cara de no tener ningún amigo en el mundo por haberlos matado a todos en algún momento u otro de su vida. «¡Mierda, otro centurión», pensó Furio, recordando que el mismísimo César le había advertido que no se metiera en más líos con los superiores. En este caso no se trataba de cualquier centurión, sino más bien del centurión. Casio Esteba. Por grado, era de los últimos del campamento, ya que mandaba la octava centuria, al tratarse de la primera corte, César le había adjudicado ocho centurias en lugar de seis. Por recutación, Esteba era una leyenda. En la que, a decir verdad, abundaban más los elementos sombríos que los heroicos. Con un suspiro, Furio enrolló la carta y se la metió bajo el cinturón. «Escucha, señor, no quiero líos. Juega». Repitió Esteba. Antes de enfrascarse en la carta de su madre, Furio acababa de ganar un buen puñado de sestercios echando pulsos. Siempre había tenido mucha fuerza, sobre todo en los brazos y las manos. Podía coger una nuez entre el índice y el pulgar y partirla sin hacer el menor ritus de esfuerzo. Nadie le había ganado un pulso desde que podía recordar. Aparte de su fuerza, la longitud de su brazo y el tamaño de su mano le permitían hacer más palanca que los demás. En la corte no debía de quedar casi ningún soldado al que no le hubiera tumbado el brazo. Pero enfrentarse a Casio Esteba era harina de otro costal. El centurión le sacaba un palmo a Furio, que no era bajo, y tenía los hombros tan duros y macizos como las bolas de granito que los artilleros usaban como munición para los escorpiones. Sus bíceps no le iban a la zaga y, por más frío que hiciera, cuando no llevaba el uniforme vestía túnicas cortas y abiertas que dejaban al descubierto sus enormes pectorales. Nadie sabía muy bien cuál era su edad, porque él se negaba a revelarla. Tenía el rostro curtido y sembrado de arrugas y cicatrices y el cabello blanco como la escarcha, pero superaba en resistencia y agilidad a cualquiera de los reclutas más jóvenes. Lo peor de todo era que estaba loco. Para colmo, había bebido. No tanto como para desplomarse, pero el aliento le apestaba a vinazo y las venillas de sus ojos se veían hinchadas. Esteba era tan mal compañero de vino como Hércules, que en un arrebato mató a sus propios hijos y en otro exterminó a los centauros. Muchos deseaban verlo muerto. Si ninguno de sus soldados le había clavado un pilum en la espalda aprovechando que iba el primero durante el combate, era porque su fuerza y su locura constituían un seguro para todos. Tan solo había que soltarlo delante de los enemigos y seguirlo por la vereda de destrucción que habría a su paso. Señor, ahora mismo no. Que juegues te he dicho. Furio estaba a punto de clavar el codo en la mesa y abrir la mano cuando el centurión lo sorprendió plantándole delante un tablero de la trunculi. Elige. Sin transición alguna y sin ofrecerle las piezas, dijo. Blancas para ti. ¿Una partida de estrategia? Esta sí que es buena, pensó Furio, preguntándose cómo acabaría aquello. Ambos colocaron las piezas, los soldados en línea y el dux y el estandarte delante. Esteba salió con las negras, mientras Furio miraba a su alrededor, buscando miradas de apoyo que no encontró. Furio no era ningún genio del tablero, pero Esteba jugaba mucho peor. Cada vez que Furio rodeaba una pieza negra con dos blancas y la retiraba del tablero, el centurión daba un palmetazo en la mesa, blasfemaba contra las tetas de Blemus y bebía un largo trago directamente de su jarra de barro. Te recomiendo que juegues un poco peor, comentó su contubernal Rufino sentándose en el mismo banco, pero vuelto de espaldas por si había que salir corriendo. Peor que él. Susurró Furio. Es difícil. No le gusta perder. Furio miró a Esteba. Tenía la cara enterrada en la mano y cada vez se le notaba más borracho. A mí tampoco me gusta perder, dijo Furio. Se había dado cuenta de que, si no alzaban mucho la voz, Esteba no los oía. Ya, pero tú le arrancas los brazos a tu contrincante cuando pierdes. Contestó Rufino. No, reconoció Furio. No suelo. Esteba, que llevaba un rato paralizado, se decidió por fin a mover su dux. Tal vez ya veía doble o tal vez no. En cualquier caso, lo plantó en la peor casilla posible. El siguiente movimiento de su rival lo dejó acorralado, hecho que tardó un largo rato en asimilar. «Mira que te lo he dicho», murmuró Rufino, levantándose para ahuecar el ala. «Si me dejas en el testamento tus botas y tu cinturón, te pronuncio el discurso fúnebre». «Creo que voy a acompañarte», dijo Furio, haciendo ademán de levantarse. «Hijo de un eunuco y de una puta germana». Para estar borracho, Esteba se movía con bastante rapidez. El tablero voló por los aires y varias piedrecillas golpearon el rostro de Furio. La manaza izquierda del centurión lo agarró del cuello de la túnica y tiró de él. Por encima de la mesa, sus caras se acercaron tanto que los salivazos de Esteba le mojaron. «Me has hecho trampas». Con la otra mano, Esteba agarró la jarra de barro para estampársela en la cabeza. Furio reaccionó a tiempo y le aferró por la muñeca, al mismo tiempo que con la diestra le apretaba la otra mano para zafarse de él. Las manos de Furio eran como tenazas de herrero, pero jamás había sentido tanta fuerza como la que vibraba en el cuerpo del centurión y se transmitía por sus dedos. Los dos hombres se quedaron prácticamente quietos, pues en su forcejeo sus brazos apenas se movían unos centímetros. Mientras se miraban a la cara con ira, los soldados que los rodeaban reculaban paso a paso, llevándose con ellos sus copas y sus jarras. Nadie intentó separar a los contendientes. Fue la corneta del centinela la que interrumpió la pelea. En el campamento de la primera cohorte, todos conocían aquel toque. «¡A las armas!» Gritó alguien. «¡Nos atacan!» La misma voz de alerta se repitió por todo el fuerte. Esteba miró un segundo a Furio y dijo. «Ya arreglaremos esto, soldado». Después lo soltó y corrió hacia su tienda, mientras profería grandes voces exigiendo a su ayudante que le preparara las armas. De golpe, parecía que se le había espabilado la borrachera. Sin perder tiempo, Furio corrió a su propia tienda, donde Rufino, Pulquerío, Numenio y los demás contubernales ya se estaban ajustando a toda prisa las cotas de malla. Después, con las hebillas de cascos y correajes malamente abrochadas, empuñaron los escudos y los pila y acudieron corriendo a sus puestos en la empalizada. Acababa de empezar la primera guardia de la noche. El asalto se prolongó durante muchas horas, un pandemonium donde se mezclaban los toques de corneta propios y los del adversario, las órdenes contradictorias, las voces de ánimo para los camaradas, las maldiciones, los insultos a los enemigos, los gritos de dolor o agonía, el silbido de las flechas y el golpeteo constante de las piedras sobre los escudos. Los hombres de la primera corte apenas daban abasto para cubrir todo el parapeto, pues sufrían el ataque de un adversario ocho veces más numeroso que ellos. Se veían obligados a acudir de un lado a otro sin parar, y también tenían que atender al interior del fuerte para apagar los fuegos que prendían las flechas incendiarias. Furio recordaría más tarde que había combatido en tres puntos distintos de la empalizada. En cierto momento reparó en una herida en el antebrazo izquierdo, probablemente provocada por una flecha que debía haberlo alcanzado de refilón. Ni siquiera se había dado cuenta. Pero sí lo hizo cuando una bola de plomo surgida de la nada zumbó en el aire un instante y se estrelló contra su boca, machacándole el labio inferior y astillándole una muela y un colmillo. La fuerza y longitud de sus brazos le fueron de gran utilidad, pues gracias a ellos logró tirar al foso una escala por la que subían tres legionarios enemigos. Como si se atribuyera el mérito de aquello, algo muy típico de él, Rufino se asomó por el parapeto y les arrojó un gran pederusco de los que tenían apilados en el adarve para defenderse y gritó. —Esta noche no estáis invitados a cenar, hijos de puta. En ese momento, Furio distinguió entre el griterío unas palabras que lo alarmaron. —Han abierto la puerta de Kumana. Van a entrar. —Hay que retirarse. Furio se encontraba sobre la pared occidental del fuerte, cerca de la puerta pretoria, la más próxima al frente enemigo. Al volverse y mirar atrás comprobó que, en efecto, los dos batientes de la de Kumana se movían y la gruesa tranca que los cerraba se había partido. Al siguiente golpe de ariete, las hojas de la puerta se abrieron a los lados. Mientras un tropel de asaltantes intentaba ampliar a empujones el hueco recién practicado, los defensores volvieron la espalda y huyeron hacia el centro del fuerte. Todo salvo un hombre. Un centurión, que con las piernas bien separadas, el escudo embrazado y la espada en guardia sobre la cabeza, se plantó ante la puerta y dijo. —Entrad aquí si tenéis cojones, maricas de Pompeyo. Por si el penacho plateado y la descomunal estatura no bastaran para reconocerlo, era imposible confundir la voz áspera de Casio Esteba. Furio no se lo pensó dos segundos. Mientras corría hacia la escalera más cercana para bajar al patio y acudir a la puerta de Kumana, no dejaba de gritar. —A mí. Vamos a ayudar al centurión Esteba. Por César. Algunos de los que se habían retirado se avergonzaron al verlo, frenaron su huida y se unieron a él. Furio pensó que no iba a servir de nada. Estaban demasiado lejos para evitar que los enemigos pasaran por encima de Esteba como una luz. Pero el centurión mantuvo a raya a todos los que intentaban entrar por la puerta, moviendo su enorme escudo a los lados como si fuera una pluma y derribando a cuantos se le acercaban. Cuando hubieron caído cinco o seis enemigos, los demás se lo pensaron mejor, recularon y se dedicaron a hostigar a Esteba lanzándole piedras y venarlos. A Furio no le extrañó. Por muchos camaradas que lo acompañasen a uno, había que tener los testículos como el toro de Creta para plantarse delante de una fuerza devastadora como Casio Esteba. —Aguanta. Estamos contigo. Le animó Furio cuando llegó a su lado. El centurión lo miró con una mueca manchada de sangre y respondió. —¿Quién te crees que eres tú para combatir junto a Esteba? No obstante, los dos lucharon hombro con hombro y, con la ayuda de más soldados mezclados al azar de las diversas centurias, obligaron a retroceder a los pompeyanos y consiguieron cerrar de nuevo la puerta. Mientras unos cuantos hombres la trancaban, Esteba arrancó de su escudo tres flechas. También le habían clavado un pilum. Como la punta piramidal se enganchaba en la madera y resultaba difícil extraerla, el centurión partió el ástil con las manos, agarró la punta y la sacó por dentro junto con la larga vara de hierro. Sólo entonces pareció darse cuenta Esteba de que tenía una flecha hincada en el hombro izquierdo. Se la arrancó sin inmutar el gesto, como si su carne tuviera menos sensibilidad que la madera de su escudo. —En la empalizada norte. —Gritó a alguien. —¡Ayuda! Furio miró hacia arriba. Tras tender dos escalas, un grupo de enemigos se había plantado en el adarbe. El primitivo longino y su octio valvilo trataron de detenerlos, pero ambos fueron abatidos tras una breve lucha y cayeron al exterior del fuerte. —¡Arriba, niñas! —gritó Esteba. Echad a esos cabrones al foso. Sin detenerse a comprobar si alguien obedecía su orden, el centurión corrió hacia el parapeto. Uno de los asaltantes bajaba ya por la escalera. Aprovechando que se hallaba a mayor altura, tiró una patada al escudo de Esteba para derribarlo. Igual podría haber lanzado una cánica contra un muro de piedra. Sin retroceder ni medio palmo, el centurión le rebanó el tobillo izquierdo de un solo tajo, lo arrojó fuera de la escalera y siguió trepando al adarbe. Allí arriba, la ferocidad de Esteba superó todo lo imaginable. Furio volvió a colocarse a su lado, pero a una distancia prudencial. El centurión, poseído por su aristeía, no distinguía ya entre amigos y enemigos. Su espada era una hoz segando mieses y el ribete de hierro de su escudo rompía dientes y mandíbulas, aplastaba dedos y quebraba espinillas con espantosos crujidos. Los enemigos que se acercaban, empavorecidos por la visión de aquel gigante cubierto de sangre propia y ajena que rugía como una bestia rabiosa, se quedaban paralizados y eran incapaces de detener sus golpes. Debajo del puesto que él defendía, sobre los mimbres y ramas que los enemigos habían arrojado al foso para rellenarlo, se formó una montonera de cadáveres de más de dos metros de altura. Espoleado por el furor del combate y frustrado al ver que ningún adversario se atrevía a acercarse a él, Esteba saltó encima de la pila de muertos, se dejó resbalar hasta el suelo sobre los cuerpos y empezó a luchar el sol o al otro lado de la empalizada. Los infantes que combatían allí se retiraron aterrorizados y dejaron su lugar a los arqueros. Al ver al centurión allí abajo, Furio maldijo a las furias de su apellido y saltó por encima de la valla. ¿A dónde vas, loco? Gritó Rufino a sus espaldas. Furio bajó, pisoteando cuerpos que aún se movían y gemían y clavándoles la espada como si fuera un bastón en el suelo, y se plantificó de nuevo al lado de Esteba. Las flechas y las piedras repiqueteaban sobre sus escudos como una espesa granizada. Cuando esto termine yo mismo te despellejaré. Bramó Esteba mirando un instante a Furio. No hice trampas, centurión. Ahora sí. Me estás robando mi gloria. La ofensiva enemiga proseguía, mientras las estrellas giraban en el cielo indiferentes a la sangre que se derramaba bajo su mirada. 31. Mientras los hombres de la primera corte de la sexto trataban de rechazar el asalto enemigo, César sufría sus propios problemas. Poco después del anochecer había sacado a la X-Legión del campamento principal para cruzar el puente que los separaba de Dirrachio. Pero al llegar ante las puertas sus habitantes, en lugar de abrirlas, los saludaron con una nutrida salva de flechas y proyectiles. Al mismo tiempo, varios barcos de Pompeyo salieron del puerto, se aproximaron a la orilla y empezaron a dispararles con sus escorpiones y catapultas, mientras cientos de hombres que habían venido en botes de remos desembarcaban a su espalda para atacarlos. Es una trampa. Gritó César. Atrás, al campamento. La situación era incluso peor de lo que sospechaba. Mientras él y sus hombres se retiraban a golpe de espada entre los soldados que los habían emboscado por la retaguardia, Pompeyo estaba lanzando tres ofensivas simultáneas contra otros tantos fuertes que duraron toda la noche. Gracias al valor de la X, César logró llegar hasta el campamento principal. Los enemigos los persiguieron e incluso trataron de tomar la empalizada, pero una abriosa salida de las dos primeras cortes los puso en fuga de nuevo hacia Diracchio. César triplicó las guardias el resto de la noche y se retiró a descansar un par de horas pensando que el ataque tan solo iba dirigido contra él. Pero al día siguiente, poco después de amanecer, recibió información cidedigna del caos que su enemigo había desatado aprovechando la oscuridad. El fuerte que más ha sufrido es el de la primera corte de la sexto, le explicó Claudio Nerón mientras el médico curaba a César una herida en el muslo derecho. Durante esa misma refriega había perdido a treinta y dos hombres de la X legión. ¿Pero lo han tomado? Preguntó César, preocupado. Si los pompeyanos habían conseguido romper el cerco, todos los trabajos de sus hombres habrían sido en vano. No, César. Aunque Pompeyo envió una legión entera, esos valientes han resistido bajo un diluvio de flechas, dardos y piedras. Al recogerlos esta mañana, han contado hasta treinta mil proyectiles dentro de la fortaleza. Entre los soldados no hay prácticamente ninguno que haya salido ileso. De los ocho centuriones, dos han muerto, entre ellos el primipilo longino. Otros tres han quedado tuertos y uno ha perdido ambos ojos. ¿Y Casio Esteba? ¿Es él el otro centurión muerto? No, César. Y eso es lo que no me puedo creer. El dos de Quintil, tras la visita de César al fuerte, Esteba envió a su asistente a buscar a Furio. Este acudió con mucha cautela, temiéndose cualquier exabrupto del centurión. Esteba se hallaba en la enfermería, tumbado en una colchoneta junto a la puerta. Detrás de él se extendían cuatro filas de jergones iguales. Algunos de sus ocupantes estaban muertos o pronto lo estarían. Los demás habían sufrido heridas más o menos graves. Los afortunados que sólo las habían recibido leves, como el propio Furio, atendían a los demás y se encargaban de los servicios y guardias de la guarnición. Un cirujano cosía una larga raja en el muslo de Esteba. Al lado, apoyado en un puntal de la tienda, se encontraba el escudo de roble del centurión, casi tan alto como un hombre. Pesaba quince kilos y únicamente un coloso como él podía manejarlo más de un minuto sin caer agotado. La orla de metal que lo rodeaba estaba plagada de mellas y la superficie oval se veía llena de agujeros y picaduras que habían borrado prácticamente la pintura. Era un milagro que aquel escudo hubiese aguantado de una pieza. En el suelo se hallaban también el casco, abollado y sin cresta, y las grebas, en no mucho mejor estado. Los soldados habían colocado ahí las armas de su jefe para exhibirlas delante de César. «Me han ascendido a primipilo de la sexto legión», dijo Esteba. Tendido en la cama y sereno, casi parecía otra persona. «Felicidades, señor. Sin duda te lo mereces», le felicitó Furio, tragando saliva. Puesto que él servía en la primera centuria de la primera cohorte, eso significaba que Esteba se acababa de convertir en su jefe directo. «Tengo que hablar con Numenio para que me consiga el traslado», pensó. El gordo Numenio era un pésimo soldado que, cuando no conseguía la baja médica, se escondía en la penúltima fila de la centuria. A cambio, poseía un don milagroso para los trapicheos y mucha influencia con el teserario de su centuria, por cuyas manos pasaba todo el papeleo. «Ha sido cosa de cabeza de calabaza», prosiguió Esteba. «Personalmente, ¿sabes? Él me ha dicho. Esteba, a partir de ahora eres el primipilo. El primipilo, ¿me oyes? Personalmente. Enhorabuena, señor». Por la lentitud con que arrastraba las palabras y parpadeaba, Furio pensó que debían de haberse dado a Esteba con raíz de veleño. En cuanto a cabeza de calabaza, no era otro que César. Después de su entrevista con Esteba y justo antes de irse, el general había reunido a los defensores del fuerte para dedicarles una breve arenga. Sus palabras habían sonado tan sinceras y conmovedoras que a muchos se les saltaron las lágrimas. El momento culminante llegó cuando por la puerta de Cumana entró un carretón cargado con cincuenta sacos de cereal. Para sorpresa de los soldados, contenían trigo candeal de la mejor calidad, no espelta ni cebada. «Dentro de siete días os traeré cincuenta sacos más». Les había prometido César. «Y a partir de este momento, por el valor que habéis demostrado, vuestra paga queda duplicada hasta el día en que os licenciéis. Salve, César». Lo aclamaron incluso los que no podían levantarse del suelo por el cansancio y las heridas. «Habéis demostrado el comportamiento que espero de mis hombres. Ser capaces de lo imposible por vuestro general. Con soldados así, no hay proeza que no se pueda conseguir ni lugar que no se pueda alcanzar. A vuestro lado, hombres de la sexto, me siento capaz de llegar más allá de donde llegó Alejandro, hasta los mismísimos confines del mundo». Con estas palabras, César se había despedido. Pese a que todos estaban baldados, los ánimos se habían exaltado tanto que ahora mismo, mientras Esteba y Furio hablaban, varios soldados se dedicaban a amasar y hornear panes y otros habían espetado cabritos y lechones para preparar un gran festín. «Ah», dijo Esteba, recordando algo. «Cabeza de calabaza me ha prometido una bonificación de doscientos mil sestercios». A Furio se le escapó un silbido. «Doscientos mil sestercios». Era doscientas veces lo que cobraba él al año, o cien si César cumplía su palabra y de verdad les doblaba el salario. «César sabe recompensar a los valientes, señor», dijo Furio, sin comprometerse demasiado. No estaba muy convencido de que cuando se le pasara el efecto del narcótico el centurión siguiera mostrándose tan pacífico y razonable con él. En una sola noche había cometido dos faltas contra Esteba. Ganarle a los Latrunculi y retirarlo a tirones del campo de batalla. Cuando terminó de coser los puntos, el cirujano levantó el parche para examinar la cuenca del ojo y limpiarla. Al ver cómo hurgaba dentro de ella, Furio estuvo a punto de apartar la mirada. Pero seguramente aquello habría ofendido a Esteba, que se dejaba manipular con indiferencia. Furio se estremeció al recordar aquel momento al pie de la empalizada. Cuando la flecha se clavó en el ojo del centurión, él se la arrancó de un tirón tan violento que el globo ocular se quedó enganchado en la punta de hierro, unido a la órbita por un hilo ensangrentado de carne y nervios. Al verlo, Esteba tiró de nuevo con más fuerza, rompió aquel colgajo y arrojó lejos de Silas a Eta junto con el ojo mientras gritaba. ¡Fuera desperdicios! No fue su única herida grave. También le habían clavado una flecha en un brazo y otra en un muslo, amén de varias pedradas que lo alcanzaron en la cabeza. Furio, que en aquel momento se asombró de no haber recibido más heridas, sospechaba ahora que los enemigos apenas habían reparado en él, concentrados en apuntar sus proyectiles contra Esteba para aniquilar a aquel demonio surgido del averno. Finalmente, la pérdida de sangre había debilitado tanto a Esteba que soltó la espada y cayó de rodillas. Al verlo desarmado, Furio se atrevió a meter los dedos entre el cuello de la armadura y el pañuelo azul que distinguía a los hombres de la sexto y tiró de él hacia atrás. Rufino y Pulquerío, que habían bajado a socorrerlos por la escalinata improvisada con cadáveres, le ayudaron a subir aquel pesado corpachón a la empalizada. Mientras lo arrastraba, Esteba, con voz desfallecida, lo amenazaba con todos los tormentos del infierno, pues su honor como centurión le prohibía retroceder ante el enemigo. —¡Tú vas a ser mi optio! Furio sacudió la cabeza ahuyentando el recuerdo. ¿Había oído optio? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Contraatacó Esteba en tono irritado. Su temperamento atrabiliario se sobreconía incluso a la sedación. —¿Es que acaso no te llamas Tito Furio Ligario, pasmarote? —Sí, señor, pero... pues ya está. Desde ahora eres el optio de la primera centuria. —Mientras estos matasanos me remiendan, dijo, mirando con malas pulgas al cirujano que ahora se afanaba como una costurera en la herida del brazo, tendrás que hacerte cargo tú de la centuria. —Sí, señor. Tanto el primipilo como el optio habían perecido durante el asalto. Que César ofreciera a Esteba el puesto superior de los dos guardaba su lógica. ¿Pero a Furio? ¿Por qué no habían promovido a la primera a otro optio de las centurias inferiores, o al menos a alguno de los principales? —Furio solo tenía graduación de soldado raso, y ascensos de ese tipo se daban muy raramente. La única razón posible era que Esteba lo hubiese propuesto personalmente. Según pasaron los días, Furio descubrió que así era. El centurión no le ofreció razón alguna de su ascenso ni volvió a mencionar las dos veces que habían combatido juntos ante la puerta y al pie de la empalizada. Cuando se dirigía a él, alternaba la indiferencia con los gruñidos y los insultos. —Yo creo que le caes bien, le comentó Rufino después de que Furio recibiera una monumental bronca delante de toda la centuria, lo que en la jerga de campamento llamaban, un chorreo. ¿Y qué sería de mí si le cayera mal? La noche del asalto le causaste buena impresión. Solo le hace falta aprender a manifestarla. Para eso tendría que volver a nacer, comentó Pulquerío mientras se dedicaba a sacar brillo a todas las superficies metálicas de su equipo. Furio estaba convencido de que en todo el ejército de César no había una armadura más reluciente que la de gallo Pulquerío. 32. Templo de Tha, Memphis. «Preferiría no involucrarme en una lucha dinástica, prima», dijo Paserem Tha. El sumo sacerdote de Tha había engordado con los años. Los kilos ganados no le habrían sentado mal. Sin hacerlo parecer obeso, rellenaban de carne sus mejillas y suavizaban sus rasgos. Estaban sentados en el jardín de la luz de oriente, que había sido el favorito de su abuela. La tarde caía y se empezaba a levantar una brisa agradable. Los sirvientes habían dispuesto bajo un tendal unas mesas con hogazas de pan recién horneado, crujiente pato a la brasa, codornices y peces de río. No faltaban verduras, migos, dátiles, sandía y un melón tan dulce y maduro que se licuaba en la boca apenas clavarle los dientes. El melón era prácticamente lo único que había probado Cleopatra. Desde que su hermano intentara violarla en el estudio de esosígenes, se le había formado un nudo en la boca del estómago que no acababa de deshacerse. Ptolomeo y ella no habían vuelto a verse, ni tenían trato tan siquiera por escrito. Mientras despachaba con Cleopatra, el visir potino había aludido una vez a esa infortunada discusión, como si se hubiera tratado de una simple riña entre hermanos, y el asunto no se había vuelto a mencionar. Pero no era sólo ese nudo lo que robaba el apetito a Cleopatra. Aunque la cena que estaban compartiendo Arsinoe y ella con Paserenta y su esposa era sencilla, incluso frugal comparada con los banquetes que celebraba su hermano en la corte, no podía evitar sentirse culpable pensando en la plaga que campaba por Egipto, la peor de todas. El hambre. Cleopatra había venido a Menfis en una nave de la flota fluvial llamada Elpis, Esperanza. Por lo que había visto en el viaje, habría hecho falta mucho más que ese nombre para llevar Esperanza de verdad a sus súbditos en aquella época de sombras y tribulaciones. La reina había ordenado al capitán de la Elpis que navegara por el río y no por el gran canal, pues quería pasar cerca de las orillas para examinar con sus propios ojos la situación. Se hallaban ya en el primer mes de Shemu, la estación de la cosecha. Pero la de este año prometía ser ridícula. Desde la cubierta, Cleopatra observó que muchas parcelas que otros años verdeaban de espigas ondulando bajo la brisa se hallaban desnudas, descoloridas y agrietadas bajo el sol. Sin duda, cuando se acercara el final de año se repetirían rituales como el de la novia del Nilo, pese a que un decreto de Cleopatra recordaba a sus súbditos que los sacrificios humanos estaban prohibidos. De momento, los aldeanos hacían rogativas junto al río, y muchas mujeres se bañaban desnudas mientras contoneaban las caderas al son de flautas y tambores, una forma más incruenta de seducir al dios Happy que ahogara una virgen. Lo que más había deprimido a Cleopatra fue encontrar varios cuerpos de niño flotando en el río, con el vientre hinchado y las costillas marcadas en sus pequeños pechos. «No entiendo», dijo Arsínoe, acodada a su lado en la borda. «Me temo que son sus propios padres quienes los ahogan y los arrojan al río antes de que mueran de hambre, porque no pueden mantenerlos», dijo Cleopatra. «Egipto es mi hijo, y yo tampoco puedo mantenerlo», había pensado en aquel momento. «A parte de campos yermos, también vio aldeas vacías. En los últimos meses le habían llegado informes sobre esos abandonos, una forma tradicional de protesta del pueblo egipcio desde los tiempos de los primeros fraones. Cleopatra pensaba que sólo estaba ocurriendo en las tierras del sur, cerca de Tebas y lejos de la influencia de Alejandría. Sin embargo, durante el viaje comprobó que también sucedía al norte de Memphis. Uno de los pueblos abandonados era Tiedu, donde se bañó en el Nilo aquella noche ya lejana. Puesto que sus habitantes habían dejado de reparar las chozas de adobe, éstas empezaban a cuartearse bajo los despiadados rayos del sol y no tardarían en desmoronarse y fundirse con el polvo del suelo, como si aquel poblado nunca hubiese existido. La llegada a Memphis no había contribuido a mejorar su ánimo. Cuando desembarcaron en el puerto de Perunefer, acudió a recibirla el propio Paseremta con una escolta de 200 soldados mandados por el capitán de la guarnición de la ciudad. A Cleopatra se le habían antojado demasiados, pero el capitán le dijo que era conveniente por su seguridad. «¿Mi seguridad? Los ánimos están solidiantados, majestad», explicó el capitán. «No soy quien para juzgar las decisiones de gobierno, pero...» El militar debió de considerar que había hablado de más y guardó silencio. Cleopatra no necesitó preguntarle para saber en qué estaba pensando, pues era algo que llevaba atormentando la meses. El decreto que confiscaba la mayor parte de los alimentos del país para llevarlos a Alejandría no era obra suya, sino de potino. Pero debería haberlo impedido, y no había sido capaz por falta de autoridad o de talento para intrigar. La entrada en Memphis terminó de hundirla. Recordaba su primera visita a la ciudad tras la muerte de Auletes, coronada como reina y también como faraón. En aquella ocasión las calles se hallaban abarrotadas de gente que la aclamaba agitando palmas y vaciando sacos llenos de pétalos de flores desde los balcones. El recibimiento esta vez había sido muy distinto. Los palos habían sustituido a las palmas y las piedras a las flores. Pese a que doscientos soldados y cien guardias del templo de Ta formaron sendos cordones a ambos lados de la calle, la multitud estuvo a punto de romper esa barrera y caer sobre Cleopatra y su hermana, que avanzaban agachadas bajo un techo de escudos. Las piedras repiqueteaban como granizo sobre la madera y el cobre, mientras Cleopatra, sin poder creer lo que ocurría, pensaba. Quieren matarme. De verdad quieren matarme. No le cabía ninguna duda de que si la turba conseguía ponerles las manos encima, las despedazarían como las vacantes enloquecidas despedazaron al infortunado Penteo. Y era allí donde debía conseguir apoyo para rebelarse contra su hermano y el Consejo Real, la lucha dinástica de la que le estaba hablando su primo. Difícil lo veía a Cleopatra, aunque tenía que intentarlo. «Ese conflicto ya ha empezado, Paserenta», respondió Cleopatra. «Recuerda lo que te expliqué esta mañana». Ambos miraron de reojo a Taimotep, la esposa del sumo sacerdote. Delante de ella no querían hablar de lo sucedido en el estudio de Sosígenes. Arsinoe tampoco sabía que Ptolomeo había intentado violarla. En realidad, Cleopatra no se lo había contado a nadie salvo a su primo, y solo porque necesitaba ese argumento para terminar de convencerlo de que la ayudara. A rato se preguntaba por qué se sentía tan avergonzada de aquello, cuando era su hermano quien había intentado cometer un acto deplorable y vil. Al ver que Paserenta se quedaba pensativo, Cleopatra insistió. «Y es algo más que un simple conflicto dinástico. No se trata de que elijas a cuál de tus primos prefieres. Tienes que pensar en escoger entre un muchacho ignorante que desprecia las tradiciones y se cree que el mundo se reduce a su palacio de Alejandría, y una reina que habla el idioma de la Tierra Negra y respeta las costumbres y los rituales. Se trata del bien de Egipto». «Oh, Cleopatra», intervino Arsinoe con voz asciada. «La tarde es agradable, no hay moscas y estamos disfrutando de una sencilla cena. ¿No podrías olvidarte por un rato de tus problemas con nuestro hermano?». Cleopatra dirigió una mirada furiosa a Arsinoe, pero ésta se hallaba tan concentrada en su rodaja de sandía que no reparó en ello. «Está muy rica», comentó. «¿Pero por qué no hacéis que le quiten las pepitas?». A un gesto de Taimotep, un criado se acercó para arrancar las pepitas una por una con una pinza. En ese momento, llegaron otras dos sirvientas que traían consigo a Erank, la más pequeña de las tres hijas de su primo. Era un bebé de cinco meses, que llevaba un rato llorando porque le tocaba cenar. Taimotep la cogió en brazos, se soltó uno de los broches de la túnica y se sacó un pecho grande y moreno para amamantarla. «¿No usas nodrizas?», preguntó Arsinoe, arrugando la cara como si estuviera contemplando algo execrable. «No, nunca». Respondió Taimotep, escandalizada. «Amamantar a un bebé y sentir cómo la vida fluye de tu cuerpo es maravilloso. Algún día lo comprenderás». «Seguro», se dijo Cleopatra con sarcasmo. Casi podía leerle a su hermana el pensamiento escrito en la frente. «¡Qué pezón más agrietado y qué pecho más caído! Cuando Arsinoe tuviera hijos era evidente que no iba a arriesgarse a deteriorar la perfección de sus senos por algo tan vulgar como alimentar a un mocoso. Y tú también lo comprenderás, mi señora», añadió Taimotep, mirando a Cleopatra con una sonrisa de suficiencia. Cleopatra parpadeó, a punto de ruborizarse. Se había quedado en sí misma nada viendo cómo la pequeña, que se había apartado del pezón un instante, volvía a buscarlo dibujando el círculo de una Omicron casi perfecta con la boca. Pero ella no estaba pensando en la maternidad, sino en el paso previo, y casi sin darse cuenta se había imaginado en sus propios pechos la caricia de unos labios no precisamente de bebé. Paser en taposó su mano sobre el cráneo pelón de su hija, ahuecando la palma con una delicadeza sorprendente en él. «Todo sería más fácil si ya tuvieras hijos, prima», dijo. «Sobre todo, un hijo varón». «El momento llegará», repuso Cleopatra. «A su debido tiempo». Paser en tapos volvió la cabeza hacia ella, con tanta energía que la trenza que le colgaba de la sien derecha se agitó como un látigo. «¿A su debido tiempo? El país se está muriendo. ¿Y me culpas a mí? Tienes una responsabilidad. Si tu vientre es estéril, la tierra también es estéril. Mi hermano no pondrá sus manos sobre mí, si es a eso a lo que te refieres», dijo Cleopatra. «Y muchísimo menos su asqueroso miembro». «Cleopatra». Fingió escandalizarse Arsínore. «¿No comprendes lo que está ocurriendo, por qué la hambre una está azotando el país?» Dijo Paser en tapos. «Del mismo modo que te niegas a recibir una simiente que te fecunde, el nilo se niega ahora a fecundar la tierra negra». Cleopatra se retrepó en el asiento, pues estaban cenando a la manera egipcia, sobre sillas de ánea y no en triclinios. De no ser quienes eran sino gente del pueblo llano, se habrían sentado en esterillas de papiro extendidas en el suelo. «Déjate de monsergas, primo», pensó, pero las palabras no brotaron de su boca. Paser en tapos se habría escandalizado. Cleopatra conocía a muchos sacerdotes que, quizá por la cercanía de las cosas divinas o por la rutina, eran bastante tibios en sus creencias, cuando no directamente escépticos. Así ocurría, por ejemplo, con el sumo sacerdote del Serapeo de Alejandría, para quien la religión era más bien una especie de tradición que convenía cultivar por razones estéticas. Su primo no era así. Paser en tapos creía de verdad en los dioses, y cuando se disfrazaba con la mortaja, la máscara y la barba postiza de tapos llegaba a convencerse sinceramente de que entraba en comunicación con la mente del sabio creador. Cleopatra contemplaba las cosas de una forma intermedia. No veía demasiado claro que los dioses tuviesen de verdad rostros humanos o de animales. Tal vez los mortales les ponían cara para poder reconocerlos, pues su verdadera forma se escapaba al entendimiento. Pero estaba segura de que por encima de los hombres existían presencias poderosas a las que en ocasiones les gustaba ocultarse y en ocasiones manifestarse. En aquella noche de su baño en el Nilo había sentido el numen del río, llamar a Sejapionó. Y cuando Entebas consagró al nuevo toro buquis ante millares de fieles, había percibido una energía que brotaba al mismo tiempo de los participantes, del animal y de sus propias manos, una corriente mística que los unía a todos con la tierra, la fuente de todo poder. Ahora bien, Cleopatra no comprendía qué relación lógica podía existir entre su virgo y la sequía del Nilo. Sobre todo, tal como había planteado la analogía su primo. En teoría, ella era la tierra y el semen de su hermano el Nilo. Puesto que era ella quien se negaba a la unión, y no Ptolomeo, lluvia no debería faltar. Demasiadas conversaciones con Sosígenes, pensó. Si Paserenta era un extremo del arco iris, Sosígenes representaba el opuesto. Para él los dioses, todos los dioses, eran una hipótesis innecesaria. Mi señora, intervino Taimotep, en tono conciliador. Te ruego que no te tomes a mal las palabras de mi esposo. No deberías ver la maternidad como una obligación, sino como un don de los dioses. Ser madre es lo más grande que una mujer puede alcanzar. Cleopatra sacudió la cabeza. De nuevo, censuró sus pensamientos antes de expresarlos en voz alta. Ya había comprobado desde niña que ciertas ideas suyas sorprendían o escandalizaban a los demás, incluso a una mujer tan inteligente como su abuela. Por supuesto, acabaría siendo madre, pero no pensaba que ese fuese el hito más importante de su vida. Prácticamente toda mujer, inteligente o necia, bondadosa o malvada, podía ser madre. Al fin y al cabo, ¿no procrean también los animales? Los hijos no son tanto una obra de sus progenitores como éstos quieren creer. De padres hipopótamos, hijos cocodrilos, afirmaba un refrán, y Cleopatra sólo tenía que ver lo diferentes que eran ella y sus tres hermanos para comprobarlo. Gobernar era otra cosa. Sobre todo, si se hacía bien, como ella misma había conseguido en algunos momentos antes de que el Consejo Real le atara las manos. Levantar bellos templos para la posteridad, devolver a su país la grandeza perdida. Incluso el tratado que estaba escribiendo sobre venenos era algo de lo que podía estar más orgullosa que Taimoteu de sus tres crías. «Dices esas cosas porque no las entiendes», le había dicho su abuela en una ocasión. «Cuando seas madre, dejarás de darle tantas vueltas aquí, en la cabeza, y lo sentirás aquí», añadió, poniéndose la palma sobre el pecho. «Mi señor, ha llegado un mensajero». Cleopatra salió de sus cavilaciones al oír la voz del intendente del templo. «Está aquí la reina. Debes dirigirte a ella y no a mí», respondió Paser en Ta. El intendente miró de reojo a Cleopatra con gesto azarado. La joven intuyó problemas. «Es. Perdón, majestad. Un emisario acaba de llegar de Alejandría. Pero dice que el mensaje que trae es para el sumo sacerdote de Ta. Haz que venga ahora mismo», dijo Cleopatra. El mensajero era un militar, un oficial de las tropas de Aquilas al que Cleopatra conocía de vista. «Traía la coraza de lino y las grebas, pero había dejado la espada fuera. Llevaba en la mano un fino tubo de madera atado con una cinta roja. Al ver a la reina se cuadró. «Majestad, mis órdenes son entregar este mensaje personalmente al sumo sacerdote. Eso ya lo he oído. Dámelo», exigió Cleopatra, tendiendo la mano. Había comprobado que, si en su interior no se planteaba la menor duda de que sus órdenes pudieran ser desobedecidas, esa seguridad emanaba de ella como un aura de poder. El mensajero sintió aquella aura y no se pudo resistir a ella. Dando un par de pasos hacia Cleopatra, hizo una profunda reverencia y le entregó el tubo. Dentro había un papiro lacrado con tres sellos. El de Ptolomeo, el de la Cancillería, o sea, el de Potino, y el de Aquilas. Los rompió todos y desenrolló la carta. Cuando terminó de leerla, el corazón le latía como un timbal. «¿Qué te ocurre, Cleopatra?», preguntó Arsínoe, arrodillándose a su lado. «¿Por qué estás tan pálida?». «No es nada», respondió Cleopatra, y añadió dirigiéndose al mensajero. «Puedes irte. Regresa a Alejandría ahora mismo. Señora, tengo que llevar. Para ti soy, majestad». Exclamó Cleopatra, poniéndose en pie. «Y fuera de aquí ahora mismo». El mensajero se cuadró de nuevo y se apresuró a salir del jardín. Arsínoe extendió la mano para coger la carta, pero Cleopatra se la apartó. «Necesito quedarme a solas con Paserenta. Ahora». Taimotev le entregó el bebé a las criadas, se tapó el pecho y se fue con cara de pocos amigos. Arsínoe remoloneó incluso más antes de dejarlos solos, pero al final salió. «¿Qué ocurre, prima?», preguntó Paserenta. «¿Qué dice esa carta?». Cleopatra dudó. Luego se dio cuenta de que ahora mismo debían estar llegando copias a todas las ciudades del reino, con órdenes de leerlas en las plazas públicas. Si Paserenta no se enteraba ahora, lo haría antes de que terminara la noche, de modo que le entregó la carta. El texto venía escrito en griego y en hierático. Por la forma en que movía los labios, Cleopatra sospechó que Paserenta estaba leyendo el texto egipcio. Al terminar, su primo volvió a enrollar el papiro, pero no se lo devolvió. «Esto es grave», dijo. «No es grave». «Es alta traición», respondió ella. La carta incluía un decreto firmado por Ptolomeo y respaldado por el Consejo Real. En él se calificaba a Cleopatra de enemiga del reino y se dictaba su destierro con efecto inmediato. Si en el plazo de diez días no había abandonado las fronteras de Egipto, cualquier súbrito leal del rey estaba autorizado a darle muerte. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Paserenta. «El muy canalla se me ha adelantado», pensó Cleopatra. Ignoraba si era idea de Ptolomeo, de Potino o de los dos juntos. Pero qué más daba, si el resultado seguía siendo el mismo. Desterrada de su reino por un mocoso al que ella había acunado en brazos cuando aún se orinaba encima. Había renunciado ya a la idea de sublevar a sus súbritos egipcios. El odio que emponzoñaba los gritos de la gente y la lluvia de piedras con que habían tratado de asesinarla la habían disuadido. Para los ménfitas, y probablemente para el resto de los egipcios, ella y su hermano Ptolomeo eran lo mismo. Alejandrinos egoístas y codiciosos que los estaban matando de hambre para conservar su fastuosa forma de vida. «No voy a dejar Egipto en manos de Ptolomeo», dijo Cleopatra por fin. Con catorce años, mi hermano ha demostrado una degeneración de carácter que incluso Fiscón disimuló durante mucho más tiempo. La situación sólo puede degradarse más a partir de ahora. Su primo iba a decir algo, pero se cayó. Cleopatra casi podía ver su lucha interior escribiéndose en letras de fuego en su afeitada cabeza. A Paseremta nunca le había caído bien Ptolomeo, y la antipatía era mutua. Pero el mocoso poseía el control de Alejandría, lo que significaba el grueso del ejército y la flota. Cleopatra no tenía nada. La elección entre ambos parecía obvia. «Tengo que forzarlo a elegir antes de que crezcan sus dudas», pensó. «Necesito dinero, primo», dijo de repente. «¿Dinero? Por supuesto, si tienes que viajar rápido, yo te daré lo que necesites. Será más dinero del que te imaginas, Paseremta. Mucho más. ¿En qué estás pensando? En reclutar un ejército en el extranjero para expulsar esa víbora del trono. ¿Invadirás tu propio país? Si es necesario para salvarlo, sí». Sin sospecharlo, Cleopatra acababa de repetir el mismo argumento que año y medio antes había utilizado un general romano para convencerse antes de cruzar el Rubicón. 33. Tirraquio. César nunca había necesitado demasiadas horas de sueño, pero desde que cumplió los 50 dormía incluso menos que antes. En la madrugada del 8 al 9 de Quintil, se despertó a oscuras salvo por la lamparilla que ardía en un velador al lado de su lecho, la única luz que dejaba encendida por si surgía una emergencia. A su tenue resplandor consultó la clepsidra. La aguja señalaba la séptima hora de la noche. En el exterior de la tienda los centinelas se pasaban el relevo entre susurros. Todavía era demasiado pronto, incluso para él. Cerró los ojos de nuevo y trató de dormirse. Pero por su cabeza no dejaban de desfilar imágenes y sonidos, planes futuros y pensamientos pasados que se mezclaban al azar. Pasado un rato, tras resignarse a que le iba a ser imposible conciliar de nuevo el sueño, se levantó del catre, un jergón tendido en el suelo como el de cualquier legionario. Aunque el calendario afirmaba que se encontraban en verano, todavía no había terminado la primavera y la noche era fresca. Del perchero colgaba la capa roja que solía ponerse al entrar en batalla para que sus hombres lo reconocieran de lejos. La tomó y se envolvió en ella. Al otro lado de un fino visillo de lino, Menéstor se removió en su yacija y preguntó con voz soñolienta. «¿Pero qué hora es? Hora de que sigas durmiendo», respondió César, mientras encendía las velas de un candelabro de bronce para disponer de más luz. «Voy a escribir un rato». El griego se sentó en el colchón y se frotó los ojos. «¿Necesitas algo? Vino, un caldo caliente. Duerme, Menéstor. Yo mismo te despertaré si me hace falta algo». El liberto se rindió, volvió a tumbarse y, como estaba boca arriba, no tardó en roncar de nuevo. César pensó que el sonido le iba a molestar. Sin embargo, como solía ocurrirle, en cuanto empezó a escribir la tarea lo absorbió tanto que se olvidó del mundo que lo rodeaba. Tenía la intención de guardar sólo para sus ojos esa primera versión de su diario de campaña, en la que anotaba los acontecimientos cercanos antes de que los detalles se le borraran de la memoria. Por eso se expresaba en primera persona. Más adelante redactaría una segunda versión, igual que había hecho con sus comentarios, todavía inacabados, sobre la guerra de las Galías. Entonces se referiría a sí mismo en tercera persona y expurgaría buena parte de sus opiniones. De esa manera, confiaba en parecer más objetivo a la posteridad. Que era el público para el que escribía, más que para sus contemporáneos. Gran admirador de Alejandro, le mortificaban no conocer sus conquistas y batallas de primera mano, sino por los diarios y tratados de acompañantes y generales como Ptolomeo, Nearco o Calístenes. Al redactarlos, cada uno de aquellos autores plasmaba sus propios propósitos y prejuicios. ¿Dónde quedaban las ideas, los sueños y los principios tácticos del mismo Alejandro? No había más remedio que reconstruirlos a partir de las palabras de otros, pero el verdadero genio del Macedonio siempre se escapaba como arena entre los dedos. Eso no sucedería con César. La imagen que tendrían de él los lectores del futuro sería la que el mismo César quisiera transmitirles. No la verdad absoluta, por supuesto, pues no creía que tal cosa existiese. Pero sí su verdad. Así pues, los ataques múltiples de la noche del 1 de Quintil fracasaron y las bajas del enemigo superaron a las nuestras gracias al heroísmo de hombres como Volcacio Tulo, que logró rechazar a una legión entera con tan solo tres cohortes, o como Casio Estreba, cuyas hazañas ya he referido en otro pasaje. Mientras tanto, la situación en el campamento enemigo seguía deteriorándose. Ya apenas les quedaban bestias de carga vivas, y sus caballos habían dejado pelada toda la zona, en la que no quedaban tan siquiera raíces. Eso me hacía sospechar que Pompeyo, desesperado, no tardaría en intentar una salida para romper nuestras líneas y librarse del asedio. Y así ocurrió, pero no donde yo me esperaba, cerca de Diracchio, sino al sur. Allí se encontraba nuestra mayor debilidad. En el extremo meridional habíamos cerrado el perímetro de circunvalación con una empalizada que llegaba hasta la playa. Sabiendo que el enemigo podía transportar tropas para desembarcarlas a nuestras espaldas, ordené levantar una segunda estacada más allá, con las defensas apuntando al sur. Ahora bien, entre ambas empalizadas quedaba un espacio abierto en la playa de unos 200 metros. Aunque lo estábamos fortificando, las obras aún no habían terminado. Los enemigos no tenían por qué saberlo. Mas, para nuestra desgracia, les informaron dos traidores que abandonaron nuestras filas. Los prófugos en cuestión eran dos príncipes celtas de la tribu de los alobrojes, Ego y Roscilo, a los que yo había reprendido en privado por malversar las pagas y el botín de sus jinetes. Ofendidos, Ego y Roscilo abandonaron el campamento de noche y se pasaron al bando enemigo. Aparte de llevarse casi 200 jinetes con ellos, brindaron a Pompeyo información valiosa sobre el punto débil entre las dos empalizadas. El día 7 de Quindil, poco antes de que se hiciera de día, Pompeyo lanzó una gran ofensiva. Desde el norte bajaron seis legiones comandadas por él en persona para atacar de frente la empalizada por su lado interior. Al mismo tiempo envió a miles de arqueros y soldados de infantería ligera en botes, y también barcos de guerra provistos de escorpiones y catapultas. Con la primera luz del día, los hombres de la noveno legión se vieron atacados por tres flancos a la vez. Aprovechando la cobertura de miles de flechas y dardos disparados por la flota, los enemigos tendieron escala sobre las empalizadas y no tardaron en tomarlas y poner en fuga a los nuestros. Al percatarse de lo que sucedía, el legado de la noveno, Léntulo Marcelino, envió desde su campamento principal varias cortes de refuerzo. Mas uno de los principios básicos del arte de la guerra es que el miedo y la derrota son enfermedades contagiosas. Al chocar de frente con los camaradas que huían, las tropas de refresco se dejaron llevar por el mismo pánico e incrementaron el caos. Todos los centuriones de la primera cohorte, salvo el primitilo, murieron en este combate. El portaestandarte Lucio Rulicio también fue herido de muerte. Al verse rodeado de enemigos en el fuerte atacado, tomó el águila de la legión y la lanzó con todas sus fuerzas por encima de la empalizada. Allí la recogieron nuestros jinetes y me la hicieron llegar. De no ser por aquel hombre, por primera vez en mi carrera militar habría sufrido el deshonor de que el enemigo me arrebatase un águila. César volvió a levantar la mirada del papiro y murmuró. Gracias, Ruicio. Los testigos que habían recogido el águila del suelo contaban cómo habían visto al portaestandarte en una torre del fuerte y le habían oído gritar. Amigos, he guardado esta águila con mi vida durante largos años. Ahora que muero se la devuelvo a César con la misma fidelidad. Id a contárselo a él. César se dio cuenta de que se le habían empañado los ojos. Era capaz de mantener la compostura en las desgracias propias y en las de sus allegados. Sin embargo, historias como la de Rulicio lo conmovían tanto que se le escapaban las lágrimas. Tal vez, se dijo, estaba dotado de una sensibilidad especial para la épica. O quizá se hacía viejo y sentimental, sin más. Los próximos años que cumpliera serían 52, una edad más que considerable. ¿Qué habría ocurrido si el águila de la novena hubiese caído en manos de Pompeyo? César sabía que ya corrían rumores de que fortuna le empezaba a volver la espalda. Perder el estandarte de una legión habría sido la gota que colmara el vaso. Gracias de corazón, Rulicio, se repitió. Que los habitantes de las vastas moradas del Jares sepan que las comparten con un valiente. Aunque todavía era de noche, ya se percibía un vago resplandor. De todos modos, César quería terminar el relato de aquella ofensiva tan desastrosa para los suyos. Continuó. Al recibir señales de humo desde el campamento atacado, Marco Antonio y yo mismo acudimos en socorro de la novena. Nuestra aparición, al menos, refrenó a los hombres de Pompeyo, que se habían adueñado del espacio entre ambas empalizadas y perseguían a los hombres de la novena con ánimo de aniquilarlos. Ahora, al ver que llegaban refuerzos, retrocedieron y se hicieron fuertes en la playa, donde se apoderaron de nuestras instalaciones y las reforzaron construyendo un campamento. Eso significa que todo nuestro trabajo ha sido en vano. El nuevo campamento sur de Pompeyo le permite romper el cerco, sacar a sus caballos a pastar por aquella zona y forrajear en un área mucho más amplia. César mordisqueó el extremo de la pluma. Le dolía lo que tenía que escribir, pero en la guerra engañarse con falsas esperanzas suele ser letal. Con un suspiro, anotó. Ha llegado el momento de tomar una decisión. En mi carrera solo he fracasado en un asedio, el de Jergovía, donde perdí 800 hombres. Desde entonces, han caído en mi poder tantas plazas y ciudades que Jergovía ha llegado a convertirse en un recuerdo borroso. Ahora me veo en una situación parecida. Ayer perdimos a más de 700 soldados de la noveno y muchos más fallecerán a causa de sus heridas en los próximos días. Pompeyo me va ganando la partida. Está demostrando más astucia de la que yo le suponía. He cometido el peor error. Sobreestimar mi habilidad y subestimar la del enemigo. Debo pensar en abandonar esta posición. La cuestión es qué hacemos después. Con los pocos barcos que tengo, no puedo pensar en regresar a Italia. Además, tanto mis aliados como mis enemigos lo interpretarían como un fracaso total, y desandar el mismo camino sin haber obtenido al menos un éxito hundiría la moral de mis tropas. La mejor opción es alejarnos del mar y buscar las llanuras de Tesalia, donde el trigo no tardará en madurar. Aunque se trate de una retirada estratégica, al dirigirla hacia el corazón del territorio enemigo podré venderla como una ofensiva y ganar tiempo. César dejó la pluma y tomó la salvadera para esparcir cáscara de trigo sobre lo que acababa de escribir. Una vez que el salvado absorbió la tinta sobrante, lo aventó de un soplido, enrolló el papiro y lo guardó en un canuto de cuero. Era evidente que tenía que esconder bien ese diario. Delante de las tropas seguía mostrándose confiado en la victoria y no admitía haber cometido errores estratégicos. En el fondo, la moral de un ejército es la moral de su general. La claridad del día ya empezaba a colarse por la fina malla de hilo que cubría las ventanas. Menéstor se había levantado con sus habituales toses mañaneras y, tras orinar en una vacinilla, estaba haciendo sus abluciones en una palangana. Un criado que entró en la tienda por una puerta de servicio le trajo una bandeja con el yentaculum. Menéstor separó su ración y, antes de empezar a comer, llevó el desayuno a César. —Tienes ojeras, señor, le dijo, depositando la bandeja en la mesa. —¿Y tú tienes ojos, Menéstor? Deberías decirle al médico que te recete un sedante. —Si sigues durmiendo tan poco, te acabarás desplomando del caballo. —Sólo su criado se atreve a tratar a un gran hombre como si fuera un niño, pensó César. Después de haber pasado horas escribiendo, descubrió que se le había abierto el apetito. Había comprobado desde hacía tiempo que el trabajo intelectual exigía casi tantas energías como el físico. Su yentaculum consistía en queso fresco con miel y agua asperjada con unas gotas de vino. Normalmente habría comido también una rebanada de pan con aceite y sal, pero no pensaba volver a hacerlo hasta que pudiera repartir trigo a todos sus hombres. La puerta de la tienda se abrió. Una sombra enorme se recortaba contra la luz del amanecer. —César, dijo Saxnot. Explorador quiere verte. Dice trae noticias muy importantes. César se levantó y recibió al especulator, un sabino que había tenido el valor de infiltrarse en territorio enemigo durante la noche. Tras escuchar su informe, César se quedó pensativo. De forma inesperada, se le ofrecía la oportunidad de asestar un duro golpe a Pompeyo. Si era necesario abandonar Diracchio, lo haría con la cabeza alta y la moral reforzada. Él mismo escribiría más tarde, Fortuna, que tan enorme poder ejerce en todas las cosas y sobre todo en la guerra, provoca en breves momentos grandes cambios. ¿Cómo así sucedió entonces? 34. Este fortín lo construimos nosotros hace unas semanas, e instalamos en él a dos cohortes, explicó Fulvio Póstumo, tribuno de la noveno, señalando un punto del mapa. De esa manera, pretendíamos proteger las obras de la empalizada que está a 800 metros al sur. Alrededor de la mesa de mapas había un corro formado por los legados, tribunos y primipilos de las legiones congregadas en la base sur. Era la hora séptima del 9 de Quintil. Hasta dos días antes aquel había sido el campamento de la noveno, pero tras la ofensiva de Pompeyo, César se había trasladado allí personalmente y había instalado 35 cortes en él. El perímetro ya había sido ampliado, pero las obras para reforzar las defensas aún proseguían. Sin embargo, continuó Póstumo, nos dimos cuenta de que el terreno era demasiado liso y de que la espesura que rodea el fuerte por el norte y el este podía ser muy propicia para ocultar una emboscada enemiga. Así que decidimos retirarnos de allí. Pese a que era de día, un candelabro encendido colgaba sobre la mesa para que todos pudieran apreciar bien los detalles del mapa. Había asimismo dos pebeteros quemando incienso. Su aroma apenas lograba camuflar el olor a cuero y aceite de las armaduras ni el sudor de los hombres embutidos en ellas. El día era muy caluroso, como si de verdad estuvieran ya en verano tal como afirmaba el calendario. Póstumo proseguía con sus explicaciones. César no necesitaba acercarse para saber por dónde movía el dedo, pues se sabía de memoria el mapa. Lo habían dibujado sus cartógrafos dos horas antes utilizando las informaciones del explorador. En la parte derecha del plano, que representaba el este, se hallaba el campamento donde se encontraban reunidos. De él partían hacia al mar dos líneas que representaban sendas empalizadas. Las habían construido los hombres de César, pero desde el ataque de la otra noche los últimos dos mil metros estaban en poder de Pompeyo. El campamento principal del enemigo, levantado en día y medio con la típica eficacia romana, se hallaba emplazado al sur de la línea doble. Asaltarlo era impensable. Para expugnar una posición bien defendida como esa había que contar con superioridad numérica. Y César no la tenía. Pero al norte de la empalizada, entre ésta y el río Lesnico, había un tercer campamento, menor que los otros dos. El que Marcelino había construido primero y abandonado después. Pocos días después de que nosotros dejáramos el fuerte, continuó póstumo, las tropas de Pompeyo lo ocuparon y se dedicaron a ampliarlo como si tuvieran la intención de alojar varias legiones dentro. Incluso construyeron un vallado que llevaba hasta el río, aquí al norte, para que sus aguadores pudieran ir y venir sin peligro. ¿Un río? Preguntó Marco Antonio, mordisqueando un pernil asado ya frío. ¿No se suponía que habíamos secado todos? Este no, porque pretendíamos abastecer con él nuestro fuerte. Pero en cuanto vimos que Pompeyo lo ocupaba, dejamos que sus hombres trabajaran un día entero ampliándolo y levantando esa empalizada, y después lo bloqueamos con una presa. Antonio palmeó la espalda de póstumo, cuyo peto resonó como un timbal. Muy astuto por tu parte. Antonio, dijo César desde su asiento, te rogaría que no interrumpieras más a póstumo. Antonio hizo un gesto de disculpa con las manos y luego se llevó el dedo a los labios para indicar que iba a guardar silencio. En cuanto se quedaron sin agua, prosiguió póstumo, renunciaron a la posición y se marcharon del fuerte. Pero anoche, un explorador que cruzó nuestras líneas y se internó en territorio enemigo vio cómo trasladaban un estandarte al campamento abandonado. Y no un signum cualquiera, sino un águila. Un águila. Exclamó Claudio Nerón. Eso significa que han instalado allí una legión. Así es, respondió póstumo. Hemos recibido informes de los fuertes situados más al norte. Sus avistadores han comprobado, en efecto, que una legión entera bajaba desde Petra. Creían que era para unirse al grueso de las tropas de Pompeyo en su nuevo fuerte, pero al final se han acantonado en el que nosotros habíamos desechado, supongo que por falta de sitio. Siento interrumpir de nuevo, dijo Antonio. ¿Pero eso a qué nos lleva? César se levantó por fin y se acercó a la mesa. Antonio y póstumo se separaron, apartando un poco a los demás oficiales para abrir un hueco al general. César plantó el dedo en el fuerte presuntamente abandonado. Nos lleva a que aquí, mientras hablamos, hay una legión acantonada. Creemos que se trata de la 19. Pompeyo la reclutó hace poco más de un año, así que sus soldados son relativamente bisoños. Perdona si soy muy obtuso, pero sigo sin entender, dijo Marco Antonio. César sonrió y dio una palmada fingidamente afectuosa en la mejilla de su lugarteniente. Por eso tú eres Antonio y yo soy César. Eso no lo dudo, respondió Antonio de buen humor mientras los demás reían. César explicó su plan. Esta noche, cuando empiece la cuarta guardia, mientras dos cortes se quedan aquí clavando estacas, abriendo zanjas y organizando mucho ruido para que parezca que todo sigue igual, saldremos con las otras 33 cortes y todo el sigilo del mundo y asaltaremos el fuerte aprovechando la oscuridad. Con tal superioridad y contra una legión sin apenas experiencia, no tardaremos en tomarlo. Cuando Pompeyo quiera reaccionar, descubrirá que nos hemos apoderado de su campamento y que de golpe ha perdido una legión entera. Por supuesto, César no se refería a aniquilar a los hombres de la 19. No se trataba de bárbaros germanos o partos, sino de ciudadanos romanos. Los que no cayeran en combate se convertirían en sus prisioneros y les haría elegir entre jurarle lealtad o ser ejecutados. Es perfecto. Aplaudió Claudio Nerón. Le quitamos 5.000 hombres a Pompeyo y los sumamos a nuestras fuerzas. Así es, dijo César. Al perder ese fuerte, Pompeyo se encontrará aislado por tierra de su base norte y con dos campamentos enemigos amenazándolo. ¿Y qué ocurrirá luego? Preguntó Dolabela, legado de la V. Lauda. Pueden pasar dos cosas, respondió César. Que Pompeyo abandone esta posición por considerarla insostenible, o que se decida por fin a salir a campo abierto y nos presente batalla. Pero seguiremos estando en inferioridad, dijo Dolabela, que no se distinguía por su ardor guerrero. Marco Antonio le apretó el hombro con esa manaza suya, tan fuerte que sus dedos arrogaron incluso la dura coraza de cuero hervido. No olvides que nosotros tenemos a César y su increíble suerte de nuestra parte. César frunció el ceño. Para su gusto, su sobrino segundo se permitía demasiadas bromas sobre su buena fortuna, como insinuando que sus éxitos se debían a esa causa y no a su talento como estratega. Está bien, caballeros, dijo César. A la hora novena de la noche quiero a esas treinta y tres cortes formadas y dispuestas para salir. Que los hombres se cubran los cascos con mimbre y que tomen las medidas oportunas para que sus armas brillen y resuenen lo menos posible. ¿Cuál será la consigna esta noche, César? Preguntó Marco Antonio. ¿Así que te gustan las bromas sobre mi suerte? Pensó César. Pues aquí tienes una. Fortuna Imperatrix Mundi. Esa será la contraseña de nuestra victoria. 35. Petra, reino de los navateos. ¿Falta mucho para llegar? Preguntó Cleopatra, encogiendo los hombros sin querer. Ellos y sus caballos llevaban largo rato caminando por un camión de paredes de arenisca que cada vez se estrechaban más y amenazaban con juntarse hasta aplastarlos como cucarachas. No, señora, enseguida llegamos, respondió el guía. Era la enésima vez que contestaba lo mismo. Detrás de ellos venían Apolodoro, sus criadas Idras y Carmión y un pequeño séquito de mercenarios judíos recién contratados. Arsino no la acompañaba porque sufría de unas fiebres tercianas. En realidad, Cleopatra sospechaba que exageraba aquella calentura porque no le apetecía atravesar la extensión de desierto pedregoso que los separaba de la capital navatea. Tras salir o más bien huir de Egipto con los cuatro cofres cargados de oro y plata que le había prestado su primo Paseremta, Cleopatra se había instalado en Ascalón, una ciudad de la costa de Gaza que desde hacía tiempo mantenía vínculos de hospitalidad con su familia. Desde allí había enviado mensajeros a todas las ciudades y reinos cercanos pidiendo ayuda para su legítima causa. El primero en responder había sido Malik, rey de los navateos, con una carta escrita en griego y en una piel perfumada. En ella le ofrecía firmar una alianza estable entre ambos y la invitaba a visitar su capital, Petra. Cleopatra había respondido enseguida aceptando la invitación. Entre los árabes navateos había muchos pastores nómadas que moraban en tiendas y vivían del pastoreo, tras su mando de acá para allá. Pero desde hacía más de un siglo habían prosperado mucho gracias a las disputas entre el reino de los partos y el de los seleucidas. Hasta entonces, las caravanas que traían seda y otros productos orientales desde la India atravesaban partía y acababan llegando al Mediterráneo a través de Damasco y Antioquía. Cuando los partos cerraron esa frontera, las caravanas tuvieron que tomar otro camino a través de la llamada Arabia Petrea. Allí, la ruta de la seda se cruzó con la que subía desde el extremo sur de la península arábiga, la Arabia Feliz, por la que venían la mirra y el incienso. Situada en esa confluencia, la ciudad de Petra se enriqueció vendiendo agua y víveres a los caravaneros, y también gracias a los aranteles que los navateos cobraban a quienes atravesaban su territorio y que llegaban hasta un cuarto del valor de las mercancías. Antes de llegar a Petra, Cleopatra y su reducido cortejo habían atravesado grandes extensiones de pedregales secos y gargantas excavadas en la arenisca por ríos que habían dejado de existir o vos atrás. Para entrar en la ciudad, les explicó el día, había que describir un gran rodeo y entrar desde el este por el desfiladero que estaban atravesando. Como ves, señora, nuestra ciudad es inexpugnable. Desde luego, pensó Cleopatra, si la única forma de acceder a Petra era por esos angostísimos vericuetos, bastaría con una pequeña tropa para defenderse de un millón de hombres. Por fin, las paredes se separaron y Cleopatra se encontró casi de manos a boca con una enorme fachada muy parecida a la del museo. Como aquella, tenía un doble frontón, y el de arriba estaba partido y en su centro había un templete circular. La diferencia era que este frontispicio estaba tallado en la propia roca anaranjada del acantilado. «Bienvenida a Petra, señora», dijo el guía. Hablaba en arameo, idioma que Cleopatra dominaba a la perfección y con el que podía entenderse en toda la zona de Levante. «Este es el palacio real?», preguntó Cleopatra. «No, señora. Aún estamos en las afueras de la ciudad, el reino de los muertos. Aquí es donde enterramos a nuestros reyes». Se encontraban en otro cañón, aunque mucho más ancho que el que los había conducido hasta allí. Se desviaron hacia la derecha y no tardaron en llegar a un valle protegido por fortificaciones naturales. Allí se encontraba el centro de la población. En pleno desierto, Petra era un oasis creado por el hombre, plagado de palmeras y árboles frutales que adornaban y sombreaban las calles. Aunque apenas llovía, sus habitantes la habían convertido en un vergel gracias a un sistema de terrazas que se extendía por una zona enorme, mucho mayor que la ciudad. Dichas terrazas, excavadas en roca impermeable, recogían el agua de zonas muy amplias y la canalizaban mediante acequias, cisternas y conductos subterráneos. Como buenos habitantes del desierto, los navateos eran unos genios de la economía del agua. Mientras recorrían la ciudad vieron casas y templos de estilo helenístico construidos al aire libre, pero también moradas humildes e incluso mansiones excavadas en la piedra. En una de estas grandes grutas, a medias artificial y a medias natural, se hallaba el Palacio Real. Cuando llegaron a la puerta, una fachada parecida a la de las tumbas pero no tan espectacular, Cleopatra se sorprendió al descubrir que no la recibía Malik sino su hermano menor, Abdad. Los conocía a ambos porque años antes, cuando aún vivía a Uletes, habían visitado a Alejandría como embajadores de su padre el rey Arita, al que los griegos llamaban Aretas. ¿Le ha ocurrido algo a Malik? Preguntó Cleopatra al ver que Abdad llevaba la corona real. El navateo sonrió, enseñando dos hileras de dientes torcidos y escariados. Cleopatra recordó que, aunque era bastante niña, había pensado en aquel entonces que Abdad era tan desagradable como simpático y apuesto su hermano Malik. «Acompáñame y lo verás», dijo Abdad. Cleopatra empezó a preguntarse si no se habría metido en una encerrona. Había un brillo de crueldad en la mirada de Abdad que le recordaba a su propio hermano, pero Ptolomeo era capaz de ocultarla mejor. Dentro del palacio, recorrieron un pequeño laberinto de túneles hasta llegar a un pasillo excavado en la roca que terminaba en una pared sin desbastar en la que se apreciaban las marcas del pico. En el suelo había un enrejado de madera del que emanaba un olor fétido. «Levántala», ordenó Abdad a uno de sus soldados. Debajo había un agujero oscuro y hediondo. El nuevo rey de los navateos lo alumbró con una antorcha y le dijo a Cleopatra. «Ven, señora. Asómate». Ella lo hizo con mucho cuidado, extendiendo la mano izquierda para que Apolodoro la sujetara, pues no se fiaba de la las intenciones de Abdad. Como se temía, aquello era un pozo negro, y el olor provenía de los excrementos y aguas fecales acumulados en el fondo. «Esta es la letrina real», dijo Abdad con una sonrisa que revelaba lo satisfecho que se sentía de sí mismo. «Este hombre no está bien de la cabeza», pensó Cleopatra. Letrina real, era un hombre muy adecuado. Por una parte, tal como le explicó Abdad, era allí donde acudía siempre a aliviar el vientre, y no sólo él sino también sus principales dignatarios. Por otra parte, era real porque allí abajo se encontraba el legítimo rey Malik, sujeto por una larga cadena a una argolla clavada en la pared y sumergido en miasmas y agua pútrida hasta la cintura. A Cleopatra le costó reconocerlo con aquellas mejillas demacradas y la barba y el cabello convertidos en un amasijo de mugre. «Bastardo, hijo de perra». Gritó Malik desde abajo. «No tendrás vidas suficientes para pagar por esto». Al menos, Abdad se privó de hacer una demostración práctica de cómo humillaba a su hermano. Tomando a Cleopatra de la mano, tiró de ella y la sacó de allí. Mientras la llevaba al salón de banquetes donde se proponía agasajarla, le explicó que había sido él quien le mandó la carta en que la invitaba a visitar Petra. «Espero que me disculpes por utilizar el nombre de mi hermano, mi señora. Todo lo que te he dicho sigue en pie. Te ayudaré a recuperar tu trono. Yo también sé lo que es sufrir la crueldad de hermanos malvados». Entraron en una sala alumbrada por cientos o tal vez miles de velas. Aunque de techo bajo, era tan grande que algunos rincones se perdían entre las sombras. A partir de ese momento todo tomó el derrotero de una absurda pesadilla. Cuando quiso darse cuenta, Cleopatra se vio sentada con Navidad en una gran tarima cubierta de alfombras y mullidos cojines. Al otro lado de la cortina casi transparente que rodeaba aquel estrado, los cortesanos cenaban y bebían mientras cinco bailarinas se contoneaban al son de las flautas. Allí estaban también los soldados judíos y Apolodoro. Pero éste no tardó en caer borracho. O drogado. Cleopatra se dio cuenta de que el vino dejaba un regusto raro. Al ver que Abdaz se empeñaba en llenarle la copa él mismo escanciándolo de una jarra de plata, se dedicó a verterlo por detrás de un cojín cada vez que él se descuidaba. Sin embargo, aunque se resistiera al influjo del vino, le era imposible dejar de respirar, y el propio aire de la cueva también era una droga. El incienso que ardía en los pebeteros debía de estar mezclado con alguna hierba o resina que se subía directamente a la cabeza. Cleopatra no tardó en notar una extraña euforía. Empezaba a verlo todo doble y tenía la impresión de que la ropa la agobiaba. Eso mismo debía de pensar a Abdat, porque le metió la mano por debajo de la túnica y la palpó por encima de las rodillas. A Cleopatra se le escapó una carcajada. ¿Qué me pasa? Se preguntó. Estaba experimentando una extraña mezcla de sensaciones. Por una parte, Abdat la repelía, con aquella cabeza tan pequeña, los dientes desiguales y los ojillos que bizqueaban vidriosos. Por otra, el contacto de sus dedos la excitaba. Como si contemplara lo que le ocurría a otra persona, vio cómo los dedos de él soltaban los corchetes laterales de su túnica, se colaban bajo el hirino y tocaban lo que ningún varón había tan siquiera rozado, la suave carne de sus pechos. Sus pezones se hirvieron por sí solos, y Cleopatra cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, rendida como la víctima de un sacrificio. «Mi reina egipcia. Tú reinarás en Petra y yo en Alejandría, y nos enterrarán juntos en una gran pirámide», susurró él en su oído. La mano de Abdat cobró audacia y amasó ambos senos con lujuria. Pero al hacerlo, apretó también el escarabeo de Nefertá. Cleopatra recordó su voto. No se trataba de un juramento baladí, pues había puesto por testigos a los monstruos y divinidades del tenebroso Duat. «No romperé mi promesa por alguien que es tan poca cosa como tú, reyezuelo», pensó. Pese al humo de los pebeteros, Cleopatra recuperó la lucidez de súbito. Al otro lado de la cortina, las bailarinas sólo conservaban puestas las perlas. Cuando algún comensal intentaba pellizcarlas, ellas lo esquivaban con don aire y sin perder la sonrisa, de modo que muchos desistieron y dedicaron sus esfuerzos a las camareras, a las que tumbaban entre los cojines y besuqueaban entre grandes risotadas. Los mercenarios de Cleopatra se habían sumado a la fiesta, tan ebrios que apenas se tenían en pie, y Apolodoro roncaba panza arriba. Mientras a Abdat parecían brotarle tantas manos como a los míticos Hecatón Quirós, Cleopatra pensó qué hacer. Por el bulto que abombaba la túnica del rey Nabateo, sospechaba que no iba a tardar en intentar penetrarla. Esta vez no podía contar con Apolodoro para que la sacara del apuro. Estaba pensando en recurrir a la daga que solía llevar debajo de la ropa cuando Abdat, palpando entre sus riñones y sus nalgas, la encontró. «¡Qué bonito cuchillo! Me encanta el gusto de mi reina!» exclamó, poniéndose aún más bizco para examinar las turquesas de la empuñadura. Después arrojó el arma a un lado y volvió a concentrar sus atenciones en el cuerpo de Cleopatra. La joven echó una mirada hacia la daga. Quizá, si rodaban un poco sobre los cojines, podría recuperarla. ¿Pero entonces, qué? Apuñalar a un rey en su palacio no parecía la mejor manera de salir del apuro. ¿Cómo iba a justificarlo? Los judíos tenían un dicho. Quien a hierro mata a hierro perece. Puesto que Abdat intentaba drogarla con el vino y con las hierbas que harían en los incensarios, ella recurriría a su propio fármaco. Cleopatra había comprobado que incluso de las peores experiencias se aprendían cosas útiles. Cuando su tío Jorenjotep intentó sedarlas a Arsino y a ella para luego decapitarlas, Cleopatra tomó nota del procedimiento. No sólo era posible aprovecharlo, sino incluso mejorarlo, ya que ella poseía encantos que le faltaban a su tío y que podían alejar los ojos de la víctima de lo que hacían sus dedos. Mientras Abdat la besuqueaba en los hombros, le soltaba el pelo y le alisqueaba los cabellos, Cleopatra pulsó el resorte que abría la piedra de uno de sus anillos. La lengua de su gato Romo e incluso la de un perro callejero le habrían resultado más agradables que la del nabateo lamiendo su cuello, pero se dejó hacer mientras vertía un polvo oscuro en su copa. Aquel polvo era un extracto de hojas que ella misma había preparado en el laboratorio donde a ratos trabajaba con tóxicos y a ratos con perfumes y cosméticos. Carmión solía regañarla diciendo. Señora, si no tienes cuidado, cualquier día vamos a encontrarte tan muerta como a tu abuela. Pero Cleopatra era muy meticulosa y actuaba con cautela con lo que tocaba o incluso respiraba. Después de echar el veneno en la copa, Cleopatra fingió beber de ella y se la atendió a Abdat. Toma, mi señor. Disfruta de los placeres de Dioniso antes de pasar a los de Afrodita. Aquella referencia a la mitología griega debió de parecerle al nabateo el colmo del refinamiento, porque la celebró con grandes carcajadas y agitando los brazos. Que no traiga el vino, por favor, pensó Cleopatra, y se dijo que para otra ocasión le convendría cargar de veneno dos anillos o incluso tres. Por suerte para ella, que no para él, Abdat apenas derramó una gota y se bebió la copa entera de una larga tragantada. Sólo entonces la dejó caer y volvió a abrazar a su invitada. Gracias a sus estudios, Cleopatra había deducido que Jorenjotet había envenenado a Neferta con Belladona, lo que explicaba sus pupilas dilatadas y las alucinaciones en que se veía a sí misma rindiendo cuentas ante Anubis. Pero ella pensó que podría llegar el momento en que necesitará algo más rápido. En el tratado de Mitridates había leído sobre la de Davera. El rey del Ponto machacaba sus hojas y las mezclaba con la bebida de los cortesanos de los que se quería liberar, pero normalmente lo hacía poco a poco para matarlos por efecto acumulado. Cleopatra había sometido a la planta a procesos más refinados hasta conseguir un extracto muy concentrado. Sin embargo, aún no había comprobado su eficacia. De momento, la droga no parecía surtir efecto. Cada vez más excitado, el navateo agarró la mano de Cleopatra y trató de llevársela a la entrepierna. Ella la apartó. No quería que el recuerdo de su primer contacto con un miembro viril fuera ese. Por favor, debes ser tierno y paciente conmigo, suplicó con voz mimosa. Es la primera vez. ¿De veras que una reina tan bella y encantadora como tú es virgen? Preguntó a Brad. El navateo no podía creer su buena suerte. De pronto se llevó la mano al pecho y dijo. Por astarte, apenas resisto la emoción. Yo. ¿Te encuentras mal? Abdad soltó a Cleopatra y se llevó la mano a la boca como si sintiera arcadas. Cleopatra, temiendo que vomitara el veneno, lo tumbó boca arriba. Así te encontrarás mejor. Yo. Los latidos. Siento algo raro aquí dentro. Abdad se clavó los dedos en el pecho, arqueó el cuerpo y de pronto, con un último estertor, se quedó quieto con los ojos en blanco. Cleopatra se acercó a él. No respiraba, y tampoco le encontró pulso en la muñeca ni el cuello. La dedalera había funcionado. Muerto a Brad, Cleopatra en persona se encargó de que el visir que había participado en la conjura para deponer a Malik sacase a este de la letrina. Yo lo convenceré de que te perdone, le dijo Cleopatra. Confío en tu protección, señora, respondió el visir. Cuando se asomaron a aquella nauseabunda mazmorra y el visir rogó a su señor que lo perdonara, Malik accedió, y juró respetar su vida poniendo por testigos a Lilith y otros demonios infernales semitas. Como se temía a Cleopatra, Malik no respetó su palabra, y apenas se vio libre, sin tan siquiera tomar un baño, ordenó estrangular al visir y a otros quince implicados en la conjura contra él. Después le dijo a Cleopatra que estaba dispuesto a ayudarla en la guerra contra Ptolomeo del mismo modo que ella lo había salvado de su hermano. Cleopatra, por si acaso, no reconoció ante nadie que había envenenado a Blat, y todos pensaron que había muerto de un ataque de apoplejía. Algo no demasiado sorprendente en alguien que bebía vino puro todos los días hasta desplomarse borracho. Lo mejor, mi querida Cleopatra, dijo Malik, es que sellemos nuestra amistad y alianza con un pacto matrimonial. Tienes razón, respondió ella. Por supuesto, Malik estaba pensando en la propia Cleopatra. Pero ella tenía una candidata mejor, Arsínore. Cuando Malik la conociera, sin duda quedaría tan arrebatado por su belleza como todos los que la veían por primera vez. Y Cleopatra tendría un poderoso aliado en la guerra contra su hermano. 36. Tirracio. Traedme mis armas, hijos de un lémur leproso. Mediaza la tercera guardia de la madrugada, Casio Esteba salió de la enfermería completamente desnudo. Alumbrado por las antorchas, con el cuerpo cubierto de vello blanco y cicatrices, sus enormes músculos y un pena largo como una salchicha columpiándose a los lados, era todo un espectáculo. Detrás de él corría un enfermero con aguja y un hilo enhebrado en la mano para terminar de remendarle la herida que se le había vuelto a abrir en el hombro. Furio le salió al paso. Centurión, deberías volver ahí dentro. ¿Qué pasa, Octio? ¿Crees que te nombré para que me arrebataras el mando? Claro que no, señor. Vamos a machacar la cabeza a esos cabrones, y cuando se trata de machacar no hay mano como esta. Exclamó Esteba apretando el puño. Pero tienen que darte el alta, insinuó el enfermero a su espalda. Esteba se volvió y agarró al infortunado por el cuello. ¿A qué esperas para firmármela tú, matasanos? Yo no puedo hacerlo, señor, jadeó el enfermero. Tiene que ser el jefe médico. Pues vete a buscarlo ahora mismo y vuelve con el alta firmada. Pero no querrá hacerlo si él mismo no te examina. Harto de discutir, Esteba le dio la vuelta al enfermero, lo levantó en vilo agarrándolo de la espalda y del fondillo de la túnica y corrió unos metros con él, hasta que al final terminó de propulsarlo con una patada en el trasero. El enfermero dio varios trompicones, pero de algún modo consiguió mantener el equilibrio y salió a toda velocidad a cumplir la orden. Esteba se dio la vuelta y volvió cojeando hacia Furio. Bien, oh tío, ¿tienes algún problema en hacer de ordenanza y ayudar a este viejo a ponerse la armadura o esos dedos de nena son demasiado delicados para la tarea? Poco antes del relevo entre la tercera guardia y la cuarta, las cortes que debían llevar a cabo el asalto formaron ante el pretorio. Allí los centuriones pasaron revista a sus unidades y comprobaron que todos habían metido trapos entre los gavilanes de la espada y el brocal de la funda para amortiguar los ruidos metálicos. Los soldados también habían introducido jirones de tela entre el correaje y la cota de malla y se habían cubierto los yelmos con refuerzos de mimbre, lo que les confería un aspecto un tanto ridículo, como si llevasen maceteros en lugar de cascos. En la primera corte de la sexto, Esteba fue un paso más allá y ordenó a los soldados que se tiznaran el rostro con palos quemados. Así no os verán en la oscuridad hasta que os tengan detrás del culo y les clavéis la métula hasta el esófago. Tras verificar los preparativos, los centuriones presentaron novedades a los legados y éstos a César. Sin trompetas, sin marcar el paso y en estricto silencio, las treinta y tres cortes salieron por la puerta de Cumana, la más alejada del enemigo. Mientras tanto, en la pretoria se encendían antorchas para simular que los trabajos en la trinchera se reanudaban incluso antes de amanecer. Si los cuampeyanos llegaban a sospechar lo que estaba ocurriendo, podrían expugnar fácilmente el campamento, pues lo defendían menos de mil hombres, sin contar con los heridos y enfermos. César dividió sus tropas en dos alas. En la izquierda, que mandaba él en persona, iban las cortes de la octavo y la uve lauda. En la derecha formaba la sexto, seguida por la noveno, que había perdido muchos soldados y prácticamente a todos los centuriones. Por detrás de la derecha marchaba la caballería, ochocientos germanos bajo el mando de Marco Antonio. De momento iban desmontados, pues no entrarían en acción hasta que empezarán a llegarles ruidos de combate del fuerte. Los soldados de la centuria de furio caminaban despacio entre los pinos que abundaban en aquel paraje, manteniendo la columna de marcha y cuidando cada uno de no perder al hombre que los precedía. Por delante de ellos avanzaba el legado Claudio Nerón con el aquilífero de la sexto. Tanto el águila como el estandarte de la centuria, cuatro discos de plata rematados por un tridente, iban tapados con arpillera para evitar reflejos delatores de la luna, que bajaba ya hacia el mar. Su faz casi redonda asomaba de cuando en cuando entre las ramas, por encima del fuerte que debían asaltar. El cielo estaba casi despejado, pero durante buena parte del día había caído una llovizna que había empapado el suelo sin encenagarlo demasiado, lo que amortiguaba las pisadas. Furio cerraba las filas de su unidad. Como Octio se distinguía de los demás por el vistoso penacho de crines negras que había clavado con remaches al yelmo y que lo hacía parecer aún más alto, y también porque en lugar del pilú llevaba el astil, una vara de madera de fresno tan alta como él rematada por una bola de bronce. La función del astil era golpear a sus propios hombres si alguno se rezagaba o intentaba abandonar las filas. Cuando entrarán en combate, Furio debía vigilar que nadie huyera. Un solo soldado que se dejase vencer por el pánico e intentara escapar podía contagiar a los demás y provocar un desastre. Durante muchos años Furio había combatido a menudo en la primera fila, ya que era de esos hombres impetuosos que se dejan poseer por el ardor del combate y no dudan en herir o matar al enemigo. Marchar detrás de la centuria suponía una novedad para él. Pensándolo en frío no le parecía mal, ya que no corría tanto peligro, y lo primero que quiere un soldado en cualquier acción de combate es regresar vivo al campamento y, a ser posible, con todos los miembros intactos. Sin embargo, él mismo temía cómo podría reaccionar cuando empezara la lucha y le hirviese la sangre. Acuérdate de que debes cumplir tu papel como optio, le había aconsejado Pulquerío antes de salir. No sueltes el astil ni te dediques a degollar enemigos con la espada si no quieres que el centurión te degüelle a ti. Ahora soy tu superior, gruñó Furio. No tienes que darme órdenes tú a mí, sino yo a ti. No es una orden. Solo un consejo. Pulquerío se quedó mirando la punta del palo con el que debía tiznarse la cara y, con cara de asco, preguntó. ¿De verdad tengo que pintarme con esta porquería? Claro que sí, si no quieres que tu optio te degüelle, respondió Furio con una sonrisa maliciosa. Pulquerío era un maniático de la limpieza, capaz de saltarse una comidas y encontraba un pelo en su potaje. Para un personaje así no había sitio peor que el ejército. Cada vez que le tocaba servicio de letrinas, Pulquerío le pagaba un sestercio a su contubernal Rufino para que le sustituyera. Rufino, más espabilado, subcontrataba a otro soldado menos remilgado por unas y se quedaba con los tres restantes. Aunque se paraban a menudo para reagruparse o esperar los informes de los exploradores, no tardaron mucho en ver frente a ellos las estacas de la empalizada del fuerte. Poco después llegaron ante el foso de protección. A su izquierda, a unos 30 metros, se levantaba una torre de vigilancia. Parecía estar vacía y no se vislumbraba ningún fuego cerca. A lo lejos se empezaron a oír gritos y ruidos de pelea, y poco después sonó la aguda llamada de una trompeta. «La juerga ya ha empezado», murmuró un soldado en la última fila. Furio le clavó la bola de lástil en los riñones para exigirle silencio. Poco a poco, la algarabía subió de volumen. Furio entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo, pero la pared del fuerte se perdía de vista entre los árboles y las sombras de la noche. Para evitar que, al oír el fragor del combate, los soldados acudiesen al lugar indebido, se les había explicado en términos concisos cómo actuar. El plan era sencillo. Mientras el a la izquierda atacaba la puerta pretoria y montaba una algarabía de mil demonios, los de la derecha se dirigirían a la recumana y la tomarían al asalto aprovechando que, debido a la acción de sus camaradas en el otro extremo del fuerte, se hallaría menos vigilada. Ahora, a una orden de Claudio Nerón, los hombres de la primera centuria giraron hacia la derecha para seguirla empalizada en esa dirección. El resto de las unidades marcharon tras ellos. Como ya había empezado la ofensiva, apretaron el paso para llegar cuanto antes en refuerzo de sus compañeros. Pasó un largo rato. Por más que avanzaban, la condenada puerta de Kumana no aparecía. Furio calculaba que deberían haber llegado a una esquina del campamento y haberse visto obligados a girar a la izquierda. Pero aquella pared continuaba en línea recta. ¿Tan grande era el fuerte? Furio miró atrás. Una larguísima hilera de sombras los seguía. Pero si esto es el río. Aquel comentario vino seguido por una sarta de blasfemias que habría avergonzado incluso a un arriero. Paradójicamente, no fue Estreba quien las soltó, sino Claudio Nerón, un patricio de refinadísima estirpe. Furio hombreó para abrirse paso entre los soldados y se acercó a la primera fila. A los pies del legado, del aquilífero y de los soldados que los acompañaban había un talud sembrado de pedruscos y raíces que descendía hasta el lecho seco de un río. El gesto de Claudio Nerón exteriorizaba una mezcla de perplejidad y rabia. Furio podía imaginarse lo que estaba pasando por su mente. Había extraviado a más de seis mil hombres, defraudando la confianza que César había demostrado al concederle el mando del ala derecha. «Nos hemos perdido», cuchicheó un soldado acercándose al oído de otro. En la oscuridad Furio no pudo ver quién era, pero muy convencido de su papel le atizó con el ástil. No tan fuerte como para derribarlo, pero sí como para que se acordara un rato de su optio. Casio Esteba se volvió hacia Furio. «¿A qué estás esperando, Optio? ¿Dónde está tu iniciativa? Pues. La verdad es que no lo sé, señor», respondió Furio sin saber a qué se refería el centurión. «Mueve esas nalgas de bailarina y diles a las demás unidades que se detengan o nos van a tirar al río. Espabila». Furio retrocedió unos pasos y levantó el ástil sobre su cabeza para hacer señas. Las siguientes centurias de la cohorte, que ya habían llegado a su altura, se frenaron y pasaron la orden hacia atrás. «Ya sé lo que ha ocurrido». Dijo el legado. «Esta es la valla que llevaba del fuerte al río, no la pared del fuerte. Pues saltemos la puta valla y busquemos ese maldito fuerte al otro lado, señor». Respondió Esteba. «Los soldados encargados de tal misión arrojaron sobre la zanja es puertas llenas de tierra, ramas y tablones. Tras improvisar un puente de este modo, cruzaron al otro lado. Después cortaron las hogas que unían los maderos de las empalizadas y, haciendo palanca con pizcos y barras de metal, los arrancaron del suelo para abrir una entrada y los tiraron al foso para terminar de rellenarlo. Pesaban tanto que tenían que manejarlos entre varios hombres, salvo que fueran como Esteba. El centurión sacó un tronco sin molestarse en apalancarlo, tan solo agarrándolo con sus manos, desgajándolo del terraplén con la fuerza de sus brazos y sus piernas y llevándolo en vilo hasta la zanja. El cielo clareaba ya y las sombras empezaban a corporeizarse en objetos concretos. La primera corte de la sexto cruzó por la puerta recién abierta y las demás unidades la siguieron. Al otro lado de la cerca el terreno se veía más despejado. Frente a ellos, a algo menos de mil metros, se alzaba el fuerte. «¿Cómo podemos habernos alejado tanto?» se preguntó Furio. Era el riesgo de las operaciones nocturnas. La oscuridad era una espada de dos filos. No solo podía sorprender y desconcertar a los atacados, sino también a los atacantes. Desde el campamento seguían llegando toques de trompeta y un griterío constante, como el batir de las olas contra un acantilado. Tras la empalizada se divisaban las llamas de pequeños incendios y también algunas flechas flamígeras que surcaban el aire. Ahora que tenían a la vista el objetivo, los hombres de César se desplegaron en un frente más ancho. Los portaestandartes habían destapado por fin las águilas y las insignias. Ya no importaba tanto la sorpresa como que cada soldado supiera dónde localizar su unidad. Sin embargo, la impaciencia y la confusión habían sembrado cierto desorden en las tropas, que avanzaban al paso ligero formando un tropel más que un verdadero ejército. «Da igual», pensó Furio. Lo importante ahora era llegar a la puerta de Kumana y echarla abajo cuanto antes. Detrás de ellos se oyó el sonido de cascos de caballo retumbando en el suelo. Por lo que les habían explicado, solo podían ser los jinetes de Marco Antonio, que ya habían subido a lomos de sus monturas. Debían de estar a unos 200 metros de la fortaleza. Sobre el parapeto se advertían movimientos de lucha y carreras precipitadas. En ese momento, Furio oyó más pisadas de cascos, relinchos y también el toque de una trompeta llamando a cargar. Lo que le desconcertó fue que aquel sonido no procedía de su retaguardia, sino del campamento enemigo, delante de ellos. ¿Acaso César había dividido las fuerzas de caballería igual que había hecho con las de infantería? Esto no me gusta nada. Jadeó Pulquerío a su lado. Vamos, tú corre. Dijo Furio, empujándolo con el ástil. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Y si no eran sus jinetes? ¿Y si se trataba de la caballería enemiga que acudía en auxilio de los suyos desde el campamento principal de Pompeyo? A la derecha del fuerte, en un claro entre la trinchera y el río, apareció surgida de la nada una cuña de caballería. Venían de frente hacia ellos, galopando a demasiada velocidad para ser de los suyos. Y esa cuña no era más que la punta de lanza. Detrás cabalgaban cientos, tal vez miles de jinetes. Jinetes enemigos. Gritó alguien de la cohorte. Contracarga. Contracarga. Exclamó Claudio Nerón. Conforme la orden recorrió las filas todos refrenaron su carrera. Los hombres de la primera fila plantaron los escudos en el suelo y proyectaron por encima las puntas de hierro de sus pila. Furio se quedó detrás de sus compañeros, apretando el ástil con fuerza, mientras recordaba la teoría. Una unidad de infantería bien cerrada puede resistir una carga de caballería, ya que los jórceles la perciben como una pared y no envisten contra ella. Por desgracia, las cortes de la sexto y la noveno se habían desordenado mucho en su carrera hacia el fuerte. La propia centuria de Furio estaba bastante abierta, y había amplios huecos entre ellos y las demás unidades. No obstante, animados o aterrorizados por los gritos de Esteba, sus hombres consiguieron congregarse a toda velocidad alrededor de su estandarte y presentaron un frente cerrado al enemigo. Mirando por encima de los hombros de sus compañeros, Furio apretó los dientes. Los jinetes de Pompeyo ya estaban casi encima de ellos. En la punta de la cuña, junto al portaestandarte, cabalgaba un oficial con un yelmo adornado con alas al modo galo. Pero era romano, y Furio lo reconoció. Tito Lavieno, antiguo lugarteniente de César y ahora jefe de la caballería de Pompeyo. Su larga barba negra, que se dejaba crecer para tapar las verrugas que le afeaban el rostro, era inconfundible. De haber tenido un pilum tal vez se lo habría arrojado, aunque eso habría supuesto desobedecer las órdenes. Tanto el legado como Esteba habían insistido en que cada hombre se aferrara a su lanza como un náufrago a un tablón y no la soltara, pues los pila eran su única esperanza de resistir la carga. Ante aquel muro de escudo serizado de hierro, los caballos enemigos se abrieron y pasaron a ambos lados de la primera centuria como las aguas impetuosas que se separan cortadas por una roca en los rápidos de un río. Antes de alejarse de ellos, Lavieno soltó una carcajada y gritó. Dale recuerdos al calvo sodómita, Claudio Nerón. Lavieno se perdió de vista, llevado por el ímpetu de la carga. Detrás de él, algunos jinetes galos se inclinaban sobre los costados de sus monturas y trataban de alcanzar a los legionarios extendiendo a modo de oce sus largas espadas celtas. En la vanguardia de la centuria, un caballo enemigo cayó con un relincho de agonía. Esteba se había plantado delante de él y lo había destripado con su gladius. Furio levantó el escudo a tiempo de interceptar un tajo. El golpe resonó como un martillazo, pero la madera resistió bien. Cuando intentó alcanzar con el astil a su atacante, ya se le había escapado por más de un metro. Tras ellos, muchas de las centurias no habían tenido tiempo de cerrarse y los enemigos se estaban colando entre sus filas, derribándolos bajo los cascos de sus caballos y matándolos a placer. «¿Qué hacemos, señor?» Preguntó Furio levantando la voz, mientras una segunda turma de jinetes pasaba junto a ellos. Esperaba que respondiera Claudio Nerón, pero el legado parecía haberse quedado paralizado, como si su error en la empalizaza le hubiera arrebatado la capacidad de decisión. Fue Esteba quien contestó en su lugar. Para sorpresa de Furio lo que dijo fue «¿Pues qué vamos a hacer, nena? Sacar el culo de aquí antes de que nos lo rompan. Nos retiramos por donde hemos venido». 37. Desde una de las torres de defensa que flanqueaban la puerta pretoria, César presenciaba impotente todo lo que ocurría. Por Belona «¡Qué desastre!» masculó, girando sobre sus talones. Poco antes de que rompiera la primera luz del alba, el ala que él mandaba había conseguido asaltar la empalizada con relativa facilidad. Delante de la puerta pretoria sus hombres se habían tenido que emplear a fondo, pero habían logrado abatir a golpes de espada la barricada de estacas que la protegía. Mientras tanto, por la pared sur del fuerte otros asaltantes tendían escalas y lograban apoderarse del parapeto. En cuestión de minutos, los soldados de César se habían adueñado prácticamente de todo el perímetro. En la ciudad gala de Abarico habían actuado de un modo similar. Primero conquistaron la muralla y después, desde las alturas, masacraron a sus habitantes mientras estos huían despavoridos por las calles. Pero aquí la situación era distinta. Dentro del campamento se levantaba una segunda empalizada. Cuando el propio César atravesó la puerta pretoria y la vio, comprendió la razón. Aquel era el primer fuerte que había levantado su legado marcelino para acantonar a dos cortes de la noveno. Pompeyo, en lugar de desmantelarlo para usar toda aquella madera, lo había dejado como estaba a modo de ciudadela interior. Los hombres que defendían el campamento, en lugar de dejarse llevar por el pánico y arrojar las armas a los pies de César tal como éste esperaba, habían reculado peleando palmo a palmo para reorganizarse en el recinto interior. El perímetro de vallado que tenían que defender ahora era mucho menor, y también les favorecía que el efecto de la sorpresa se había desvanecido. César se acercó a la balaustrada de madera que rodeaba la plataforma superior de la torre y se asomó al patio. A quince metros bajo sus pies, dos de sus centurias se dedicaban a extinguir los fuegos que ellos mismos habían prendido entre las tiendas de cuero y las construcciones de malera. La orden de César era conquistar el campamento, no destruirlo. Más allá, en la puerta pretoria del baluarte interior se había entablado un combate encarnizado entre hombres de la uvia lauda y el enemigo. Al mismo tiempo los de la octavo, divididos por cohortes, intentaban tomar la segunda empalizada con escalas de asalto bajo una granizada constante de piedras y flechas. En circunstancias normales habrían acabado expugnando ese reducto, aunque fuese a costa de sufrir más bajas de las previstas. Pero, como la experiencia había enseñado a César, toda situación es susceptible de empeorar. Cuando empezó a clarear, el general advirtió nuevos movimientos de tropas en dos puntos. Al este, por fin, localizó a los hombres de su ala derecha, que debían haberse presentado media hora antes. La mitad de ellos se hallaban todavía al otro lado de la empalizada que unía el fuerte con el río, mientras que los demás ya la habían atravesado por una abertura que ellos mismos debían de haber practicado. La han confundido con la pared del campamento, comprendió. Por eso se habían retrasado. Aunque la demora de los hombres de Claudio Nerón suponía de por sí una complicación considerable, habría tenido arreglo. En cambio, la segunda maniobra que César observó desde la torre era mucho más preocupante. Al sur, una masa de hombres se había puesto en movimiento desde el campamento de Pompeyo. César trató de contar estandartes y águilas, pero no los distinguía con suficiente nitidez. Le preguntó a Rodulf, sobrino de Saxnot. El joven germano, que gozaba de una vista tan aguda como la del mítico linceo, se entretuvo un rato contando y por fin dijo. «Veo cinco águilas, César, y más de cuarenta estandartes. Cinco legiones», murmuró César entre dientes. «Cincuenta cohortes». Los hombres de Pompeyo estaban atravesando en triple columna de marcha la empalizada doble que les habían arrebatado a Marcelino y a la noveno, y no tardarían en alcanzar el campamento. Sin embargo, se cernía sobre el ejército de César una amenaza más inmediata. Una gran tropa de caballería formada por varias columnas de jinetes, entre tres y cuatro mil efectivos, había llegado ya a la altura del campamento por el lado del mar. Tras sobrepasar la esquina noroeste del fuerte, su vanguardia empezó a ejecutar una variación que la llevaría de cabeza contra los desprevenidos hombres que mandaba Claudio Nerón. César no fue el único que advirtió la presencia de las cinco legiones de Pompeyo y de la caballería de Navieno. Muchos de sus hombres, repartidos por el parapeto exterior del campamento enemigo, avistaron al enemigo y empezaron a dar gritos de alarma y miedo. En apenas unos minutos, con la rapidez exagerada que adquieren las operaciones de caballería, la vanguardia de los jinetes del avieno había rodeado el campamento por su parte norte. Frente a ellos, las últimas unidades de la sexto y la noveno seguían cruzando la empalizada que iba hasta el río. Los que ya la habían atravesado se dirigían hacia el fuerte en un despliegue que era a medias columna de marcha y a medias columna de combate y, por lo tanto, ni lo uno ni lo otro. Ese relativo desorden resultaba comprensible después de una marcha nocturna y del desconcierto que, sin duda, había cundido entre sus filas al extraviarse de la ruta planeada. En otras circunstancias no habría supuesto un problema tan grave. Ahora sí. En táctica existen pocos dogmas, pero uno de ellos es este. Si una unidad de infantería desorganizada se topa con otra de caballería enemiga, no tarda en ser exterminada. Entre clarines y gritos de guerra, los hombres del avieno aguijaron a sus monturas y se lanzaron contra la vanguardia del ala derecha de César. En cuestión de segundos, varias cuñas de jinetes se introdujeron por los huecos que se abrían entre las unidades, del mismo modo que el vinagre que se utiliza para romper grandes peñascos se cuela por las grietas y deshace la piedra. Los van a masacrar, dijo César, conteniendo el aliento. A su derecha, el legado de la vela murmuró como un eco. Están perdidos. César concibió alguna esperanza al ver que cerca del río, por detrás de las cortes de la sexto y la noveno, se movían los estandartes de la caballería de Marco Antonio. Pero al divisar al avieno, en lugar de cabalgar para enfrentarse a él, los jinetes de Antonio volvieron grupas y trataron de retirarse por donde habían venido. Retirarse no, pensó César. Dejémonos de eufemismos. Están huyendo. Aquella maniobra provocó una enorme aglomeración de hombres y caballos en el hueco que habían abierto en la empalizada. Las demás cortes de lo que había sido el ala derecha de César, advirtiendo que por allí no podían huir, terminaron de romperse y se convirtieron en una multitud indistinta y sin estructura que se precipitó en forma de marea humana hacia el cercado allí por donde cada uno lo tenía más cerca. Los primeros en alcanzarlo treparon por las estacas impulsándose unos a otros y, al llegar arriba, se descolgaron del parapeto y saltaron con cierta precaución hasta el estrecho borde entre el terraplén y la zanja. Pero aún no habían terminado de cruzar hasta cuando la siguiente oleada cayó sobre ellos, obligada por la presión de sus compañeros, y muchos quedaron atrapados en la fosa. «No hace falta que enemigo los mate», comentó Saxnot, masticándose los largos bigotes rubios. «Ellos matan solos. Los que subían a continuación a la empalizada ya no se descolgaban, sino que, empujados por los que venían detrás, saltaban o directamente caían y rebotaban en el talud o se precipitaban en la zanja. Todo ello con el peso añadido de las armas y las cotas de malla. La fosa no tardó en llenarse de cuerpos. César prefirió no pensar en el horrible destino de los que habían quedado atrapados en el fondo de aquella larga sepultura improvisada a cielo abierto. Al menos, los siguientes que se tiraban despavoridos de la empalizada tenían la suerte de caer sobre sus compañeros, que les servían de colchón y de puente hacia la salvación. El ala derecha había dejado de existir como tal. Tan sólo una unidad, una corte congregada en torno a sus estandartes y al águila de su legión, se retiraba en orden hacia la valla. Era una isla de soldados en medio de un mar de ovejas asustadas. «¿Qué águila es esa, Rodulf? ¿Qué número lleva?» Preguntó César. «No veo el número, César», contestó el joven, que se expresaba en latín con mucha más soltura que su tío. «Sólo el águila con las alas extendidas. Entonces es la sexto. La de la noveno tiene las alas recogidas a los lados», comentó Dolabela. César pensó que la corte que acompañaba al águila de la legión tenía que ser la primera. Solamente había un primipilo que, en una situación así, fuese capaz de infundir más temor a sus hombres que el mismo enemigo y de impedir que rompieran la formación y se fugaran en desbandada. «Bravo por ti, Casio Esteva», murmuró César. Al oír más toques de corneta y el grito unísono de miles de gargantas, César volvió la mirada al interior del fuerte. Los cuampeyanos cercados en la ciudadela interior también se habían dado cuenta de que les llegaban refuerzos. Eso les había hecho cobrar ánimos suficientes para abrir las puertas desde dentro y lanzarse en una audaz salida contra los soldados que los aseriaban desde el patio. César se volvió hacia los hombres de su guardia personal. «Vamos a bajar al patio, Saxnot». «¿Seguro, César? Es peligroso. Las cosas se van a poner feas. Si no quiero que los hombres de mí a la izquierda huyan también, yo mismo tengo que estar con ellos». Rodulf le tendió el yelmo, rematado por un llamativo penacho de crines teñidas de rojo. César lo cogió y se dispuso a calárselo. Después se lo pensó mejor. Si quería controlar el pánico de sus hombres, tendrían que reconocer la cabeza casi calva de su general. 38. Aunque César se sentía agotado, ni siquiera intentó conciliar el sueño. Hasta la hora quinta había mantenido una reunión con sus oficiales, pero ya los había despachado fuera de la tienda de mando para que descansaran un rato. Del exterior llegaban lamentos y gritos apenas sofocados por la distancia, y también llantos y plegarias quejumbrosas a los dioses. El hospital de campaña estaba tan lleno que habían tenido que improvisar tres enfermerías más en otras tantas tiendas, y conforme avanzaban las horas muchas colchonetas pasaron de servir como camillas a convertirse en lechos fúnebres. César desató el cordel del papiro y lo desenrolló hasta encontrar lo último que había escrito. Entintó el cálamo y, dejando un pequeño hueco, escribió. Fortuna, que tan enorme poder ejerce en todas las cosas y sobre todo en la guerra, provoca en breves momentos grandes cambios. ¿Cómo así sucedió entonces? Hace nueve años, junto al río Savis, los nervios, la tribu más belicosa de la nación belga, nos atacaron cuando estábamos levantando un campamento sin haber dispuesto un perímetro defensivo en condiciones. Fue un error táctico mío, una negligencia imperdonable, puesto que nos hallábamos en el corazón del territorio enemigo. Los éxitos anteriores contra elbecios y germanos me habían vuelto demasiado confiado. En aquella ocasión nuestras líneas estuvieron a punto de colapsar, lo que habría supuesto nuestra aniquilación. Pero en ese momento crítico, los centuriones supieron reaccionar y organizar a sus soldados. Yo mismo empuñé un escudo, acudí unidad por unidad a levantar la moral de mis hombres con mi ejemplo y conseguí convertir el desastre en una de nuestras mayores victorias. Ayer, en cambio, aunque bajé a la puerta pretoria del campamento enemigo y me planté delante de los soldados que huían del fuerte, no conseguí nada. Con mis propias manos llegué a arrebatarles los estandartes para que se avergonzaran de perder sus símbolos sagrados y se reagruparan a mi alrededor, pero fue inútil. Decenas y cientos de soldados pasaban a ambos lados de mi escolta gritando y dándose empellones por alcanzar la puerta, mientras que otros huían por la salida este o saltaban por la empalizada como habían hecho poco antes sus compañeros del ala derecha. Llegó a ocurrirme lo más vergonzoso que me ha sucedido como general. Al ver como un soldado de la V-Legión, un joven muy alto y de noble porte ataviado con la piel de oso de los portaestandartes, corría despavorido hacia mí, me planté en su camino abriendo los brazos y gritando con toda la fuerza de mis pulmones para hacerme oír. En lugar de detenerse, él le dio la vuelta a su estandarte e intentó atravesarme con la aguzada contera de bronce que se usa para clavarlo en el suelo. Me quedé tan estupefacto que fui incapaz de reaccionar. De no ser por los reflejos de Saxnort, que interpuso su escudo primero y después cortó el brazo al signífero, ahora no estaría escribiendo este diario de campaña. Al final, no me quedó más remedio que resignarme y, al menos, tratar de organizar la retirada. Fortuna, que había arruinado nuestra ofensiva, debió de compadecerse de nosotros y nos salvó de la destrucción total. Mientras huíamos del fuerte que habíamos intentado tomar, Pompeyo podría haber atacado nuestra base, en la que no quedaban más que dos cohortes. Si lo hubiera hecho, los demás nos habríamos quedado desorganizados y desamparados en tierra de nadie, a merced de nuestros perseguidores. Pero quizá creyó que no podíamos ser tan torpes y que aquello escondía una emboscada. Como fuere, se olvidó de nuestro campamento y dedicó todo su empeño a recuperar el fuerte que ya estábamos abandonando. Por otra parte, la misma empalizada que lo había echado todo a perder salvó al ala derecha de ser exterminada. Pues los hombres de la primera corte de la Sexto Legión, a los que yo había premiado por su valor unos días antes, se plantaron en la abertura que ellos mismos habían practicado y durante largo rato se convirtieron en un valladar inexpugnable contra el que se estrelló en vano la caballería de la Vieno. De haber pasado de allí, sus jinetes habrían masacrado al resto de los hombres de la Sexto y la Noveno, que ya habían sufrido muchas bajas. Como es bien sabido, la caballería resulta especialmente eficaz cuando se trata de perseguir a tropas en desbandada. César soltó la pluma un momento. ¡Qué distinto era narrar victorias y derrotas! Mientras escribía no dejaban de acudir a su cabeza visiones y sonidos, e incluso revivía el sabor del polvo y el olor del humo y las pavesas. Contemplar sin poder hacer nada cómo sus hombres caían por la empalizada y morían aplastados bajo el peso de sus propios compañeros había sido terrible. Pero la impotencia que sintió cuando se plantó en la puerta de aquel fuerte fue mucho más frustrante. Había creído que su presencia y su carisma bastarían para detener la vergonzosa huida de sus hombres, y ellos prácticamente lo arrollaron. La imagen que más lo obsesionaba era la de aquel portaestandarte, sus ojos abiertos de miedo y odio bajo la mandíbula del oso. Se apretó el puente de la nariz. Le escocían los ojos y le dolía la cabeza. No era buen momento para sufrir otro ataque. ¿O sí? Uno largo, tal vez de diez o cien años, para que cuando despertase de la inconsciencia el piadoso olvido lo hubiese borrado todo. Los ruidos del campamento y un atisbo de claridad le indicaron que estaba amaneciendo. Tomó el cálamo de nuevo. Quería terminar el relato. Al atardecer, cuando pasamos revista a las unidades, comprendimos la magnitud del desastre. Faltaban casi mil hombres, treinta y tres de ellos centuriones y tribunos y el resto soldados. Muchos de los que han llegado malheridos al campamento gracias a la ayuda de sus compañeros no sobrevivirán a los próximos días. Además, para mayor vergüenza mía, hemos perdido veintiocho estandartes. Las águilas, al menos, se han salvado. Sumando esta derrota a la de hace dos días, he perdido más de dos mil soldados. La noveno, la misma legión que se me amotinó, ha quedado tan reducida que, para que pueda seguir operativa, tendré que desplegarla junto a la octavo, que también ha sufrido muchas bajas. Esta vez mi error no ha sido táctico como en el Savis, sino estratégico. Al este de esta región se encuentran las prósperas ciudades de Macedonia y Tesalia y sus fértiles llanuras. Debería haberme dirigido allí. Decidí, por el contrario, quedarme en este país lluvioso y atrasado, al lado del mar que controla la flota de Pompeyo, y me empeciné en asediar a un ejército superior en número porque pensaba que así hundiría su moral. El resultado de las últimas operaciones es que, al contrario de mis expectativas, la moral del enemigo se ha multiplicado y en sus combates contra nosotros ha adquirido la experiencia y calidad que le faltaban. Mi ejército, en cambio, se encuentra desnutrido y con el ánimo abatido. Por primera vez en mi carrera, tengo que reconocer que he sido derrotado. Lo peor es que ahora mismo no sé qué hacer. No podemos regresar a Italia porque apenas tenemos barcos. Si abandonamos este lugar y nos dirigimos a los llanos de Tesalia en busca de provisiones, los hombres de Pompeyo, crecidos tras su victoria, nos perseguirán y nos darán caza por los pasos de montaña. Existe otra opción, por supuesto. Cuando Bertin Getorix comprendió que no le quedaba esperanza de salvación, se atavió con una espléndida armadura repujada en oro, montó en el mejor de sus córceles de batalla, bajó de la ciudadela de Alesia sin escolta y se dirigió hacia la puerta principal de mi campamento. Una vez allí, desmontó delante de mi tienda, se quitó la armadura pieza por pieza y, por fin, se sentó en el suelo sin decir nada. Yo, que siempre he admirado a los hombres con estilo, tuve que reconocer que el que se hacía llamar rey de los galos se había rendido como un vencedor. Ahora Bertin Getorix se encuentra en Roma, aguardando a que yo regrese para celebrar mi triunfo y lo exhiba en la cabalgata con los demás prisioneros. Qué ironía si yo me entrego ahora como hizo él y acabo haciéndole compañía en el festejo triunfal de Pompeyo el Grande. Aún me queda otra opción. Sería la más honorable para mí. Tomar mi propia espada y antes de, Menestor, no hace falta que contengas más la respiración. Te vas a asfixiar. A su espalda, Menestor tomó aliento y resopló. César, que estaba escribiendo sentado en un taburete, se giró sobre él y se encalló a su asistente. Los ojos del griego, de por sí pequeños, apenas se veían ahora, y dos gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. —¿A tu edad te vas a volver sentimental, Menestor? —preguntó César con una sonrisa melancólica. No pretendía leer lo que escribes, pero... considerando que no querías leerlo, has hecho cierto esfuerzo viniendo de puntillas para ponerte detrás de mi espalda y asomarte por encima de mi hombro. ¿Tus filósofos llamarían a eso una acción involuntaria? Menestor se puso de rodillas, tomó las manos de César y las besó. —Señor, por favor, no hagas lo que estás pensando. Ahora mi antiguo esclavo me dicta lo que tengo que hacer. Librenme los dioses, señor. Pero tú eres César. No puedes perder. Todo el mundo puede perder, Menestor, contestó César, entrecerrando los ojos. Un rayo de luz tempranero que se había colado por la ventana de la tienda estaba arrancando un reflejo dorado de su reluciente coraza de gala y lo deslumbraba. Tú no, señor. Muchas veces te he oído decir que no puede haber derrota cuando uno se niega a aceptarla. César acarició la cabeza de su criado. Mi buen Menestor, también me habrás oído decir que la voluntad de un hombre puede demeñar la naturaleza. Cuando intenté cruzar el Adriático una noche de tormenta, la naturaleza o los dioses, si es que existen, me demostraron lo contrario. Señor. Debería haber hecho caso a su advertencia entonces. Pero seguí empeñado en lo imposible. César se levantó por fin. Estaba descubriendo un placer inesperado regoteándose en el sabor de los pozos que el vino agrio de la derrota depositaba en el fondo de la copa. Tal vez los dioses sí existieran de verdad. Quizá le acababan de enviar una señal con ese reflejo en su armadura. ¿Qué aspecto ofrecería ataviado con ella y rindiéndose a Pompeyo? O tendido en su pira funeraria. Ayúdame a engalanarme, Menestor. Pase lo que pase hoy, César debe presentar un aspecto indachable. Sí, señor, respondió su liberto, levantándose del suelo y enjugándose las lágrimas. Tras lavarse y vestirse, César abrió los brazos para que Menestor pudiera abrochar mejor las correas que unían las dos piezas de la coraza. En el pectoral de plata, un relieve en ataugías de oro representaba una escena que parecía fuera de lugar en una armadura. La diosa Venus surgiendo de entre la espuma del mar. Pero de ella provenía el linaje de los Julios. Además, no era Venus amante del belicoso Marte. Durante la noche no habían dejado de oírse voces por todo el campamento. Ahora, mientras Menestor le ajustaba el coreaje, dichas voces empezaron a juntarse en un rumor creciente y más articulado sobre el que destacaban gritos exaltados con su nombre. César, César. Una mano grande y pálida se coló por la abertura de la puerta y apartó el faldón de cuero a un lado. César volvió a deslumbrarse un instante, pues la entrada se hallaba orientada al este, pero la enorme sombra de Saxnod se interpuso y tapó el sol. César, soldados quieren verte. ¿Soldados? ¿Qué soldados? Todos. Muy bien. Menestor, mi paludamentum. Mientras le ponía la capa roja, Menestor le preguntó con voz atribulada. ¿Qué pasa ahora, señor? ¿No está bastante claro, amigo mío? Los soldados no aguantan más. Se han amotinado contra mí. ¿Y qué vas a hacer, señor, señor? Una vez cerrados los broches, César hizo un floreo con la capa, que le cayó sobre el brazo izquierdo como si se dispusiera a pronunciar un discurso en la rostra de los oradores. Después, con una sonrisa indescifrable incluso para él mismo, se dirigió a la puerta de la tienda y dijo. La pregunta, Menestor, no es qué voy a hacer yo, sino qué van a hacer ellos. Ahora estoy en sus manos. 39. Ascalón, costa de Siria. ¿Qué te parece, señora? ¿Era lo que querías? El jefe de la ceca le enseñó la moneda, una tetradragma de plata. El rostro de perfil podría haber sido el de cualquiera de sus antepasados masculinos. La barbilla rotunda, la mandíbula cuadrada, unas cejas prominentes y, sobre todo, una nariz ganchuda como el pico de un cuervo. El único rasgo femenino que se había permitido era el moño en la nuca, asomando por encima de la diadema real. Sí, era lo que quería, contestó Cleopatra. Carmión cogió una de las monedas y la sostuvo entre el índice y el pulgar. Tras examinarla, miró a Cleopatra y examinó una vez más la efigia acuñada. Parece su nombre, señora. No te hace justicia, dijo por fin la criada. La harás y sirve para pagar a las tropas que van a devolverme mi trono legítimo. Cleopatra se guardó dos dragmas y dos tetradragmas de muestra y, seguida por Apolodoro, Iras y Carmión, salió de la ceca y tomó por la avenida de los broncistas. En todos los talleres, los martillos resonaban sobre los yunques y las chapas de metal, y los fuelles soplaban con profundos silbidos que parecían brotar de pechos asmáticos. La calle olía a humo, a hollín y a pavesas, a aceite de temple, a metal recalentado y a sudor. Olía a preparativos de guerra. Aunque el sol empezaba a declinar, los toldos de juncos y arpillera que cruzaban la calle de una terraza a otra seguían siendo de agradecer. Ascalón estaba al lado del mar, como Alejandría, pero aquí hacía mucho más calor. O eso le parecía a Cleopatra, tal vez porque la mansión en que se alojaba no tenía paredes tan gruesas como las del Palacio Real ni disponía de una piscina privada para bañarse y nadar todos los días. Sin el aporte del Nilo, en aquella zona el agua escaseaba mucho más. Al salir de la calle contempló otra vez la moneda. La verdad era que no sólo parecía un hombre, sino además un hombre bastante feo. A ella, desde luego, no la habría atraído un varón con ese rostro. Sin embargo, era la misma Cleopatra quien había insistido en que la retrataran con rasgos masculinos y vigorosos para que los mercenarios a los que había contratado supieran que, aunque mujer, era capaz de dirigir un ejército. Incluso, si era necesario, usaría una barba postiza como habían hecho en el pasado algunas mujeres que reinaban como faraón. Pues no pensaba dejar que ningún hombre tomara decisiones por ella. Cuando estaba en Alejandría, Aquilas la trataba con una condescendencia insufrible. Cada vez que pretendía despachar con él asuntos relativos al ejército o la de guerra, le decía que los dejara en sus manos y no malgastara su linda cabecita en ellos. Y tanto en Petra como aquí en Ascalón, Malik, el rey de los nabateos, se empeñaba en darle consejos jamás solicitados sobre la campaña inminente. Al menos con Malik tenía una ventaja. Cleopatra se hallaba en deuda con él por su hospitalidad, por su dinero y por los soldados y caballos que había puesto a su disposición. Pero la deuda del nabateo con ella era mucho mayor. Le debía el trono, y tal vez la vida. Recordando su aventura en Petra, que por extraña casi le resultaba onírica, y como había actuado primero con Navidad, luego con el visir y por último con Malik, Cleopatra se preguntó si no se estaría convirtiendo por fin en una intrigante. No era una cuestión que la reconcomiese moralmente, sino todo lo contrario. En realidad, se sentía orgullosa de ello. Irás, Carmión y Sosígenes se lo habían dicho, cada uno a su manera. Si quería mantenerse en el trono, debía aprender a moverse entre las sombras y manipular a los demás. Lo que sí la inquietaba era la posibilidad de transformarse en una asesina. Había visto morir ya a varias personas de forma violenta, la mayoría a manos de Apolodoro, pero era la primera vez que alguien perdía la vida por acción suya. Al recapacitar sobre lo ocurrido no experimentaba ninguna sensación, ni buena ni mala. Ni siquiera esa breve euforía que notaba cuando acertaba al disparar el arco y abatía a una paloma, una liebre o un ciervo. En aquella cueva de Petra todo había sido más frío, como si existiera una separación total entre esparcir un fino polvo en una copa de vino y la muerte de otro ser humano. O, como habría dicho Sosígenes, como si hubiese una falta de relación entre causa y efecto. Al fin y al cabo, era una lágida. Tal vez llevaba el asesinato en la sangre, como su hermano. Al menos, a ella no le había producido placer envenenar a Ablat, mientras que Ptolomeo habría disfrutado tanto como un sátiro sumergido en un barril de vino. Tienes que ser más práctica, se dijo. Era necesario hacerlo, y lo hiciste. Había sido una breve guerra entre dos reinos, y el de ella había ganado. En el patio de la casa la aguardaba un mensajero tan cubierto de polvo que, por contraste con su rostro, los bordes interiores de sus párpados parecían heridas sangrantes. Esto viene de Alejandría, señora. La carta estaba sellada con un lacre que alguien había roto y vuelto a unir. En él se veía un león que sujetaba una espada entre sus garras, y sobre él unos caracteres latinos que Cleopatra ya había aprendido a interpretar. C.N. Magn. Neo Magno. Aquel era el sello de Pompeyo. A Cleopatra se le aceleró el corazón. Había enviado una carta al general pidiéndole ayuda o como mínimo arbitraje en la rencilla con su hermano. Pero, si esa era la respuesta, ¿por qué Pompeyo la había enviado a Alejandría y no a Ascalón, tal como le pedía ella? ¿Y por qué el sello había sido rasgado y cerrado de nuevo? No tardó en comprender la razón. El texto, redactado en griego, decía. D.G. N. Pompeyo Magno, procónsul, al rey Ptolomeo Filopator. Mi buen amigo. Me congratula comunicarte que pronto podré visitar tu hermoso reino, pues mi guerra contra el rebelde César está a punto de terminar. Sus tropas han sido derrotadas en Diracchio, y después de dejar miles de muertos en el campo de batalla se ha retirado con el rabo entre las piernas como un perro apaleado. Un lenguaje poco habitual en la correspondencia diplomática, pensó Cleopatra, pero expresivo y muy propio de aquel romano de modales un tanto toscos. César no tiene dónde escapar, pues mi flota domina los mares gracias, entre otras ayudas, a los barcos que tan amablemente me enviaste. Pronto él y su estéril rebelión serán sólo materia de estudio para historiadores. Cuando lo aplaste como se aplasta a una mosca, prometo ir a visitarte y a renovar contigo los lazos que me unieron a tu querido padre. Espero que para entonces hayas solucionado el conflicto con tu hermana. Si no es así, como albacea que soy del testamento de tu padre que obra en mi poder, mediaré entre vosotros y, si es menester, le arreglaré a ella un buen matrimonio fuera de Egipto para que no vuelva a ingerirse en tu reinado. Espero que no haya que tomar medidas más drásticas. En cualquier caso, sabes que cuentas con todo mi apoyo. Es ley natural que tú gobiernes a tu hermana, del mismo modo que el padre Júpiter gobierna a Juno y todo marido gobierna a su esposa. Que tú y tus súbditos disfrutéis de salud y prosperidad. Al pie de este largo párrafo había unas líneas más, escritas con una caligrafía picuda y torcida que conocía demasiado bien, pues cuando su hermano era niño había intentado en vano que la enmendara. Querida hermana. Te envío esta carta para que la guardes en tus archivos. Es el original. A mí me basta con la copia y con la amistad de Pompeyo el Grande. En el hipódromo hay que saber apostar por los caballos ganadores. Eso es lo que ha hecho Pompeyo conmigo, y eso es lo que hago yo con él. Pese a que sabía contener sus emociones desde niña, lo que acababa de leer era de una injusticia tan palmaría que se le saltaron las lágrimas. ¿Qué significaba eso de, mi flota domina los mares gracias, entre otras ayudas, a los barcos que tan amablemente me enviaste? Era ella quien había dado la orden de mandar esas naves. No lo había hecho por elegir un favorito en la guerra entre César y Pompeyo, sino porque el hijo de este se había presentado en Alejandría pidiendo 30 galeras y 10 cargueros de provisiones. Cleopatra, que andaba más necesitada de comida que de barcos, había regateado con él hasta conseguir que aceptara el doble de naves y la mitad de comida. Y así era como se lo pagaban ahora. Su hermano y Pompeyo habían tomado la decisión por ella. A partir de ese momento, tendría que rezar a los dioses por la causa de César, por muy perdida que pareciese. Si no, contra el poder de Egipto y Roma unido sólo le quedaría la opción de exiliarse a algún lugar donde nadie conociese su nombre ni el de su dinastía maldita. ¿Ocurre algo, señora? Le preguntó Carmión. ¿Malas noticias? No es nada, Carmión, contestó ella, secándose las comisuras de los ojos con la punta del pañuelo con mucho cuidado de que el marquillaje no se corriera. Mira que te conozco, señora. Pues si me conoces no preguntes más. Tras este estallido, Cleopatra entró en la casa y subió la escalera que llevaba al segundo piso. Sus pies taconearon furiosos en la galería de madera que rodeaba el patio. Necesitaba desahogarse, y la única persona con quien podía hacerlo era su hermana. Mira lo que ese renacuajo ha hecho. Exclamó, empujando la puerta, que estaba entornada. Al cruzar el umbral se quedó petrificada. Arsinoe se hallaba desnuda encima de la cama, apoyada sobre las rodillas y las manos. Detrás de ella, Ganímedes la sujetaba por las caderas y empujaba una y otra vez, con sacudidas tan vigorosas que los pechos de su hermana se bamboleaban como péndulos y sus nalgas se estremecían en cada impacto. Al ver a Cleopatra, los ojos azules de Arsinoe se abrieron como dos decadragmas de Siracusa. Después sonrió y dijo. ¿Por qué paras ahora, Ganímedes? Vamos, sigue. Sin apartar la vista de la espalda de Arsinoe, Ganímedes reanudó sus embestidas. Las fibras de su torso y las venas de sus brazos se marcaban como sogas por el esfuerzo de sus músculos. Cleopatra cerró la puerta y se marchó, con el rostro tan rojo como la púrpura de Tarento. ¿Se puede saber por qué has dejado la puerta abierta? No lo sé, creí que la había cerrado, contestó Arsinoe, encogiéndose de hombros mientras se recogía los cabellos sudorosos bajo una redecilla de hilo de oro. Cleopatra, con los brazos en jarras, paseaba arriba y abajo de la estancia. Me resulta difícil creerlo. Eres una desvergonzada. Ya te he dicho que no sabía que estaba abierta, insistió Arsinoe con tono cansino. Si fuera así, habrías corrido a esconderte o te habrías metido debajo de la manta en vez de decirle a tu eunuco que siguiera. Arsinoe dejó de mirarse en el espejo y se volvió con una sonrisa pícara que en otras ocasiones Cleopatra encontraba adorable. Hoy no. Podrías haberte unido. No soy egoísta con mi eunuco. Te lo podría haber prestado. No digas obscenidades. Lo digo en serio. Está tan dotado que el nombre, eunuco, es injusto para él. Y aguanta mucho. Más que otros hombres, te lo aseguro. ¿Pero es que te acuestas con más hombres? Arsinoe puso los ojos en blanco y volvió a mirarse en el espejo. ¿Qué te crees, que soy una Atenea renacida como tú? ¿Es lo que han hecho siempre las mujeres de nuestra familia, menos tú, que eres una remilgada? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Acostarse con quien les apetece y cuando les da la gana, como vulgares prostitutas? Las prostitutas fornican por dinero. Yo lo hago porque me produce un placer que ni siquiera alcanzas a imaginarte. Pobre Cleopatra. Pobre Cleopatra. Pobre Cleopatra. Asustado por las voces, el gato de Cleopatra corrió a esconderse. Al ver su rabo blanco asomando bajo un diván, la joven respiró hondo y apretó los puños. Aunque ahora fuese una reina desposeída, no podía perder el control de aquella forma. Lo malo era que no podía sacarse de la cabeza a Arsinoe y Ganíme descopulando, una imagen que la repugnaba y la excitaba en una proporción que ni ella misma habría sabido calcular. Entre eso y la carta de Pompeyo, lo único que deseaba ahora mismo era meterse en su propia cama, encogerse bajo la manta y llorar contra la almohada. Lujos que no se podía permitir. Está bien, dijo, bajando a dred del tono. Olvidemos lo que ha sucedido. Yo no quiero olvidarlo, respondió Arsinoe sin mirarla. ¿Por qué iba a hacerlo? Escucha. Hasta ahora te he consentido estos juegos, y creo que he hecho mal. Pero a partir de ahora se acabó. Si es necesario, nos libraremos de Ganíme de si te buscaremos un eunuco al que no le hayan dejado nada entre los muslos. Arsinoe giró el trasero sobre el taburete y se volvió hacia ella con gesto de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Se acabó? ¿Nos libraremos de Ganímedes? ¿Quién te crees que eres? Tu hermana mayor, respondió Cleopatra, cuidando de no alzar la voz ni acelerar las frases. Y también tu reina legítima. ¿Reina de qué? ¿De este poblacho polvoriento y lleno de moscas donde nos vemos desterradas? Era un comentario muy injusto considerando la hospitalidad que les brindaban allí. Sin acercarse ni por asomo a la categoría de Alejandría, Ascalón era una ciudad próspera y no tenía ni más ni menos moscas que cualquier otro lugar donde hubiera rebaños y barcos de pesca. He hablado con Malik. ¿Con quién, con el rey de los camelleros? Preguntó Arsinoe. Que los camellos pasen por su ciudad no significa que él los conduzca. Malik es un hombre de noble linaje. Cleopatra tragó saliva y esta vez sí tomó carrerilla. Le he ofrecido tu mano y él ha dicho que sí. Arsinoe dejó de parpadear y abrió tanto los ojos que sus iris azules se vieron rodeados por el blanco de la esclerótica. ¿Qué le has ofrecido mi mano? No es necesario que me lo hagas repetir todo. Arsinoe se levantó apretando los puños y adelantó el rostro tanto que su saliva salpicó a Cleopatra. Pues ya puedes decirle a ese árabe piojoso que estabas de broma, porque no me casaré con él aún que mates al resto de los hombres que pisan la tierra. Arsinoe, escucha. No, escúchame tú. Respondió ella, agitando el dedo índice ante los ojos de Cleopatra. Me he dejado mangonear por ti desde que tengo uso de razón, pero eso se acabó. Yo no te he mangoneado. Además, ¿qué vocabulario es ese? El que me da la gana usar. Como si te quiero decir que me encanta que Canímedes me clave la polla hasta hacerme gritar. Aquellas palabras, o tal vez la imagen que invocaban, alteraron tanto a Cleopatra que se le escapó la mano y le dio un guantazo a su hermana. Al momento se llevó la mano a la boca y retrocedió. Nunca le había pegado, ni cuando era muy pequeña y Arsinoe tenía las típicas rabietas de niña. Sin embargo, para su sorpresa, el bofetón surtió un efecto milagroso. Arsinoe se tocó el labio y se miró la mano para ver si tenía sangre. Después, pasados unos segundos, habló con voz mucho más grave y lenta, como si su vitalidad se hubiera esfumado al mismo tiempo que su ira. Yo. Lo siento, Cleopatra. No debería haberte hablado así. No es propio de mí. No, no lo es. No sé qué me ha pasado. Es. Es este lugar, compréndelo. A mí me pasa lo mismo, Arsinoe. Perdóname por haberte pegado. ¿Me perdonas tú a mí? Cleopatra abrió los brazos y se dejó estrechar por su hermana. Al sentir su barbilla en el hombro cerró los ojos y sus manos se crisparon sobre la espalda de Arsinoe. Tenía un nudo en la garganta y la barbilla le temblaba. Pero no lloró. Y no fue por control de reina, sino por lo que notó a través de la piel y del cuerpo. Pues supo que los ojos de Arsinoe estaban mirando a la pared sin parpadear, fríos como los de una cobra. Y quizá igual de venenosos. Cuarto. Cuarenta. Diracchio. César salió de la tienda pretoria al oír el clamor de los soldados. Tras el final desastroso de su contraofensiva sobre Diracchio, pensaba que iban a amotinarse o a exigir que los licenciara de inmediato y renunciara a la guerra. Para su asombro, en cuanto apareció en la puerta se hizo un silencio tan absoluto como cuando el sacerdote ordena que levanten la segur para degollar a la víctima sacrificial. Los centuriones habían formado un semicírculo delante de la tienda, con las cabezas descubiertas. Tras ellos se agolpaban los soldados, miles y miles. Muchos estaban sentados en el suelo y otros se apoyaban en sus compañeros porque apenas se tenían en pie por culpa de las heridas. Por encima de ellos y de los montes que delimitaban la región por el este se levantaba un sol tristón, y el cielo se veía cubierto de cirros teñidos de rojo que anticipaban la llegada de más lupes de lluvia. Dos centuriones se adelantaron del resto. Uno de ellos era Gallo Crastino, un hombre ya cuarentón de piernas cortas, tórax ancho, rostro curtido como un campesino y mandíbula cuadrada. Contaba los chistes más obscenos y divertidos de todo el ejército y tanto sus hombres como los de otras unidades lo adoraban. Crastino se había licenciado un año antes con tantas condecoraciones que no le cabían en el pecho y se había comprado una finca en Campania. Pero cuando se enteró del motín de la noveno legión, dejó en casa a su mujer y a sus hijos y acudió cabalgando hasta Placentía. En el camino logró localizar a 120 soldados que habían servido con él y los convenció para que lo siguieran. Cuando llegaron a Placentía, todos ellos pidieron permiso a César para alistarse de nuevo como voluntarios. Él nombró a Crastino Primipilo, formó con sus hombres una centuria extra y la integró en la X legión, que siempre había sido su favorita. El segundo centurión era Casio Esteba, mucho más alto que Crastino, tan enorme como el mayor de los germanos aunque por sus venas corriera pura sangre italiana. A él no lo adoraban, sino que lo temían. Pero nadie había destacado como Esteba durante el asedio de Diracchio. Aunque todavía no se había recuperado de las heridas sufridas durante el asalto a su fuerte, 24 horas antes había logrado contener a la caballería del avieno el tiempo suficiente para que las cortes del ala derecha escaparan de la destrucción. Esos dos hombres se arrodillaron delante de César y pusieron sus espadas en el suelo. «Te hemos fallado, César», dijo Crastino. Estaba llorando. Llorando el blan gallo Crastino. Lo hacía tan compungido que el pecho se le agitaba en sollozos convulsivos. Sus lágrimas no tardaron en contagiarse a los centuriones que formaban detrás de él y de estos a los soldados, hasta que todo el campamento se llenó de un llanto que encogía el alma. Incluso Esteba lloraba por su único ojo, ya que el cirujano le había extirpado el lacrimal del otro. A César le resultó increíble que aquel hombre se conmoviera de tal modo. Sin embargo, cuando olisqueó el aire notó que olía a vino incluso a tres metros de distancia. Eso explicaba que su corazón se hubiera ablandado y compartiera la congoja de sus compañeros. César se volvió hacia Crastino. «Levántate», dijo. «¿Por qué dices que me habéis fallado?». El centurión agitó la cabeza a los lados y siguió clavado de enojos en el suelo. «Tu plan era perfecto, César», respondió. «La derrota solo es culpa nuestra. Eres mucho mejor general que Pompeyo, lo que significa que nosotros debemos ser peores que esos bisoños que tiene por soldados». Otros centuriones se adelantaron del grupo y se arrodillaron junto a Crastino, quitándose las armas y las condecoraciones para ofrecérselas a César. Mientras tanto, Esteba se limpiaba las lágrimas con el pañuelo azul de la sexto e hipaba de desconsuelo. O de la borrachera que llevaba encima, también era posible. «Condúcenos a la batalla hoy, César». Exclamó un hombre desde las filas de la sexto. Lo reconoció. Era Tito Furio. Esteba lo había nombrado su occhio y, por lo que sabía César, había acertado. «Llévanos a la batalla para que venguemos nuestro honor y el tuyo». Insistió Furio, levantando el puño en alto. Tenía el brazo tan largo que parecía en sí un estandarte. «Sí, llévanos a la batalla. Ahora mismo. Nunc. Nunc». Esa única sílaba rotunda y sonora se convirtió de repente en la consigna que corrió por las filas. Nunc. 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 Los soldados se llevaron las manos a la boca para ahuecar más las ues, que resonaban como tubas de guerra. César sintió un estremecimiento que le recorrió los brazos y la nuca, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se las secó con el manto, aprovechando para cubrirse un momento el rostro mientras los gritos redoblaban su fuerza, acompañados por el estrépito de las espadas y los venablos aporreando escudos y yelmos. Nunc. Nunc. Silencio. Ordenó César levantando la mano. Todos se embudecieron de golpe. En aquella repentina quietud, una águila que sobrevolaba el bosque cercano soltó un agudo chillido. Alguien entre los centuriones susurró. Es un buen presagio. Soldados de César. Exclamó, usando el pecho como caja de resonancia tal como había aprendido de joven gracias a las lecciones de un actor. Sí. Somos soldados de César. No os culpéis de lo que ha sucedido, pues no ha sido vuestra la culpa. Tened en cuenta más bien el enorme número de éxitos que hemos vivido juntos, vosotros y yo, y ponedlos en la balanza para compararlos con el contratiempo que sufrimos anteanoche. Porque eso ha sido nada más. Un contratiempo. Dejó que lo aclamaran unos segundos y volvió a levantar la mano para acallarlos. Como a veces le ocurría en la batalla, había alcanzado ese punto de comunión perfecta en que sabía que podía llevar a sus hombres por donde quisiera. Se sentía flotar sobre el campamento. Pero no debía dejarse arrastrar por el entusiasmo. Había muchos heridos. Incluso los sanos se encontraban agotados. Aunque ahora los soldados pareciesen eufóricos, César sabía que la moral de unos hombres derrotados necesitaba días para recuperarse. Es cierto que la operación no tenía por qué haber salido mal, prosiguió. Bajó la voz un poco por refrenar esa euforía y dejó una pausa detrás de cada frase para que los que se encontraban más cerca transmitieran sus palabras hacia las últimas filas. Elegí un terreno seguro para el enfrentamiento. Tal como había previsto, logramos tomar rápidamente el campamento enemigo. Pero Fortuna jugó contra nosotros, y ya sabéis lo que ocurrió después. César podría haber reconocido sus errores, decirles que la culpa no era de ellos sino de él, pero ¿de qué habría servido? Los soldados quieren saber que su general es infalible. Necesitan saberlo. Sin embargo, prosiguió, no maldigáis a Fortuna, que tantas veces nos ha favorecido. Recordad cómo tomamos Italia sin derramar apenas una gota de sangre, ni ajena ni mucho menos propia. Pensad también en la facilidad con que sometimos las dos hispanías. Y no olvidéis cómo, con pocas naves y con mal tiempo, logramos cruzar el Adriático y burlar las flotas del enemigo. Llegado este instante, levantó el puño y volvió a alzar la voz con todas sus fuerzas. Por eso, no dudéis ni un instante de que Fortuna volverá a sonreírnos. La fortuna de César. La fortuna de César. Gritaron ellos. De esta manera, en la que creía su hora más baja, César logró manipular a sus hombres y enardecer y serenar sus ánimos alternativamente para conseguir lo que necesitaban incluso más que él. Recuperar la moral perdida. Les pidió que hicieran el máximo esfuerzo para compensar con su valentía aquel revés y les recordó cómo habían sufrido una derrota similar en Jergovía para después conseguir en Alesia la más espléndida de las victorias. En ese momento los legionarios se sentían dispuestos a saltar la empalizada, atacar el campamento de Pompeyo y comerse vivos a sus hombres. Pero César bajó de nuevo la voz para atemperarlos y les recordó que sufrían problemas de víveres. Ya no tenía sentido mantener el asedio sobre el enemigo, puesto que gran parte de sus tropas estaban acuarteladas fuera del cerco. Descansad ahora y recuperaos de vuestras heridas. Guardad vuestras fuerzas para la próxima batalla, y dejad que vuestro general piense por vosotros. Porque habéis de saber una cosa. César hizo una pausa, tomó aire y elevó su voz al máximo. César tiene un plan. Tras un segundo de silencio, se elevó un rugido unánime. Un plan. César tiene un plan. Gritaron miles de gargantas. César levantó del suelo a Crastino, que seguía empeñado en arrodillarse, y también a Esteba, que casi se le cayó encima aplastándolo con su peso. Después ordenó a los soldados que regresaran a sus puestos y a sus tiendas. Ya en privado castigó a los portaestandartes que habían abandonado sus insignias en la huida, degradándolos a soldados grasos, y ascendió a quienes habían destacado en la refriega para que ocuparan sus puestos. Pensó que no era necesario nada más, ya que la conciencia del fracaso suponía suficiente penitencia para los soldados y estaban deseando resarcirse. 41. César tiene un plan. ¿Qué otra cosa podía decir para calmarlos? En tales casos había que convertir la necesidad en virtud, la obligación en elección voluntaria. No les quedaba más remedio que renunciara al asedio. Como César había sopesado durante la noche, regresar a Italia se había convertido en una opción imposible. La situación no era la misma que en enero. El mar ya se encontraba abierto a la navegación y las naves enemigas lo patrullaban constantemente, de modo que no lograrían burlar por tercera vez la vigilancia de Pompeyo. Su única opción era alejarse del Adriático y dirigirse a las llanuras de Tesalia, donde el grano estaba a punto de madurar. Debían adelantarse a Pompeyo para recolectarlo o cogerlo de los hilos. De ese modo, recuperarían fuerzas. Pero tenían que hacerlo a escondidas y no querían que la caballería de la Vieno hostigara a su retaguardia. Ese mismo día, en cuanto anocheció, César ordenó a la trece. Legión que partiera en completo silencio con toda la impedimenta, se dirigiera hacia el sur y no se detuviera hasta llegar a la ciudad de Apolonia. Con ella marchaban los heridos y los enfermos, tendidos en parihuelas, a lomos de mulas o cojeando apoyados en otros compañeros. Su idea era que los elementos más lentos del convoy partieran los primeros para adquirir la mayor ventaja posible sobre el enemigo. Tres horas después, las demás unidades salieron por tres de las cuatro puertas y siguieron el mismo camino, siempre respetando la disciplina de silencio. Tan solo la sexto y la equis, las legiones en quienes más confiaba, se quedaron para guardar la base. Cuando amaneció, las trompetas tocaron Diana igual que cualquier otro día. En ese momento, el propio César se puso en camino con la caballería y con las dos legiones. Pompeyo cayó en el engaño y creyó que se marchaban todos, junto con los heridos y con la impedimenta. Por tal motivo se tomó la persecución con cierta calma, pensando que sus enemigos viajarían con lentitud. Mientras sus legiones se preparaban para la marcha, envió a Lavieno con la caballería a perseguirlos. Pero las dos legiones se desplazaban mucho más rápido de lo que Pompeyo esperaba y lograron llegar al genuso, un río de orillas escarpadas. Allí César plantó a su propia caballería. Para reforzarla, puesto que no eran más que mil jinetes, mezcló entre ellos a cuatrocientos legionarios sin cotas de malla y con escudos ligeros. Cuando los hombres de Lavieno intentaron cruzar el río y salvar la pendiente, se encontraron con un muro inexpugnable. Tras ensangrentar las aguas del genuso con unas cuantas decenas de muertos, se dieron cuenta de que no pasarían de ese punto y se retiraron. Allí César pudo ver al propio Lavieno. Antes de volver grupas, su antiguo legado le hizo una higa con el dedo y gritó. «Ya te arreglaré las cuentas, César, como hice con vuestros prisioneros». César extrajo dos conclusiones de esa escaramuza. La primera, que la combinación de infantes mezclados entre los caballos, aunque no servía para cargar contra el adversario porque los hombres de a pie se quedaban rezagados, sí podía funcionar para detenerlas embestidas de los jinetes enemigos y era una buena forma de compensar su inferioridad en caballería. La segunda, que los pompeyanos seguían sin mostrar la menor clemencia por sus hombres. Así lo daban a entender las bravatas de Lavieno. «Que sigan ejecutando a los prisioneros», les dijo César a Marco Antonio y a Saxnot, que cabalgaban a su lado. De ese modo sus hombres sabrán que la única alternativa a la victoria es la muerte, y no la rendición. «Ah, ¿pero no es así siempre?» preguntó Saxnot con cara de perplejidad. Después soltó una carcajada. César se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. La ética guerrera de los germanos no les permite rendirse. Esa era la teoría. En la práctica, a él se le habían rendido muchas de sus tribus. Sin ir más lejos, los usípetes, a la que pertenecía Saxnot. El truco para conseguirlo era disfrazar esa rendición de alianza de modo que el honor quedara a salvo. De este modo, recurriendo a diversas añagachas, lograron retirarse manteniendo a Pompeyo siempre a una distancia segura. Poco después llegaron a Apolonia, donde César alojó a sus heridos y pagó a los soldados los atrasos. Pretendía llegar a Tesalia para reunirse allí con las legiones XI y XII. A las que durante el invierno había enviado a Macedonia con el legado Calvino. En teoría, lo había hecho para cortar el paso al suegro de Pompeyo, que venía desde Siria. Su verdadero motivo era que le resultaba imposible dar de comer a tantos hombres juntos. Cruzaron las montañas del Pindo con ocho cortes menos, que César dejó como guarniciones en Apolonia y otras plazas, y por fin llegaron a la primera fortaleza de Tesalia, Eginio. Hasta entonces habían combatido en el Epirogen y Liría, regiones que los griegos no consideraban parte de su país. Ahora entraban en Tesalia, que ya pertenecía a Grecia y era la patria de Jasón, el héroe que llevó a los argonautas al Mar Negro en busca del legendario bellocino de oro. Eginio César contempló uno de los paisajes más asombrosos que había visto en su vida. Sobre la fortaleza se levantaban unas enormes columnas de piedra caliza, grandes cilindros de paredes verticales que se alzaban más de 500 metros sobre la llanura. Algunos lugareños decían que eran restos de las montañas que apilaron los gigantes Oto y Efialtes para asaltar el Olimpo. Cuando Apolo les disparó sus flechas, aquellas rocas inmensas cayeron de sus manos y quedaron así, clavadas junto a la llanura de Tesalia. Allí, al pie de esos imponentes pilares, se reunieron con las legiones de Carvino, que venían en condiciones mucho mejores que las de César. Al reencontrarse con sus amigos de las unidades que habían luchado en Diracchio, los hombres de la once y la doce. A duras penas los reconocían, tan famélicos los veían. Por suerte, los trigales empezaban a dorarse en las llanuras. Verondeando al viento aquellas, rubias cabelleras, como las llamaban sus soldados, los llenaba de esperanza. En Tesalia, César se llevó una sorpresa, y no para bien. Meses antes un tal Andróstenes, presidente o hegemón de la Liga de Tesalia, le había enviado embajadores para ofrecerle su alianza. Pero cuando llegaron las noticias de su derrota en Diracchio, Andróstenes cambió de opinión, ordenó a todas las ciudades de Tesalia que le cerraran las puertas a César y mandó emisarios a Pompeyo para pactar con él. ¡Qué pocos amigos tiene el fracaso! Se dijo César. Su causa se había vuelto tan tóxica y pestilente como el veneno de la serpiente que mordió a Filoctetes e hizo que sus camaradas lo abandonaran en una isla desierta. La primera ciudad importante al entrar en Tesalia era Gonfi. Estaba situada al pie de las montañas. Más allá, al este, se extendía una gran llanura famosa por sus caballos. Pese a lo que les habían prometido, los habitantes de Gonfi se negaron a alojar a los hombres de César y tampoco quisieron venderles grano. Por desgracia, al trigo que estaba en las espigas todavía le faltaban algunos días para madurar y era pronto para que lo cosecharan. Aquello fue el colmo. Después del paso de las montañas muchos de los hombres de César parecían lémores, espíritus salidos de las tumbas que a duras penas se sostenían en pie. Lo único que los espoleaba para caminar un último kilómetro era la esperanza de que por fin iban a comer en condiciones. Por otra parte, César no podía permitir que la traición de Gonfi quedara sin castigo. Si cundía el ejemplo en el resto de Grecia, se encontrarían no sólo enfrentado a un ejército superior en número, sino además rodeado en medio de un país hostil. Era la hora nona cuando llegaron a Gonfi. Sin más dilación César envió a sus hombres al asalto con escalas, arietes y manteletes. Antes del anochecer las murallas habían caído. El primero que puso el pie en ellas fue Marco Antonio, trepando por la escala como un Aquiles reencarnado. Por primera vez desde que cruzó el Rubicón, César permitió a las tropas que saquearan la ciudad. Aunque la conducta de Andróstenes y los consejeros de la Liga le había indignado, no tomó esa decisión llevado por la furia, sino por un cálculo frío. El saqueo sirvió para que las demás ciudades de Tesalia tomaran nota y les abrieran sus puertas. De paso, sus hombres comieron hasta hartarse, también cometieron otras tropelías, como era habitual en tales circunstancias, y durante los días siguientes, mientras continuaban su avance por la llanura, sus ánimos y su salud mejoraron de una forma casi milagrosa. Diez días después de la toma de Gonfi, César escribió en su diario de campaña. Nos encontramos acampados en la orilla norte del río Enipeo, cerca de la ciudad de Farsalía. Por una ruta distinta a la nuestra, atravesando la región occidental de Macedonia, Pompeyo ha llegado con todo su ejército y ha acampado a unos cinco kilómetros de nosotros, en la línea de montes que cierran esta llanura por el norte. Llevamos tres días viéndonos desde lejos, y cada mañana saco a mis legiones al llano para ofrecerle batalla. Él también despliega a las suyas, pero lo hace justo en el pie de monte, de tal manera que su tercera línea de corte se encuentra todavía formada en la ladera. No puede pretender que combatamos en un terreno tan desigual, corriendo cuesta arriba para cargar contra ellos. Quizá lo haría si no me hallara en inferioridad, pero su ejército duplica en número al mío. Cada día avanzamos un poco más, acercándonos a su campamento. Eso sube la moral de nuestras tropas, que se divirten llamando ovejas a los adversarios y burlándose de ellos con sonoros válidos. El terreno, en realidad, no sería malo para Pompeyo, pues una llanura como esta es perfecta para maniobrar con la caballería. Pero él no acepta. ¿Por qué? Porque es muy listo el viejo zorro. La táctica que utiliza conmigo es la misma que empleó Fabio Máximo con Aníbal. Seguirme de cerca, no permitir que tenga descanso, entorbecer mis vías de suministro y consumirme poco a poco por desgaste. Ya casi hemos agotado el grano que había en este lugar. Tenemos que marcharnos de aquí, lo cual es una lástima, porque esta llanura de Farsalia me brindaba buenos presagios. He impartido las instrucciones para que mañana al amanecer levantemos el campamento y nos dirijamos hacia el noreste. No sé cómo afectará eso a los hombres. La moral de un ejército es como los picos de una sierra. Sube y baja alternativamente. Ahora, después de unos cuantos días comiendo pan blanco, buen queso y carne de cabrito, mis soldados se encuentran muy recuperados. Comprobar que Pompeyo no se atreve a presentarnos batalla les infló los ánimos al principio, pero empiezan a perder la paciencia, y eso es tan peligroso como, señor, perdona que te interrumpa, pero hay un mensajero fuera. César apartó la mirada del texto. Llevaba mucho rato enfrascado en él y se había acercado tanto al papiro que ahora tenía la vista desenfocada. Dime, Menéstor. Es un griego, y trae caduceo de heraldo. Un mensajero protegido por el dios Hermes. En ese caso, no le haremos esperar. César salió de la tienda. Era la hora sexta y el sol brillaba en lo más alto. En el espacio despejado que dejaban siempre frente al pretorio montaban guardia seis de sus doce lectores y cincuenta germanos, y se veían otros corrillos de soldados dispersos bajo los pocos árboles que no habían talado. Un grupo de centuriones sentados en el suelo jugaba a los dados a la sombra de un toldo andrajoso. Por si alguien no se daba cuenta del calor que hacía, las cigarras se lo recordaban con su monótono chirrido. El heraldo era un hombre que frisaría a los setenta años, tan enjuto y menudo como si aquel sol inclemente de la llanura lo hubiese resecado y encogido. Entre los dos germanos que lo flanqueaban parecía aún más pequeño. Se cubría con un ancho sombrero, el petazo típico de los caminantes y mensajeros, y llevaba un báculo cuyo extremo representaba dos serpientes de cabezas enfrentadas. «Cuéntame, buen hombre», dijo César en griego. «¿Qué mensaje me traes?» «Señor», contestó él, «quitándose el sombrero, es sólo para tus oídos. ¿Lo habéis registrado?», preguntó César en latín dirigiéndose a los germanos. «Es inofensivo, César. No lleva armas». César agarró al heraldo por el codo y lo llevó consigo al centro del descampado. El viejo tenía el brazo tan delgado que se lo podía rodear juntando el pulgar y el índice. No parecía efecto del hambre, sino de la frugalidad y el continuo trajín por los caminos. Era de esos tipos duros como Sarmientos que aguantan muchos años en este mundo y sólo se van de él cuando el tiempo termina de consumirlos. «El mensaje que te traigo es de Pompeyo, señor», susurró. «Entrégamelo pues». «No ha querido escribirlo, señor». «Bien, ¿y qué dice? Que quiere reunirse contigo. ¿Conmigo? ¿Cuándo y cómo?» «Hoy mismo, a la hora novena. A solas». 42. «Así que ya estás aquí. Te dije a la hora novena. Tú también has llegado antes», replicó César. «Sí, a los dos siempre nos ha gustado anticiparnos para reconocer el terreno». Ambos hombres se abrazaron. César había hecho lo mismo con muchos enemigos, incluso con Bertin Getórix el día en que se le rindió. Solía ser un gesto formal. Los pechos apenas se rozaban, las manos palmeaban la espalda por cumplir. Con Pompeyo parecía que iba a ser igual. Pero entonces su viejo amigo le clavó los dedos en los amoplatos y lo estrujó contra su corpallón. César no se resistió y a su vez lo apretó con fuerza. Pasaron así un rato. Después se pararon, pero cogidos por los codos, y se examinaron. «Estás más calvo todavía», dijo Pompeyo. «Y más flaco. Tanta hambre te he hecho pasar. Tú también estás más delgado. Te viene bien». La última vez que te vi empezaba a costar más rodearte que saltarte. Pompeyo soltó una carcajada y se dio una palmada en la coraza de cuero que resonó como un tambor. «Es cierto. Me has hecho un favor con esta guerra, César». Empezaba a Anquilosalme. «El ejercicio me ha venido muy bien. Esta coraza que ves es la misma que utilicé en la campaña de África, antes de celebrar mi primer triunfo. No me lo puedo creer». César, en efecto, no se lo creía. Pompeyo estaba más delgado que cuando se entrevistó con él en Luca, pero no tanto como para usar la misma armadura de hacía 30 años. En general, siempre había sido un hombre grande. No tan alto como César, pero de espaldas más anchas y piernas más musculosas. Había encanecido, aunque al ser rubio lo disimulaba mejor que los morenos. La protuberancia que remataba su nariz a modo de berenjena se veía más hinchada y con unas venillas rojas que delataban su afición al vino. Era algo bastante normal en los hombres de su edad. César, que lo bebía muy diluido con agua para que no se le subiera nunca a la cabeza, constituía una excepción. «Pues créetelo», dijo Pompeyo. «Aguanto las cabalgadas y las marchas mucho mejor que esos chavales. En mi vida me he encontrado mejor. No te enganes. Nuestro secreto está aquí», dijo César, tocándose la cabeza con el dedo. «Somos tan testarudos que, por no reconocer que nos hacemos viejos, aguantamos el triple de sufrimiento que los jovenzuelos. Ven, sentémonos». Ambos se apoyaron en una gran piedra lisa y limpia de líquenes y de polvo. Al hacerlo, Pompeyo dejó escapar un gruñido involuntario. César se rió. «¿Ves? ¿A que cada vez que te sientas sueltas ese mismo ruido, como si te rechinara todo el cuerpo? Yo no lo he hecho porque me he dado cuenta a tiempo. Ya, ya, ya. Reconozco que me has pillado en la trampa, César». Durante un rato no dijeron nada y escucharon tan solo el soplido del viento y el aznar de los cuervos. Sobre el llano, una bandada de pájaros revoloteaba de tal manera que, cuando cambiaba de dirección, sus alas ofrecían el perfil más fino y blanco al sol y durante un instante las aves desaparecían de la vista por arte de magia. Se habían reunido en una lona a mitad de distancia entre ambos campamentos. Por supuesto, ninguno de los dos venía solo, aunque ambos traían una comitiva muy reducida. Saxnot y nueve de sus germanos escoltaban a César, y diez jinetes a Pompeyo. Ahora los dos grupos se encontraban a mitad de la ladera bajo unos acebuches, charlando y pasándose un odre de vino como si no estuviesen en mitad de una guerra. César, sin decirles nada a sus oficiales, había salido de la tienda pretoria con el rostro embozado y vestido con pantalones como un germano más. Por la armadura que llevaba, era obvio que Pompeyo no se había molestado en disimular tanto, aunque se suponía que se trataba de un encuentro privado y no oficial. César miró a su alrededor. Ya que había subido allí, no podía evitar examinar el terreno desde una perspectiva distinta. A sus pies se extendía una larga llanura que corría de este a oeste, dividida en dos por el río Enipeo. Su campamento se hallaba al este, o a la izquierda desde su punto de vista, no muy lejos de la ciudad de Farsalía. El de Pompeyo estaba a la derecha, sobre el arranque de una línea de montes que se ondulaban hacia el norte y separaban aquella llanura de la de Larisa, la ciudad más poblada de Tesalia. La batalla que César quería debería haberse librado justo a sus pies, entre aquel monte y el río. Pero, obviamente, no iba a convencer a Pompeyo de que aceptara el combate. Allí arriba se notaba menos calor y soplaba el viento. Una racha más fuerte agitó el flequillo de César y lo despegó de su frente, haciéndolo ondear como una bandera. «Deberías cortarte ese ridículo flequillo», dijo Pompeyo. «Aunque los aduradores que te rodean te digan lo contrario, no te queda nada bien». César agachó la mirada y sonrió, mientras desgranaba una espiga de trigo silvestre entre los dedos. «¡Ah, la famosa calvicie de César! Sus enemigos creían que le importaba mucho. Por eso se burlaban de él, porque procuraba taparse con una fina cortinilla de cabello que llamaba más la atención de lo que la habría llamado su propio cráneo mondo. En realidad, la calvicie no le incomodaba demasiado, pues la naturaleza le había dotado de una cabeza de proporciones armoniosas. Si se dejaba aquel flequillo era imitando el ejemplo de Alcibiades, un político de la edad de oro de Atenas. Un individuo similar a él en muchas cosas. Pragmático, buen general y dotado para la oratoria. Este Alcibiades tenía un perro que le había costado más de un talento, una auténtica fortuna. El animal, de gran tamaño, poseía una cola espléndida que constituía su principal adorno. Cuando a Alcibiades se le ocurrió cortársela, sus amigos le dijeron. «¡Pobre animal! Ahora ya no vale nada! Has escandalizado a toda la ciudad!» «Es justo lo que pretendía», respondió él. «Mientras me critiquen por lo del perro, no se molestarán en buscarme algún defecto peor». Eso mismo le ocurría a César con la calva. En tanto que la gente pensara que le ofendían los comentarios sobre su falta de pelo y se burlaran de él, cosa que le traía al pairo, no indagarían para encontrarle defectos más graves cuya crítica podría dolerle más. Pero a Pompeyo no se lo comentó, pues ese era un secreto que no le había confesado a nadie. Salvo a Menéstor, claro. «¿Qué se le puede ocultar al criado que te viste y te desviste, te afeita y te corta el pelo? Te he traído esto». Pompeyo tenía en la mano un papiro enrollado con una cinta amarilla. Al ver el doble lazo que la ataba, a César se le aceleró el corazón. Julia. Ella siempre hacía ese nudo, y el amarillo era su color favorito. Amarillo como el de sus cabellos y los coleteros que le ponía su abuela Aurelia, la madre de César. Cogió la carta y se la guardó entre el cinturón y la ropa. La escribió después de dar a luz, dijo Pompeyo, con los ojos clavados en el suelo. Estaba perdiendo mucha sangre y sabía que iba a morir. Yo, para no asustarla, le decía que no iba a pasar nada, pero ya sabes lo valiente que era. Ella me consolaba a mí. Hablaron un rato de Julia, y también de otros familiares. César le preguntó por bruto. Pompeyo le dijo que estaba en su campamento y que se encontraba bien. ¿Qué tal se porta? Preguntó César. Es un buen chico, un buen romano. Pero los dioses no lo han llamado por el sendero de la milicia. En eso es igual que Cicerón. No los compares. Bruto vale mucho más que Cicerón. Es mucho más íntegro y menos retorcido. César sentía mucho cariño por bruto. Lo conocía desde niño. Un chico serio, respetuoso e introvertido, siempre entregado a sus lecturas. Le había parecido débil, el típico muchacho del que los demás críos abusan con esa crueldad infantil que a veces los adultos pasan por alto por pura desmemoria de su propia nimbez, y eso había despertado su instinto de protección. Por Roma corría el rumor de que bruto era hijo espurio suyo, debido a que César había sido amante de su madre. Pero Servilia, mayor que César, había alumbrado a bruto antes de conocerlo. De hecho, César le sacaba 15 años a bruto nada más. Físicamente habría podido ser su padre, pero a esa edad las únicas mujeres con las que se acostaba eran esclavas y prostitutas, no esposas de senadores. ¿Sabes, César? Dijo Pompeyo de repente. Cada vez te entiendo mejor. ¿Qué quieres decir? Que comprendo en parte que dieras un puñetazo en la mesa y dijeras a los optimates. Hasta aquí hemos llegado. ¿Tan harto te tienen? No te haces ni idea. ¿Recuerdas la historia de Emilio Paulo antes de partir a la guerra de Macedonia, cómo reunió al pueblo romano en el foro y les echó un rapapolvo tremendo a todos los generales de Salón? Ojalá tuviera yo tan mal carácter como dicen que tenía ese hombre. Bueno, sé que cuando sacas tu temperamento los pones firmes a todos. Pompeyo sonrió. Ponerle delante un alado era como enseñarle una salchicha a Marco Antonio, un cebo irresistible. ¿Eso crees? Bueno, si no tuviera carácter no habría hecho las cosas que he hecho. El mar seguiría infestado de piratas y Roma tendría la mitad de provincias y de riquezas. Eso no se puede negar. Pero esos optimates son insoportables, insistió Pompeyo. ¿Sabes que ya se están repartiendo tus propiedades y tus cargos? Vaya, por lo menos los buitres suelen esperar a que el burro esté muerto antes de comérselo. A Enobarbo, Esfinter y mi propio suegro no hacen más que calentarme la cabeza para ver quién te sucede como pontífice máximo. Entre todos ya han escrito una lista en la que han apuntado quiénes van a ser consules en los próximos diez años. ¿Y Catón? ¿Qué te dice Catón? Le tiró de la lengua César, que no soportaba a aquel hombre al que Pompeyo parecía apreciar. No me dice nada por qué lo he dejado en Diracchio. Al mando, supongo. Hombre, no habría aceptado menos. Así que ya empiezas a conocer de verdad a Catón, pensó César. ¿Sabes cómo me llamó hace unos días a Enobarbo? No. ¿Cómo? Agamenón, rey de reyes. Como si pretendiera convertirse en mi Aquiles. Él es el que más me calienta la cabeza diciéndome que combata aquí o allá, que haga las cosas de esta forma o de esta otra. Cada día que sacas a tus tropas, se empeña en que acepte la batalla. Estoy por dejarle el mando, a ver qué se le ocurre. Pompeyo, que llevaba un rato mirando al horizonte mientras despotricaba, volvió el rostro hacia César, y su expresión cambió. Solo combatiré contigo cuando yo quiera, César. Es tu prerrogativa como general. ¿Sabes que no me puedes ganar? ¿Tan seguro estás? Los dos lo sabemos, César, déjate de tonterías. Empezaste como abogado y como político, y al final resultó que no eras mal general. Pero yo llevo mandando ejércitos desde que me quité la pretexta. Soy como tu tío Mario, un militar innato. Odio la política, pero gano guerras. Yo también las he ganado. Discúlpame, pero no entiendo que en Roma se hayan organizado tantas alaracas por tus victorias. Los celtas y los germanos son bárbaros atrasados. ¿De qué glorias guerreras pueden alardear? Una victoria sobre cuatro cazurros piojosos y el Senado decreta quince días de agradecimiento a los dioses. César meneó la cabeza. El problema de Pompeyo era que quería que sus victorias fueran inmortales y nadie las superara. Por él, las fronteras de Roma se quedarían para siempre tal como las había establecido para que nadie lo aventajara en gloria. Igual que barría los piratas del mar en un mes, habría conquistado la Galia entera en una sola campaña y nadie se habría vuelto a levantar. ¿Has visto tú que alguien se revele en Grecia, en Asia Menor, en Siria? Pompeyo se interrumpió y se mordió a los labios. Después, en tono más bajo prosiguió. Perdóname, viejo amigo. Eres grande en muchas cosas, y yo mismo he buscado tu consejo en ocasiones, como bien recordarás. Pero... pero como general no estás a mi altura. Renuncia a esta locura. Ya viste lo que ocurrió en Diracchio. La próxima vez que se repita, será la última. ¿Y qué pretendes que haga? ¿Que me rinda para que me entregues a la Vieno y me sacrifique como a una res? Aquel fue un flechazo disparado a ciegas, pero acertó. Por mí habría sido clemente con los prisioneros, pero todos insisten en que hay que mostrarse inflexibles con los que traicionan a la república. La Vieno se ofreció para ejecutarlos, aunque es cierto que no tenía por qué vilipendiarlos antes. Maldito bastardo, dijo César, rechinando los dientes. Sí, lo es, y un demonio de laverno. Pero también es muy bueno, César. Ganaste la mitad de tus victorias por él, y ahora está conmigo. ¿Él te ha dicho eso? Él y muchas otras personas. Sí, César, debes rendirte. Pero si lo haces, yo no te entregaré a la Vieno. Te buscaré algún lugar lejos de Roma, y cuando pase el tiempo y se calmen los ánimos tal vez puedas regresar y arreglemos las cosas. César se levantó. Gracias a su rival poseía bastante información nueva, mientras que él mismo no había soltado prenda. Pero eso había ocurrido así porque Pompeyo quería. ¿Qué pretendía con esa reunión? ¿En serio pensaba que César se iba a rendir y partir voluntariamente al destierro? Un destierro en el que nadie le garantizaba que no llegaran asesinos a matarlo en la noche. Así le había ocurrido a Alcibiades. Era tan peligroso para sus enemigos que éstos lo temían incluso lejos de la patria. Como él. Ha sido agradable charlar contigo, Pompeyo, dijo, tendiéndole la mano. Pase lo que pase mañana, siempre tendrás mi admiración y mi amistad. Pompeyo le estrechó la mano y sonrió de medio lado. Mañana. ¿Qué crees que va a pasar mañana? Sacarás a tus tropas y lo único que conseguirás será que se pongan morenos al sol. Ya te he dicho que pelearé cuando a mí me convenga y donde a mí me convenga. César palmeó el papiro que llevaba bajo el cinturón y dijo. Gracias por la carta. Después se dio la vuelta y emprendió la bajada. 43. ¿Qué pretendía Pompeyo con esa entrevista? Seguía preguntándose César. Seguro que no se trataba sólo de un detalle de delicadeza con su antiguo suegro, se dijo mientras revolvía entre los dedos la carta de Julia. Dos veces estuvo a punto de abrirla, y otras dos de arrojarla al fuego. ¿Qué le haría más daño? ¿Leer las últimas palabras que le dedicaba su hija o saber que se habían convertido en cenizas sin saber qué decían? Decidió posponer la decisión, volvió a guardarse la carta bajo el cinturón y en su lugar desplegó un mapa de la zona que Galo, su jefe de cartógrafos, había dibujado en vitela. Era ya la hora tercera de la noche y todos dormían salvo los centinelas de la empalizada y las patrullas que rondaban dentro del campamento. César estaba fuera de la tienda pretoria, sentado delante de una hoguera con las piernas cruzadas. Empezaba a refrescar, los grillos habían relevado a las chicharas y se agradecía el calor de las llamas. Su luz danzarina proyectaba sombras volubles en el mapa abierto sobre los muslos de César, de tal modo que el dibujo plano parecía a ratos cobrar relieve como el terreno que representaba. Al oscurecer, César se había reunido con sus oficiales para decirles que, puesto que las provisiones de la zona se agotaban, al día siguiente desmantelarían el campamento y partirían hacia la risa. A los soldados ya se les había comunicado, aunque habría dado igual avisarlos por la mañana. Para los legionarios la rutina de recoger petates, desinstalar tiendas y desmantelar empalizadas resultaba tan natural como respirar. Cuando pasaban varios días acantonados en el mismo lugar, sus mandos solían ordenarles que desmontaran las tiendas y al momento las volvieran a montar, todo ello sin dar ninguna explicación, solamente para que no perdieran la costumbre ni se volvieran demasiado a la ganas. Así pues, el plan primitivo de César era levantar el campamento. Pero algo le decía que al día siguiente Pompeyo iba a ofrecer batalla. Si no, ¿por qué esa entrevista que parecía más bien una despedida? A Pompeyo le encantaban los ejemplos morales y militares de la historia de Roma. Como general, le gustaba equipararse con Alejandro, y por eso desde muy joven se había atribuido tan campanudamente el cognomen de Magno. Pero también era un gran admirador de Estipión. Según la tradición, éste se había reunido con su rival Aníbal la víspera de la batalla de Zama. ¿No habría planeado Pompeyo aquel encuentro para luego poder contárselo a los cronistas que cantarían sus loas como vencedor en el llano de Farsalía? ¿Es eso, seguro? Mañana combatirá, murmuró para sí, mientras los germanos de su escolta roncaban alrededor de la hoguera envueltos en mantas. Volvió a examinar el mapa. Todos los días había desplegado a sus legiones apoyando el flanco izquierdo en las orillas del río Enipeo, que con sus escarpes y taludes le proporcionaba protección. Por la derecha estaban los montes, pero demasiado lejos. Aunque apostaba a sus mil jinetes en ese lado, lo hacía a sabiendas de que resultaba imposible cubrir toda aquella zona y evitar las temidas maniobras de flanqueo de la caballería. ¿Cómo actuaría él si fuese Pompeyo? Lo más lógico parecía que su rival intentase ganar la batalla allí donde era más fuerte. En realidad, Pompeyo era más fuerte en todo, pues disponía casi del doble de legionarios. Pero en caballería, con una proporción de 7 a 1, su superioridad resultaba abrumadora. Llegada la hora del combate, las tácticas eran muy sencillas, aunque su realización práctica implicase dificultades. Desde los primeros tiempos de la república, cuando el ejército constaba tan solo de dos legiones y luego de cuatro, los romanos luchaban dividiendo sus tropas en dos alas, una por cónsul. Después, cada ala batallaba contra el enemigo que tenía enfrente. Lo normal era que todos desplegaran las mejores tropas en el flanco derecho, el puesto de más honor. Como los adversarios hacían lo mismo, en cada lado se enfrentaban las tropas selectas de uno contra las peores de otro. Eso significaba que lo esperable era que el ala derecha propia derrotase a la izquierda del enemigo, y viceversa. La clave estaba en poner en fuga lo antes posible al adversario para acudir en socorro del flanco en apuros. Si se conseguía, como habían hecho los romanos encinos céfalos contra las falanges macedonias, la victoria estaba asegurada. Ahora César no pensaba tanto en términos de ala derecha o izquierda como de infantería y caballería. Su problema estribaba en que en ninguna de las dos armas era más fuerte que su adversario. Se encontraba ante un desafío extremo. Pero si alguien le hubiera preguntado a César cómo se sentía y él se hubiese parado a reflexionar, habría podido contestar que en aquel momento era el hombre más feliz del mundo. Pues, absorto en planear la batalla, tanto el mundo exterior como él mismo habían desaparecido, sustituidos por el mapa sobre sus muslos y el paisaje de su mente, más real que la luz y el calor de las llamas. Se trataba de un problema apasionante, que mezclaba matemáticas, número de hombres y caballos, distancias, alcances de proyectiles, con ingeniería, resistencia de materiales, que en este caso no eran las piedras de un dique ni un acueducto, sino hombres. Daba por supuesto que Pompeyo iba a desencadenar a Lavieno y su caballería como si fueran los perros de Hecate. Cuando sus siete mil jinetes cargaran en masa contra los mil de César, situados en el flanco derecho, los pasarían por encima o los pondrían en fuga. Parte de ellos perseguiría a la caballería de César, pero el grueso embestiría contra la retaguardia de su infantería. Ésta se encontraría preparada física y mentalmente para resistir ataques frontales de las legiones de Pompeyo, no para una carga de caballería por el flanco o la retaguardia. En cuanto se vieran rodeados, cundiría el pánico y después vendría la matanza. Era la táctica con la que Aníbal había masacrado a los romanos en Canás. Lo que tenía que hacer César era, al menos, retardar esa carga. De sus mil jinetes, ochocientos eran germanos, la caballería más eficaz que había visto jamás. No porque fueran los mejores montando a caballo, ya que otros pueblos como los númidas los superaban en el dominio de la equitación. Pero los germanos sembraban el pánico por su ferocidad y su tamaño, y sus tatuajes y sus pinturas de guerra contribuían a acrecentar ese miedo. Además, resultaban imprevisibles. A menudo, los usípetes de Saxnod frenaban a sus bestias en plena batalla, se arrojaban al suelo y destripaban con sus espadas los vientres de los caballos enemigos, sin que les importara ser pisoteados por sus cascos. Eran tan grandes que les bastaba con estirar los brazos para descabalgar a los jinetes adversarios, y tan duros y fieros que en ocasiones parecía que había que matarlos dos veces. César recordaba cómo en la batalla contrario visto había visto a un germano mantener a raya a tres legionarios blandiendo un enorme espadón con la mano derecha mientras con la izquierda se sujetaba los intestinos eviscerados por una lanza enemiga. Cierto que también la vieno tenía germanos, doscientos o trescientos, y varios millares de galos. Pero los más salvajes de entre los salvajes luchaban con César, y le habían jurado uno por no ser leales y seguirlo hasta la muerte. Si se hubiese arrojado con su caballo dentro de un bosque en llamas, Saxnod y sus hombres habrían cabalgado tras él. Su ética guerrera hacía inconcebible que actuaran de otro modo. Con todo, seguían siendo demasiado pocos. Desde el experimento que llevó a cabo al retirarse de Diracchio, César había seguido mezclando hombres de infantería jóvenes y rápidos entre los jinetes. El entrenamiento diario los había convertido en expertos en esa forma de lucha, e incluso en una escaramuza lograron matar a bastantes jinetes galos. Entre ellos Edo, el traidor que reveló sus flaquezas a Pompeyo. Pero sólo había sido eso, una escaramuza librada contra un destacamento. César estaba seguro de que al día siguiente Pompeyo los iba a golpear con todo, usando su caballería en masa como si fuese el martillo de Vulcano. Sobre el mapa, su dedo trazó una y otra vez el movimiento, un arco que, después de vencer la resistencia de sus jinetes, rodeaba por la derecha sus legiones y luego se movía hacia la izquierda por detrás de ellas. ¿Y si pongo otra barrera? Pensó. Aunque tuviera menos tropas que Pompeyo, planeaba combatir a la manera clásica, formando tres líneas de cortes para atacar con las dos primeras y mantener la tercera en reserva. Dibujó en el polvo del suelo las cortes de la X-Legión, que se desplegarían en el extremo derecho de su infantería, al lado unos triángulos que representaban sus escuadrones de caballería y entre ambas formaciones un aspa que representaba su propia posición de mando. Si quitó unidades de esa tercera línea, sacando una corte de cada una de las legiones que tienen más hombres, y las pongo aquí, murmuró, trazando una diagonal detrás del ala derecha y de la caballería, puedo retardar su avance. Esos hombres iban a ser carne de matadero. Pero si ganaban tiempo para el resto de sus compañeros de infantería, éstos podrían cargar contra las líneas de Pompeyo y romperlas. Si es que las rompen, claro, pensó. Porque no podía olvidar que tenía la mitad de legionarios. Más experimentados, sí, pero sólo la mitad. César, perdona que te moleste. César levantó la mirada del mapa. De nuevo debía de llevar demasiado rato concentrado en lo que tenía cerca, porque al pronto vio tan borroso el rostro de aquel hombre que no lo reconoció. Soy crastino, dijo el centurión al darse cuenta de que el general bizqueaba para enfocarlo mejor. Ah, crastino. Ayúdame a levantarme, por favor. No sé cuánto tiempo llevo aquí y tengo las rodillas, anquilosadas. El primipilo le tendió la mano y tiró de él. Ya incorporado, César se estiró la túnica y le preguntó. ¿Qué puedo hacer por ti, el mejor de mis centuriones? Gracias por tus palabras, César. No he podido evitar observarte y ver cómo movías la cabeza y murmurabas una y otra vez. Sé que algo te atormenta. Muy observador. Mañana habrá batalla, ¿verdad? César miró a ambos lados y bajó la voz. Sí, pero no se lo digas a nadie. Los muchachos están siempre listos para pelear. Eso es cierto. Pero si les decimos que mañana será la batalla, muchos no podrán dormir imaginándose mil cosas, unas malas y otras buenas. Lo que mañana necesito son hombres descansados y sin imaginación. Tienes toda la razón, César. Pero por muy descansados que estemos no va a ser fácil. Nos duplican en número y no son bárbaros desorganizados, sino legionarios romanos. Era eso lo que te preocupaba, ¿verdad? Un hombre sincero, crastino. A César le gustaba fomentar esa franqueza entre sus subordinados. Sobre todo entre los centuriones, que eran los que de verdad comprendían la locura de la guerra. Así es. Pero nos dupliquen o no, vamos a vencer. Necesitaremos toda la ayuda posible, César. Tenemos lo que hay en este campamento, dijo César, señalando a su alrededor. Lo que nosotros mismos hemos construido durante años en la Galia, el mejor ejército del mundo. Si no basta porque el enemigo nos abruma en número, espero que al menos caigamos con gloria. Perdona mi atrevimiento por contradecirte, César, pero también están los dioses. Mañana los dioses recibirán plegarias y sacrificios míos y de Pompeyo. No sabemos por cual se decantarán. Tú te refieres a los dioses celestes, señor. Yo estoy pensando también en otros a los que no se debe nombrar. Crastino escupió a un lado e hizo un gesto de protección mágica con los dedos. Quiero pedirte que me dejes hacerles una ofrenda que no podrán rechazar. Escéptico o casi ateo como era, César sintió un escalofrío. ¿Estás pensando en...? Sí, César. Si me lo permites, mañana les ofreceré la devoción. 44. Un par de horas antes, Pompeyo había celebrado una reunión con sus propios mandos. Su tienda pretoria era cuatro veces mayor que la de César, tan extensa que más parecía el fabuloso pabellón de Darío el Persa, rey de reyes, que el de un general romano. La lona exterior era de color púrpura, los mástiles estaban tallados en cedro del Líbano y el interior decorado con alfombras de persia y tapices de bactría, y también con arcones de maderas nobles, vitrinas que contenían vajillas de oro, plata y electro, triclinios con patas de marfil, peladores de mármol, tinas de baño esmaltadas, cortinas de lino egipcio y de seda india. Aquel lujo cuadraba mal con los valores de sencillez y austeridad que cimentaban la república y que las madres romanas inculcaban a sus hijos desde pequeños contándoles las heroicas gestas de Cincinnati, Lucrecia, Horacio Cocles, Camilo o personajes más cercanos en el tiempo como Régulo y Escipión Africano. Pompeyo era consciente de ese contraste, pero desde su campaña en Asia había comprendido que la mentalidad oriental se diferenciaba mucho de la romana. Aquí la ostentación no se consideraba vanidad sino muestra de poder. Tenía que impresionar a sus aliados y clientes, entre los que había atenienses y espartanos, chipriotas y panfilios, aflagonios, lirios y cilicios, judíos y árabes. De todos esos contingentes, los únicos a los que sacaba partido como guerreros eran los cretenses, excelentes arqueros, y los rodios, tan hábiles con la onda como los baleares, en el otro extremo del Mediterráneo. A los demás solía ponerlos en la retaguardia o rellenaba con ellos los huecos entre legiones. Pero los necesitaba de su parte, pues eran más importantes por el alimento y el dinero que aportaban que por su contribución militar. Entre los mandos que asistían a la reunión táctica de esa noche había incluso reyes y príncipes. Se encontraban allí, entre otros, ario barzanes de Capadocia, taxiles y megabates de Armenia, de Yóctaro el Gálata y Sadalis de Tracia. Para impresionar a todos esos potentados, lo mínimo que podía hacer Pompeyo era servirles manjares en bandejas de plata y bebida en copas de oro o al menos de vidrio soplado de Sidón. El vino era el mejor caldo de Kios, refrescado con nieve del Olimpo que conservaban en cisternas frigidarias excavadas dentro de la misma tienda. Y, por cierto, que pronto se acostumbraban a esos lujos los virtuosos romanos Esfínter, Domicio, Léntulo, Rufo, su suegro Escipión, Afranio y todos los demás. Eran ellos los que habían sugerido el menú para el banquete de mañana, pues, como decía Esfínter. No todos los días se celebra la salvación de la república. Precisamente una de las razones por las que Pompeyo tenía decidido presentar batalla era por no perder el prestigio ante sus aliados y clientes orientales. Sabía de sobra que empezaban a rumorear entre ellos que no se atrevía a combatir frontalmente contra César porque le tenía miedo. Él, Pompeyo el Grande, criado en un campamento militar, que a los veinte años ya reclutó su primer ejército por sus propios medios. El hombre que más territorios había conquistado para Roma y que había convertido a la república en señora absoluta de los mares. ¿Cómo iba a tener miedo él, el hijo predilecto de Marte y Belona? Lo lamentaba por César. Durante su breve conversación había recordado que sentía más simpatía por él que por la mayoría de los optimates que atestaban la sala de conferencias de la tienda. Pero, al igual que Aquiles admiraba a Héctor y sin embargo tuvo que matarlo en duelo para demostrar su virtud, a él no le quedaba más remedio que demostrar de una vez y hasta el fin de los tiempos quién era el más grande de los romanos. Caballeros, declaró con voz solemne Pompeyo. Os anuncio que mañana terminará esta guerra. Tanto los legados y oficiales como los jefes aliados se miraron sorprendidos. Luego estallaron en aplausos. Pompeyo levantó la mano y pasado un rato consiguió imponer silencio. Por la mañana, prosiguió, saldremos al campo de batalla. Esta vez nos internaremos más en la llanura. César no resistirá la tentación. Pero si está esperando que esas legiones galas de las que tanto se ufana le den la victoria, va a llevarse una gran decepción. Pues la infantería ni siquiera tendrá tiempo de entrar en acción antes de que su derrota sea total. Se desataron murmullos de incredulidad. De nuevo, Pompeyo tuvo que esperar a que se callaran. Sé que lo que acabo de decir suena increíble, pero no lo es. En cuanto yo dé la señal para la batalla, nuestra caballería atacará el flanco derecho de César. Él pondrá allí a sus jinetes, pero los nuestros los barrerán del campo gracias a su valor y su superioridad numérica. Cuando lo hayan hecho, rodearán el ejército de César por la retaguardia y sembrarán el caos en sus filas. Todo eso ocurrirá antes de que nuestros legionarios lancen una sola jabalina. Lo único que le quedará por hacer a la infantería es colaborar con la caballería para terminar de destruir al enemigo. Tras un nuevo coro de voces, ahora más laudatorias que escépticas, Pompeyo declaró. De esa misión se encargará Tito Lavieno, al mando de toda la caballería. Lavieno, ¿quieres añadir algo? El antiguo legado de César se adelantó de la primera línea del corro que formaban los mandos principales. Era un hombre de mediana estatura que parecía tener más años que su verdadera edad por lo curtido de su rostro y porque una pedreada recibida en el sitio de Alesia le había arrancado cuatro incisivos. Sin ser guapo por naturaleza, aquel hueco en las encías no sólo lo afeaba más, sino que hacía más feroz un rostro de por sí osco con aquella barba íspira y aquellos ojos tan juntos. «¡Amigos!» dijo Lavieno, aunque ni su gesto ni su semblante resultaban amistosos. Sé que algunos temen al ejército de César porque creen que es el mismo que conquistó a los fieros galos y a los germanos. Os puedo decir que no, y con conocimiento de causa. En primer lugar, la caballería tuvo mucho que decir en esos éxitos, y ahora la mayoría de sus jinetes se encuentran aquí conmigo. En segundo lugar, muchos de esos hombres han ido muriendo durante las mismas campañas galas, y después por la peste que se propagó por Italia mientras nosotros estábamos ya en Grecia, y a muchos más les hemos dado muerte nosotros en Diracchio. Sobre todo tú, carnicero, oyó murmurar Pompeyo a su lado. Prefirió no saber quién lo había dicho. Él también se sentía culpable por haber permitido que Lavieno vejara a los prisioneros antes de degollarlos y los arrojara todavía agonizantes a una zanja. Lavieno, haciendo caso omiso al comentario, prosiguió. César quiere hacernos creer que las legiones que tiene aquí son veteranas, pero en su mayoría están formadas por reclutas alistados el año pasado en Hispania y en la Galia Cisalpina. Por eso, os digo que es muy posible que mi caballería los masacre a todos antes de que vuestras legiones tengan oportunidad de intervenir. Según la información que poseía Pompeyo, lo que decía Lavieno sobre las legiones de César era, cuanto menos, una exageración. Con todo, los presentes acogieron su afirmación con aplausos. Lavieno levantó la copa de vino y dijo. Para mí es un orgullo ser el elegido para asestar el golpe definitivo al enemigo de la república. No me parece un azar que la caballería que tantos éxitos dio a Alejandro Magno le brinde ahora el triunfo a su glorioso sucesor, Pompeyo el Grande. Aquí y ahora juro ante Júpiter Capitolino, Juno y Minerva que no regresaré a este campamento si no es como vencedor de Julio César. Todos brindaron por la victoria. Salvo Pompeyo, que se sentó en su silla curul, dio un largo sorbo de vino y pensó con gesto sombrío. Tú encárgate de derrotar a César como tanto alardeas, Lavieno, que ya te bajaré yo los humos. 45. César, César. Cuando abrió los ojos no vio junto a la cama el rostro de su madre, con la que estaba soñando, sino el de Menéstor. Su liberto parecía preocupado. ¿Ocurre algo? No, señor. Solo es que ya han tocado Diana. Debe ser la primera vez en mi vida que te veo seguir durmiendo después de la escandalera que organizan todas esas trompetas. César se incorporó y se dejó caer hasta el suelo desde el gran arcón que sujetaba su lecho. Tras hablar con Crastino y decidir cómo iba a actuar si Pompeyo se resolvía a salir a la llanura, se había dormido como un bebé, con un sueño tan profundo como no recordaba desde hacía años. «¡Qué curioso, Menéstor!» dijo mientras su criado lo afeitaba y la tienda empezaba a llenarse de actividad. ¿Sabes a quién le pasó lo mismo? Depende. ¿Quieres que lo sepa o que no lo sepa, señor? ¿Cuántas veces tendré que decirte que me llames César sin más? No me sale, señor. Y en cuanto a tu pregunta, le ocurrió a Alejandro la misma mañana de la batalla de Gaugamela. Supongo que no se puede dar lecciones de historia de Grecia a un griego. Me permito recordarte que Alejandro era macedonio, señor, dijo Menéstor, sujetándole la punta de la afilada nariz para pasar la cuchilla por el surco entre la nariz y el labio. Cuando os conviene, Alejandro era griego y cuando no, macedonio. En cualquier caso, no es mal presagio, ¿no te parece? Pensé que no creías en esas cosas, señor. Como los griegos con Alejandro. Creo cuando me conviene, Menéstor, cuando me conviene. Tras el afeitado, César se lavó a conciencia con agua y con sapo o jabón, una sustancia que fabricaban los germanos mezclando ceniza de haya y grasa de cabra, y que luego prensaban en pastillas. Había comprobado que era más eficaz que el aceite de oliva, y si se mezclaba con perfume, un refinamiento que hacía arrugar la nariz a Saxnot, dejaba un olor agradable en la piel. Mientras se lavaba, el personal de servicio de la tienda entraba y salía. Eran pocos los que no habían visto en cueros a su general, que llevaba su desnudez con tanta soltura y naturalidad como la toga o la armadura. Por fin, se atabió para la batalla. Sobre el subligaculum, la ropa interior, se puso una túnica de finísimo lino blanco que le cubría los brazos hasta los codos. Era prácticamente el único en el ejército que llevaba esas mangas, pero se trataba de una costumbre que había adquirido cuando era un niño en la suburra y quería taparse los brazos para que los demás críos del barrio no vieran lo enclenques que tenía los bíceps. Con los años, el ejercicio había musculado sus brazos y su torso, pero seguía usando ese tipo de túnica que algunos le criticaban como capricho de petimetre. Por encima de la túnica se colocó el subalmalis, un justillo de piel relleno de lino que protegía el cuerpo del propio roce de la coraza. Para ceñirlo se ajustó su viejo cinturón, una correa de cuero que había utilizado en su primera batalla contra los helvecios. «¿Algún día cambiarás de cinturón, señor?». «Está tan descolorido que desentona con el resto», le preguntó Menéstor, arrodillado para atarle los calce y las botas cerradas que solían llevar los oficiales. «Cuando se caiga a pedazos, me lo pensaré», respondió César. «Tan racional en casi todo, no podía evitar ciertas supersticiones». Aquel cinturón había estado con él en todas sus victorias. Hoy, al menos, lo acompañaría una vez más. Mientras se abrochaba la hebilla, sus ojos recorrieron distraídamente el escritorio. De pronto vio la carta de Julia, envuelta en su cinta amarilla. «Hoy es el día más importante de mi vida», pensó. Cogió el pequeño papiro que aún no se había atrevido a leer y lo remetió entre el cinturón y el justillo. Viviera o muriera, las palabras de su hija estarían con él. Por fin, Menéstor le ayudó con la coraza. En esta ocasión eligió una de bronce que imitaba los músculos del torso, cerrada por anillas con correas en el lado izquierdo de tal manera que, si era necesario, podía desatarlas con facilidad y librarse de aquel caparazón. Por debajo era muy ancha y abierta, de modo que al montar a caballo no se clavase en las ingles ni los muslos. Para evitar que la parte superior le hiciera rozaduras, Menéstor le ató un pañuelo rojo al cuello. Era el color que llevaban los legionarios de la X, porque César les había otorgado el derecho a llevar el mismo distintivo que él. A los de la noveno, después del motín, les había prohibido que llevaran sus pañuelos amarillos, y durante el tiempo que duró el castigo se los podía reconocer fácilmente por las marcas y erupciones en la garganta y la nuca. Sobre la coraza, el propio César se cruzó el tal y que sujetaba la funda de la espada. Los soldados la llevaban en el costado derecho, pero la suya, un espléndido gladio de acero forjado por un herrero de gades, colgaba junto a su cadera izquierda. Después, Menéstor le echó por encima el paludamentum, la capa roja de César que ya se había hecho legendaria. Pocos oficiales llevaban manto en el mando de batalla, porque podía suponer un estorbo o incluso un peligro si se enganchaba entre ramas o un enemigo tiraba de ella para derribarlo del caballo. Pero con esa capa César resultaba inconfundible desde lejos. Uno de los adagios de su tío Mario, uno de los mayores talentos militares que había engendrado Roma, rezaba. Es más importante que los soldados vean a su general que el general a sus soldados. Gracias a que habían visto aquella capa, sus hombres lograron resistir en el peor momento del sitio de Alesia, cuando Vercingetorix desde dentro de la ciudad y Vercas y Velauno desde el exterior lanzaron un ataque simultáneo con más de cien mil hombres. Por último, Menéstor descolgó del armero el yelmo que César solía usar con aquella coraza, una pieza con carrilleras y un gran penacho de crines negras. César lo tomó bajo el brazo. En la batalla, a no ser que él mismo entrara en combate como había hecho en el Savis, solía llevarlo colgado de la silla, para que los soldados vieran bien el rostro de su general y supieran cuánto confiaba en que Fortuna lo protegería. Cuando salió de la tienda, ya estaban delante de ella casi todos los legados y los tribunos, más los primipilos de cada legión. ¿Damos ya la orden de levantar el campamento, César? Preguntó Marco Antonio. De pronto César se quedó dudando, y por un instante se sintió ridículo. En su cabeza venía tarareando la marcha de Zama, convencido de que iban a entrar en combate. Pero, como solía ocurrirle al despertar, los pensamientos que tan convincentes le habían parecido durante la noche ahora se le antojaban descabellados a la luz del día. ¿Quién le aseguraba a él que Pompeyo iba a sacar su ejército al campo de batalla? Sus dedos hurgaron bajo la coraza, entre el cinturón y el justillo, y tocaron el lazo que rodeaba la carta. Sí, iba a ser hoy. Tenía que ser el día. Pero ¿cómo explicárselo a su plana mayor sin revelarles que había mantenido un encuentro secreto con Pompeyo? Le sacó de su vacilación el hueco golpeteo de unos cascos de caballo a su espalda. Un explorador germano venía cabalgando de la puerta pretoria. Al llegar cerca del grupo de oficiales, hizo girar a su montura y se bajó agarrándose de sus crines sin molestarse en detenerla del todo. César. Pompeyo está saliendo. El corazón de César se aceleró. Lo sabía. Eso mismo ha hecho todos los días, dijo Marco Antonio, pero luego se ha quedado en la ladera. Hoy no. Respondió el explorador. Hoy salen todos. Muchos. Salen muchos a la llanura. César se acercó al germano y lo agarró por los hombros. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, César. Lo he visto con estos ojos míos. Magnífico. César se volvió hacia sus oficiales y empezó a impartir órdenes a la velocidad de una descarga de flechas. Tocad a generala. Levantad el pabellón rojo sobre mi tienda. Que salgan al campo por las cuatro puertas. Tiradla empalizada a ambos lados de la puerta pretoria y rellenad la trinchera con tierra para que puedan salir más hombres a la vez. Pero, César, objetó Claudio Nerón, si hacemos eso y tenemos que retirarnos al campamento, no lo podremos defender. César le puso la mano en el hombro y le dijo. Fíjate si estoy seguro de la victoria, amigo mío, que si en vez de un campamento esto fuera una flota, la quemaría entera. Hoy la consigna será Venus Benetrix. Vamos, en marcha todos. Cada mando se dirigió hacia su unidad para impartir órdenes. Antes de alejarse, Marco Antonio agarró del brazo a César y le dijo. ¿De veras estás tan seguro de la victoria? ¿Crees que es prudente lo que acabas de hacer? ¿Qué es la duda, Antonio? ¿Ahora te vas a poner filosófico? Tú contéstame. Marco Antonio frunció el ceño, seguramente tratando de recordar sus lecciones de filosofía y retórica. La duda es la suspensión del juicio cuando hay dos decisiones posibles, dijo por fin. Pues yo les he quitado a mis hombres toda posibilidad de dudar. Los soldados de Pompeyo saben que tienen dos opciones. Vencer o rendirse y vivir un día más. Nosotros solo podemos vencer. O morir, claro. Esa opción no la decidiremos nosotros, sino Fortuna o el enemigo. 46. Los soldados tenían tan automatizadas las rutinas y maniobras que una hora después el ejército de César ya formaba en el llano. Frente a ellos, a unos mil metros, las tropas de Pompeyo se veían desplegadas a tres kilómetros de su campamento en el monte. La llanura entre ambas huestes era tan lisa como cualquier comandante podría soñar. Sobre todo uno de caballería, pensó César. Aunque la batalla oficial no había comenzado, en la tierra de nadie que separaba a ambos ejércitos ya se empezaban a librar escaramuzas entre destacamentos de infantería ligera. También salían escuadrones a caballo de uno y otro bando que se acercaban a las líneas fronteras, lanzaban sus desafíos y algún que otro proyectil y aprovechaban para echar una ojeada a la disposición del adversario e informar a sus jefes. Uno de esos jinetes era Rodulf. El sobrino de Saxnod regresó galopando junto a César. El general contemplaba el terreno y las operaciones desde la relativa altura que le brindaba su caballo Ascanio, un corcel elegido no sólo por su tamaño y su sangre, sino porque relucía tan blanco como la cima del Olimpo. Montado en él y con su capa roja parecía una mancha de sangre sobre la nieve, y sus hombres podían divisarlo desde grandes distancias. «¿Has visto los estandartes y los números?» preguntó César. «¿Sí?» «Son los mismos que todos los días», respondió el germano. César asintió. Él también había desplegado a los suyos como en las jornadas anteriores. En el campamento quedaban dos mil hombres nada más, los que por edad, enfermedad o alguna herida se hallaban en peores condiciones. Aunque César no se lo había dicho a los soldados ni a sus oficiales, los que quedaban en la guarnición habían recibido la orden de rellenar los huecos de la empalizada. Una cosa era que sus hombres no tuvieran opciones, y otra muy distinta que no las tuviera su general. En el campo de batalla había alineado a 22 mil legionarios más un millar de jinetes. Por lo que sabía, Pompeyo contaba con 40 mil efectivos de infantería y 7 mil de caballería, más varios millares de aliados en reserva. Su frente, que empezaba en el río Enipeo y se extendía hacia los montes del norte, ocupaba unos 3 kilómetros. Para cubrir una distancia similar, César se había visto obligado a adelgazar sus líneas, de tal manera que cada corte formaba con 6 filas, mientras que las de Pompeyo tenían 10 de profundidad. César había dividido en 3 secciones el frente. A la izquierda, empezando en la orilla del río, estaba Marco Antonio con 4 legiones. Entre ellas la octavo y la noveno, que tras haber sufrido tantas bajas en dirracio actuaban coordinadas como una sola unidad. En el centro se encontraba Calvino con las dos legiones que había traído de Macedonia y también con la 14. El a la derecha la mandaba el legado Sila con la 13. La 27. Y la sexto. En el extremo, el puesto de mayor privilegio y peligro, formaba la X, la niña de los ojos de César. Aunque en los últimos meses la sexto empezaba a disputar ese honor. Por el momento, el propio César se había colocado entre el extremo derecho de la X legión y su propia caballería. Esta la mandaba Saxnot, de modo que la escolta personal de César quedaba en manos de Rodulf y 20 jinetes germanos que no debían separarse en ningún instante del general. Antes de toda batalla había que consultar los auspicios y comprobar la voluntad de los dioses. Primero, el pullarius sacó a los pollos sagrados de la jaula y les echó trozos de pan, que devoraron con gran apetito. Era buen presagio. En cualquier caso, lo contrario habría resultado sorprendente, ya que el pullarius les hacía pasar más hambre de la que habían padecido los soldados en Diracio. Después, César en persona degoreó un cabritillo delante de la primera fila de la X mientras se lavaba las manos, el arrúspice, un sacerdote de pura sangre etrusca, rajó el vientre de la víctima, examinó su hígado rojo y brillante y dictaminó que a los dioses les complacía que se batallara ese día. Llegaba la hora de las arengas. En el texto sobre la guerra de las Galías que ya había corregido, César, respetando una tradición literaria que se remontaba a Heródoto y Tucídides, se presentaba a sí mismo dirigiéndose a todo el ejército a la vez. Pero con un frente de tres mil metros, ni el mítico Stentor habría logrado que su portentosa voz alcanzara a todos los rincones. Lo que hizo César fue cabalgar por delante de las líneas, levantando el brazo para saludar y deteniéndose aquí y allá para animar a las diversas unidades, a menudo con comentarios individualizados que conseguían que cada corte y cada legión se sintiera la más importante. Las breves soflamas que pronunciaba tenían poco que ver con los discursos que aparecían en los libros. Cuando él mismo escribiera su crónica, contaría que había animado a los soldados hablando de los esfuerzos que había hecho por la paz, de cómo había mandado a Batinio a conferenciar con la Vieno y a Aulo Clodio con Escipión, porque no quería privar a la república de uno de sus ejércitos. Pero ese discurso no lo podía dar en estas circunstancias. Ahora necesitaba la victoria. Para eso sus soldados tenían que odiar al enemigo. Muchas de las expresiones cuartelarias que utilizó César habrían corroído el papiro del mismo modo que el veneno de la hidra corroyó la carne de Hércules. La última unidad que recibió su parenga fue la primera corte de la sexto legión. Durante los días previos sus hombres habían formado en la primera línea, a pocos metros de la X legión, lo que hacía que se propinaran codazos entre sí y se jactaran. Somos los favoritos de César. Pero esa misma mañana, mientras salían por una ancha brecha recién abierta junto a la puerta pretoria, Claudio Nerón les había ordenado parar y apartarse a un lado para dejar que el resto de la legión desfilara por delante de ellos. ¿Qué hemos hecho para que nos castiguen así? Preguntó Pulquerío, que caminaba con Rufino justo delante de Furio. No lo digas en voz alta, replicó Rufino. Por una vez que no estemos en primera línea no pasa nada. ¿Tú te das cuenta de que de 480 que éramos en la corte no quedamos más que 278? Furio pensó que resultaba difícil no darse cuenta. Ahora, como ocho, dormía en una tienda más grande junto con los demás suboficiales de la centuria. Pero cuando compartía tienda con Rufino y Pulquerío eran ocho contubernales, mientras que ahora sólo quedaban cuatro. Tres habían muerto la noche del desastre, y el gordo Numenio se las había arreglado para quedarse en Apolonia con rebaja de servicio pese a no haber recibido ni un solo rasguño en toda la campaña. Tras un intervalo de espera, Furio había comprobado que la vida militar se dividía en breves instantes de terror separados por largos períodos de tedio, desfilaron a la cola de su legión y se quedaron en la tercera línea. Apenas acababan de clavar los estandartes en el suelo cuando les ordenaron que se movieran de nuevo, esta vez hacia la derecha. Furio. Gritó Estreba desde la vanguardia de la centuria cuando llegaron a su nueva posición. ¿Qué coño haces ahí atrás? Ven aquí a echarme una mano. Como octio, la misión de Furio consistía precisamente en quedarse atrás, pero se adelantó sin discutir. Una vez delante, entre él y el primipiljo alinearon a la primera fila en su nueva posición. Que era bastante insólita. En lugar de dar la cara al enemigo, estaban mirando a su propia caballería. En concreto, a las ancas de sus caballos. Por la orientación de las centurias que formaban con ellos, Furio comprendió que había una serie de cohortes, cinco o seis al menos, desplegadas en una línea oblicua con respecto al resto del ejército, entre la retaguardia de la X legión, en el ala derecha, y las tropas de caballería. En cuclillas. Ordenó Estreba. Todos se miraron extrañados. He dicho en cuclillas, como mean las nenas. Pese a no comprender la orden, la obedecieron. Furio se agachó junto al primipilo y, aunque sabía que no era muy proclive a responder preguntas, le dijo. ¿Qué pasa, señor? ¿Y a ti qué coño te importa, Octio? Tu misión es ponerte detrás y al que retroceda atizarle un estacazo. Vamos, espabila. Furio volvió a su sitio corriendo a gatas. Una vez allí, Rufino le preguntó qué ocurría. Él, que aprendía rápido los modos del mando, le respondió que qué coño le importaba, que lo único que tenía que hacer era mantener la formación y sacarle las tripas a todo pompeyano que se pusiera por delante. A lo que añadió al final. ¿Te enteras, legionario? Se oían trompetas y tambores a lo lejos, y también en sus propias filas. De momento no sonaban preocupantes, porque todos los toques marcaban maniobras rutinarias de despliegue. Mientras tanto, entre sus propias filas los centuriones insistían en la misma cantinela previa al combate que se llevaba repitiendo cuando menos desde los tiempos del gran Camilo. Silencio. Obedeced las órdenes. No os desordenéis. Mantened las filas. Seguid al estandarte. Que nadie se aparte del estandarte y perseguid al enemigo. Pasados unos minutos oyeron un gran griterío a su izquierda. Aprovechando que Esteban miraba para otro lado, Furio se estiró un poco y se asomó sobre las cabezas de sus compañeros. El clamor procedía de la X-legión. Delante de sus filas vio ondear una capa roja sobre una mancha blanca y sospechó que se trataba de César. Poco después el general apareció ante ellos, en el pasillo que había quedado entre Esteban y el flanco izquierdo de la caballería. Cuando algunos soldados hicieron a mago de levantarse por pura inercia, César hizo un gesto con la mano y exclamó. Quedaos ahí descansando, muchachos. Porque cuando os toque el turno vais a tener que trabajar de lo lindo. ¿Nos vas a poner a cavar letrinas aquí, César? Preguntó Rufino, incapaz de contener las ocurrencias que se le venían a la boca. No, soldado. Vuestra misión es crucial para esta batalla. Por eso os he dejado para el final. El caballo de César se encabritó. Él lo controló con las rodillas y siguió hablando. Furio estaba casi seguro de que se trataba de un truco para ofrecer una estampa más espectacular, pero había que reconocer que causaba el efecto deseado. Cuando llegue el momento, nuestra caballería cederá y fingirá huir. Entonces la vieno y miles y miles de jinetes aparecerán aquí, justo donde me veis a mí, cabalgando para rodear a nuestros camaradas y meterse la vien metida por detrás. La vieno es un hijo de puta. Gritó alguien, y varias voces lo corearon. Sí que lo es. Dijo César. Por eso vosotros, la primera corte de la sexto, junto con las otras cinco cortes que he seleccionado, le vais a dar lo suyo y también le vais a dar lo de Pompeyo. Cuando os haga la señal y os diga, cuarta línea, carga. Os levantaréis, juntaréis los escudos y cada uno empuñará su pilum como una lanza. No lo arrojéis, ¿me escucháis? No lo arrojéis a menos que tengáis el blanco tan cerca que sea imposible fallar. No se lanza el pilum. Repitió el bozarrón de Estreba. La vieno creerá que va a encontrarse con legionarios de retaguardia de las últimas cohortes, con soldados desprevenidos. Pero se va a topar con una pared de escudos y pinchos. Y todos sabéis que los caballos no cargan contra una pared. El corcel blanco piazó en el sitio. Tras una breve pausa, César prosiguió. Recordad que tenéis que trabar los escudos como si fuerais los muros de Roma. Porque vosotros sois ahora mismo los muros de Roma, el valladar de su legítimo cónsul, que soy yo. Julio César. César. Gritaron todos, levantando los puños desde el suelo. Aguantad así, sin ceder ni un palmo, ¿me oís? Sin ceder un palmo. Y cuando se os dé la señal, cargaréis. Ese hijo de puta de la vieno cree que va a remeter él contra nosotros, pero vosotros le vais a demostrar lo contrario. Sí, César. Una última cosa, soldados de César. Habéis oído que es dulce y decoroso morir por la patria, ¿verdad? Sí. Pues olvidad esa mierda. Nadie ha ganado una guerra muriendo por su patria. Para ganar esta guerra tenéis que conseguir que los que mueran sean esos bastardos que nos jodieron en Diracchio. ¿Lo habéis entendido? Que mueran ellos. Matad a esos bastardos. Muerte a los bastardos. Acabad con la vieno, con Pompeyo y con todos los demás. Matadlos a todos. Muerte a nuestros enemigos. Muerte. Mientras todavía resonaba la última sílaba, César volvió a grupas y se alejó de nuevo hacia el frente. Furio se dio cuenta de que el corazón le palpitaba como el timbal de una procesión de corribantes. Había tenido que refrenarse varias veces para no ponerse de pie, y sospechaba que a sus compañeros les pasaba lo mismo. Ahora sería capaz de comerme crudo a la vieno aunque estuviera cagando, dijo Rufino. Tenías que añadir eso último. Preguntó Pulquerío. Lo malo, pensó Furio, era aguardar ahí agazapados. Tras oír la arenga de César odiaba al enemigo más que nunca se sentía capaz de ganar la guerra él solo. ¿Pero cuánto duraría la espera? 47. César volvió por fin a su puesto de mando, junto a la primera corte de la X. En batallas como la del río Sabis había dejado el caballo para luchar a pie con sus hombres, pues lo más perentorio entonces era inspirarlos. Hoy necesitaba enterarse de todo lo que pasara en la medida en que lo permitiese el caos de la batalla, y también le hacía falta libertad de movimientos para acudir de un lado a otro. Miró a ambos lados. A su izquierda, tres kilómetros de legionarios formaban una fila perfecta de escudos y jabarinas que no tardaría en romperse. A su derecha, mil jinetes se repartían en veinticinco escuadrones. Después volvió la vista al frente. El sol de la mañana se reflejaba en las armas de sus adversarios, que se habían desplegado mirando al sureste. Si a alguien iba a deslumbrar la luz, sería a ellos. César extendió la mano derecha. Replicando su señal, su portaestandarte abatió el vexillum. Las trompetas tocaron la orden de avanzar y el ejército entero se puso en marcha. Toda la infantería marcaba el paso al ritmo de los tambores. Antes de la carga definitiva era una buena forma de mantener el orden. Además, oír cómo la llanura retemblaba bajo sus pies infundía más seguridad a los hombres. Por el momento, las tropas de Pompeyo no se habían movido del sitio. El ejército de César avanzó hasta situarse a unos cuatrocientos metros. Una vez allí, el general dio la orden de detenerse de nuevo. Durante un largo rato los dos ejércitos se limitaron a contemplarse. Se hallaban lo bastante cerca para distinguir los uniformes y los estrandartes, aunque no los rostros. Sin embargo, César estaba seguro de que el hombre situado justo frente a él sobre un caballo negro era Pompeyo. A unos cincuenta metros a su derecha, en las filas de la caballería, el estandarte amarillo que ondeaba más alto marcaba la posición del arrieno, a lomos de un corcel tan oscuro como el de su general. César se volvió a la derecha para echar otro vistazo a su propia caballería. A unos treinta metros de él, un rostro pintado de ocre y blanco le sonrió feroz desde debajo de un yelmo forrado de piel de jabalí. Era Saxnot, cuyas larguísimas piernas colgaban bajo los hijares de su caballo. Ánimo, amigo, pensó César. Te van a caer encima los cielos y la tierra. Tenían que actuar ya, antes de que el avión se decidiera a atacar. La coordinación era fundamental. César paloneó a Ascanio en un flanco y el caballo se movió hacia su izquierda, donde se encontraba el último extremo de la formación de infantería. Allí, en el lugar de honor, estaba Crastino con sus 120 voluntarios. El centurión llevaba puesto el capoque encima de la armadura, algo desusado en combate. Solamente César conocía la razón. Bajó del caballo, abrazó a Crastino, lo besó en ambas mejillas y le dijo. Ha llegado el momento, mi buen amigo. César, te prometo que hoy voy a comportarme de tal manera que estarás orgulloso de mí, vivo o muerto. Después se acercó más a él y le susurró al oído. Pero será más bien muerto. Tú sabes igual que yo que los dioses infernales siempre se cobran sus ofrendas. César asintió y se apartó. Ayudado por un soldado que juntó las manos a modo de estribo, volvió a encaramarse a lomos de Ascanio. Mientras tanto, Crastino se dirigió a los hombres de su centuria y les dijo. Seguidme, vosotros que servisteis bajo mis órdenes. Luchad por el general al que jurasteis lealtad. Sólo nos queda un último combate. Cuando termine, César recuperará su dignidad y nosotros nuestra libertad. El caballo de César piazó nervioso, esta vez sin que él lo incitará a hacerlo, como si percibiera la cercanía de presencias poderosas y oscuras que se agitaban bajo la tierra. Crastino levantó las manos al cielo y con voz potente recitó. Jano, Júpiter, Marte, Quirino y Belona, yo os invoco. Y a vosotros, dioses lares e indigetes que tenéis poder sobre nosotros y nuestros enemigos. Después se cubrió la cabeza con el capote, bajó las palmas de las manos hacia el suelo y prosiguió. A vosotros os invoco también, divinos manes y subterráneos novenciles. Y por último a vosotros, Plutón, Proserpina y Écate, dioses de los infiernos y los muertos. Os rezo, os reverencio y os ruego que bendigáis al ejército de César con poder y con victoria, y que lancéis sobre sus enemigos miedo, terror y muerte. Ahora, por el bien de Roma, de su cónsul César, de sus legiones y de sus aliados, ofrezco en sacrificio a los dioses infernales y a la madre tierra las legiones del enemigo Pompeyo. Crastino hizo una pausa y, tal como mandaba la fórmula, se recogió el capote y se lo ató a la cintura a la manera gavinia. Después desenvainó su espada, se volvió hacia los enemigos y pronunció las últimas frases de aquella terrible fórmula. Y del mismo modo, dioses celestes e infernales, me ofrendo a mí mismo como víctima de sangre y fuego. Aceptad el sacrificio que os ofrece Gallo Crastino, centurión de César. Dejando caer el escudo, Crastino emprendió la carrera contra las filas enemigas. Sus voluntarios se miraron entre ellos y murmuraron. Ha pronunciado la devotió. La devotió, la devotió. Corrió por la primera fila hacia la izquierda. La devotió. Se propagó a las cortes que formaban detrás. Crastino seguía corriendo solo hacia el ejército de Pompeyo, con la espada en alto, a un ritmo suave para no cansarse antes de tiempo. Rodulf, al lado de César, preguntó. ¿Qué es la devotió? Crastino acaba de ofrecer a todo el ejército enemigo como víctima para los dioses. Al entregar su propia vida en sacrificio, está obligando a los espíritus infernales a aceptar su ofrenda. Más que un trato, es casi un chantaje. Era un ritual antiquísimo. En el pasado, dos cónsules que eran padre e hijo y llevaban el mismo nombre, de Ciamus, se habían ofrecido en devotió para salvar al ejército romano en trances muy apurados, la batalla del Vesubio contra los latinos y la de Sentino contra los Samnitas y los galos. César ignoraba si los dioses aceptarían el sacrificio de Crastino. En otro momento habría dicho que no. Ahora, con el vello de la nuca erizado por un escalofrío, ya no estaba tan seguro. De lo que no dudaba era de que la acción del primipilo había conseguido acicatear a los 22.000 legionarios como una espuela de acero hincada en las ingles. En ese momento estaban convencidos de que todas las fuerzas del cielo y del averno luchaban a su lado. Sin esperar a su orden, los 120 hombres de Crastino, aquellos que habían soltado el arado y abandonado a sus familias para tomar de nuevo las armas, corrieron tras su centurión en un silencio roto únicamente por el tintineo de sus cotas de malla y el crujido de sus botas sobre la tierra seca. César, que percibía la tensión de sus hombres como una vibración que agitaba el aire, aguantó unos segundos más a modo de abriga que tira de las riendas para contener la impaciencia de sus córceles. Después levantó la mano derecha y, con la palma abierta, señaló al enemigo. Carga a A. 48. Frente a ellos, Pompeyo contemplaba incrédulo como un hombre solo, un centurión a juzgar por el uniforme, se adelantaba de las filas de César y venía hacia ellos en una carrera suicida. A su lado, Aenobarbo comentó. Algunos esperan para desertar hasta el último momento. Nadie le rió la gracia. Había demasiada tensión en el aire, como en esos días de calima en que de pronto estalla un relámpago sin que se adviertan nupes en el cielo. Pompeyo miró a su derecha. Las filas se veían perfectamente rectas y ordenadas, y así seguirían. Cayo Triario, uno de sus legados, le había recomendado. Es mejor que esperemos al ataque de César sin movernos. Lo normal es que los dos ejércitos corran al encuentro y lleguen desordenados al choque. Así solo se desorganizarán los de César. Además, si nuestros soldados se quedan inquietos, las jabarinas del enemigo les alcanzarán con menos velocidad que si corren hacia ellas. El argumento había convencido a Pompeyo, por lo que dio la orden explícita y rotunda a sus hombres de no adelantarse ni un metro de la fila so pena de muerte. Tenía soldados de sobra, el doble que César, de modo que aunque la primera línea sufriese por el impacto de la carga, las que estaban detrás amortiguarían y frenarían por completo ese impulso. Se volvió hacia su izquierda. Allí se extendía una larga fila de caballería, y detrás aguardaban muchas más, pues siete mil jinetes ocupaban muchísimo espacio y no era fácil disponerlos en el campo de batalla. La Vieno había situado delante a los escuadrones más fieros, los galos que él mismo había traído y que serían los encargados de desbaratar a la caballería de César y luego variar hacia su derecha para lanzarse sobre la retaguardia de su infantería. Detrás formaban un contingente de tracios, macedonios y sirios, seguidos por millares de jinetes de otros pueblos. Algunos de ellos tenían la misión de perseguir a la caballería enemiga, pero la mayoría se concentrarían en exterminar a los legionarios de a pie. «Cornicen», dijo Pompeyo, «da la orden de carga de caballería». El trompeta obedeció. Al momento, decenas de cuernos respondieron a su llamado. El portaestandarte que cabalgaba al lado de la Vieno abatió el pendón. Las primeras filas de la caballería se pusieron en movimiento, primero con un trote pausado para no perder la formación, pero ganando impulso conforme avanzaban. Aunque el estrépito de miles de cascos golpeando la llanura resultaba ensordecedor, Pompeyo pudo oír el penetrante clangor de las trompetas que venían del ejército enemigo. Aquel centurión suicida se hallaba ya en el centro de la tierra de nadie cuando las cortes de la primera línea de César se lanzaron a la carga. «Como cuentan que dijiste, amigo César», murmuró Pompeyo, «los dados ya están echados». César y su escolta se quedaron en el pasillo que separaba la tercera línea de cortes de la X de su caballería, pues sabía que en esa zona se encontraba el fulcro que decidiría la batalla para bien o para mal. A partir de ese momento todo se desarrolló con más rapidez que en ninguna otra lid que hubiera librado César, que se veía obligado a dividir su atención entre lo que ocurría a su izquierda en la batalla de infantería y a su derecha con la caballería. Por la izquierda, los 120 abocatí de Crastino casi habían alcanzado a su centurión y se encontraban a unos 100 metros de la línea enemiga. Un poco más atrás, las dos primeras líneas de César, 56 cohortes, cargaban ya a la carrera. Para su sorpresa, los hombres de Pompeyo, en lugar de replicar embistiendo a su vez como era habitual, se quedaron clavados en el sitio como estatuas. César pensó que su rival estaba cometiendo un grave error. En cuatro quintas partes, el éxito de una batalla se basaba en la moral de las tropas. La finalidad de las arengas, los cánticos, el son de las trompetas y el redoble de los tambores era enardecer a los soldados para vencer la resistencia natural que muchos hombres tienen a matar a sus semejantes y prácticamente todos a arriesgarse a que los maten. Llegado el momento, el general debía desatar esos instintos inflamados, no reprimirlos. En la guerra hay que moverse, era otra de las máximas de Mario. Mientras los soldados corren hacia el enemigo, se sienten cazadores. Si se quedan quietos, se convierten en presas, como patos esperando a que les disparen. El problema era que, como no había previsto que los cuampeyanos no se moverían de su sitio, César había ordenado atacar desde muy lejos. Eso significaba que sus hombres iban a llegar jadeando y más desorganizados de lo que esperaba. Mientras pensaba en eso, la batalla ecuestre de su derecha reclamaba ya su atención. Siguiendo sus instrucciones, los jinetes de Saxnot esperaron casi hasta el último momento para lanzarse contra los del avieno. Los acompañaban los antesignani, los infantes a los que César había mezclado en su unidad, que corrían agarrados a las crines de los caballos. En cuestión de segundos, las vanguardias de ambas tropas chocaron como las olas del mar contra las aguas de la desembocadura de un río. Por muy rápidos que cabalgasen los jinetes a la carga, en el último momento los caballos siempre se refrenaban un poco antes del choque, porque el instinto de los animales les decía que un impacto frontal contra congéneres de su misma masa podía romper todos sus huesos. Así ocurrió ahora, y las dos líneas se mezclaron en medio de una espesa polvareda. A través de ella, César entrevió como los antesignani se colaban entre los huecos y usaban sus espadas para desjarretar a los caballos de los enemigos, mientras que estos a su vez los golpeaban desde arriba alanceando y tajando con sus largas hojas celtas. Se han parado solos. Dijo Rodulf. ¿A qué se refiere? Aquí no se ha parado nadie, pensó César. Pero cuando el joven germano le tironeó de la capa para que devolviera de nuevo su atención al otro lado del campo, lo comprendió. Por propia iniciativa o por orden de los centuriones, la primera fila de infantería se había detenido a unos 50 o 60 metros de los pompeyanos, más allá del alcance efectivo de las jabalinas, y estaba enderezando sus líneas. La única unidad que seguía con su carga era la de los Evocacy de Crastino, que ya se había fundido en combate con los enemigos situados frente a ellos. «Buenos muchachos», dijo César. «Siempre he dicho que el entrenamiento lo es todo». La pausa no duró demasiado. Recuperado el aliento, la primera línea volvió a ponerse en movimiento con un nuevo grito de batalla, seguida por la segunda, y los que estaban más adelantados dispararon sus pilas sobre el enemigo al mismo tiempo que éste lanzaba su propia descarga. Aunque se hallaba a cierta distancia, César vio cómo caían los primeros heridos y muertos por ambos bandos, y muchos otros hombres soltaban los escudos. El pilún, la jabalina que los romanos consideraban un rasgo casi tan distintivo de su patria como la loba capitolina, estaba diseñado para poseer más poder de perforación que alcance. En lugar de la típica punta de las lanzas griegas, el pilún constaba de un hasta relativamente corta y una bala de hierro de más de medio metro rematada por una punta piramidal. Su gran capacidad de penetración se debía a que el peso se concentraba en la parte delantera del arma. Si impactaba en un cuerpo desprotegido, el pilún lo atravesaba de parte a parte. Incluso contra una loriga, la aguzada punta podía abrirse paso entre los anillos de hierro y causar heridas graves. Pero el diseño del pilún resultaba especialmente eficaz contra los escudos. Lanzado por un brazo vigoroso, podía atravesar un broquel y clavarse hasta la lengüeta que unía la varilla metálica con el ástil de madera. Aunque no llegara a herir al soldado que sujetaba el escudo, resultaba casi imposible seguir combatiendo con dos palmos de hierro puntiagudo asomando por la parte interior. Arrancar un pilún de un escudo no era tarea fácil. Había que hacerlo con ambas manos y a menudo ayudándose con los pies, de modo que lo más práctico era tirar el escudo al suelo y combatir sólo con la espada o, si lo permitían las circunstancias, recular entre las filas de los compañeros hasta una posición menos comprometida. Todo aquello estaba ocurriendo ahora a lo largo de una línea de tres kilómetros, en medio de un griterío puntuado por toques de trompeta y el martilleo continuo de hierro contra madera y contra hierro. En muchas batallas la primera carga se convertía en la última, pues los enemigos no aguantaban la embestida y rompían filas. Pero los pompeyanos seguían clavados en el sitio, resistiendo tozudos. Al fin y al cabo, se trata de legionarios romanos, aunque no sean míos, pensó César con una mezcla de orgullo y lástima por aquellos enemigos, algunos de los cuales habían combatido bajo sus órdenes en la garia. Pese a que desde donde se encontraba no podía distinguir los detalles concretos, César había contemplado aquel tipo de lucha muchas veces y podía adivinar lo que sucedía en ese instante. Ahora mismo, los centuriones y los legionarios de las primeras filas se hallaban enzarzados en combate cuerpo a cuerpo, agazapados tras sus grandes escudos y tirando estocadas y tajos mientras intentaban no recibirlos. En este momento de la batalla aún no habrían caído demasiados hombres, pues con las líneas y las fuerzas casi intactas los escudos todavía podían más que las espadas. Aunque aquel combate visto desde la distancia ofrecía un espectáculo tan hipnótico como las olas del mar o las llamas de una hoguera, César apartó la mirada y volvió a grupas para dirigirse hacia la línea oblicua que aguardaba agazapada en la retaguardia. La había formado con seis cortes desgajadas de la tercera línea, incluidas algunas unidades de élite que normalmente formaban en el frente, como la primera corte de la sexto legión. Ahí se iba a dilucidar la batalla. Seguido por sus escoltas, su portaestandarte, su trompeta y otros oficiales, César cabalgó unos cien metros hasta situarse a la espalda de aquella reserva que había convertido en su cuarta línea de defensa. Cornicen, da el toque de retirada para la caballería. El joven soldado puso cara de extrañeza, porque por encima de las filas de legionarios en Cuclillas se veía que los germanos de Saxnacht todavía mantenían el tipo en aquella confusa aglomeración de hombres, caballos y torbaneras de polvo. Pero César sabía que no podrían resistir mucho más contra el empuje de una fuerza tan superior en número. Era mejor que se retiraran por propia voluntad y medianamente organizados que vencidos y en desorden. A la orden de la trompeta, los jinetes volvieron grupas hacia la derecha, empezando por los que estaban más alejados del frente de choque y siguiendo por los demás, y se dirigieron hacia el mismo monte donde César y Pompeyo habían conversado la víspera. Como se les había ordenado, lo hicieron sin desbocarse para que los antesignani pudieran mantener el paso con ellos. Todo ocurrió muy rápido entonces. Con gran estrépito de cascos y relinchos, un numeroso grupo de jinetes pompeyanos se lanzó en persecución de los germanos y los antesignani. Pero la mayoría realizó una variación hacia su propia derecha, siguiendo el estandarte amarillo que marcaba la posición del avieno. Fue el momento en que César se vio más cerca de los enemigos. A unos 50 metros, la vieno reconoció a César y este a la vieno. Su antiguo legado desenvainó la espada y le señaló con ella, dirigiéndole una mirada cuyo odio percibió incluso a esa distancia. Pero esos 50 metros no eran de prado vacío. Entre la vieno y César se encontraban los hombres de Casio Esteba. Cuarta línea. Gritó César. Carga. 49. Por fin. No podían haber pasado más de 5 minutos desde que oyeron la primera trompeta de ataque, pero a Furio y sus compañeros, agachados tras los escudos sin saber lo que ocurría, se les había antojado una eternidad. Ahora, surgiendo de entre una espesa nube de polvo, veían por fin a los hombres de la vieno y al mismo la vieno, que no podía estar a más de 15 metros de Furio. Muchos de los jinetes, sorprendidos de toparse de repente con una formación enemiga que no esperaban encontrar allí, orientada de este a oeste y no de norte a sur y perfectamente alineada, tiraron de las riendas para frenar a sus caballos. La vieno, en cambio, desenvainó la espada y con un gesto feroz se lanzó hacia ellos, seguido por su porta estandarte. Tras un segundo de vacilación, los jinetes que lo acompañaban, cientos de ellos que abarrotaban la primera línea, talonearon a sus monturas y cargaron. Fue entonces cuando oyeron a sus espaldas la voz de César, aguda y diáfana como un clarín, y un instante después el toque de trompeta que traducía su orden a notas metálicas. Atacar. Rugió Esteba. Apostado detrás de sus compañeros, que formaban con seis filas de fondo, Furio contempló algo que jamás había visto en sus casi diez años de legionario. Infantería cargando contra caballería. Dos mil hombres se levantaron y formaron una pared de escudos clavándolos unos con otros con tanto estrépito como si dos mil puertas se cerraran a la vez. Después enarbolaron los pila por encima de los ribetes de acero y con un grito unísono arremetieron contra los jinetes que se les venían encima. La distancia era tan corta que los córceles apenas habían podido tomar impulso. Ahora, al percatarse de que un muro móvil de madera se abalanzaba sobre ellos, clavaron los remos en el sitio relinchando y arrancando terrones de suelo y hierba, y algunos incluso rehusaron y derribaron a sus jinetes. Se trabó al instante una lucha insólita que Furio contemplaba a muy pocos metros, con el pesado escudo levantado a medias ante su rostro por si algún venablo de la caballería enemiga al cual alcanzaba. La Vieno y sus hombres proyectaban hacia abajo las puntas de las lanzas y las espadas, buscando las gargantas y los rostros de los soldados de César, mientras que éstos movían los pila hacia arriba. Pero, aunque algunos intentaban alcanzar a sus adversarios, la mayoría agitaba las puntas de hierro ante las cabezas de sus monturas y las herían en los hocicos y el cuello. Aquello aterrorizó a muchos córceles, que no estaban acostumbrados a ese tipo de lucha tan estática y empezaron a encabritarse para apartarse de las jabarinas y a recular. Eso hizo que chocaran con los caballos que venían por detrás. No tardó en desatarse el caos con esa rapidez de pesadilla con que acontecen las cosas durante una batalla. «Pero esta vez la pesadilla va a ser para vosotros, cabrones!» Masculló furio, apretando su ástil de odio con rabia por no hallarse en la primera fila. En la línea de choque, la Vieno vio a Esteba y se lanzó sobre él. Obedeciendo al toque de sus rodillas, su caballo, una bestia tan grande y tan negra como los córceles del carro de Plutón, hizo una corbeta y agitó los remos delanteros en el aire con la clara intención de dejarse caer sobre Esteba para aplastarlo. El centurión, lejos de amilanarse, soltó el escudo, se adelantó al caballo metiéndose debajo de su cuerpo, le plantó la mano izquierda en el pecho y con la otra le clavó la espada hasta la cruz. Mientras el animal relinchaba de dolor, Esteba aguantó su peso durante unos instantes como un nuevo Hércules cargando la bóveda del firmamento. Después, con un gruñido de esfuerzo tan poderoso como el mugido de un toro, empujó a un lado al caballo y lo derribó. A por el hijo puta. Gritaron en la primera línea. Matad a la Vieno. Durante unos segundos se libró una furiosa lucha alrededor del animal caído. Un jinete galo de rubias trenzas se interpuso con su montura cuando Esteba quiso acercarse a la Vieno. El primipilo no tenía espada, porque la había dejado clavada en el pecho del caballo, pero con ambas manos agarró al galo, lo arrancó de la silla, lo levantó sobre su cabeza y lo lanzó contra otro enemigo como si fuese un saco. Aquel momento fue precioso para la Vieno. Dos de sus hombres desmontaron y tiraron de él para sacarlo de debajo del cuerpo del caballo muerto. Después, uno de ellos lo ayudó a subir a su propia montura y palmeó al animal en la grupa para que se alejara y llevara al comandante a un lugar más seguro. Al ver cómo la Vieno escapaba de ellos, Furio gritó y le insultó como el que más. Al menos, había visto su pierna derecha llena de sangre. «A ver si se te engangrena, bastardo». Gritó Rufino como si le hubiera leído el pensamiento. César observó complacido el choque entre su cuarta línea y los jinetes enemigos, y su satisfacción se acrecentó al contemplar cómo Esteba hacía morder el polvo a la Vieno. Cuando vio cómo su antiguo legado se retiraba, murmuró entre dientes. «Huye, huye. Y ahora ve a contarle a quien te quiera oír que los éxitos de César se los debe a Tito Lavieno». Represada como el agua de una crecida por la muralla de escudos de la cuarta línea, la carga de la caballería enemiga se había convertido en un caos. Su propio número obraba en su contra, porque los que venían detrás para rematar la tarea que en teoría estaban llevando a cabo sus compañeros chocaban con ellos, se empujaban e incluso se agredían entre columnas de polvo. No tardó en producirse la consecuencia más lógica. Los escuadrones de caballería que habían cargado los últimos y en los que formaban contingentes aliados, capadocios, tracios o tesalios a los que en realidad no les iba la vida en el resultado de la contienda, se dieron cuenta de la situación y, sin vacilación ni vergüenza, volvieron grupas a sus monturas y emprendieron la huida, unos hacia el campamento y otros directamente hacia los montes. La desproporción que preocupaba a César se había reducido. En ese momento indicó al cornice en que tocara la orden para que los jinetes de Saxnod regresaran. No habría sido necesario. Con sus propios ojos pudo comprobar que antes de llegar a las laderas del norte habían girado en redondo y ahora eran ellos quienes ponían en fuga a sus perseguidores. Herido su comandante, hostigados por un flanco por las seis cortes de infantería y viendo ahora cómo por el otro se les venían encima a aquellos germanos gigantescos con las caras pintadas y los cabellos tiesos de cal, los jinetes pompeyanos que todavía aguantaban se dejaron llevar por el pánico y huyeron, siguiendo el ejemplo de sus compañeros. César volvió la vista hacia la lucha que se desarrollaba a 200 metros más al oeste. La línea de infantería pompeyana aparecía quebrada por varios sitios. Los hombres de César habían conseguido abrir brechas entre sus filas, como el agua que erosiona el granito. Sólo hacía falta un poco más de presión para hacer que esa roca saltara en pedazos. Tercera línea, a la carga. Exclamó. Los hombres de las últimas cortes de la X escucharon su orden de viva voz y la ejecutaron directamente. Los de las legiones más alejadas lo hicieron unos segundos después al oír el toque de las trompetas. Al ver que se les venían encima incluso las reservas, las líneas de Pompeyo empezaron a desmoronarse. Como les había ocurrido a los hombres de César en Dirraquio, el pánico se propagó por sus filas como un incendio en un trigal. Mientras tanto, las seis cortes de la cuarta línea se habían quedado sin enemigo contra el que luchar, porque los únicos caballos que permanecían en aquella parte del campo estaban tendidos en el suelo, muertos o agonizando. A su izquierda tenían a los arqueros cretenses y los honderos rodios que habían acudido corriendo detrás de los jinetes para hostigar con sus proyectiles el flanco derecho de la infantería de César. Ahora, todos aquellos hombres, que como fuerza de choque eran inútiles, se habían quedado sin la protección que les ofrecía su caballería. César ya había pensado en ordenar a la cuarta línea que los atacara cuando los primipilos de esas seis cortes tomaron la iniciativa y se lanzaron sobre ellos. Como era de esperar, cretenses y rodios dieron media vuelta y pusieron pies en polvorosa, sin detenerse siquiera para disparar sus armas. César volvió la mirada hacia el sol. Apenas había trepado en el cielo desde que diera la primera orden de avanzar. Había previsto una refriega larga y encarnizada, pero no podía haber pasado tan siquiera media hora desde que empezó el combate. Usando solo las rodillas, hizo girar a Ascanio en derredor para contemplar el panorama. Entre el río y el monte, miles de hombres que ya ni siquiera intentaban mantener la formación huían hacia el campamento de Pompeyo. Por delante de ellos, unas altas tolvaneras de polvo blanco señalaban el camino que había tomado la caballería en su ruida. Más cerca, las cortes de la cuarta línea estaban dando caza a los arqueros yenderos que se quedaban rezagados tratando de escapar. En el centro del campo de batalla, unidades enteras se arrodillaban, arrojaban las armas y se rendían ante sus hombres. César agachó la cabeza y se abrazó al cuello de su caballo. Escéptico o no, murmuró. Gracias, madre Venus. Y gracias a vosotros, dioses infernales, por aceptar el sacrificio que os ha ofrecido mi fiel Crastino. La victoria ya estaba en su mano. Ahora tenía que evitar el error de Pompeyo, que Endirracio había dejado que César se le escapara. Necesitaba capturar a los enemigos huidos y, sobre todo, al propio Pompeyo. Sin embargo, durante unos segundos podía paladear su éxito. Por supuesto, la victoria había sido de sus soldados. Pero a esos soldados los había forjado él, y ellos acababan de recompensarlo convirtiéndolo en el general más grande de Roma. Quinto. 50. Costa de Siria y del Sinaí. Al mismo tiempo que más de 70.000 hombres combatían en la llanura de Farsalía, un ejército que horas antes había salido de Ascalón marchaba junto al mar, bajo el sol flameante de Siria. De haber sido romano, aquel ejército habría contado apenas como dos legiones, pues lo componían sólo 7.000 hombres. Allí había sirios con caftanes y corazas de lamas de bronce. Judíos con escudos hexagonales y cascos alargados como tiaras. Nabateos ataviados con turbantes y pantalones de montar y armados con arcos y aljalvas. También fenicios, algunos egipcios fieles a la reina y trogloditas que moraban en las cuevas del pedregoso desierto entre el Nilo y el Mar Rojo. Por supuesto, mercenarios griegos, que esos nunca faltaban. La mayoría de ellos se entendían en arameo, pero a los que no lo conocían su general les impartía las órdenes en el idioma de cada pueblo. Pues quien mandaba aquellas tropas no era un general, sino la reina Cleopatra, que dominaba seis lenguas y se defendía en cuatro más. Cleopatra podría haber viajado más cómoda junto a Arsínoe, Irás y Carmión en la pequeña flota que costeaba el litoral en paralelo al ejército, o dejarse llevar en un lujoso carro apropiado a su dignidad al ritmo despacioso de la retaguardia donde acémilas y camellos cargaban con la impedimenta y las piezas de las máquinas de asedio. Pero aquellos soldados los había alistado ella y les pagaban monedas acuñadas con su propia efigie, así que no pensaba entregarle el mando a nadie que no fuese ella misma. Por eso cabalgaba al frente de todos. El caballo que montaba era negro como aceite de roca y tenía en la frente una mancha blanca en forma de estrella. Se trataba de un regalo del rey de los navateos. Malik había hecho que buscaran entre todos los caballos de su reino hasta encontrar el más parecido al legendario corcel de Alejandro. Como cabía esperar, se llamaba Bucéfalo. Montada ahorcajada sobre él, Cleopatra vestía una armadura de hombre, con coraza de lino reforzado con bronce, faldar de cuero y grebas repujadas. Aunque se ponían en marcha de madrugada y buscaban la sombra en las horas a las que más apretaba el sol, el primer día se quemó los brazos y las rodillas, expuestos al aire y a la vista. Así pues a la jornada siguiente, pese al calor, se cubrió casi todo el cuerpo con una capa roja. A los soldados, al parecer, les hacía gracia que los llevara a la guerra una mujer, y la aclamaban con víctores y cantos cada vez que levantaban el campamento y también cuando terminaban la jornada. Ella no estaba muy segura de si esas efusiones eran sinceras o se mezclaba algo de chanza en ellas. Puesto que hasta ahora nunca había mandado un ejército en una batalla, era lógico que los guerreros desconfiaran de Cleopatra, igual que Cleopatra desconfiaba de ellos. ¿Qué ocurriría cuando se enfrentaran a las tropas de su hermano? Esperaba que no fuese necesario descubrirlo. Sabía que la guarnición permanente de Pelusio contaba únicamente con mil hombres. Confiaba en tomarla por sorpresa, ya que ni su hermano ni Aquilas ni Potino creerían que ella, una débil mujer, se atrevería a invadir su propio país. Una vez que tuviese Pelusio en su poder, lo primero que haría sería añadir dos metros más de altura a los muros y torreones para convertirlo en un baluarte inexpugnable. Siete mil hombres podían no constituir un gran ejército, pero como guarnición serían más que suficientes. Con Pelusio en sus manos, Cleopatra dominaría el ramal oriental del Nilo y a partir de ahí extendería la rebelión a los territorios del sur, empezando desde la levantisca Tebas y subiendo hasta Memphis. Durante su exilio en Ascalón no había permanecido ociosa. Sus agentes habían recorrido el Nilo hasta más allá de Elefantina para conseguir partidarios, sobre todo entre el poderoso clero de los grandes templos. Les había prometido que en cuanto reconquistara el trono aboliría el decreto por el que se arrebataba el trigo a los egipcios para alimentar a los alejandrinos. Cada jornada marchaban unos veinticinco kilómetros. Apolodoro, que cabalgaba junto a Cleopatra sobre un caballo tan robusto y tan castrado como él, le dijo al tercer día. Los legionarios romanos avanzan el doble por jornada. Los romanos no tienen que marchar con este calor por el desierto, contestó Cleopatra, aunque en verdad habría querido viajar más rápido. A los legionarios les da igual si nieva o sopla el simún, señora. Sus jefes les dicen que marchen cincuenta kilómetros al día, y entonces ellos marchan cincuenta kilómetros. No vamos a combatir contra romanos. Los gavinianos fueron legionarios. Eso no se olvida del todo. Déjalo ya, Apolodoro. Te pago como guardaespaldas, no como asesor militar. Como tú digas, señora. A su izquierda tenían un vasto desierto que se perdía en un horizonte turbio e indefinido. En la franja más cercana al mar crecían algunos arbustos y palmeras dispersas, pero un poco más allá la arena y las dunas se enseñoleaban del paisaje, que rielaba con ondas de calor. Había algunos pozos. Pero no bastaban para todos, de modo que cada vez que acampaban tenían que excavar otros nuevos. Dejaron atrás las pequeñas poblaciones de Caritis y Geniso. Al final de la quinta jornada llegaron ante la ciénaga Servonía, una vasta marisma que medía más de setenta kilómetros de este a oeste. Se contaban relatos sobre ejércitos enteros que habían desaparecido tragados por ella, pues cuando soplaba el simún y lo cubría de arena se metían en ella creyendo que era suelo firme. En aquella época del año, Servonía olía a piscina y a juncos podridos. Debido a lo insalubre del lugar, los habitantes de Pelusio decían que debajo del marjal estaba enterrado el maligno Set. Los griegos habían adaptado la historia a sus propios mitos y afirmaban que se trataba de Tifón, la criatura gracontina y de aliento de fuego que se había atrevido a luchar contra Zeus para disputarle el trono de Señor del Olimpo. En lugar de rodear la ciénaga por el sur, Cleopatra decidió viajar por la flanja de tierra que la separaba del mar para no perder el contacto con la flota. En algunos pasajes aquella lengua era tan estrecha que tenían que dividir en dos la columna de marcha. Tras un par de días llegaron al Monte Casio. A decir verdad, no era más que un promontorio algo más elevado situado en el punto donde la larguísima barra de arena doblaba hacia el sur. Allí había varios pozos, un antiguo santuario y un poblado que había crecido a su alrededor. Esa noche, mientras acampaban en el Monte Casio, llegó una patrulla de exploradores navateos. Como ellos y sus monturas estaban navezados a viajar rápido por terrenos desérticos, Cleopatra los mandaba en vanguardia todos los días. El jefe de la patrulla, Rabel, le dijo. Malas noticias, señora. ¿Qué ocurre? El puerto de Pelusio está lleno de naves de guerra, y hay tantos soldados en la ciudad que han tenido que levantar un campamento fuera de la muralla. Eso no puede ser. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, señora. El pabellón de tu hermano. Quiero decir, tu pabellón. El pabellón real ondea en todas las torres de Pelusio. Cleopatra quería creer que era imposible. Habían salido de Ascalón de un día para otro, avisando tan solo a los soldados de que cargaran provisiones para varios días y sin decirles a dónde se dirigían. ¿Cómo había podido enterarse su hermano? Mientras ella recibía el informe, Apolodoro no pronunciaba palabra y se limitaba a escuchar con la mirada clavada en el suelo. Ahora me dirás que deberíamos haber venido más rápido, ¿verdad? Preguntó la reina. Sin levantar los ojos, el eunuco contestó. Tuve un amo que decía. En la guerra más vale llegar antes con la mitad de hombres que después con el doble. Lo tendré en cuenta en el futuro, dijo Cleopatra. Pero sabía perfectamente que ella no poseía ni la persuasión ni la autoridad para conseguir que sus tropas marcharan en jornadas dos veces más largas. Tal vez algún día las tendría, pero de momento le faltaban. Esa misma noche envió una nave rápida a investigar. No volvió ni al día ni a la noche siguiente, hecho que la alarmó, pues Pelusio distaba apenas 50 kilómetros del monte Casio. Por fin, al amanecer del segundo día el barco regresó. Venía tan despacio que Cleopatra se preguntó qué le habría ocurrido, si lo habrían lastrado con piedras o se le habría abierto una vía de agua. Cuando la nave varó junto al promontorio, pudo comprobar la razón. A todos los remeros les habían cortado los pulgares, y para empuñar el remo tenían que rodearlo con ambas manos, lo que hacía muy penoso bogar. Cleopatra sospechó que aquella crueldad era una ocurrencia de su hermano. No tardó en descubrir que acertaba. El capitán del barco se presentó ante ella, se bajó la túnica hasta la cintura y se dio la vuelta. En la espalda le habían grabado un mensaje. Cleopatra pensó que Ptolomeo debía de haberlo dictado. No porque no fuese capaz de clavar un cuchillo en carne ajena, sino porque la caligrafía, recta y precisa como la de un amanuense, no podía ser suya. Saludos, querida hermana. Vuelve por donde has venido y cásate con tu noble rey de los camellos, porque la novia que le buscaste no está dispuesta a convertirse en reina de los nabateos. En cambio, como tiene mejor gusto que tú, no le hace ascos a compartir lecho con su hermano, el rey de Egipto. Licencia la horda que llamas ejército y vete. Tengo aquí a Aquilas y a veinte mil hombres que se asegurarán de que no entres en Egipto. Tu hermano Ptolomeo Filadelfo. Oficialmente, Ptolomeo se hacía llamar Filopator, amante de su padre, igual que Cleopatra. El título de Filadelfo con el que había firmado era una burla tan sangrante como el mensaje en sí. Amante de su hermana. Como sospechaba, cuando quiso localizar a Arsinoe descubrió que el barco donde viajaba con Ganymedes había zarpado a medianoche con las luces apagadas y no se había vuelto a saber nada de él. Al enterarse, no se sorprendió del todo. «Tú crees que me conoces, pero yo te conozco a ti mucho mejor que tú a mí», le había dicho Arsinoe en una ocasión. «Sé guardarme las cosas. Y tanto que sabía guardárselas. Años y años, al parecer. De modo que ahora estaba sola contra sus tres hermanos. Poca amenaza suponía Maidion, pero en cualquier caso aquella réplica reducida del adiposo Fiscón se encontraba en el mismo bando que Ptolomeo. ¿Qué vamos a hacer ahora, señora?» Preguntó Shunai, jefe del contingente Navateo. «¿Qué podemos hacer?» Pensó Cleopatra. «Darnos la vuelta y regresar a Escalón». Tal vez era cierto que en algo había ofendido a los dioses de Egipto cuando se empeñaban en favorecer a un personaje tan indigno como su hermano y perjudicarla a ella. Lo mejor sería licenciar al ejército y, quizá, olvidarse de los sueños de grandeza que le había inculcado su abuela. Precisamente Neferta le había dicho en una ocasión. «La noche es buena consejera para meditar decisiones, pero el día es mejor para tomarlas». De modo que Cleopatra, sin contestar a Shunai, se retiró a su aposento. Tal vez el nuevo día le trajera nuevas esperanzas. 51. Farsalía. La batalla de Farsalía no terminó en el momento en que las filas de la infantería de Pompeyo se hundieron. Seis mil soldados del ejército pompeyano murieron en el campo y muchos otros se rindieron allí mismo, arrojando las armas y arrodillándose en el suelo. Pero la mayoría de los del avión no lograron huir, mientras que más de la mitad de la infantería se retiró hacia el campamento. César demostró una vez más el dominio que ejercía sobre sus hombres. Después de todas las penalidades sufridas podría haber permitido que se conformasen con quedar dueños del campo de bacalla, lo que según las convenciones ya los convertía en vencedores, y que despojasen de sus valiosas armas a los muertos y prisioneros. Sin embargo, el general cabalgó por delante de todas sus unidades ondeando la capa roja sobre las grupas de Ascanio y los exhortó a un último esfuerzo. Aprovechemos este golpe de fortuna. Hoy es el día de acabar definitivamente con el enemigo y terminar esta guerra. Claudio Nerón, que como legado de la sexto había estado cerca de César en todo momento, le dijo. César, ¿no crees que sería más prudente reorganizarnos? Al infierno con la prudencia. Respondió César. Nos reorganizaremos a la carrera. Cuando el enemigo huye, hay que correr más rápido que él. Si somos prudentes, dejaremos que ellos se recuperen y tendremos que liberar una nueva batalla. Es lo que hizo Pompeyo con nosotros en Diracio, dejar que nos escaparamos crudos. Yo no voy a cometer ese error. Pese a la fatiga del combate y al sol que caía de plano sobre ellos, César logró reunir tropas suficientes para lanzar un ataque general contra el campamento enemigo. Allí se toparon con la obstinada resistencia de las cortes que Pompeyo había dejado para guarnecer el fuerte, y también de los aliados extranjeros y de las tropas tracias. Pero no bastaban para cubrir todo el perímetro de un campamento tan grande. En cuanto a los soldados que habían huido del campo de batalla, su mayor preocupación cuando cruzaron las puertas fue correr a sus tiendas, recoger rápidamente sus pertenencias de más valor y huir por la puerta de Cumana hacia las alturas de los montes que limitaban la llanura por el norte. Por falta de defensores, así pues, acabó cayendo el campamento enemigo. Cuando César entró en él se lo encontró prácticamente desierto. El sacrificio de los que habían luchado en la empalizada concedió a sus compañeros un tiempo precioso para escapar. César había esperado capturar a Pompeyo y a su estado mayor dentro del fuerte, pero no halló en él a ningún oficial de alto rango. A cambio, lo que encontró allí lo dejó tan asombrado como a sus hombres. Los enemigos se sentían tan convencidos de su victoria que habían decorado las tiendas, incluso las de los soldados rasos, con flores y con emparrados de hiedra y de mirto que daban sombra a las mesas. Por todas partes se veían preparativos para un gran banquete, fuentes repletas de comida que los pompeyanos, en sus prisas por huir, habían dejado intactas. Panes de trigo, grandes ruedas de queso, asados de cordero y cabrito, aves rellenas, barriles de arenques en conserva. Todo ello se multiplicaba en la enorme tienda de mando, cuatro veces mayor que la de César. Allí, entre lujosos triclíneos que no habrían desentonado en una mansión de palatino, las bandejas eran de plata y contenían majales más refinados, como lenguas de alondra, sesos mezclados con pétalos de rosa, ubres de cerda preñada o vulvas de marrana virgen, amén de un sinfín de salseras y especieros con condimentos de todo tipo. En el centro de la tienda hallaron varias cisternas frigidarias, pozos hondos y estrechos excavados en el suelo que contenían barriles y ánforas con nieve traída del mismísimo monte Olimpo. En esa nieve se conservaban todo tipo de pescados y mariscos frescos, aguardando el momento de la gran parrillada que celebraría la victoria. La tentación de homenajearse a sí mismos con el banquete que habían preparado sus enemigos era grande. Los oficiales de César, que por seguir el ejemplo de su jefe habían sufrido tantas estrecheces como los soldados rasos, empezaron a salivar al ver antes y tantos manjares. Pero cuando Marco Antonio metió los dedos en una bandeja con tajadas de asado frío, César le propinó un manotazo. «Para recoger los frutos de la victoria, primero hay que vencer del todo», le dijo. «Pero, César, después de este desgaste habrá que comer. Siempre pensando en lo mismo, Antonio. No necesitamos comida cuando vamos ganando. Atraparemos al enemigo y nos lo comeremos a él si hace falta». El botín que se ofrecía en el campamento era aún más jugoso que el que podrían haber recogido en el campo de batalla. Sin embargo, César logró controlar de nuevo a sus hombres gracias a la promesa de que al día siguiente todo se repartiría equitativamente. Dejó parte de sus tropas allí, envió a otras a su propio campamento y con cuatro legiones se dirigió al noreste para perseguir a Pompeyo. Al ver que César les pisaba los talones, las tropas enemigas que habían logrado huir se hicieron fuertes en una elevación, la última que se levantaba sobre el camino antes de la gran llanura que se extendía hasta la ciudad de Larisa. Estaba cayendo la tarde cuando César hizo formar a sus hombres y les ordenó excavar una trinchera y levantar una empalizada alrededor del monte para aislar a los adversarios del único corrido de las inmediaciones. «Eres más implacable con tus soldados que con los del enemigo, César», le dijo Claudio Nerón. César tenía la mirada clavada en lo alto del monte. Allí había miles de soldados, tal vez cinco o seis legiones. Como no les quedaban ni fuerzas ni material para construir un campamento, se habían limitado a apostarse en las alturas. Tres prisioneros que unas horas antes habían combatido con ellos subían por la ladera para explicar a sus compañeros las condiciones de rendición que ofrecía César. «Los hombres son tan elásticos como los juncos», respondió César. «El viento puede doblegarlos, pero si no los troncha, se levantan desde el suelo tan eniestos como antes. Por eso, cuando el enemigo está a punto de romperse en cuerpo y espíritu, hay que seguir presionándolo hasta quebrar su resistencia del todo. Pues si cuando llega a su punto más bajo se le da un solo instante de respiro, se hiergue como el junco, y con más fuerza todavía por saber que ya ha pasado lo peor. «Parece que hablarás por propia experiencia», dijo el legado. César recordó el momento en que había salido de su tienda pensando que los soldados iban a despedazarlo allí mismo tras la derrota de Diracchio. Aquel había sido el punto de inflexión, el foso al que había tenido que descender para trepar de nuevo a la cima de la victoria. «Así es, Nerón. Todo lo que no destroza al enemigo lo hace más fuerte. Y yo no voy a permitir que eso pase con Pompeyo», pensó. Durante la noche, los enemigos cercados en la colina accedieron a rendirse. Con la primera luz del día, bajaron a miles a la llanura y, delante de César, entregaron las armas y se arrodillaron como ya habían hecho otros en el campo de batalla. Escoltado por sus lectores y sus germanos, César desfiló por los pasillos abiertos entre las formaciones. ¡Qué distinto era verlas así, con los hombres postrados de rodillas, las manos vacías apoyadas en los muslos, las cabezas descubiertas y agachadas! Lo que antes de la batalla infundía pavor ahora no despertaba más que lástima. «Yo jamás podría estar así, aguardando a que otro decida mi destino», pensó. Pero, evidentemente, por eso él era César. Por más que buscó entre las filas, apenas encontró oficiales que superaran el rango de centurión. Casi todos los senadores y caballeros habían huido. El primero de ellos, Pompeyo. «Señor, cuando asaltasteis la puerta del campamento», le explicó un optio, Pompeyo se quitó el casco y la armadura de general, montó en su caballo y huyó a todo galope por la puerta de Cumana con otros treinta jinetes. Los ojos del optio se empañaron y añadió. «Ni siquiera se molestó en organizar nuestra retirada. Allí había unos veinte mil hombres, casi tantos como legionarios habían combatido para César la víspera. Cuando le entregaron sus estandartes, César declaró que perdonaba a todos, salvo aquellos a los que ya había liberado una vez con la condición de que no volvieran a luchar contra él. Pero incluso esos podrán obtener mi clemencias y encuentran a uno de mis soldados que interceda por ellos». Meses antes, cesarianos y pompeyanos habían confraternizado durante unos días a ambas orillas del río Apso. A partir de entonces, el asedio de Diracchio, las privaciones y las escaramuzas y batallas constantes habían ido acumulando un odio entre ambos bandos que acabó convirtiéndolos en auténticos enemigos y no sólo en soldados que por azar se encontraban en bandos rivales. Durante la batalla el combate se había librado de forma encarnizada y brutal, tal como debía ser, pero César temía que ese odio siguiera envenenando a sus soldados. A pesar de todo, no fue así. Tal vez al ver a miles de hombres entregados, desvalidos, con la mirada perdida como huérfanos, el corazón de aquellos guerreros encallecidos en tantos años de guerra en las Galías se ablandó. Cada soldado condenado a muerte por reincidir en su hostilidad contra César encontró un valedor que respondió por él y le salvó la vida. «Ellos no habrían hecho lo mismo por nosotros», opinó Claudio Nerón. «Sobre todo la vieno. Un error por su parte», replicó César. «Conociendo mi clemencia, los hombres de Pompeyo sabían que la victoria no era la única opción para ellos. Conociendo la ferocidad de la vieno, los míos sabían que sólo les quedaba vencer o morir. De modo que tu famosa clemencia no es fruto de la ternura de tu corazón, sino del cálculo de tu cerebro». César sonrió de medio lado sin mirarlo. «¿Qué te ha hecho concebir la peregrina idea de que soy tierno de corazón?». Ese día, por fin, los soldados de César degustaron los frutos de la victoria, aunque siempre repartidos por turnos de modo que en todo momento hubiese unidades armadas y vigilantes. Durante dos jornadas descansaron, dieron buena cuenta de las provisiones con que el enemigo pretendía celebrar su victoria sobre ellos y cuidaron a sus heridos y enfermos. Al segundo día, Menéstor presentó a César el recuento de bajas propias y del enemigo. «Hemos recogido 6.132 cadáveres del enemigo», dijo su liberto, consultando el díptico de tablillas de cera que siempre llevaba consigo. «En total, se te han rendido y te han ofrecido juramento de fidelidad 23.380 antiguos soldados de Pompeyo. Eso significa que hay más de 15.000 que han escapado para seguir combatiéndome un día más», dijo César, con los labios apretados. «La felicidad nunca es perfecta, señor. Por otra parte, te han entregado 180 estandartes y nueve águilas». Eso le hizo sonreír de forma casi involuntaria. Las águilas, más que el número de hombres, representaban el espíritu de las legiones. Eran las legiones. Y nada menos que nueve se le habrían rendido. «A ver quién sigue dudando ahora si Pompeyo es más grande que César», pensó. «En cuanto a nuestras bajas, hemos perdido a 1215 hombres. De ellos, treinta son centuriones». César asintió con gesto grave. De esas pérdidas, la que más le había dolido era la de Crastino. Como era de esperar, los dioses habían aceptado su sacrificio. Lo habían encontrado entre una pequeña montonera de cadáveres, con una espada metida en la boca y la punta de hierro asomando por la nuca. Pero Crastino se había llevado unas cuantas víctimas más para los númenes infernales. Hasta cuatro había matado antes de caer. De los 120 voluntarios que cargaron detrás de él, 53 habían perecido. César ordenó que los enterraran en el mismo sitio en que había caído Crastino y les hizo erigir un pequeño túbulo. Fue un honor especial, ya que a los demás caídos los quemaron en enormes firas funerarias. Durante dos noches, los oficiales de César banquetearon alegremente en la tienda de Pompeyo. Sobre todo Marco Antonio, que al fin pudo dar rienda suelta a su glotonería y su sed dignas de caribris. César compartió el festín con ellos, pero su mente no se encontraba allí, sino que cabalgaba en la oscuridad persiguiendo al fantasma de Pompeyo. «Tus hombres necesitan descansar», se repetía. «Han hecho mucho más de lo que es humanamente posible. Disfruta de la victoria y permite que se repongan». En teoría, a él también le hacía falta descansar. Sin embargo, le era imposible. Desde hacía mucho tiempo una energía desconocida corría por sus nervios y los alteraba de tal manera que se sentía como un huésped invitado en su propio cuerpo. Más que impulsarlo, esa energía lo consumía, literalmente. Menéstor había tenido que abrir agujeros nuevos en cada uno de sus cinturones, y lo atormentaba cuando estaba quieto, como un temblor invisible que agitaba su interior y que no se calmaba más que cuando se movía de un lugar a otro. Para él el presente se había convertido en una plancha de metal candente como las que los adiestradores utilizan para enseñar a bailar a los osos. Al igual que los infortunados plantigrados, César tenía que levantar constantemente los pies, pues si los dejaba quietos un instante él aquí y él ahora lo abrazaban. Arrastrado por la ola del tiempo, viajaba siempre de puntillas en su cresta, justo donde rompía la espuma. Por eso ahora no dejaba de pensar en el futuro, tanto en el inmediato como en el más lejano. Miles de enemigos se le habían escapado, entre ellos los mandos más importantes. Sabía, además, que en el norte de África el hijo mayor de Pompeyo andaba organizando un ejército para luchar contra él. «Mírale, no nos hace caso», comentó Marco Antonio, recolocándose la corona de Mirto que se le había torcido sobre la frente. Estaba como una cuba, lo que para un hombre de su tamaño significaba que se había trasegado por lo menos dos litros de vino. «Sigue pensando en Pompeyo. ¿Sigues pensando en Pompeyo, César?» Sin molestarse en contestar, César se levantó del triclinio y salió a respirar aire fresco. La noche era cálida, y mucho más dentro de aquella tienda saturada de humo y sudor. Pensó en cómo actuar a continuación. Los informes que le llegaban aseguraban que los oficiales rivales se habían desperdigado. No podía perseguirlos a todos a la vez. En realidad, la única presa que le importaba era Pompeyo. «¿Cómo no voy a pensar en él, Marco Antonio?» César acretó el puño y se clavó las uñas en la palma. Su impaciencia lo impulsaba a salir corriendo, tomar a sus jinetes germanos y partir en la oscuridad de la noche en pos de Pompeyo. «Espera al menos a que se haga de día», se dijo. No tenía ninguna duda de que acabaría dando caza a su rival. Pompeyo era un buen general y un gran organizador, pero durante algunas horas al día dejaba de pensar en la guerra, se relajaba y dedicaba su mente a otras cosas, como el común de los mortales. César no. César no bajaba la guardia nunca e incluso en sueños planificaba batallas, asedios y persecuciones. Por eso sabía que al final encontraría y capturaría a Pompeyo. Y cuando lo hiciera, ¿qué? ¿Qué haría con él? No sentía odio ni rencor por su antiguo yerno. Por la bien o sí, pero no por Pompeyo. Incluso lo compadecía. Por lo que contaban muchos testigos, antes de la batalla el ambiente en el campamento había llegado a ser irrespirable, en lo cual coincidían con el relato que le había hecho el propio Pompeyo. Acosado por sus supuestos amigos y aliados optimates, en más de una ocasión se le vio salir de la tienda de mando con el rostro colorado como si fuese a reventar y profiriendo grandes voces. La reta y la más habitual que brotaba de sus labios empezaba. Malditos estrategas de salón, generales de pacotilla. Y proseguía con una sarta de insultos y blasfemias cada vez más obscenos. Así que cuando César le diera alcance, en lugar de hacerlo matar o cargarlo de cadenas, le ofrecería la mano y le diría. Te entiendo, viejo amigo. Tú y yo somos iguales. ¿Cómo dejaste que esas sabandijas se arrastraran a su bando? César ya estaba preparando su discurso de reconciliación. Le ofrecería a Pompeyo una nueva alianza. Por supuesto, se las arreglaría para que no tuviese ningún poder real, pero lo rodearía de honores para que no se diese cuenta. Todos los hombres son vulnerables al halago. Mas en el caso de Pompeyo su vanidad se remontaba a tales alturas que topaba con los cimientos del Olimpo. ¡Ay, la vanidad! Cuando Pompeyo era muy joven y luchaba como general para Sila, se había empeñado en celebrar un triunfo por su campaña de África. El dictador se había opuesto al principio, pero incluso él, el tipo más duro que César había conocido en su vida, acabó rindiéndose ante la cabezonería y la insistencia de Pompeyo. Todo lo que rodeaba aquella ceremonia era irregular. Pompeyo no había cumplido todavía los treinta años, no era tan siquiera senador sino un simple equité y la guerra por la que reclamaba el triunfo la había ganado luchando contra romanos en una guerra civil. Pero apoyados por el rey de los númidas, alegaba él. Puesto que se le había concedido algo que no le correspondía, podría haberse conformado. Pero no. Ya por entonces se había atribuido a sí mismo el epíteto de grande, y tenía que demostrarlo llamando la atención y pasando a los anales. Por eso se empeñó en que su carro triunfal no lo arrastraran los tradicionales caballos blancos, sino cuatro enormes elefantes. Para su desgracia, cuando llegó a la muralla e intentó atravesar la puerta triunfal descubrió que los paquidermos eran demasiado altos y chocaban con el dintel de piedra. Todo el cortejo tuvo que detenerse más de media hora mientras desuncian a los elefantes y los cambiaban por caballos. Por suerte, el general triunfador se pintaba la cara de rojo para imitar el color de la estatua de Júpiter Capitolino. Sólo eso evitó que al rubicundo Pompeyo se le notara demasiado el bochorno. César se rió de buena gana al recordar la escena, que él mismo había presenciado. Pero al momento, echando cuentas del número de ilegalidades que se le habían consentido a Pompeyo, volvió a indignarse. De todas formas, su resentimiento no iba contra Pompeyo, que se había beneficiado de las circunstancias, sino contra el resto de los senadores que tanto le habían consentido. A él, un advenedizo procedente del Piceno que, por muchos zapatos de senador que calzase, llevaba todavía estiércol del campo pegado a las suelas. La última ilegalidad había sido permitirle que fuese cónsul en solitario durante un año. César, en cambio, había optado a cada una de las magistraturas su oano, renunciando incluso a un triunfo por presentarse a la elección para pretor. Siempre había redactado sus decretos cumpliendo con todas las normas legales y había esperado los diez años de rigor para optar a un segundo consulado. No obstante, sus enemigos pretendían presentarlo ante el pueblo como un monstruo sanguinario, un tirano codicioso de poder y dispuesto a abolir todas las leyes y poner la república patas arriba. Una profecía que los mismos optimates habían hecho que se cumpliera. A fuerza de empeñarse en arrinconar a César y en negarle hasta el pan y la sal, lo habían obligado a convertirse en un proscrito y habían desatado sobre ellos mismos las furias de la guerra. «¿No disfrutas de banquete con amigos, César?» César se volvió. Había oído el crujido de unas pesadas botas antes de oír las palabras de Saxnod. El gigante germano traía un muslo de ganso en cada mano y sus largos bigotes chorreaban grasa. «¿Sabes que soy de poco comer?» César puso la mano en el hombro del germano, que era duro y compacto como granito, y añadió. «Amigo mío, voy a seguir requiriendo tus servicios. Son tuyos. Mis hombres también. César ya sabe. Quiero que preparéis los caballos. Todos los que estén en condiciones para cabalgar. Antes de amanecer partiremos. Sí, César. ¿Dónde nos llevarás ahora? Vamos de cacería, buen amigo. Y cuando nos cobremos nuestra presa, ¿quién sabe? Los rosados dedos de la aurora empezaban a rozar el cielo del este cuando César salió del campamento con ochocientos jinetes, la mayoría de ellos germanos. Antes de partir, ordenó a Claudio Nerón que se dirigiera a Larisa a marchas forzadas con la sexto legión. Esta se había distinguido más que ninguna otra unidad en diráquio, y en farsalía el valor y la fuerza de su primera corte fueron la clave para detener el ímpetu de la caballería. Además, su primitilo Esteba había derribado del caballo al mismísimo Lavieno, lo que le valió un juego de tres falderae de oro como condecoración para sumar a las que ya tenía. Por suerte para él, su pecho era amplio como la llanura de Tesalia y aún le cabían todos aquellos discos. Los hombres de la sexto se hallaban en su plenitud, entre los veinticuatro y los treinta años. No eran tan veteranos como los de la X, que merecía y necesitaba un descanso, ni tan bisoños como los de la trece. O la catorce. Por eso resultaban los más adecuados para moverse a la velocidad a la que pretendía viajar César. El número en esta ocasión no parecía tan importante. Según los informes de los prisioneros, el séquito de Pompeyo era muy reducido. La sexto ha sufrido muchas bajas y hay bastantes heridos, César, le explicó Claudio Nerón después de consultar estadillos y partes con el primitilo Esteba y los demás centuriones. Si quieres hombres que aguanten una media de más de cincuenta kilómetros al día, como mucho podemos llevar mil. Pues que sean mil, contestó César, ya subido a su caballo. Nos vemos en la risa. César se presentó en la capital de Tesalia antes de mediodía. Allí le dijeron que Pompeyo, tras detenerse apenas unas horas en la ciudad, había proseguido viaje hasta el mar. Esperó a la sexto, que recorrió los cincuenta kilómetros en diez horas y llegó antes del anochecer. A la mañana siguiente reemprendieron la persecución, siempre de la misma forma. La caballería se adelantaba y los mil hombres de la sexto los alcanzaban al final del día. De ese modo llegaron a Amfípolis, en la costa del Egeo, tras recorrer más de trescientos kilómetros en seis jornadas. Aunque César avanzaba a tal velocidad que se adelantaba a cualquier mensajero que pudiera alertar de su llegada, descubrió que la presa había vuelto a volar. Por tan solo un día. Pompeyo zarpó ayer mismo en un barco, un mercante con pabellón romano, le explicó muy solícito el capitán del puerto. ¿A dónde se dirigía? Él no me lo quiso revelar. Pero unos estibadores oyeron decir al contramaestre que iban a Mitilene para recoger a la esposa y al hijo de Pompeyo. En Amfípolis no había barcos suficientes más que para la mitad de sus hombres. En cualquier caso, las flotas pompeyanas seguían dominando los mares, de modo que César no quiso arriesgarse. Tras un día de descanso para no reventar a las monturas, partieron de nuevo. Ocho jornadas y 400 kilómetros después llegaron al extremo de Europa, ante el estrecho de los Dardanelos. Aunque pareciese increíble, ni uno solo de los hombres de la sexto se había quedado en el camino. Una vez allí, no les quedaba más remedio que aventurarse a atravesar los tres kilómetros de mar que separaban sexto de avidos. ¿Qué podía pasar? La distancia era tan corta que, según la leyenda, el joven Leandro cruzaba todas las noches a nado desde el lado asiático para acostarse con su amada Giro. Tratando de no pensar en el final de la historia, que no era precisamente feliz, César confiscó decenas de barcas de pesca y pequeños cargueros, las únicas naves disponibles en sexto, y apiñó como pudo a hombres y caballos. Mientras veía acercarse la costa pensó que era la primera vez que pisaría el suelo de Asia como general. Un nuevo Alejandro, aunque con un ejército mucho más reducido que el de su modelo macedonio. Creo que vamos a tener problemas, le avisó Claudio Nerón. En aquel punto, el estrecho formaba un ángulo casi recto que impedía ver lo que se extendía más al oeste. Doblando aquel recodo y casi encima de ellos se acercaba a gran velocidad una flota de guerra, diez o doce trirremes que venían en perpendicular a ellos. Los ojos de César bailaron entre la orilla asiática y la europea. Se encontraban justo en medio del estrecho. «No vamos a llegar a tiempo», dijo Claudio Nerón, calculando lo mismo que él. «Ahora sí que se acabó», pensó César. Tenía mil ochocientos hombres consigo, guerreros de élite que de nada le iban a servir contra los espolones y las catapultas de los trirremes enemigos. «Menéstor, trae mi manto», ordenó. También le pidió al capitán del carguero la bocina de cobre que usaba para amplificar su voz. «¿Qué vas a hacer, César?», preguntó Claudio Nerón. Los germanos de su guardia embrazaron los escudos y empuñaron las lanzas, dispuestos a combatir si les dejaban ocasión. César se abrió paso entre ellos y se acercó a la regala de Estribor. La nave capitana de la flota se había adelantado a las demás. En lugar de embestir al carguero había vidriado ligeramente, clavando los remos en el agua para refrenar su marcha. Por la borda se asomó un hombre de unos cuarenta años con armadura de cuero repujado y una capa púrpura. Empuñaba su propia bocina, pero antes de que tuviera ocasión de decir nada, César se le adelantó. «Ade la nave. ¿Quiénes sois y qué asunto os trae por estas aguas?». «Esa pregunta debes contestarla tú. Yo soy Lucio Casio, almirante de la séptima flota de la República. Preparaos para ser abordados». César recordó que Lucio Casio era uno de los oficiales de Pompeyo. «¿Le habrían llegado ya noticias de que su jefe había sido aplastado en farsalía?». «Habrá que apostar a que sí», pensó, y exclamó a través de la bocina. «No, Casio. Prepárate para ser abordado tú. O mejor, lleva esos barcos hasta avidos. A partir de ahora quedan confiscados bajo mi autoridad. Tiene más testículos que el burro de Cincinnati», oyó decir a su espalda al asistente de Claudio Nerón. «¿Y cuál es esa autoridad, si puede saberse? La mía. La de gallo Julio César, cónsul de Roma y vencedor de farsalía. Ríndete como han hecho los demás y obtendrás el perdón del cónsul y la amistad de César». En vez de contestar, Casio se apartó de la borda y conferenció durante unos minutos con otros oficiales. Pasado ese rato, para sorpresa de los soldados de César y de este mismo, volvió a empuñar la bocina y anunció. «Está bien. Te entregaré los barcos con la condición de que dejes a todos mis hombres en libertad y pongas por escrito que no tomarás represalias contra mí ni contra ninguno de los míos». César fingió pensar que consideraba la propuesta de Casio. Después de unos segundos aceptó con gesto solemne. Se estaba conteniendo para no dar brincos de alegría sobre la cubierta. 52. Lo que durante unos minutos angustiosos había creído una jugarreta del destino resultó una bendición. Gracias a aquel encuentro fortuito, César consiguió 12 trirremes con los que pudo transportar a sus soldados hasta la isla de Lesbos, no sin antes hacer un alto en la costa de Asia para visitar las ruinas de Troya y ofrecer un sacrificio en honor de los héroes que habían combatido allí once siglos atrás. Cuando llegaron a Mitirene, César descubrió que, como ya barruntaba, Pompeyo se había detenido el tiempo justo para recoger a su familia antes de continuar su viaje. Empezaba a sentirse como el Aquiles de la célebre aporia de Zenón en que el guerrero Mirmidón corría para alcanzar a una tortuga. Por más veloz que viajara, cuando César llegaba a la siguiente meta, Pompeyo, igual que la tortuga, ya había escapado. Al saber que su rival había ido al sur, César bajó con su pequeña flota por el litoral de Asia Menor. Por el camino, las ciudades Eolías y Jomías le enviaron embajadores para pedirle perdón por haber luchado en el bando de su enemigo. César se lo concedió. A finales de septiembre llegó a Rodas. La cadena que cerraba el puerto estaba abierta y las tubas de bronce saludaron a César como amigo y aliado, pues los rumores de su llegada lo habían precedido. Acordado en la regala, observó con satisfacción que en el puerto había varias naves de transporte en cuyos callardetes se leía en letras doradas el número 27. Que correspondía a una de sus legiones. César había enviado mensajeros a Grecia para ordenar que las tropas a las que no había enviado a Italia con Marco Antonio se presentasen en rodas. Por lo que veía, de momento la única que había comparecido era la 27. Formada por 2.200 hombres. A algunos de ellos los había trasladado de unidades más veteranas, eligiendo siempre a los hombres más jóvenes y que llevaban menos años de servicio. La mayoría, sin embargo, eran antiguos pompeyanos. El celo que habían puesto en llegar allí con su legado futío caleno le demostró que podía confiar en ellos. Una hermosa ciudad, comentó Claudio Nerón a su lado. Lo es, en verdad, asintió César. El doble puerto estaba construido sobre dos bahías naturales en forma de U, cada una de las cuales medía unos 300 metros de lado a lado. Desde la Ensenada Occidental el terreno ascendía hasta la Acrópolis, situada en el oeste. Los rodios habían construido allí hilera tras hilera de casas de paredes encaladas y tejados rojos. Vistas de lejos semejaban las filas de asientos de un vasto teatro. Durante siglos, Rodas había sido la mayor potencia marítima de la zona, una república de príncipes mercaderes que había resistido incluso el prolongado asedio de Demetrio Poliorcetes. Dispuesto a expugnar las murallas de los rodios, el poderoso rey Macedonio había levantado la Helépolis, la mayor torre de asedio de la historia. Cuando renunció por fin a tomar la ciudad y regresó a Macedonia, los rodios aprovecharon las piezas metálicas de las máquinas de guerra abandonadas para construir una estatua de más de 20 metros de altura en honor de su patrón Helios, el Sol. Aquella estatua, el coloso, no había durado demasiado tiempo en pie. Aún no habían pasado 70 años de su construcción cuando un terremoto la derribó. El rey de Egipto, el tercer Ptolomeo, se ofreció a sufragar su reparación. Pero los rodios consultaron al oráculo de Delfos y decidieron que levantar de nuevo una estatua tan grande podía interpretarse como un pecado de Ibrís, la soberbia de desafiar a los dioses. Los rodios solían evocar los buenos tiempos, cuando el coloso se alzaba sobre la ciudad y casi todas las mercancías del Mediterráneo Oriental pasaban por su puerto. Ahora, según aseguraban, perdían mucho dinero por culpa de la competencia de Helios, una pequeña isla en el centro de las cícladas que los romanos habían convertido en Puerto Franco. Lo cierto era que desde aquello las flotas rodías habían perdido parte de su poder. Como hasta entonces ejercían de policías de los mares, el declive de rodas había coincidido con el auge de la piratería que César había sufrido en sus propias carnes. Piratería con la que acabó en una fulgurante campaña Pompeyo, tal vez su mayor servicio a la República. Eso, al menos, había que reconocérselo. Apenas había bajado César por la pasarela cuando una comitiva de autoridades y dignatarios se presentó ante él. Entre ellos se encontraba León, el joven capitán que había intentado llevarlo en su liburni al otro lado del Adriático, acompañado de su padre, Eufranor. Este, que no se parecía en nada a su apuesto hijo, era un hombre de corpachón desproporcionado para sus piernas cortas y flacas, barba espesa y plagada de canas, ojos muy vivos y una boca enorme que sonreía con facilidad. Con aquella caja torácica y aquella boca, no era extraño que su voz a Ron sonara como si estuviera hablando a través de una bocina de capitán. Es un honor tenerte en rodas, noble César. Mi hijo me ha hablado maravillas de ti. Considerando que Eufranor había perdido varios barcos por culpa indirecta de César, a éste le sorprendió su afabilidad. Que acudieran a saludarlo no era tan extraño. Mientras rodeaba la costa del Egeo, primero a pie y luego en la flota de Casio, César no había dejado de recibir homenajes de magistrados y publicanos romanos, y también de nobles locales que acudían en auxilio del vendedor. Pero lo que le agradó en el caso de León y de su padre fue comprobar que cuando lo felicitaron por su victoria de Farsalía lo hicieron con alegría sincera. Sin duda había influido en ello que León había cobrado sin ningún problema el dinero prometido por César tras la travesía frustrada del Adriático. El jefe de los britanos, magistrados electos de la ciudad, informó a César de que Pompeyo no había llegado a pasar por la isla. Mientras intentaba obtener pistas sobre el paradero de su rival, César decidió conceder unos días de permiso a sus hombres. Para él mismo resultaba agradable regresar a aquella hermosa isla donde había pasado unos meses estudiando cuando era una vida entera más joven. Paseando por el puerto y contemplando los restos broncíneos del gran coloso, que incluso tumbado y roto en el suelo junto a la bocana seguía ofreciendo una visión impresionante, no pudo evitar acordarse de Pompeyo, otro gigante caído. ¿Llegará algún día alguien más joven que me derribe a mí como he hecho yo con Pompeyo? Se preguntó. La verdad era que no se le ocurría ningún rival de su altura entre los romanos de las generaciones siguientes a la suya. Marco Antonio, un gran guerrero, capaz de inspirarle al cari y valor a sus hombres, pero demasiado entregado a sus vicios y placeres como para pensar en el futuro. Era un táctico como mucho, no un estratega. Los tácticos vencen batallas, los estrategas ganan guerras. Pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si subestimaba a Antonio? Pompeyo pensaba lo mismo de mí, se dijo mientras deslizaba los dedos por la rugosa superficie de bronce de aquella cabeza que antaño se levantó a más de veinte metros de altura. Ya que estaba allí no podía irse sin ver a Posidonio, a quien los rodios consideraban la mayor gloria viva de su isla aunque hubiese nacido en Siria. Fue la única vez durante aquellos días en que César se desplazó sin sus lectores, pues se trataba de una visita privada en la que sólo lo acompañaron León y Eufranor, a parte de cuatro germanos que se quedaron custodiando la puerta de la casa. Posidonio había cumplido ya ochenta y siete años. De vista no andaba mal, pero el oído lo tenía tan duro que había que conversar con él declamando como en una reunión del Senado. Algo que para su hijastro Eufranor, con aquel chorro de voz, no resultaba difícil. Por otra parte, Posidonio estaba extremadamente delgado y muy pálido, lo que hizo pensar a César que algún mal interno lo estaba devorando en silencio. «¡Qué alegría volver a verte, César!» dijo el anciano, estrechándole ambas manos y besándole en las mejillas con labios secos y quebradizos como papiro. «¿De veras te acuerdas de mí?» preguntó César, incrédulo. De ese jovenzuelo engreído que perdía el tiempo componiendo discursos pomposos sobre cuestiones que no le interesaban a nadie. El anciano se rió de buena gana. «Engreído sí que eras, y muy presumido con esas túnicas de manga larga y el cinturón tan sueldo que parecía que se te iba a caer a los pies. Frivolidades de juventud», se disculpó César, encogiéndose de hombros. «¿Pero también es verdad que hacías preguntas inteligentes?» prosiguió Posidonio. «Las personas interesantes se distinguen por las preguntas que hacen y las dudas que albergan, mientras que cualquier necio puede estar seguro de todo y ofrecer respuestas que nadie le pide. Magnífico uso de un quiasmo disimulado, ilustre Posidonio», dijo César. «Ah, veo que tú también te acuerdas de cuánto parodiaba las figuras retóricas». Respondió el anciano. «¿No era eso lo que habías venido a estudiar con el pedante de Apolonio?» César asintió, mientras bebía de su ancho cáliz de barro para disimular una sonrisa. La rivalidad entre Apolonio y Posidonio era proverbial y fuente de muchos chascarrillos en la isla. Posidonio, aunque sabía expresarse de forma tan florida como el mejor orador, solamente lo hacía por mozarse de la retórica, que consideraba pura farfolla, una pompa vacía de sustancia que no servía más que para enriquecer a los que decían dominarla. Con el tiempo, César había llegado a opinar algo parecido. A él, que de joven había escrito un tratado sumamente abstruso sobre el uso de la analogía, le aburrían cada vez más los artificios teóricos que se hacían pasar por sabiduría, mientras crecía su admiración por los saberes prácticos como la ingeniería, la geografía o la medicina. Ese gusto suyo por las disciplinas concretas, materiales, había provocado numerosas discusiones con Cicerón, quien sólo consideraba verdaderamente valioso el conocimiento que no tuviera ninguna utilidad ni conexión con la realidad. Durante horas disfrutaron de la conversación, de una cena sencilla y del vino de rodas, un caldo de categoría media que exportaban a todo el Mediterráneo y que Eufranor definía como, digno y eficaz. A César se le antojaba un poco áspero, pero no puso pega alguna. Lo agradable de la compañía compensaba lo astringente del vino. Conforme avanzó la tarde, la brisa fue refrescando. La casa de Posidonio estaba construida casi en el extremo del promontorio que cerraba el puerto de rodas por el oeste. Desde su jardín se disfrutaba de una vista muy amplia y variada. El ajetreo de los muelles al este y al oeste la relajante visión del sol descendiendo poco a poco hacia el mar. El anciano, cuyo ingenio y curiosidad seguían tan aguzados como siempre, asaeteó a César con cientos de preguntas sobre los lugares de sus campañas. En particular sobre Britania, que no había llegado a visitar en sus viajes. «Eres un gran informador, joven César», dijo al final Posidonio. César soltó una carcajada al oír que el anciano se refería a él como joven. Después pensó que Posidonio le sacaba treinta y cinco años y que si aún demostraba tantas ganas de vivir era porque debía de haber aprovechado bien ese tiempo. «A lo mejor no soy tan viejo aún», se dijo. «Tal vez me queden muchas cosas por hacer». Posidonio le tendió una mano a León y añadió. «Mi nieto también tiene el don de fijarse en lo importante y saber narrar lo que ve. Deberías aprovechar su talento, César. Abuelo, me vas a abollonar. No seas modesto. Gracias a sus informaciones, he revisado mi tratado sobre las mareas y he ampliado mi geografía con una descripción de la India. ¿Has estado en la India, León? ¿De verdad se encuentra tan lejos como dicen?», preguntó César. Su interés por aquel país tan remoto no se debía a simple curiosidad. El comercio marítimo de los productos orientales era un monopolio de Egipto que rendía inmensas ganancias a sus reyes. A César le interesaba que Roma dejara de limitarse a gastar en esas mercancías de lujo y empezara a obtener sus propios beneficios. «¿Te haces idea de a cuánta distancia nos hallamos de las columnas de Heracles?», preguntó León. César asintió. Había estado en Gares como Cuestor. Allí, al ver un busto de Alejandro en el templo de Hércules, se había lamentado de que el macedonio a su edad ya había conquistado medio mundo, mientras que él todavía no había hecho nada digno de relieve. No fue algo improvisado, sino una frase destinada a ser grabada en mármol. Por aquel entonces César ya se trabajaba su candidatura para ser edil y recorrer el resto del cursus honorum. «Pues la India está al doble de distancia», dijo León. «Una vez que se sale del Mar Rojo y se entra en el Índico, es un viaje sin escalas. Con vientos propicios se pasan cuarenta días en alta mar sin ver tierra. Llegas a pensar que unos dioses malignos han hecho desaparecer el resto del mundo y que todo lo que queda en el universo sois tu barco y tú». Según el joven marino, los árabes controlaban esa ruta desde tiempo inmemorial. Pero durante el reinado de Ptolomeo Fiscón sucedió algo que lo cambió todo. Los barcos del rey, relató León, encontraron en la costa oeste del Mar Rojo los restos de una nave que se había estrellado contra las rocas. El pecio estaba rodeado de cadáveres. Entre ellos encontraron a un hombre que todavía respiraba, un marinero de piel muy oscura en estado de inanición. Le dieron de comer y se lo llevaron a Alejandría. Cuando los eruditos de la biblioteca le enseñaron griego, el hombre les contó que se llamaba Agniprava y que procedía de una ciudad de la India llamada Varigaza. Agniprava dijo también que si el rey Ptolomeo lo enviaba de regreso a su país, le haría un gran favor a cambio. Le revelaría el secreto que utilizaban los navegantes de su país para atravesar el Índico. Por aquella época, se encontraba en Alejandría un explorador llamado Eudoxo de Cícico, que se ofreció para llevar a Agniprava. Gracias a sus indicaciones, Eudoxo logró atravesar el Índico sin tocar los puertos de los árabes. ¿Cuál era ese secreto? Preguntó César. El monzón, un viento estacional del Índico que en verano sopla de forma continua hacia el nordeste. Impulsado por él, Eudoxo llegó a Varigaza, donde dejó a su pasajero. De paso, cambió sus mercancías por especias, seda y otros productos de gran valor, y cuando llegó el otoño zarpó de nuevo. En esa época del viento el sentido del monzón se invierte y sopla hacia el suroeste llevando a los barcos de regreso a África y al Mar Rojo. Es como si los dioses hubieran creado ese viento para los mercaderes. Así es, César. Supongo que el tal Eudoxo se hizo rico. No demasiado. Los inspectores de aduanas de Ptolomeo Fiscón le confiscaron el cargamento en Alejandría, pagándoselo por una cantidad irrisoria. Sin embargo, Eudoxo no se desanimó y volvió a hacer el mismo viaje, esta vez sin piloto indio. Así comprobó que los vientos eran fiables y que podía establecerse una ruta regular, partiendo entre primavera y verano y regresando en otoño. ¿Es la misma ruta que seguiste tú? Solo he hecho ese viaje una vez, hace ya tres años. Al menos, debo reconocer que la reina Cleopatra nos pagó un precio justo por la mercancía. No tiene nada que ver con su antepasado. César se quedó sorprendido. Era el primer comentario favorable que oía sobre Cleopatra y, a decir verdad, sobre cualquiera de los Ptolomeos. Mientras conversaban, la oscuridad había caído sobre el jardín. Un sirviente encendió unas lámparas para iluminar el cenador. En ese momento, Saxnod entró en la casa. ¡Ah, qué magnífico ejemplar humano! Comentó Posidonio, admirado de su estatura y corpulencia. Después añadió una frase en germano a la que el guardaespaldas contestó, sorprendido y feliz de hablar su idioma en aquella isla para él tan remota. Tras esa brevísima conversación, Saxnod se volvió hacia César y dijo. Perdona interrupción. Hay mensajero que trae noticias sobre Pompeyo. César enarcó las cejas. Por primera vez en mucho tiempo había llegado a olvidarse durante unas horas de su rival y de la guerra civil que ambos libraban. Si me disculpas, Posidonio. No hay disculpas que pedir, César, respondió el anciano. Puedes hablar con ese hombre en el androceo, si te parece oportuno. Nadie te molestará. El mensajero era un ciudadano romano, un tal Cayo Peticio Marzo, que se dedicaba a exportar vino italiano y a cambio importaba trigo de Egipto a Roma. Según explicó a César, había recogido en su barco a Pompeyo cuando éste llegó a Anfípolis y lo había acompañado a Mitirene, donde embarcó también a su familia. Por último, lo había llevado a Chipre, donde Pompeyo pasó algunos días deliberando dónde ir a continuación. «Pompeyo ha considerado incluso la opción de viajar a la corte del rey de partía para reclutar allí un ejército y enfrentarse de nuevo a ti», le informó Peticio. «¿Con un ejército parto?», preguntó César, asombrado e indignado en proporciones iguales. «¿Se le ha ocurrido que puede seguir presentándose como campeón de la república contra mí al frente de los mismos bárbaros que masacraron al ejército de Craso y que todavía guardan en su poder siete de nuestras águilas?». Eso mismo le dijeron sus amigos, y lograron disuadirlo con argumentos parecidos. «¿Entonces no ha ido a partía?». «No, César. Amigo Peticio, no me interesa tanto lo que Pompeyo ha decidido no hacer, sino lo que ha hecho. ¿Puedes decírmelo o no?». «Oh, sí, César». Finalmente, Pompeyo decidió dirigirse a Egipto y pedir asilo en la corte del rey Ptolomeo. César entrecerró los ojos, pensativo. Tenía lógica, mucha lógica. El testamento de Auletes designaba protectores de sus hijos a Pompeyo y a César en representación de la república. Una de sus copias debería estar en Roma, pero por alguna razón Pompeyo se la había llevado consigo. Aunque en teoría debía de ser importante para él, había dejado aquella copia abandonada en su tienda junto con cientos de documentos más. Ahora el testamento estaba en poder de César. Existían más motivos para interesarse en Egipto. Los herederos de Auletes, Cleopatra y el joven Ptolomeo, todavía le debían dinero a César, nada menos que 70 millones de sestercios. Sospechaba que a Pompeyo también le adeudaban una buena suma. El viejo zorro querrá cobrar lo suyo. Y, a poco que me descuide, también lo mío, pensó. Egipto era el país más rico del Mediterráneo, tanto por la fertilidad de su valle como por los inmensos tesoros que habían acumulado sus reyes desde el origen de los tiempos. Pues los egipcios se jactaban de ser, y quizá con razón, el pueblo más antiguo del mundo. En Egipto, Pompeyo podría reclutar tropas entre los gavinianos y conseguir dinero para su causa. Desde ahí le sería fácil costear el norte de África hasta la región de Cártago, donde sus partidarios estaban reagrupando fuerzas para proseguir con la guerra. No puedo permitir que se junten, se dijo. Una pregunta, callo peticio. Parece que durante estas semanas has trabado amistad con Pompeyo. ¿Por qué acudes a contarme esto? Pompeyo es un hombre admirable, sin duda. Pero supongo que conocerás la historia de cómo el rey persa Darío le ofreció a Alejandro el Macedonio la mano de su hija y la mitad de su imperio a cambio de la paz. Y Alejandro respondió que no podía haber dos reyes en Asia del mismo modo que no pueden lucir dos soles en el cielo, completó César, impaciente. Así que tú has decidido que el sol que más calienta soy yo. Ni la política ni la guerra son lo mío, César, respondió peticio, encogiéndose de hombros. Soy un hombre de negocios. Mi talento consiste en calcular costes y beneficios. Además, habiendo oído hablar de tu acreditada clemencia, sé que no los tratarás ni a él ni a su familia con crueldad. Ciertamente. Callo peticio, te debo un favor, y te será recompensado. César siempre paga sus deudas, aunque a veces pueda tardar. En tu tono intuyo un, pero... No esperes nunca que te confíe nada importante ni te entregue mi amistad. Quien traiciona una vez traiciona ciento. Otro hombre quizás se habría ofendido por esas palabras, pero peticio sonrió. Soy mercader, noble César, y el taimado y embustero Mercurio es mi patrón. Lo llevo en la sangre. Tras despachar a peticio, César volvió al jardín, donde León y Eufranor seguían platicando con Posidonio. He traído doce barcos a rodas. Necesito como mínimo otros diez. León y su padre se incorporaron en el triclinio. Posidonio seguía sentado en una silla de brazos y respaldo. Le resultaba más cómodo reposar así por sus dolores de espalda. —Puedo conseguirte diez naves de transporte en dos días, respondió Eufranor. César se acarició el mentón, pensativo. León sabía que el cónsul andaba como un sabueso detrás de su enemigo Pompeyo. Aquel hombre con el que se había reunido en el androceo debía de haberle informado sobre el paradero de su enemigo. ¿Cuál podría ser? Salieron de dudas enseguida. ¿Cuánto se tarda en llegar de Rodas a Alejandría? Preguntó César. En esta época del año, con los vientos etesios se puede conseguir en tres días, respondió León. Por lo que sé, son precisamente los que Pompeyo me lleva de ventaja. César se volvió hacia Eufranor y le dijo. Quiero naves de guerra mejor que transportes. ¿Las puedes conseguir? Eufranor vaciló algunos segundos antes de contestar. Sí. Hablaré con los demás miembros del consejo. Tendrás que sacarlos de la cama. Los necesito ya. León advirtió que César se había transformado de repente en otro hombre. El afable conversador con quien tan relajados se sentían hasta hacía un momento volvía a ser el general romano práctico y directo, a veces brutal en su franqueza. ¿Ya, significa esta misma noche? Preguntó Eufranor. Así es. Os dejo encargados de los preparativos. Sé que conocéis bien el puerto de Alejandría y sus alrededores, así que confío en que me acompañéis. Padre e hijo se miraron un momento. Eufranor frunció el ceño y luego, de repente, soltó una gran carcajada. Por la verga de Poseidón, ¿qué demonios? exclamó. Un viaje a Alejandría con el gran Julio César. No me lo perdería por nada del mundo. Tendrás tus naves listas para zarpar antes del amanecer. Antes de irse, César se despidió de Posidonio. El abuelo de León se empeñó en levantarse y estrechó las manos de su antiguo discípulo. Ya que vas a Alejandría, no dejes de visitar el faro. La vista desde arriba es asombrosa. Y, por supuesto, no pases por alto la biblioteca. Allí tengo muchos amigos a los que espero que transmita saludos de mi parte. León notó que el cónsul tenía mucha prisa por marcharse, pero no quería herir los sentimientos de Posidonio. Por suerte, el anciano era muy perceptivo. No te entretendré más, mi querido César. Pero, ya que me has mencionado que te preocupa el desfase de vuestro calendario, te recomiendo que aproveches también tu visita para conocer a un jovencísimo astrónomo que estudió conmigo hace unos años. Es muy brillante, aunque su carácter resulte insoportable a veces. ¿Cómo se llama? Sosígenes. Lo tendré en cuenta. César besó en ambas mejillas al anciano, le apretó los hombros y le dijo. Larga vida, noble Posidonio. El anciano sonrió con picardía. Me deseas lo que ya he tenido, noble César. Deseame mejor una dulce muerte. César salió por fin, seguido por sus hermanos y tan acelerado como una tromba de verano. Eufranor volvió a mirar a León y ambos suspiraron a la vez. Sin saber cómo, el dios de la guerra acababa de absorberlos en su insaciable estela. 53. Pelusio, frontera este de Egipto. General, ya tenemos Pelusio a la vista. Al oír la voz del capitán Figul o al otro lado de la puerta, Pompeyo abrió los ojos. Una luz genuay gris como el acero se colaba por la claraboya. Sugería frío, aunque la atmósfera dentro del camarote era sofocante. Por experiencia, al general le bastaba con captar esa claridad al despertar para saber a qué hora del día se encontraba. El alba todavía no había quebrado, pero no tardaría en salir el sol. Se incorporó en el lecho con un gruñido. Notaba la vista borrosa, la cabeza pesada, el estómago algo revuelto y la boca pastosa. Por enésima vez se dijo que a su edad debía comer y beber menos antes de acostarse. Uno de los refranes de su padre era. De grandes cenas están las tumbas llenas. Bien era cierto que solía decirlo delante de sus amigos para justificar lo escaso de las viandas que servía cuando tenía invitados. Aunque Neo Pompeyo Estrabón había sido el hombre más rico de la región del Piceno, su cicatería era proverbial. Pompeyo miró de reojo a su esposa. Cornelia dormía con un gesto distendido que era casi una sonrisa, pese a que, por la forma en que los cabellos negros se le pegaban a la frente y el rostro, debía de estar empapada en sudor. Pompeyo sacó los pies por el borde de la cama y luego se dejó caer hasta la alfombra. El lecho se hallaba en alto, montado sobre un gran arcón de madera, pues en los barcos, y más en los de guerra, se aprovechaba todo el espacio disponible. Aquellos movimientos vinieron acompañados por una sarta de resoplidos y maldiciones a media voz. Otra de las máximas de su padre era. Si a partir de los cuarenta un día te levantas de la cama y no te duele nada, es que estás muerto. Pompeyo ya había dejado muy atrás los cuarenta, y para él incorporarse por las mañanas suponía una ardua empresa. Le tiraban las bridas de viejas cicatrices en la pierna izquierda y el brazo derecho, el hombro izquierdo se le quedaba casi paralizado tras dormir sobre él, y las rodillas se le encasquillaban y no era capaz de moverlas con un mínimo de soltura hasta que la sacudía unas cuantas veces y oía un sonoro chasquido en cada una. Mañana es mi cumpleaños, recordó. Iba a cumplir 59, al borde de una nueva década. Tras el ritual matutino, pasó al retrete contiguo, un lujo del que sólo disponía el capitán de la seleucía, quien había tenido la deferencia de cederle su camarote a él y a Cornelia. Los demás tripulantes y soldados que viajaban en el Quinquereme evacuaban lo que tuvieran que evacuar en cubos o directamente al mar a través de los beques, unas tablas provistas de agujeros situadas a popa por la parte exterior de la borda. Cuando salió de la letrina, Filipo ya estaba en la habitación, esperándolo mientras contenía un bostezo. Pompeyo se percató de que su criado echaba una mirada de reojo a la cama. Cornelia se había destapado un poco y se le veía el seno derecho. No le extrañó, ya que hacía mucho calor allí dentro. Se hallaban en pleno verano y en el extremo sur del Mediterráneo. La mica de la claraboya estaba entreabierta y apenas dejaba que se colara algo de aire fresco. Filipo le ayudó a ponerse una túnica limpia, aunque ya descolorida. Pompeyo estaba reservando las mejores ropas para cuando encontrase de una vez a aquel rey niño y se reuniese con él. ¿Qué hora es? Al oír la voz de Cornelia, se volvió hacia el lecho. Su esposa había abierto los ojos y se había tapado los senos con la sábana de lino. «Puedes salir, Filipo», dijo Pompeyo. Cuando el criado cerró la puerta, Pompeyo se acercó a la cama y contempló a Cornelia. Una ventaja de sus veinticinco años era que al despertarse no tenía que pasar por el penoso proceso de dolores y crujidos matinales, y tampoco se le marcaban bajo los ojos esas pesadas bolsas en las que él podría haber guardado veintes estercios. «Es pronto, mi amor», dijo Pompeyo, colocando el flequillo de su esposa con la palma de la mano. «Duerme un poco más mientras yo me entero de lo que pasa». Tal vez la mimaba demasiado. El fiero Pompeyo, conquistador de reinos y domador de piratas, siempre había tratado a sus mujeres con mano suave. Mejor que sus soldados, acostumbrados a sus sonoras voces de mando, no oyeran el tono acaramelado con que se dirigía a Cornelia cuando se encontraban a solas, ni los epítetos que ambos usaban como «papahito», «pastel de miel», o «dulce de membrillo». Pero estaba en su naturaleza. A Pompeyo le gustaban las mujeres, se moría por ellas, por impresionarlas, por verlas sonreír. Gracias a las mujeres había suavizado su carácter con el tiempo y no se había convertido en una bestia sanguinaria como su padre. No ignoraba que en sus primeras campañas le habían motejado como «el joven carnicero», pero al madurar había dejado atrás esa crueldad congénita en su linaje. Cornelia cerró los ojos para dormirse de nuevo. En ese momento hizo un moín fugaz con la boca que le recordó a Julia. «Ya tuve que pensar en ella», se dijo Pompeyo, y notó una punzada que se le clavaba en el estómago. Era una mezcla de dolor por su cuarta esposa, a la que había visto agonizar mientras le sujetaba la mano, pero también de irritación porque ella le traía a la memoria el rostro de César. Cuando muera César, no habrá ningún hijo ni nieto que le rinda culto ni que lleve su mascarilla en la procesión funeraria. Aquel pensamiento le satisfizo un poco. Más solo un poco. Cuando salió del camarote, la imagen del maldito César se había grabado en su mente, desplazando todas las demás. «Si piensa que me ha derrotado, se equivoca», pensó. No se había levantado la república después de los reveses contra Aníbal, un personaje de la misma calaña que César y con tan pocos principios como él. Aníbal había sometido a Roma no a una derrota, sino a cuatro, y aún así Escipión lo había aplastado definitivamente en Zama. Al igual que la de Escipión, la victoria de la verdadera república, la que él defendía, tendría lugar en tierras de África. Durante aquellos días de fuga, Pompeyo había pensado mil veces en sus errores. El peor había sido tener demasiado en cuenta las opiniones ajenas. Eso no volvería a ocurrir. Ya había comprobado que César no era buen organizador y que tendía a confiarse demasiado. Ah, cómo se le había escapado vivo de Diracchio. Pero no volvería a pasar. Estaba pensando ya la trampa que le tendería en las arenas del desierto, precisamente cerca de Cártago, en Útica, donde su hijo Neo estaba reorganizando fuerzas para él. Necesitaba más fondos y provisiones para esas fuerzas. Por eso había acudido a Egipto a cobrarse una vieja deuda de amistad y dinero. Fuera se notaba algo de fresco en comparación con el camarote, que cerrado y con el calor de dos personas se había convertido durante la noche en un auténtico tepidarium. Sin embargo, la brisa venía tan saturada de humedad que la túnica de Pompeyo no tardó en empaparse de sudor. Los soldados que atestaban la cubierta se estaban desperezando ya. En realidad, soldados, era mucho decir. Un buen número de ellos habían sido esclavos hasta tan solo unos días antes, cuando Pompeyo los reclutó a toda brisa entre los criados de los republicanos que cobraban impuestos en las costas del Egeo. Buenos días, noble Pompeyo. El general, que se había acercado a la borda para contemplar la costa, se volvió al oír el saludo. Era Fíbulo, el capitán de la Seleucía. Pompeyo había decidido viajar en su nave, aunque la Ircanía, que también formaba parte de su reducida flota, era un quinquereme más nuevo. Pero Fíbulo conocía bien la costa del Delta y, sobre todo, el puerto de Alejandría, cuyo acceso estaba rodeado de peligrosos escollos. Alejandría, y no Pelucio, había sido el destino original del viaje. Pero la visita se había convertido en una pesadilla burocrática, que Pompeyo atribuyó al hecho de que el rey no se hallaba en la ciudad. De otro modo, no se explicaba que lo hubieran tratado así a él, al conquistador de Oriente. Primero los habían tenido medio día anclados entre el faro y las rocas que marcaban el paso del toro, uno de los tres accesos al llamado Puerto Grande. Cuando las autoridades se dignaron a concederles un atracadero, no se lo dieron en el muelle privado del Palacio de Loquias, donde había amarrado Pompeyo en otras visitas a la ciudad, ni tampoco en la zona militar del Arsenal, sino en el Emporio, como si fuese un vulgar mercader. Después de eso, habían aguardado dos días enteros mientras la petición de audiencia de Pompeyo pasaba por las manos de veinte niveles de burocratas. Todos, por supuesto, habían recibido sus dádivas correspondientes. De lo contrario los dos días se habrían convertido en un mes. Y tanta espera para que al final se presentaran ante él dos pomposos funcionarios, vestidos con ropas tan tiesas que crujían como ramas secas, maquillados y tocados con gruesas pelucas. Hablando casi al unísono, le informaron. Ni su Alteza ni la Corte Real se encuentran en Alejandría. Partieron hace unos días para detener y aplastar a un ejército invasor. ¿Invasor? ¿Quién pretende invadir Egipto? Los dos funcionarios, que parecían gemelos, se miraron entre sí antes de responder. La usurpadora Cleopatra, hija bastarda del anterior rey. Pompeyo no tenía noticia ninguna de que Cleopatra fuese bastarda, pero aquello debía de formar parte de la propaganda de su hermano. Tras maldecir a la cara a aquellos dos personajes por haberle hecho perder tanto tiempo, ordenó a su flota que zarpara inmediatamente, sin aguardar autorización ninguna. Para su desgracia, el sistema de comunicación de tubas y trompetas del puerto era muy eficaz. Cuando la Seleucia quiso salir, esta vez por este grano, el canal situado más al este, se encontró con que lo habían cerrado con una cadena de eslabones más gruesos que el muslo de un hombre. Los operarios del puerto abrieron la cadena tras cobrarles una multa de cien dragmas por cada una de las naves. A decir verdad, aquellos dos funcionarios habían sugerido a Pompeyo que se alojara en un ala del palacio y aguardara el regreso del rey. Pero esperar a que se decidiera una guerra sin intervenir en ella no era propio de un romano, y menos si ese romano era Pompeyo el Grande. De modo que él y los suyos se habían dirigido hacia el este, pasando una tras otra por las siete bocas que formaban el delta del Nilo. La canópica, apenas unas millas de Alejandría. Después la volvitina, la sevenítica y la fanítica. La mendésica, llamada así por Méndez, donde se fabricaban los perfumes más famosos y caros de Egipto. Y por último la tanítica y la pelúsica. Desde la borda de la Seleucia, a Pompeyo toda la costa le parecía igual. Lisa como una tabla y de un color entre pardo y negro, pues el delta estaba formado por los sedimentos que depositaba el Nilo desde hacía miles de años. Ahora, no obstante, el panorama había cambiado, aunque sólo de color. La monótona línea oscura se había convertido en otra línea ocre no menos aburrida. Sobre ella, a cierta distancia, se recortaba una ciudad también ocre, como si las murallas, los torreones circulares y las casas fuesen una excrecencia salida de la tierra. Extramuro se notaba algo más de color, aportado por las tiendas y banderas de un encampamento militar. ¿Eso es Pelusio? Preguntó Pompeyo. Sí, contestó Fígulo. Entonces, este es un buen lugar para quedarnos de momento mientras comprobamos la situación. El capitán dio órdenes para anclar y su primer oficial las transmitió por bocina al resto de la flota. Aunque se encontraban a casi dos kilómetros de la costa, el fondo era tan somero que la arena y las piedras se distinguían nítidamente bajo las aguas entre verdes y amarillas. Mi vista ya no es lo que era, reconoció Pompeyo. Dime, amigo Fígulo, eso que se ve en los muelles son barcos de guerra, ¿verdad? En efecto, noble Pompeyo. El general la sintió. Sí, era mejor esperar allí de momento, a una distancia prudencial que les daría tiempo para elevar anclas y alejarse si observaban alguna maniobra hostil. Fígulo, manda un bote al puerto con alguien que lleve una carta mía. A tus órdenes, noble Pompeyo. Mientras los marineros descolgaban por la borda el esquife de la Seleucía, Pompeyo le pidió a su criado Filipo la carta que había redactado la víspera y volvió a repasarla. Se saltó todos los títulos, saludos y demás zarandajas y fue al grano. Como ya te dije en mi anterior carta, en nombre de mi vieja amistad con tu padre y de la relación de aliados y amigos que tienen Roma y Egipto, yo, Pompeyo Magno, procónsul de Roma, vuelvo a ofrecerte mi ayuda en tu noble lucha para defender el trono que legítimamente posees contra quienes pretenden arrebatártelo. Está bien, Filipo. Pompeyo, que tenía confianza total en su liberto, se quitó el anillo y se lo tendió. Sella la y dásela al mensajero. Poco después, el bote se alejó hacia el puerto. Pintado de un naranja vivo y moviendo al compás los ocho remos, parecía una escolopendra deslizándose sobre el agua. Si ese muchacho tiene dos dedos de frente, comentó Pompeyo, dirigiéndose a Figulo, que se había acordado en la regala junto a él, me dará el mando de sus tropas. Sería lo mejor que podría hacer, noble Pompeyo. Es imposible que esos bárbaros tengan un solo general que te llegue a la suela de las sandalias. Eso es cierto. Pompeyo meneó la cabeza, molesto por la dispepsia, o acaso porque la imagen de César seguía rondándole como un tábano. De todos modos, te diré una cosa, Figulo. Es un consejo sobre el arte de la guerra de un veterano. Será un honor y un placer oírlo, noble Pompeyo. Es mejor tener un único general, aunque sea muy malo, que muchos por buenos que puedan ser. ¿Sabes lo que ocurrió en la batalla de Arís, cuando el cónsul régulo invadió Cartago? No estoy muy ducho en historia, señor. Los cartagineses disponían de más caballería que él, a lo que había que sumar un buen número de elefantes. Pero también tenían más generales. Tres, para ser exactos. ¿Sabes lo que eso significa? No, señor. Que los tres se dedicaron a dar órdenes contradictorias a sus hombres, y aquello se convirtió en un maldito caos. Regulo, que era uno solo, los barrió. Pompeyo volvió a sacudir la cabeza. No estaba hablando para los oídos del capitán del barco, sino para los suyos. Eso me pasó a mí en farsalía. Si no, ¿cómo iba a vencerme ese advenedizo? Claro, señor. Pompeyo había utilizado un término, advena, que en rigor no era apropiado para César. Este procedía de la gens Julia, que se jactaba de descender de Eneas y por tanto de la diosa Bendus, su madre. En cambio, la familia de Pompeyo era natural de la región del Piceno, en la costa noroeste de Italia. Aunque en Roma los respetaban por sus riquezas, Pompeyo sabía que a sus espaldas los romanos de puro abolengo cuchicheaban y lo señalaban con el dedo, recordando que su padre era un homonorus. ¿Cómo iba a perder contra él si no? Prosiguió Pompeyo. Pero todos esos ineptos que se hacían llamar nobles se pasaban el día calentándome la cabeza desde el amanecer hasta el ocaso. ¿Cómo demonios iba a pensar con claridad? Malditos catones, afranios, esfínteres y fabonios. Maldito Aenobarbo, que se atrevió a llamarme Agamenón, rey de reyes y primero entre iguales. ¿Rey de reyes? ¿Qué tenían de reyes esos espantapájaros? ¿Iguales a mí? Ya. Debió de ser una tortura, noble Pompeyo. Yo no toleraría que mis oficiales me dijeran lo que tengo que hacer, comentó Fígulo. Al percatarse de que acababa de criticar a Pompeyo, enrojeció. El general, que seguía con su retahila, apenas reparó en ello. La vieno. Ese fue el peor de todos. Me vendió el jamelgo viejo de que él era el verdadero artífice de los triunfos de César, de que no había otro general como él manejando la caballería. Mira cuánto duró esa carga. En cuanto les plantaron las lanzas ante los hocicos, volvieron grupas y pies para que os quiero. Maldito la vieno. 54. Pasaron las horas. El sol trepó por el cielo y sus rayos cayeron sin pierdar sobre la cubierta de la seleucía. Cornelia ya había salido del camarote, peinada y lavada, aunque con aquel calor no llevaba maquillaje para que no se le cayera a churretes. La soldadesca y los marinos le lanzaban miradas de soslayo. Cosa comprensible, porque se trataba de la única mujer que viajaba a bordo, aparte de su criada Luca. Las esposas de los senadores que acompañaban a Pompeyo en aquella travesía se habían instalado en naves de carga, junto con sus maridos. Además, Cornelia era una mujer de las que llamaban, de estandarte. A su marido no le importaba que la miraran, e incluso le halagaba, siempre que nadie demorara su contemplación tanto como para parecer grosero. Están tardando demasiado, masculló Pompeyo, sentado en su silla plegable mientras Escites, otro de sus criados, los abanicaba a él y a Cornelia con un flavelo de plumas de avestruz. Un dosel tendido junto a la toldilla los protegía del sol. «Ten paciencia, Neo», dijo Cornelia. «Desde luego, paciencia es lo que hay que tener cuando se trata con estos condenados egipcios», respondió él. «¿Cómo demonios gente con tanto cuajo pudo construir esas pirámides?» Sexto, el hijo menor de Pompeyo, al que había recogido en Mitilene junto con Cornelia, se sentó junto a ellos. «¿Crees que Ptolomeo te entregará el mando de sus hombres, padre?» «No lo sé», reconoció Pompeyo. «La verdad es que tampoco tengo tanto interés en quién pueda ganar esta ridícula guerra de reyezuelos. El testamento de su padre me nombra a mí, entre otros, custodio de sus hijos. De los dos, del chico y de la chica, así que en teoría me da igual el vencedor. Dicen que Ptolomeo tiene veinte mil hombres, más del doble que su hermana. Sí, esa es una razón poderosa para escoger su bando». Pompeyo se adelantó en el asiento apoyando los codos en los muslos y bajó la voz. «¿Sabes quiénes forman el grueso de esos veinte mil? ¿Los gavinianos?» «Exacto», dijo Pompeyo, retrepándose de nuevo. «¿Quiénes son los gavinianos?» Preguntó Cornelia. «Los legionarios que invadieron Egipto hace unos años para restaurar en el trono a Auletes», explicó Pompeyo. «Los llaman así porque servían bajo el mando de Gavinio. ¿Recuerdas a Aulo Gavinio?» Ella asintió. «Era uno de tus antiguos subordinados. De una familia plebeya y poco antigua». Pompeyo resopló. Su esposa, de la ilustre prosapia de los Cornelios, tenía tanta obsesión con los linajes como todos los patricios. «Sí, bueno», prosiguió Pompeyo. «El caso es que todos esos soldados que se quedaron en Egipto sirvieron antaño a mis órdenes. En cuanto pegue una palmada así, plas. Acudirán todos a alistarse bajo mi estandarte. Soldados veteranos, guerreros de verdad y no esta patulea que traemos», añadió, bajando la voz mientras miraba de reojo a los hombres que abarrotaban la cubierta. «Con ellos iré a Útica a reforzar las tropas que está alistando tu hermano, y si alguno de esos generales de salón intenta poner sólo una coma a mis órdenes, haré que lo crucifiquen al sol después de arrancarle los párpados y meterle las pelotas en la boca». «¿Qué expresiones tienes, Neo?», le reprendió Cornelia. «¿Por eso hemos venido a Egipto?», preguntó sexto. «Por eso y por más cosas», respondió su padre. «Los hermanos me deben dinero». «Por supuesto», añadió, observando el gesto de desaprobación de su joven esposa, «no se lo he recordado». De momento. Hacía ya diez años o más, Auletes les había ofrecido a César y a él seis mil talentos, una fabulosa fortuna, por presionar para que el Senado reconociera a Egipto como amigo y aliado del pueblo romano. Parte de ese dinero lo había pagado en el acto por mediación de un tal rabidio, pero otra parte todavía se adeudaba. Sumando los intereses, el débito con Pompeyo ascendía a ochocientos talentos. Una cantidad que le vendría muy bien para pagar de su bolsillo más tropas. Aunque Pompeyo no sintiese el menor cariño por el difunto Craso, había de reconocer que llevaba razón cuando aseguraba. «Ningún hombre es poderoso de verdad hasta que puede reclutar y pagar su propio ejército». Gracias a los gabinianos y al cobro de la deuda volvería a levantarse. Con su flota dominando los mares, no se le ocurriría cometer el mismo error. ¿Plantar batalla a César? De ninguna manera. Lo atraería a una ratonera, y una vez allí lo mataría por inanición, como había hecho el cartaginés a Milcar Barca en un desfiladero del desierto durante aquella guerra salvaje contra los mercenarios rebeldes. «Levantarse. Renacer», pensó, hinchando el pecho. Una satisfactoria visita a la letrina había hecho que se librara de los restos de la escena, y ahora se sentía mucho mejor, más vacío e incluso con apetito. Más joven. Si algo bueno tenía esa guerra contra César era que le había obligado a salir de Roma, cabalgar y hacer marchas. Gracias al ejercicio se encontraba físicamente mejor que desde hacía años. ¿Habéis oído la historia del Fénix? Preguntó, de buen humor. Tanto Cornelia como Sexto dijeron que no. Es un mito egipcio que me contaron en el puerto de Alejandría mientras esperaba a que me atendieran en la cancillería. El Fénix es un ave fabulosa, tan grande como un águila y con las plumas de oro puro, que se alimenta de incienso y otras resinas aromáticas. De esa ave sólo existe un ejemplar, uno nada más. Entonces, ¿cómo se reproduce? Preguntó Cornelia. Esa es la maravilla. El Fénix habita en Arabia, y vive exactamente 500 años. Cuando se acerca el momento de su muerte, se construye un nido sobre una palmera. En ese nido acumula una pila con plantas aromáticas, como nardo, mirra y canela. Después exhala su último aliento, calgado de perfumes, y su cuerpo se consume en una llama fulgurante que lo reduce a cenizas. Pero de esas cenizas nace un nuevo Fénix que crece poco a poco. Cuando tiene fuerzas suficientes, agarra entre sus zarpas el nido que le ha servido a él de cuna y a su padre de urna funeraria, lo arranca de la palmera y lo lleva volando desde Arabia hasta Egipto. Una vez allí, lo deposita y lo consagra en el Templo del Sol, en Heliópolis. Luego parte de nuevo, para regresar 500 años después renacido una vez más. Sexto había enarcado una ceja, como si esperase la moraleja, pero Cornelia sonreía complacida. Había comprendido lo que quería decirle su esposo. Egipto era un buen sitio para resurgir de sus propias cenizas. Si el Fénix renacía con 500 años de edad, ¿cómo no iba a poder hacerlo Pompeyo el Grande, que aún no había cumplido los 60? El esquife regresó a mediodía con un mensaje de la Cancillería de Ptolomeo. Venía escrito en papiro saítico y no en hierático, que era de más calidad, pero el sello parecía auténtico. Pompeyo lo rompió y estiró los brazos todo lo que le dieron de sí para leer, ya que con la edad le costaba enfocar la vista cerca. ¿Quieres que te la lea yo, señor? Preguntó Filipo. Pompeyo contestó con un gruñido, acompañado de unos ruiditos guturales conforme seguía las líneas escritas en griego. ¿Qué ocurre, esposo? Preguntó Cornelia. El rey lamenta que me hayan hecho esperar en Alejandría, algo indigno de Pompeyo Megas. Siempre me ha gustado cómo suena en griego. En breve enviarán una barca real a buscarme. ¿Una barca? ¿Por qué no despejan un muelle para nuestra nave? La carta, firmada por el propio Ptolomeo, dice que están preparando embarcaderos para toda nuestra flota, pero que tardarán, porque el puerto se encuentra abarrotado. Además, como aquí el mar tiene muy poco fondo y muchos bajíos, hay dos trirremes embarrancados en la bocana que están obstaculizando todas las operaciones. Es verdad, hay dos barcos atravesados, dijo su hijo, poniéndose la mano sobre las cejas a modo de parasol y entrecerrando los ojos. Pero Ptolomeo añade que está impaciente por verme y escuchar de mi boca cómo derroté a los piratas y al soberbio Mitrida desde el ponto. Pompeyo miró a Cornelia y sonrió como un niño. Fíjate, dice que es un admirador mío y que tiene asuntos relativos a la guerra que quiere hablar en privado conmigo y cuanto antes. Pompeyo enrolló de nuevo el papiro y se lo entregó a Filipo para que se encargara de él. Trae mi toda pretexta, le ordenó. Aunque haga un calor de mil demonios, quiero que ese crío vea a un procónsul del pueblo romano. ¡Qué lástima que no tenga aquí a mis lectores! Mientras Filipo y Escites componían los pliegues de su toda para que la caída fuese perfecta, Pompeyo entornó los ojos y vio que desde el puerto se aproximaba una embarcación a un ritmo vivo. Conforme se acercaba, la nave fue creciendo de tamaño, pero no tanto como esperaba. Cuando llegó junto a la Seleucía, resultó ser una típica barca fluvial del Nilo, construida en papiro e impulsada por cinco remeros nada más a cada lado. De todas formas, no se trataba de un simple bote de pescadores. La proa estaba decoreada con una cabeza de antílope de oro provista de dos enormes cuernos retorcidos, y el mástil también era dorado, así como la vela, a medias recogida, y las empuñaduras de los remos. Pompeyo apenas le prestó más atención a los ornamentos, y se fijó en su lugar en los ocupantes de la barca. A popa había seis soldados, equipados con una mezcla de armamento romano y egipcio que los señalaba como gavinianos. Delante de ellos se veía a un centurión, con su penacho de oreja a oreja, y un oficial también romano que llevaba sobre la cota de malla un arnés con nueve discos de oro y plata dispuestos en tres filas. Aquellas falerae demostraban que había recibido una condecoración al valor. Ellos sí que deben estar cociéndose ahí dentro, pensó Pompeyo. El hombre que viajaba más cerca de la proa llevaba una capa púrpura y una coraza plateada con ataugías rojas y doradas que representaban al ave Fénix, algo que Pompeyo consideró de buen augurio. Por su aspecto, era griego, tal vez con algo de sangre egipcia, aunque el tono oscuro de su piel podía deberse simplemente a aquel sol que caía como plomo fundido desde las alturas. La barca se hallaba ya tan cerca que podían distinguirse los rasgos de sus ocupantes. El oficial de la capa púrpura levantó el brazo derecho y saludó. Caire, Omega. Soy Aquilas, general de las tropas de su majestad Ptolomeo, soberano de Alejandría y de las dos tierras. Te saludo en su nombre. Pero el rostro que más llamó la atención de Pompeyo fue el del oficial de las condecoraciones. Aunque los años lo habían surcado de arrugas, lo conocía de sobra. Mira, Cornelia. Dijo Pompeyo. Ese hombre que lleva las falderae de oro es Lucio Septimio. Yo mismo se las puse cuando sirvió conmigo como tribuno, por subir el primero a la muralla de una ciudadela pirata en Cilicia. Me dijeron en Alejandría que ahora es el jefe de los gavinianos. Eso significa que van a comer en mi mano. Cornelia le rozó los dedos para darle ánimo, o acaso para recibirlo de él. Al mismo tiempo, Septimio saludó a su antiguo general levantando el brazo. Salve, Imperator. Los marineros de la Seleucía habían abierto ya una parte de la regala que giraba sobre Goznes para tender una pasarela hasta la barca, prácticamente abarloada junto a ellos. A un gesto de Pompeyo, dos de sus centuriones bajaron por la plancha. En realidad, se trataba de dos supervivientes de farsalía a los que había ascendido por ser lo más parecido a soldados de verdad que le quedaba. Pero eso va a cambiar enseguida, pensó, observando con satisfacción a Septimio, al otro centurión y a los seis gavinianos. «No me gusta que hayan venido a buscarte así», murmuró Cornelia cuando se volvió para despedirse de ella. «No es digno de ti, por mucho oro que lleve esa barca». Él le tomó ambas manos y recitó unos versos de Sófocles. Su cultura literaria era limitada, pero Filipo se los había enseñado mientras se aburrían en el puerto de Alejandría esperando audiencia, pues le habían parecido adecuados a la situación. Cuando un hombre se acoge a la protección de un tirano, se convierte en esclavo aunque como hombre libre haya llegado. «Tú no eres esclavo de nadie, Neo. Ni lo seré, Cornelia. No te preocupes». Pompeyo se acercó más a ella y bajó la voz. «Cuando le busque las cosquillas a ese rey niño y sus eunucos, descubrirán que el nuevo amo de Egipto se llama Neo Pompeyo Magno y tendrán que bailar al son que yo les toque. Ten cuidado, por favor. Dicen que los eunucos son muy intrigantes». «Será porque tienen algo femenino», respondió Pompeyo, de buen humor. La presencia de Septimio y el Fénix grabado en la coraza de Aquilas eran presagios de que todo iba a ir bien. Después se apartó un poco de Cornelia y, dirigiéndose también a su hijo, añadió. «En cuanto compruebe la situación, haré que os vayan a buscar. Y desde luego que no será en una simple barca de papiro». Por fin, bajó por la pasarela, ayudado por Filipo y por Escites. La toga siempre era un engorro para moverse, y no quería dar un espectáculo tropezando con sus pliegues y cayendo al agua patas arriba delante del general del rey. Cuando plantó el pie en la barca egipcia, Aquilas le saludó estrechándole la mano con fuerza. Aunque Pompeyo tendía a pensar que el mejor militar griego era inferior al peor soldado romano, el general de Ptolomeo le dio buena impresión. De unos cuarenta años, tan alto como él, se mantenía en forma y llevaba bien arreglada la barba cobriza sin resultar relamido. «Es un honor conocerte, Neo Pompeyo Magno», dijo Aquilas. «Ahora que te tenemos con nosotros, esta absurda guerra contra la usurpadora no durará más que unos días, los que tarden sus tropas en huir espantadas de tu fama. Gracias por tus amables palabras, Aquilas. ¿Me permites que salude a un viejo amigo?» Septimio se cuadró ante él, pero Pompeyo se olvidó de todo protocolo y lo abrazó con fuerza, clavándose la falderáe en el pecho. Estaba tan feliz de reencontrarse con un veterano de los viejos tiempos, su época de gloria. Cuando se separaron, mientras Filipo se apresuraba a recomponerle los pliegues de la toga, Septimio dijo. «Señor, permite que te presente al centurión Tiberio». Salvio saludó marcialmente, y después lo hicieron los cuatro soldados gavinianos. Por primera vez en muchos días, Pompeyo se sentía como en casa. Mientras la barca se alejaba de la seleucía y se dirigía hacia Pelusio, recordó con Septimio la toma del nido de águilas donde tenían su guarida aquellos piratas cilicios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.